Muy buenas gente, aquí es Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. En la descripción también se encuentra el link a nuestro Patreon, donde pueden apoyarnos si lo desean. Dicho esto, disfruten la novela. Bueno gente, esta novela es patrocinada por Leónel Martínez, gracias por apoyar al canal. Bueno gente, esta novela es patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 301 Cígname Audio Novelas, un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas, no olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Bueno, muy bien, rana, he visto lo leal que me eres, estoy muy complacido. Lin Fan apretó la píldora medicinal, esta el poder medicinal de la píldora medicinal es muy fuerte, con líneas doradas en la superficie, y gira y gira, e incluso el fuerte poder medicinal también aparece en la superficie, y es muy extraordinario de un vistazo. ¿Qué demonios? Frog estaba atónito, y el forajido ni siquiera quería hervirse, y se elogió a sí mismo por su lealtad. Levantó la cabeza, el jefe de ojos de rana. ¿Éxito? Pero cuando vio que la pastilla estaba en las manos del forajido, su rostro verde se volvió aún más verde. Frog, lo lograste, Lin Fan estaba muy satisfecho. La habilidad de Frog lo sorprendió. ¿Por qué tu expresión se ve extraña? ¿Es porque estás demasiado cansada? Puedo dejarte descansar un rato. Ahora está de muy buen humor, pero no esperaba que la rana refinara la píldora e a Benly Rank. Pero el peligro es relativamente alto, pero si sigue siendo así en el futuro, está muy dispuesto a seguir refinando la rana. No, estoy demasiado emocionado. Rana mostró una sonrisa, pero la sonrisa era más fea que el llanto. No esperaba que la píldora tuviera éxito, y el forajido se la llevó. Los materiales en esto son todo su antiguo dinero. Si no tiene éxito, al menos no hay esperanza, pero ahora lo ha logrado, lo cual es realmente difícil para él aceptar. La riqueza acumulada a través del trabajo duro es completamente hacer vestidos de novia. Para otros. Pensando en ello, pensando en ello, la rana de repente se asombró y lloró. Maestro, estoy bien, estoy feliz de llorar, no esperaba que esta rana hiciera una contribución tan grande al maestro, estoy muy feliz. La rana yacía en el suelo, con las patas delanteras apretadas en puños y seguía golpeando el suelo. Con el corazón roto. El viejo fondo va a ser vaciado, ¿por qué eres tan estúpido? ¿Qué tipo de píldoras medicinales se refinan a la fuerza? Y ahora se acabó, se acabó. Lin Fang se agachó y le dio unas palmaritas en la cabeza a la rana. Rana, ¿puedes pensar en mí así? Estoy muy contento como propietario, no te preocupes, tomaré bien este medicamento y no puedo desperdiciar tu arduo trabajo. Ron. Honrado. Los ojos de Frog estaban nublados por las lágrimas, y el grito fue devastador y triste, si no quisiera morir, habría golpeado su cabeza contra el suelo y se habría enterrado vivo. El gran movimiento atrajo a los ancianos de la secta. Tuer, ¿alguien acaba de refinar la píldora de rango celestial? Tian Shu se convirtió en una serpentina y vino desde lejos, con la voz trémula, como si no pudiera creerlo. Lin Fang arrojó la píldora medicinal en su mano, bueno, una píldora medicinal de rango celestial de bajo grado. Tian Shu se paró junto a Lin Fang y miró la medicina a medicina con cuidado, esta medicina es de alta pureza, y es también entre la medicina de grado celestial de grado bajo. El nivel superior. Esta rana es mi mascota monstruosa, y la habilidad de alquimia es muy buena. Aunque solo causó un pequeño problema, afortunadamente no hay problema. No lo ocultes, la rana es su monstruo mascota, aunque tiene cuidado, pero respétate. Eso ya es bastante bueno. El genio del cielo, elogió Tian Shu, cuando vio a la rana, obviamente estaba atónito, como si no esperara que esta pequeña rana fuera tan capaz. La rana triste detuvo sus lágrimas cuando escuchó el elogio de alguien y se paró sobre sus patas traseras, píldoras de rango celestial, es solo una idea trivial. Si no fuera por mi débil cultivo, refinar estas píldoras sería fácil y fácil de hacer. Agarrar. Dijo que estaba gordo, realmente comenzó a respirar. Extraño Tian Shu miró fijamente a la rana, como si tratara de ver a través. La rana se sintió incómoda con esta mirada, y siempre sintió que la mirada era muy agresiva e incómoda, pero olvídalo, era una rana que podía refinar el elixir de rango celestial, y era normal llamar la atención. Lin Fan, maestro, creo que es posible que los alquimistas de la secta sigan a esta rana para aprender la técnica de la alquimia. Si pueden aprender algunas técnicas de alquimia, también podrán suministrar una buena medicina para la secta en el básicamente, ponte al día con otras sectas. Bueno, tiene sentido, tiene sentido. Tian Shu Fu su asintió y dijo. La opinión de tú eres muy buena. Es una buena opción dejar que los maestros de alquimia de la secta aprendan de la rana. Frog levantó la cabeza, enseñar a otros. ¿La alquimia? No lo hagas, no lo hagas, estoy lleno y busco problemas. Pero se murió de hambre. Rana, te daré una oportunidad, Lin Fan agarró la rana en su mano, la piel suave se sintió bien cuando la apretó. Maestro, deja de pellizcarme, pellizcarme y lastimarme, yo lo haré. Frog se sintió humillado, quería resistirse, pero no pudo. Este forajido es realmente demasiado aterrador, demasiado aterrador. Bueno, así es, Lin Fan sonrió, maestro, deje que los maestros de alquimia de la secta vengan. Si tengo tiempo para aprender de esta rana, primero tengo que ir a retirarme. Ve, estás en Juesan ciudad. El asunto, el maestro ya lo sabe, es muy bueno, realmente bueno, dijo Tian Shu con alivio. Su discípulo es realmente poderoso, ha superado sus expectativas, su fuerza es fuerte y el rey del vice, arma del hueso negro de la secta deidad no es su oponente. La velocidad de crecimiento es realmente demasiado rápida, pero a él no le importa tanto y ni siquiera piensa en ello. En su mente, solo hay un pensamiento, es decir, es un genio, el cultivo es rápido y no puedes aceptarlo. Dentro de la habitación secreta. Consulta los puntos. Créditos. 52, 12, 80. Eigo es una buena persona. Vino a la ciudad de Juesan para robar cosas y trajo a tanta gente. Él mismo lo golpeó hasta matarlo y los puntos ganaron mucho. Es muy tranquilo y ya ha experimentado millones de puntos. Apenas 500.000 puntos, no importa en absoluto. El cultivo lleva tiempo y no es fácil aumentar la penitencia. Actualización. Todavía no hay actualización a la formación de espada divina. Aunque esta técnica es poderosa, todavía es un poco inútil en comparación con el cuerpo de arma Bajra del mundo antiguo. Consumo de 300.000 puntos. Cuerpo Bajra del mundo antiguo, quinto piso. Características. Cuerpo de arma de luz tranquila, naturaleza de Buda, destrucción, mejora física extrema, ligereza, sentido de la tierra, sentido del mundo antiguo. El cambio no es grande, pero al mejorar esta práctica, el poder en el cuerpo aumenta repentinamente, formando un tornado que se esparce en el cuerpo, condensando todo el poder. Detrás, varios rayos de luz penetraron el vacío como una pieza de entrenamiento, penetrando en una dirección desconocida. Todo esto es naturaleza humana, por lo que no está en el corazón. Las células del cuerpo continúan devorando estas fuerzas, y el fondo aumenta gradualmente, pero aún queda un largo camino por recorrer. Ir al nivel de gran perfección. Todavía hay más de 200,000 puntos. De hecho, la formación de espada divina se puede mejorar. Es una buena práctica. Olvídalo, mejoremos. Consume 140,000 puntos. Formación de transformación de espada, tercer piso. Características. Dominio de espada avanzado, intención de espada, aumento de velocidad extrema, aumento extremo percibido y control de habilidad de espada. ¿Es este aumento extremo en la percepción debido a esto? ¿Características, y hacen que su sentido del olfato sea extremadamente sensible? Los creyentes celestiales usan cambiar de piel y retener el aliento para esconderse en los cuerpos de sus súbditos. Este tipo de método oculto es muy difícil de encontrar, pero frente a él, es inútil, parece que esta es la razón. Inmediatamente, la feroz intención de la espada flotó detrás de él, y sintió que había alcanzado el pináculo de su dominio del Kendo. Según la descripción de la rana, las tres espadas del emperador eran originalmente una, pero se dividieron en tres espadas. Si se puede encontrar el núcleo, las tres espadas del emperador se pueden combinar en una sola. Es un poco interesante, y hace que la gente tenga un poco de esperanza. El yo actual parece ser más fuerte nuevamente, y el fuerte corazón de expansión es difícil de eliminar. Este tipo de sentimiento realmente necesita una persona fuerte para aplastarse bien, de lo contrario, habrá un gran problema. Debe ser suprimido. 81 sorteos consecutivos. Se consumieron más de 80,000 puntos en un instante, y solo quedaban 280 puntos. ¿Dibuje una lotería de oro? De repente, apareció una fila de avisos de lotería. Ha pasado un tiempo desde que hubo un sorteo de lotería, algo bueno debe ser sorteado. Sankin está en la cima, estoy dispuesto a usar la felicidad de la vida de una rana a cambio de las cosas buenas que he dibujado. Felicitaciones por dibujar una botella de píldoras medicinales de cultivo de alto grado en... El suelo. Técnica del cuchillo. Felicitaciones por dibujar. Mirando estos consejos, algunas cosas estaban bien, pero no cumplieron con las expectativas, cosas emocionantes y emocionantes. Hay bastantes pastillas y ejercicios, pero no los necesita. Sigue recordando, mi corazón también está un poco nervioso. A pesar de la autohipnosis, no te lo tomes demasiado en serio, solo juega casualmente, pero cuando llega el mensaje, todavía me importa mucho. Bendíceme, debo dibujar algo bueno. En ese momento, Kongmen seguía recordándole que le agradeciera su patrocinio, lo que hizo que la gente se sintiera desesperada e incluso quisiera morir. Repentino. Con una pista, se quedó un poco sin palabras en estado de shock. Felicitaciones por obtener el buff sin calificaciones. Cuanto más luchas, más fuerte te vuelves. Joder. En este momento, Lin Fang se quedó atónito por un momento, con un impulso indescriptible. Desde la lotería hasta ahora, lo que más espera es la aparición de dos cosas, una es el nivel eterno y la otra es el nivel sin grado. Estas dos cosas definitivamente no producirán cosas malas. Cuanto más pelees, más fuerte eres. Cuanto más emocionado estés en la batalla, más fuerte se volverá tu fuerza. Puedes acumular información de la batalla loca, y no hay solución para buff. Esto es un poco malo. Lin Fang estaba un poco bloqueado, su corazón estaba hinchado, pero en este momento, se hinchó aún más, lo que lo hizo sentir bien. En el futuro, habrá un camino más para que él mejore sus antecedentes, y sigue siendo su camino favorito, es decir, volverse más fuerte en la batalla. No quería decir más, y contuvo la ebullición. Sangre en su cuerpo. Firme, debe ser firme, y no debe ser complaciente. Luego sacó la píldora medicinal y a Benly Rank, se la metió en la boca, tomó un sorbo de algunas píldoras medicinales, suprimió el shock y no podía estar demasiado emocionado. Inmediatamente, la píldora medicinal entró en el cuerpo y se abrió en un instante, y una enorme fuerza medicinal atravesó el cuerpo. Jejeje. Aunque la medicina era fuerte, comenzó a sonreír. Capítulo 302 Puedes llamarme Frogmaster, tercera actualización, el maestro de alquimia Zongmen recibió un aviso del élder Tianxu y se reunió en Wodifeng. Ninguno de estos maestros de la alquimia es joven, algunos tienen canas y otros son de mediana edad, pero en este momento, todos están muy desconcertados. El élder Tianxu nos reunió en el pico invencible, ¿qué significa? No sé, todavía estaba desarrollando una nueva técnica de alquimia y me detuvieron. Tengo que regresar rápidamente para continuar con mi investigación más tarde. Acabo de hacer una olla de elixir de bajo grado, y estaba a punto de tener éxito, pero no esperaba que se interrumpiera directamente, lo que resultó en que el elixir se volviera inferior, lo cual es realmente una pena. Practico mucho. Una píldora de bajo grado en el nivel del suelo estaba a punto de tener éxito, pero el anciano Tianxu dio un grito de sorpresa, se estremeció y falló directamente. ¿Oye? ¿Están todos aquí? Tianxu apareció los maestros de alquimia frente a ellos son los pilares de respaldo de la secta. Si no es para ellos inventar alquimia para la secta día y noche, me temo que será difícil llenar las píldoras de medicina que los discípulos de la secta necesidad de cultivo. Ver al anciano Tianxu. Sí. Tianxu asintió, y luego una rana saltó directamente desde atrás y se paró junto a Tianxu. ¿Esta rana está tratando de enseñarles a estos pequeños novatos a hacer alquimia? Dijo Fro con orgullo. Sin embargo, tan pronto como salió este comentario, inmediatamente atrajo un ataque grupal. Maldita sea, ¿quién es esta rana? Nos está humillando así. ¿Somos novatos? Ja ja ja, qué broma. He estado refinando píldoras durante 20 años, y puedo refinarlas a voluntad, y puedo hacer una en dos botes. ¿Quién puede compararse conmigo con esta tasa de éxito? Tianxu no habló y dejó que la rana lo hiciera todo sola. Estos son los maestros de alquimia de la secta. Han hecho grandes contribuciones a la secta. Pertenecen al héroe. Incluso si es él, a veces está agradecido con estos maestros de alquimia. Día y noche, se dedicó a la alquimia. Proporciona un flujo constante de píldoras medicinales para los discípulos de la secta, para que Januazón crezca gradualmente. Cállate Benfrogfrog. De repente tuvo ganas de reír cuando escuchó lo que dijeron estos pequeños novatos. Las píldoras medicinales de nivel humano solo se pueden hacer con dos ollas, pero es realmente un fracaso de fracaso. Incluso un novato en alquimia no se puede contar, la voz simplemente cayó. Un anciano de cabello blanco, que se soplaba la barba y lo miraba fijamente, dijo enojado. Rana, eres tan franca, tienes dos hornos en un horno, ¿qué tan alta es la tasa de éxito cuando dices que ni siquiera eres un novato? El anciano te preguntó, ¿sabes cómo refinar el elixir de nivel humano? Y el nivel de Shuan nunca lo toman en serio, o incluso lo desprecian. Refinación. Inmediatamente, la escena se convirtió en un caos. Arrogante. Es arrogante, realmente enoja al anciano. El élder Tiang-su nos pidió que viniéramos, vino a ser humillado por esta rana. Quiero guisar esta rana. Tiang-su parecía indiferente, por estas palabras, no sintió que lo que dijo la rana fuera demasiado lejos, sabía que las bendiciones de estas personas habían llegado. Refinar la píldora y a Benly Rank y aún no comprender el poder de la ley, esto es simplemente imposible en el sentido común. La alquimia es un trabajo técnico, y no importa cuán fuerte seas, puedes hacer píldoras medicinales, debes tener una formación profunda. Cállate Ben-Frog. Frog estaba muy enojado. Efectivamente, estos son forajidos, e incluso trataron de estofarme. Soy una rana que ha vivido durante decenas de miles de años, pero tu antepasado vivo es así de odioso. 1. Como forajidos, no entienden el respeto en absoluto. En un instante, la escena se calmó. Vi que la rana abrió la boca, y el Danuomuani tingiró, y de repente, salió un soplo de hierbas medicinales. Los rostros de los maestros de alquimia de la secta cambiaron ligeramente. Tiene un aura tan fuerte de píldoras medicinales, este caldero es extraordinario. Sí, este caldero probablemente ha refinado muchas píldoras medicinales, lo cual es un tesoro del mundo, pero lo que está tratando de hacer esta rana es porque quiere hacer alquimia frente a nosotros si no puede hacerlo. Él, antes de que terminaran las palabras, sucedió una escena que las hizo aterradoras. Vi que varias hierbas medicinales comunes salieron y se fusionaron en el horno de píldoras. HMPH, un grupo de novatos, vamos a ver la habilidad de esta rana. Abrió la boca de nuevo y la llama salió disparada, convirtiéndose en un dragón de fuego, envolviéndose alrededor de la estufa de píldoras, rociando llamas y quemando directamente la estufa pastilla roja. La rana usó directamente varias técnicas pequeñas de alquimia, y con facilidad, un aroma de alquimia salió volando. Esto. Todos estaban conmocionados y ni siquiera podían creerlo. ¿Qué tipo de técnica de alquimia acaba de usar esta rana? ¿Por qué nunca la había visto antes? ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Es demasiado rápido para convertirse en una píldora? Se. Abrió el horno de píldoras y flotó una olla de píldoras. Afuera. Esta es una píldora medicinal de alto grado a nivel humano. Es fácil, sin ninguna dificultad y no fallará, dijo Frog con calma, luego abrió la boca nuevamente y salieron algunas hierbas más. Los maestros de alquimia de la secta quedaron atónitos. ¿Va a ser alquimia otra vez? Si no limpias el horno de alquimia, puedes alquimia directamente, ¿no producirá impurezas medicinales? Y esta sensación de control es demasiado poderosa. De método, de lo contrario absolutamente imposible. Justo cuando estaban pensando, el horno de píldoras se abrió de nuevo, y varias píldoras salieron flotando. Píldoras medicinales de alto grado de rango misterioso, pero eso es todo, simple y fácil. En este momento, los maestros de alquimia de la secta quedaron estupefactos y estupefactos, como si hubieran visto un fantasma. Refinan las píldoras con cuidado, controlan el calor y combinan las proporciones de los materiales medicinales, solo porque temen los problemas, pero en su opinión, esta rana inventa píldoras a su antojo y no les presta atención en absoluto. Lo que realmente los hace sentir extremadamente aterradores. Esto es. De repente, el fuerte olor a hierbas medicinales llenó el espacio, y después de olerlas, estaban llenas de energía. El que puede tener este efecto, podría ser. Ya no pueden imaginarlo, y se sienten llenos de energía después de inhalar. Este es el efecto que solo las píldoras de medicina a nivel de la tierra pueden tener. ¿Cómo podría ser esto, qué tipo de habilidad de alquimia es esta? Abre. Frog prestó más atención. Con su fuerza actual, refinar la píldora medicinal del nivel de la tierra era perfecto, y refinar la píldora medicinal del nivel del cielo era realmente reacio. Había un problema con el uso anterior del método secreto, y era realmente imposible cruzar el nivel de la ley. Pero esto también se debe al cuerpo principal. El cuerpo de la rana está algo implicado. Si es un humanoide, me temo que este problema no ocurrirá. Inmediatamente, una pastilla de bajo grado salió flotando. Esta es una píldora de medicina a nivel de la tierra. Es asombroso, es una revelación, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, sería increíble que la píldora de medicina a nivel de la tierra pudiera refinarse tan fácilmente. ¿Quién es? No podemos vencer el poder de la alquimia de esta manera. Tian Shu estaba horrorizado y admiraba la habilidad de alquimia de su discípulo, esta mascota monstruosa, hasta el extremo. Incluso los mejores maestros de alquimia de la secta del santo templario no pueden compararse con esta rana en la refinación de píldoras a nivel de la tierra con tanta calma, como si no hubiera problemas. Por casualidad, debido al material, solo se puede refinar una píldora de bajo grado. Si el material es más puro, no será un problema mejorar la calidad al grado medio. ¿Eres un novato? Las personas que habían estado tan avergonzadas y enojadas al ver esta escena ahora, también están dispuestas a inclinarse y suspirar. Tian Shu abrió la boca y dijo, Esta es la mascota monstruosa del invencible Peag Master Lin Fan. Te enseñaré alquimia en el futuro. Debes estudiar cuidadosamente y aplicar lo que has aprendido a la secta. La multitud estaba extático. Anteriormente, pensaron que la rana era un poco arrogante, pero después de esta serie de alquimia, descubrieron que la rana debe ser una verdadera maestra de la alquimia. Sí. Todos asintieron y miraron a la rana con una mirada de admiración. En ese momento, la rana levantó la cabeza con orgullo, mostrando una especie de, ¿has visto? Si la habilidad de alquimia de la rana te ha convencido. Si no fuera por la falta de cultivo, que era la píldora de la tierra, ¿qué era la píldora del cielo y qué era la píldora divina? Esto es demasiado, y tiene que reducirse la velocidad. La rana saltó y dijo, No es difícil aprender alquimia con Benfrog, pero te enseño la técnica de la alquimia, y es tu mentor, y debes adorar al maestro tres veces. Brindo por ti. Las condiciones aquí son simples, y no haré esas escenas de personas inspiradoras. Es simple. Aquellos que estén dispuestos a aprender mis habilidades de alquimia pueden inclinarse. Algunos de los maestros de alquimia presentes tenían cabello blanco. Este momento, también comenzó a saludar. La edad de la rana es mayor que la de los antepasados de estas personas. Bueno, es muy bueno. Frogg sintió que era respetado y estaba de buen humor. Antes de que el forajido tomara el tiandan, no le importaba. Lo único que avergonzaba a todos era que no sabían cómo llamar a la rana con las poderosas habilidades de alquimia frente a ellos. En el futuro, aprenderé el arte de la alquimia conmigo. Puedes llamarme maestro rana. Sin embargo, debido al pequeño tamaño, el impulso obviamente no es suficiente. Estudiantes vean a Frogmaster, todos gritaron y dijeron respetuosamente. La rana sintió satisfecha, Muy bien, entonces comenzaré a enseñarte alquimia, pero todos ustedes son basura, todos son novatos, los conceptos básicos son realmente inútiles, este maestro rana debe enseñarles desde cero, si alguien no tiene cuidado, este maestro de ranas definitivamente te educará bien. Ante tal humillación, la multitud no tenía ninguna insatisfacción, sino que esperaba con ansias. ¡Qué honor ser enseñado por un verdadero maestro de la alquimia! Unos días más tarde. Dentro de la habitación secreta. Es tan lento. Valor de práctica ascética. 23, 99, 20, 50 Esta acumulación es realmente demasiado lenta, además del valor de práctica ascética anterior, es sólo más de 20 millones, y quiero acumular la práctica ascética al cuarto al quinto nivel de Tiangang. Vale la pena, realmente requiere un poco más de trabajo. Estaba tan molesto ahora que no sabía qué decir. Capítulo 303 Creo que el hermano mayor Lee no tiene absolutamente ningún interés en mi muera. Tan triste, tan cruel. Idiota, quien te hizo refinar así, ni miras el calor, eres ciego, te quitas los pantalones y te chupas el trasero. Amo de las ranas, cálmate, sé que está mal. Tú, tonto, has hecho píldoras medicinales como esta. ¿Sabes por qué puedes hacer una olla con cuatro hornos? Es por tu retraso mental que te has convertido en un desperdicio. En el futuro, usarás el método de este maestro rana, pero primero quítate los pantalones y deja que este maestro rana muerda. En la sala de alquimia, el alquimista de la secta se sonrojó de emoción. Aunque fueron golpeados como un golpe humillante, ellos descubrieron que las técnicas y habilidades de alquimia enseñadas por el maestro rana eran realmente buenas. Es tan fácil de usar que incluso les hace sentir como si hubieran abierto un nuevo mundo. Este conocimiento nunca ha sido visto antes. Es genial, es realmente genial. Aunque no golpeó al forajido, se consideraría un mal aliento cuando le dispararon a su mismo clan. Frog estaba encantado, agarrando la regla con sus garras y apuntando a su trasero. Es solo un cigarrillo, es genial, no lo quiero. El pequeño cuerpo está golpeando, patrullando, y si aprovecha la oportunidad equivocada, será castigado de inmediato. Para esos maestros de alquimia de secta, estaban muy emocionados y, después de ser golpeados, recordarían lo que salió mal. El maestro rana es realmente un maestro estricto. Aunque duele un poco, es realmente bueno para nosotros. No debemos defraudar al maestro rana. Es bueno. Si les haces saber que el comportamiento de la rana es solo venganza, no saben qué pensar. La rana estaba de buen humor, pero de repente alguien la agarró. Sé presuntuoso, deja ir a este maestro rana, dijo Frog enojado, ahora ha sido llevado a la identidad del maestro rana, y es el mentor de todos los maestros de alquimia en la secta, y su estado es diferente. Frog, eres muy arrogante. Lim Fan salió del retiro y vio a Frog inventando alquimia en la puerta del papa. Al escuchar este sonido, el corazón de la rana saltó violentamente. Wow, maestro, finalmente saliste, la cabecita de Frog vaciló por un segundo y finalmente eligió a Gou, Frog Frog realmente quiere matarte. Lin Fen Lor. El maestro de alquimia Thong me envió a Lim Fan también respetuosamente. Saludó que todos sabían que el maestro de las ranas era la bestia de Lor Lin Fen. Lim Fan miró la situación de estos maestros de la alquimia. Uno de ellos se quitó los pantalones y se quedó allí con la cara sonrojada. Luego miró a la rana de manera extraña. ¿Cuándo tuvo esta rana tal pasatiempo? La rana se sobresaltó. Maestro, Ben Frog ahora les está enseñando alquimia y es su maestro de ranas, pero son demasiado estúpidos. Para que recuerden, solo pueden bombear sus traseros. Tienes una muy buena idea. Ah. Lim Fan sonrió extrañamente, como si hubiera visto a través de todo, esta rana tenía la sensación de vengar su venganza personal. Maestro, me duele, las lágrimas de Frog eran confusas y estaba un poco herido, creía que si pedía ayuda, nadie lo ayudaría si lo seguía para aprender el arte de la alquimia. Ve a la alquimia. Todavía tiene algo que hacer ahora, así que puso la rana en el suelo y atacó la montaña del maestro. Finalmente me fui, Frog respiró aliviado, era demasiado peligroso en este momento, estaba atrapado en las manos de este forajido, y su hígado estaba a punto de saltar, y luego dijo con severidad. ¿Qué estás haciendo, Don? No te apresures, alquimia, este maestro rana es muy severo. ¿Ya no te duele el trasero? Siendo intimidado a manos de este forajido, solo puedes tratar a estos pequeños novatos con dureza. Es una rana que ha vivido durante decenas de miles de años y sus habilidades de alquimia son extraordinarias. Hasta ahora, nunca ha conocido a un maestro de la alquimia que pueda compararse con él. Pico de la montaña. Maestro, ¿el retiro terminó? Lim Fan se acercó al maestro y se sentó a un lado, bueno, el retiro terminó, estoy listo para atacar el quinto nivel de Tiangang y entender las leyes, pero la base no es suficiente, y necesito acumular más. No te apresures, discípulo, la velocidad de tu práctica ya es la más rápida que he visto como profesor. Dijo Tian Shu, pero también suspiró, afortunadamente, no es la misma edad. Como este niño, de lo contrario sería muy difícil. Lim Fan, maestro, después de decapitar a Igu en la ciudad de Yuesan. Obtuve una pintura, entré al centro de conferencias de la secta de la Deidad y vi el verdadero rostro del líder de la secta de la Deidad. Sorprendido, ¿has conocido al rey de la secta? Sí, lo he hecho, pero es un poco diferente de lo que pensaba. El rey de la secta son dos enanos, y son extremadamente feos. Los dos están colocados juntos y escondidos debajo de la túnica. Dilo cuando llegues. Dos bajitos, son extremadamente feos, podría ser él, Tian Shu estaba atónito, un poco inseguro. Maestro, ¿de quién está hablando? Preguntó Lim Fan. No estoy seguro de ser un maestro, pero de acuerdo con lo que dijiste, si tienes esta habilidad, solo debería haber demonios dobles Yin y Yang. Estos dos son la mano derecha del rey de la secta anterior, nadie conoce sus orígenes, y siempre han seguido al maestro anterior. Los dos han desaparecido desde que el rey de enseñanza anterior fue suprimido por nuestra secta. No sé si los dos que estás mirando son ellos. Tian Shu lo pensó, pero no estaba muy seguro. Si son ellos dos, me temo que hay una conspiración. Lim Fan, maestro, una cosa más a tener en cuenta es que la secta de la deidad puede continuar aprovechándose de los niños recientemente y usar algún método secreto para activarla. Las artes demoníacas son contrarias a las relaciones humanas y son extremadamente crueles. Saquean a los niños. Después varios entrenamientos, pueden convertir a esos niños en todo tipo de seres sombríos, pero sus cuerpos se distorsionarán. Incluso se puede decir que es aterrador. Maestro, mis discípulos permanecen en la secta y no pueden progresar por el momento. Quiero aprender sobre la secta, dijo Lim Fan. Bueno, vamos, pero debes tener cuidado. Has roto los principales eventos de la secta de la deidad muchas veces, la secta de la deidad no debería dejarte ir, toma esto, si te encuentras con un oponente sin igual, aplástalo directamente, puedes respirar directamente en silencio en el canal del vacío. Tian Shu sacó un talismán, que contenía el poder de la ley del vacío. Lim Fan lo guardó, esto es algo bueno, si es realmente imposible hacerlo, no es imposible retirarse directamente. Por supuesto, la posibilidad de usar esta cosa todavía es relativamente baja, e incluso se puede decir que no es necesario. Si alguien realmente puede esforzarse hasta tal punto, realmente tiene que agradecer a la otra parte. Después de todo, esta es la persona que puede eliminar su sensación de hinchazón. Deja al maestro y vuelve a la montaña. Hermano Mayor Lin en la distancia, llegaron Dao Tianu a Mimeiber. Hermano menor Dao, ¿son estos el hermano y la hermana menores? Lim Fan miró hacia arriba y hacia abajo, sus orejas aún conservaban el símbolo del demonio celestial y el clan zorro, lo cual era un poco interesante, y al mismo tiempo entendió por qué el el rey celestial Dao podría ignorar la sorpresa entre las personas y los zorros. Porque este día, el clan del zorro demonio es lo suficientemente hermoso. Meier ha visto al hermano Mayor Lin. Gracias hermano Mayor por darme las pastillas para ayudarme a superar la catástrofe, susurró Meier, sintiéndose un poco nerviosa, como si no se atreviera a hablar con Lim Fan. Lim Fan sonrió y dijo, No gracias, mi hermano menor y mi hermana pueden romper esto con el hermano menor de Dao, de todos modos, espero que los dos sean felices. Originalmente quería decir que ignorar a los seres humanos y las bestias es bueno. Y prueba que el amor puede ignorar la raza. Hermano Mayor, hay algo de lo que hermano menor se siente obligado a hablar, dijo Dao Tianwan. ¿Qué pasa? Ahora está listo para dejar la secta y buscar la secta deidad. Después de todo, la secta deidad está demasiado escondida para esperar eternamente a que la otra parte llegue a la puerta. Para que la secta ya no se vuelva más fuerte, la secta de la deidad debe ser destruida. Meier me dijo que hay un estanque de agua a miles de millas de la tierra de su raza, pero recientemente este estanque de agua se ha agotado inexplicablemente, dijo Dao Tianwan. No podía imaginar qué sería hacer que esa piscina se secara. Lim Fan, esta piscina está agotada, ¿podría haber algún problema con ella? Dao Tianwan, hermano mayor, no sabes, esa piscina proviene del suelo y hay un flujo constante. Es muy difícil de drenar ahora que se ha secado repentinamente, el hermano menor piensa que debe haber un problema, así que quiero informarlo a la secta para que la gente pueda echar un vistazo. Lim Fan se quedó en silencio por un momento, si algo sale mal, debe haber un demonio, por lo que tiene que echar un vistazo. Está bien, el hermano mayor está a punto de salir a practicar, regresa allí para verificar y ver qué está pasando. En este momento, Meier sacó algunas frutas del anillo de almacenamiento, hermano mayor Lim, estas son todas mías. El producto especial del clan, lo traje especialmente a mis mayores para que lo probaran. Eres muy educado, dijo Lim Fan con una sonrisa, tomando las frutas. Luego se miraron el uno al otro cuidadosamente. Meier inclinó la cabeza un poco avergonzada por Lim Fan. Dao Tian Wang sonrió y no le importó en absoluto, pero creía en el hermano mayor Lim y nunca tendría pensamientos irrazonables sobre Meier. Lim Fan, no se ofendan, hermanos y hermanas. El hermano mayor nunca ha visto el clan zorro demonio celestial, pero es la primera vez que lo ve, por lo que tiene un poco de curiosidad. Meier sonrió y dijo, Hermano, si pasas por el clan zorro demonio celestial, puedes ir allí y echar un vistazo, tal vez el hermano mayor también pueda conocer a alguien que te guste. En opinión de Lim Fan, la nuera de este rey celestial es una un poco complicado, y ella realmente sabe cómo vender a su familia. Sin embargo, él no está interesado, todo su poder tiene que ser aportado al camino de los fuertes, como puede ser desperdiciado en humanos y bestias. Hermano menor Dao, hermano menor y hermana, saldré primero por mi hermano. Ustedes permanecen en la secta. Cuando regresen la próxima vez, pueden volver a estar juntos. No puede esperar para salir ahora. Se siente como si hubiera muchas cosas increíbles ahí afuera esperándolo. Después de explicar, vio a Dao Tianwan irse, y luego rasgó el vacío, escapó directamente a él y atacó el cielo y la tierra distantes. Rana suspiró. Finalmente se fue, este desesperado se queda aquí, lo pasó mal. Pero estaba muy emocionado, porque se convirtió en un maestro de las ranas y podía sintonizar a estos pequeños casualmente. Para las ranas, esta vida es realmente muy interesante. El capítulo 304 resultó estar usando este método, primera actualización, entre el cielo y la tierra, tranquilo y pacífico, una figura se desplaza en el vacío, el vacío sin fin va contra la corriente, se extiende automáticamente y abre paso. En la distancia, apareció una ciudad. Ciudad de los cinco dedos. Hay mucha gente aquí, y es muy animado. Innumerables residentes de la ciudad caminan por las calles, gritando en un flujo interminable, todo lo cual muestra la prosperidad de Yanuazon. Y esta ciudad es también una de las ciudades más prósperas de la secta Yanua. Al mismo tiempo, cuanto más próspera es la ciudad, más familias hay. Muchos miembros de la familia, algunos ingresan a la secta Yanua para practicar y otros se quedan en la familia para servir. Hay seguidores de la secta deidad aquí. Lin Feng se paró en el vacío y sintió claramente que había maestros en la ciudad, y la atmósfera era como un arcoiris. Obviamente, es normal que un maestro se siente en la ciudad. Yun Yan ve al señor Lin Feng. Justo cuando estaba investigando la ciudad, una figura se levantó de un patio en Ucicheng y apareció a su lado. Cuando Lor Lin llega, Yun Yan se ha perdido para darle la bienvenida. Por favor, perdóname, Yun Yan vestía una túnica Cian y su rostro estaba resuelto. Sintiendo la llegada de este aliento, me acerqué directamente. Lo más candente en la secta últimamente es la aparición del Peac Master of Invincible Peac, uno de los Diez Picos. Al mismo tiempo, Peac Master Lin también es el verdadero discípulo del élder Tianxu. Respetuosamente. El élder Yun es muy educado, acabo de salir de la secta para practicar, pase por la ciudad de los Cinco Dedos para ver si hay creyentes de la Deidad escondidos en ella, dijo Lin Feng con una sonrisa, el propósito principal de salir ahora. Es buscar activamente a los creyentes de la Deidad, por lo que cada vez que pase por una ciudad, no la dejará ir. Yun Yan, Lin Feng Zhu, yo y algunos hermanos menores revisamos la ciudad todos los días. Todavía no hemos encontrado ningún cultista de la Deidad. Sin embargo, estas sectas de la Deidad están muy ocultas y son difíciles de encontrar. Echa un vistazo, Lin Feng asintió, su forma de verificar es diferente a la de los demás, puede ver lo que otros no pueden ver. Yun Yan se sorprendió, ¿qué piensas? Cuando inspeccionaron a los miembros de la secta de Deidad, todos tuvieron que pasar por capas de investigaciones, y finalmente descubrieron que este Lord Lin Feng estaba flotando en el vacío, y solo mirándolo así, podría ser que todavía podrían encontrar... ¿Los miembros de la secta de Deidad? Incluso los principales ancianos de la secta no tienen tal habilidad. En este momento. Lin Feng reflexionó por un momento, y con una fuerte inhalación de sus fosas nasales, estalló una poderosa succión. Invisiblemente, se formó un pequeño tornado, ondulando en las calles de la ciudad. Los ojos de Yun Yan se abrieron, como si viera un fantasma, esto. Tos. Aspiró demasiado de una sola vez, aspiró algo de polvo, tosió violentamente y luego almacenó este grupo de aliento en el cuerpo para distinguirlo bien. En la ciudad. ¿De dónde vino el viento hace un momento? Mi puesto casi fue derribado. Los. Vendedores ambulantes, presionando el puesto, estaban un poco desconcertados, luego miraron hacia arriba y de repente encontraron dos figuras de pie en el aire. Mira, hay personas en el cielo. Ese es el señor Yun que está protegiendo a nuestro Wu Zichen. ¿Quién es la persona al lado del señor Yun? Algunos de los discípulos que estaban protegiendo a Wu Zichen levantaron la cabeza y miraron al aire. Eran voces que venían del vacío. Llegó el mensaje. Ve a Peag Master Lin. Lin Fan parecía normal, analizando el aliento que acababa de inhalar. Yun Yan se paró a un lado, en silencio. Originalmente, no sabía qué método usó Lin Feng Tzu, pero ahora parece que este método se usa para distinguir. En la ciudad, en una pocilga, un cerdo gordo yacía allí con los ojos cerrados y descansando. Entre el grupo de mendigos, también se movía en ese momento un viejo mendigo, que yacía allí y era atendido por otros mendigos. En todas partes de la ciudad, una tras otra, hay personas desconocidas que sienten este aliento y sus corazones se agitan. Está realmente escondido lo suficientemente profundo. Lin Fan abrió los ojos y se rió de inmediato, con esta agudeza extremadamente poderosa, nada podía escapar de su leve olfato. Señor Lin, ¿podría ser que realmente hay cultistas de la deidad en la ciudad? Yun Yan se sorprendió y no podía creerlo. Después de todo, aquí era donde él protegía. Todos los días, sentía la situación en la ciudad. Y estaba seguro de que no habría problemas. Ahora que el Invincible Peac Peac Master Lin está aquí, puede sentirlo con solo respirar, lo cual es realmente increíble. Jeje, es solo una idea trivial. Las técnicas ocultas de la secta de la deidad se han mejorado. Si no quieren exponerlo, no puedes encontrarlo. Sin embargo, en mis manos, no pueden escapar. La voz simplemente cayó, y la intención de la espada invisible flotó. La formación de transformación de la espada se ha elevado al tercer piso. Su control sobre la intención de la espada ha alcanzado un nivel muy alto. Matar. E. Gritar. La intención de la espada se balanceó vertical y horizontalmente, descendiendo directamente y luego se dispersó por todo el lugar. Este borde, la gran intención de la espada, hizo que la tec de Yun Yan cambiara ligeramente, y sintió que la fuerza del Invincible Peac Peac Master era realmente poderosa, superando con creces los rumores. En la pocilga, un cerdo gordo estaba pensando qué hacer. Se escondieron en Ucichen y no hicieron nada, sólo preguntaron sobre la situación y esperaron órdenes. Soplo. De repente, la intención de la espada invisible se separó, cortó el cerdo gordo y la cabeza del cerdo, y la intención de la espada afilada penetró, estrangulando todos los órganos internos de su cuerpo y rápidamente. Por supuesto, la secta de los dioses se coloca en el cuerpo de la bestia, que es sólo un montón de carne y sangre. Bajo la decapitación de esta espada afilada, instantáneamente se convirtió en carne picada. Ah. ¿Por qué mataron a mis cerdos de repente? Un ciudadano de la ciudad vino a alimentar a los cerdos, pero cuando vio que los cerdos que aún estaban sanos fueron desgarrados de repente, también se asustó. En la casa en ruinas, el viejo mendigo se puso de pie y estaba a punto de escapar, pero la intención de una espada penetró el vacío, cortó desde el cielo y cortó hacia abajo desde la parte superior de la cabeza, partiendo al hombre por la mitad, y una nube de brotó la sangre. Los pequeños mendigos que estaban alrededor no se dieron cuenta de lo que sucedió en absoluto, y estaban cubiertos de sangre y agua, y luego gritaron de pánico, parecían asustados. Un perro salvaje corría salvajemente en la ciudad, y la gente de los alrededores también evitaba de izquierda de derecha cuando veían esta situación, gritando constantemente, sintiendo que el perro salvaje estaba loco. Pero de repente, el perro salvaje se elevó hacia el cielo, y la intención de una espada atravesó el crisantemo, penetrando directamente en el cuerpo, el cerebro explotó instantáneamente y una pila de carne y sangre se esparció por todo el suelo. La gente del pueblo, en pánico, no sabía lo que estaba pasando. Yun Yan, que estaba parado en el vacío, miró la situación de abajo con los ojos fijos. Cuando vio la masa de carne y sangre en el perro salvaje, su tez cambió repentinamente. Cambia la piel y mantén el aliento oculto. En estas bestias. Al mismo tiempo, no podía creerlo, no se sabía cuando la secta de la Deidad podía esconderse en el cuerpo de una bestia. Cuando comprueban, la atención se centra en los seres humanos. En cuanto a esas bestias, entran en la ciudad a voluntad y nunca serán controladas. Si este es el caso, no puede imaginar cuántos creyentes de la Deidad están escondidos en él. Pero Peag Masterlin ya había visto a través de todo esto. Podía decirlo con solo respirar. En este momento, su sentido de asombro por Peag Masterlin de la secta más próspera había aumentado considerablemente. Tales medios podrían llamarse Dios Hombre. En este momento, una luz negra se disparó desde algún lugar de la ciudad, escapó al vacío y escapó de Five Finger City. Un rugido con profundo resentimiento resonó en todo el mundo. Invincible Peag Peag Master, has estado en contra de mis enseñanzas muchas veces, y mis enseñanzas nunca te dejarán ir. Es algo interesante, en realidad es capaz de resistir la intención de mi espada, no parece tan débil, Lin Fan sonrió y persiguió la luz negra directamente. Los creyentes de la secta celestial en Ucichén han sido decapitados, y solo escapa esta luz negra. Sin embargo, esto también lo dignificó mucho. No esperaba que la organización de la secta deidad fuera tan grande que incluso podría infiltrarse en la ciudad de los Cinco Deidos. Aunque no hubo acción, me temo que ha estado investigando información y pasándolo constantemente a la secta deidad. Algún día, cuando llegue el momento, temo que el interior y el exterior se combinen y las consecuencias sean inimaginables. Matar. Bang. Yun Yan levantó la mano y se cubrió los ojos. En el instante en que el señor de Lin Fan escapó, se formó un torrente de Astral Ki, soplando y la velocidad alcanzó el límite, persiguiendo hacia la distancia. Quería moverse, pero llegó la voz de Lin Fan. Anciano Yun, no se mueva, proteja la ciudad de los Cinco Deidos, iré a perseguirlo y matarlo. En el vacío, la luz negra escapó rápidamente, salió del cuerpo de una bestia y antes de que se desplegara por completo, el cofre incluso fue atravesado por un intento de espada. Si no fuera por la fuerza, me temo que habría sido aniquilado por este intento de espada. Eres tú, tienes que morir. Las patas del perro son realmente rápidas, no creo en este mal, Lin Fan no esperaba que la velocidad de esta luz negra fuera tan rápida. Su base de cultivo no era alta, pero la velocidad era muy rápida, y siempre fue un poco diferente. Mazo. De repente, la maza negra apareció con una luz fría. Grande. 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 En este momento, la maza se hinchó hasta el extremo, y la maza Baizang apareció entre los cielos y la tierra, atravesando los cielos y la tierra, incomparablemente basta. Déjate correr y ver el poder de mi maza de Cien Zam. Lin Fan la levantó directamente y la estrelló contra la luz negra en la distancia. Los picos afilados dividieron el espacio y nada pudo detenerlo. Con un solo golpe, las corrientes de aire del vacío se dividieron y flotaron continuamente, y la poderosa coerción fue aplastada contra la luz negra y cubrió la parte superior de su cabeza. Los creyentes en la luz negra se sorprendieron y gritaron una y otra vez. ¿Qué es esto? Este es el gran garrote de tu padre. ¡Bang! El cielo y la tierra colapsaron, la tierra se hundió, y bajo el golpe de la maza que se disparaba, era magnífico y aterrador. La punta de la maza atravesó el cuerpo del creyente en la luz negra, y los gritos siguieron llegando. Pequeña. Pequeña. La enorme maza siguió encogiéndose, y finalmente, en la punta, había una masa de carne y sangre incrustada en ella. Colgando alto, el triunfo perfecto. Olvídalo, de todos modos, no dijiste por qué te escondiste en Uciche no te mataste Lim Fan ni siquiera lo pensó, estaba listo para cosechar a este tipo. Capítulo 305 El señor del emperador Ri, segunda actualización. Justo cuando Lim Fan estaba a punto de comenzar, el cultista de la deidad que estaba clavado en la maza rugió. Lim Fan levantó las cejas y disminuyó un poco la velocidad. ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decirme? Pero te aconsejo que seas honesto y digas la verdad. Después de todo, no hay salida. Mira ahora, no eres un fantasma o un fantasma, y algunos de estas escondido en el cuerpo del cerdo gordo. Algunos están escondidos en el cuerpo del perro, ¿en el cuerpo de quién te estás escondiendo? No quería decir nada a estos seguidores de la secta deidad, todos ellos eran talentos, y todos eran extraordinarios y admirables. ¿Será que cultivar, cambiar la piel y retener el aliento causará problemas con el cultivo del cerebro? Geisa. ¿Qué? No escuché claramente, ¿lo dices de nuevo? Lim Fan sostuvo la maza, pero ahora que se ha rendido, ni siquiera intentes escapar de la maza. Feifinger City es una de las ciudades prósperas de la secta Yanwa. Ha traído mucha riqueza a la secta Yanwa. Si es destruida por la secta de la deidad, realmente sufrirá grandes pérdidas. ¿Prostituta? Dijo el celestilista. Los ojos de Lim Fan se abrieron, su rostro se contrajo, ¿qué dijo este tipo? Es imperdonable dejarlo escondido en el cuerpo de una prostituta. ¿Recoger? Hizo la pregunta crucial. Debido a que es la carta superior, hay muchos invitados y, al mismo tiempo, puedo consultar mucha información. Sin embargo, de repente, el cultista de la deidad se sorprendió y sintió que se acercaba una intención asesina. No me mates, puedo decirte todo lo que sé, y en la ciudad de los cinco dedos, antes de que terminaran las palabras, Lim Fan no pudo soportarlo más, aplastó directamente al cultista de la deidad y lo arrojó. Con una maza, la carne y la sangre en ella serán arrojadas directamente. Malditas cosas, no es fácil para todos ganar dinero. Los engañaste así. Como hombre, no lo soporto. Puntos en la mano. Todos los cultistas de la deidad de Nozichen han sido decapitados. Pero justo ahora, este tipo parecía tener algo que decir al final, pero no le dio esta oportunidad. Eso es todo, no hay necesidad de saber, tienes que seguir tu camino. Ciudad de los cinco dedos, familia One, en un recinto. Una mujer se acurrucaba en los brazos de un joven, sus ojos estaban nublados por las lágrimas y su rostro reflejaba pánico y pánico. Esposo, puede que me descubran. La mujer estaba asustada y su rostro estaba pálido. Ella solía ser miembro de la secta de Eidar, pero no era una de esas cultistas que usaban cambiar la piel y dañar el aliento para ocultarse. En los seres vivos. Debido a una lesión grave, fue rescatado por su esposo actual. Más tarde, abandonó gradualmente la religión de la deidad y se estableció en Uzichen. No te preocupes, no pasará nada. Si te descubren, incluso si mueres, les rogaré que te dejen ir. Ya han sentido lo que sucedió en la ciudad hace un momento. El propósito de estos dioses escondidos en la ciudad de los cinco dedos es para ella, o para algo en su cuerpo. En ese momento, la mujer sacó un pergamino de piel de vaca de un lugar oculto. Esposo, esos cultistas de la deidad están aquí para esto, entreguémoslo al señor Yunyuan. El hombre estaba un poco avergonzado, ¿cómo se puede hacer esto? Si entrégalo, ¿cuándo le preguntaron de dónde vino y cómo lo explicó? La mujer negó con la cabeza, esposo, entrégalo, esconderlo toda la vida solo me hará temblar, o aceptarlo todo con calma lo hará. Tranquilízame. Finalmente, el hombre asintió, tomó el rollo de piel de vaca y salió. Yendo hasta el final, la figura de Lin Fang quedó en el vacío. Al pasar por algunas ciudades e inspeccionarlas todas, encontré muchos creyentes de la secta de la deidad, pero estaban dispersos por toda la ciudad, y estaban tan escondidos que sería difícil descubrirlos. Si no hubiera poseído tal poder. Un sentido del olfato fuerte y sensible. No siempre es posible averiguarlo. La piscina de agua que dijo el hermano menor Dao se secó en un instante, pero es algo interesante, pensó en este asunto, pero no estaba seguro de cuál era el motivo. Pero para el clan zorro demonio celestial, también tiene un poco de significado. La raza noble en la familia de las bestias monstruosas, los cachorros nacidos ya han abierto su inteligencia y tienen su propia forma de vida. Sin embargo, si no fuera por la relación entre Dao Tian Duang, a sus ojos, los monstruos son sólo puntos. Tenjin, la sede de cada distrito. Se abrió la reunión de alto nivel y varios líderes de alto nivel vestidos de negro se sentaron alrededor de la mesa redonda, sombríos. Hoy, nuestros seguidores han sido decapitados por los maestros pico invencibles de Ian Warthorn en varias ciudades, por lo que esta persona debe ser decapitada. No se le ha entregado este asunto al venerable Bloodlian, él aún no ha actuado. Un, venerable refinamiento de sangre ha estado atrayendo a maestros de varios distritos recientemente, donde hay algún pensamiento de hacer cosas para la enseñanza. No digas eso, venerable refinamiento de sangre es apreciar talentos y querer entrenarlos bien, este asunto retrasarse, que quiere ir a matar a esta persona. Según la información, esta persona es la persona más rápida en la práctica de Ian Warthorn en los últimos años, y su talento es increíble. Si crece, será un gran obstáculo para nuestra enseñanza, así que mientras todavía se levanta, será estrangulado en la cuna. No necesito ir allí. No hay problemas futuros, pero ¿quién está dispuesto a arriesgarse? En este momento, la escena estaba en silencio. Todos tienen sus pensamientos. Esta persona es el maestro máximo del pico invencible Ian Warthorn, y también es el discípulo de Tianxu. Lo que les preocupa es si Tianxu dejará algún medio. Si salen en persona y se encuentran con Tianxu, es difícil decir que pueden irse de manera segura. En cuanto a la refinación de sangre venerable para ir a Ian Warthorn a llevar a la gente, también son muchas pérdidas, y solo corren un gran riesgo de que puedan evacuar de manera segura. Crujir. La puerta de piedra de la reunión se abrió y una figura enorme se paró allí, cubriendo completamente la luz exterior, reflejando en la oscuridad, solo un par de ojos, emitiendo una luz deslumbrante, como una bestia. Un saltamontes que salta te hace tan intimidante, iré, dijo una voz fuerte y pesada. Todos giraron la cabeza y miraron a la figura de pie en la puerta de piedra. Señor del emperador. Estos oficiales de alto nivel se sorprendieron cuando vieron venir a la persona, pero no esperaban que el señor del emperador se fuera. El señor del emperador es el rey del dharma de la secta del dios celestial. Es poderoso y puede ser llamado el no. 1. Nadie aquí puede compararse con él solo por su fuerza. Incluso su voluntad de luchar y su ferocidad hacen que todos se sientan temeroso. H.M.P.H., estoy realmente decepcionado por este emperador. Pelear es algo muy agradable, y eres tan temeroso, lo cual es realmente lamentable. Invincible Peac Peac Master, ya escuché el nombre, y pude escapar de las manos de refinación de sangre venerable, mira. Tienes algunas habilidades, pero tienes que ver si puedes recibir un golpe de mí. El emperador del señor del poder se quedó allí, luego se dio la vuelta y caminó hacia la distancia. La puerta de piedra se cerró lentamente. Alrededor de la mesa de piedra, un hombre vestido con una túnica negra extendió la mano y borró el nombre de la lista de muertes obligadas. Se ha fijado la fecha de su muerte. Todos asintieron, de acuerdo con esta declaración, si el emperador le hacía un movimiento, si aún podía sobrevivir, no, era absolutamente imposible sobrevivir. Porque Lidia es una lunática luchadora y nadie puede escapar de él. La mujer que traicionó mis enseñanzas todavía está en Ucichen. ¿Qué debo hacer? Este asunto debe discutirse con cuidado. Ucichen se encuentra cerca de la secta Yanwa. Si toma medidas precipitadas, las consecuencias serán desastrosas. Extremadamente difícil continuar escondiéndose en la ciudad de los cinco dedos, y es realmente un tipo odioso. Ha roto mis enseñanzas muchas veces, y es difícil resolver el odio en mi corazón si no me deshago de él. Lin Fan estaba lejos de la secta Yanwa, pasó por muchas ciudades y trató con muchos seguidores de la secta de la realidad. Oye, es una pena. También es una gran soledad volverse más fuerte. Estos creyentes solían hacer hervir su sangre, pero ahora, están aplastados por sí mismos y carecen por completo de la voluntad de luchar. Salí para deshacerme de mi corazón hinchado, ¿puedes darme una oportunidad? Se paró en el espacio virtual y se sintió infeliz. Este corazón hinchado, incluso si se diera una espada, no podría eliminarse. Este sentimiento, realmente hace que la gente se sienta incómoda. Hay un sonido. Mirando hacia abajo, había varios cachorros del clan celestial Demon Fox corriendo en el bosque. ¿Es este el clan zorro demonio celestial? Lin Fan levantó la mano y agarró un cachorro de zorro demonio celestial. Xiao Zi corrió felizmente, su hermana se transformó, estaba muy feliz, de repente, su cuerpo flotaba incontrolablemente y sus extremidades se rascaban por el pánico. Amigos, al ver que Xiao Zi fue atrapado por un humano, también chilló y corrió rápidamente a la distancia. Déjame ir, déjame ir, gritó Xiao Zi con miedo. Pequeño, no te muevas, déjame ver, Lin Fan agarró a Xiao Zi con la mano y apartó sus piernas, resultó ser un hombre. No. Xiao Zi sintió que estaba expuesto y entró en pánico, ataque de orina. La pequeña cosa de repente se inclinó y una nube de agua salió a borbotones. ¿Eh? Lin Fan se quedó atónito por un momento. Apareció una cortina de luz que envolvió a Xiao Zi en una bola de luz y la orina se acumuló en ella. Tostos. Xiao tosió, ahogándose con su propia orina. Por favor, ten piedad. De repente, varias figuras vinieron de lejos. Las potencias del clan zorro demonio celestial escucharon los informes de estos cachorros, y cuando un humano se acercó, arrestaron a Xiao Zi y todos corrieron hacia allí. Lin Fan miró al clan de zorros demoníacos frente a él. Parecían humanos, pero sus orejas eran todas orejas de zorro y esponjosas. ¿Puedo preguntar si es un discípulo de la secta Yanwa? Preguntó el anciano jefe del clan zorro demonio celestial. Los Meir en su clan ya se habían asociado con el rey celestial de la secta Yanwa, por lo que, naturalmente, ya no desconfiaban de los discípulos de la secta Yanwa. Mi cuñado es el maestro máximo del pico del rey celestial de Yanwa Zong, por favor déjame ir, o le pediré a mi cuñado que te golpee, Xiao Zi, quien se atragantó con su propia orina y estaba a punto de llorar, gritó. Jeje, el pequeño es realmente lindo, Lin Fan sonrió, en el pico invencible de Yanwa Zong inferior, pasa por aquí y mira qué tipo de raza es el clan zorro demonio celestial. Dijo sorprendido el gran anciano del clan zorro demonio celestial. Lin Fan asintió, sí. En este momento, todos en el clan zorro demonio celestial se relajaron y sonrieron. El primer anciano incluso dio un paso adelante. Resultó que era Lorlin quien vino aquí, pero lo extrañé desde lejos. Me gustaría agradecer a Peag Lorlin por sus píldoras medicinales para ayudar a nuestro clan Meir a sobrevivir la calamidad de demonios internos, y por favor vengan al clan para una reunión. De nada, todavía tengo algo que hacer, solo paso para echar un vistazo. Lin Fan agitó su mano, y luego no lo hizo. Decir cualquier otra cosa, huyó directamente al vacío y atacó en la distancia. El clan zorro demonio celestial estaba atónito. Anciano, ¿qué está pasando, por qué se fue de nuevo? El anciano también estaba atónito, sin saber lo que estaba pasando. Han venido todos, ¿por qué no entran? Por lo general tienen que entrar y echar un vistazo, para que tengan una buena acogida. Pero después de estar de pie por un rato, se fue, lo cual es un poco confuso. Capítulo 306 Realmente débil, vulnerable a un solo golpe, tercero más, para abandonar el territorio del clan zorro demonio celestial. No es que no quiera entrar, sino que no sabe qué hacer cuando entra. Oye, es una pena que se haya rescatado una cantidad tan grande de puntos solo por la relación con el hogar, Juan Fang. Un pedazo de tierra sin árboles, solo barro seco, ese puede ser el estanque seco que dijo Dao Tianwan. La piscina es enorme, pero en este momento, solo está el suelo húmedo, que es muy diferente del entorno. Debería haber sido continuo, pero ahora está seco. Debe haber monstruos salidos de un maestro anormal. Según mi cerebro inteligente y desarrollado, definitivamente hay un problema aquí. Pensó Lin Fang, investigaría la situación desconocida y misteriosa, es difícil decirlo, a veces el bebé es escondido en él, solo engañado por la ilusión superficial. Cayendo en el lodazal, miró el pozo profundo. Baja y busca algo, tal vez puedas encontrar algo, pero es demasiado problemático, así que resolvámoslo de la manera más rápida. Después de un momento de silencio, Lin Fang no pensó mucho, levantó la mano, pellizcó sus cinco dedos, y se estrelló contra el lodazal. Hervirme, mi atolladero la gran fuerza penetró directamente desde el puño, bombardeó el suelo, el suelo tembló violentamente y luego se agrietó, e innumerables gravas hervieron. Hacer clic. Las grietas están densamente dispersas en todas las direcciones, y todo el suelo se hunde profundamente. Entrar desde el pozo profundo es tan estúpido. ¿Podría ser que yo, Lin Fang, sea realmente estúpido? Se burló una y otra vez. Por lo general, en una situación así, con un pozo tan pequeño, debe querer atraer a la gente para que entre y luego tragarse la presa en las oscuras profundidades del suelo. ¿De verdad crees que es estúpido? En cuanto así el bebé se romperá con un puñetazo, eso es simplemente imposible. Un tesoro que podría ser aplastado por su golpe, ¿qué tipo de tesoro podría ser? Solo se puede decir que es basura. Solo las cosas que pueden llevar el poder de este golpe están calificadas para seguirlo. La tierra tembló, no esperaba que el suelo fuera tan espeso, y cuando la fuerza lo bombardeó, pareció ser obstaculizado por algo y no pudo seguir hundiéndose profundamente. Realmente no lo creo. La tierra destruye el mundo. Estalló. Una fuerza más poderosa, los puños se irradiaron brillantemente y el vacío se desgarró, haciéndolo imposible de resistir. La grava se agarrieta constantemente, y el suelo húmedo en la superficie ha sido barrido por la fuerza, escondido en el interior, y la roca dura más dura se rompe aún más, se convierte en pedazos y se disipa continuamente en el aire. Lin Fang se paró en el lugar y su cuerpo siguió cayendo. La piscina originalmente poco profunda continuó hundiéndose, y el suelo en la orilla se comprimió y de repente flotó. Inmediatamente, un soplo vino desde abajo, haciéndole sentir que había una criatura viva en su interior. ¡Maldita criatura, este asiento no puede provocarte y destruirá mi retirada! Un rugido rugió, sacudiendo el mundo, una niebla verde se desbordó de las profundidades del suelo, y el espacio se contaminó con estas nieblas. Chisporroteando, como si estuviera erosionado. ¿Es asombroso, realmente lo es, hay grandes cosas escondidas debajo? Estaba emocionado, pero no esperaba que si era como pensaba, había cosas poderosas que vivían debajo. ¿Será que algún monstruo poderoso vive en él? Auge. El suelo bajo sus pies se hinchó violentamente, haciéndose más y más grande, como si fuera a estallar en cualquier momento. Es realmente peligroso. Poco a poco flotó y miró la situación a continuación. Oye, ¿qué demonios eres? Sal rápido, puedes tragarte un estanque tan grande, es realmente suficiente. Ahora tiene mucha curiosidad y realmente no sabe qué se esconde en él. ¿Qué tipo de monstruo es? Con un gran apetito. Bastardo, atrévete a provocarme, te tragaré vivo. ¡Bang! La bolsa grande estalló y ocho enormes cabezas de serpientes se balancearon en el aire. ¿Qué tipo de monstruo es este? Lin Fan se quedó atónito por un momento, luego pensó por un momento, ¿cómo se ve esto? Se parece a la serpiente de ocho cabezas en la vida anterior. El suelo tembló y ocho serpientes gigantes continuaron saliendo del suelo. Ocho pares de ojos ensangrentados del tamaño de linternas miraron a Lin Fan. El cuerpo emergió gradualmente y las ocho colas se balancearon continuamente detrás de él. Estaba muy enojado. No esperaba que alguien se atreviera a acosarlo. Su reencarnación fue decapitada inexplicablemente en el abismo de Miriak Aves, y sólo pudo escapar con su espíritu primordial. Directamente y por la fuerza se apoderó de él, y finalmente se escondió aquí. Continuó recuperándose, y finalmente cultivó las ocho cabezas y las ocho colas. El cuerpo reencarnado era un discípulo de la secta Rizao, pero fue golpeado en el abismo de las diez mil cuevas sin siquiera su cabeza, y su cuerpo fue desgarrado, no importaba cuán fuerte fuera, no podía recuperarse. Sin mencionar que en ese momento, su mente estaba confundida y su espíritu primordial era débil, por lo que sólo podía escapar muy lejos. Maldita sea, utilicé el método secreto supremo para reencarnar en una forma humana para reconstruir mis poderes mágicos. No esperaba que fuera destruido así. Ahora ha sido golpeado desde el suelo. Es realmente un montón de criaturas odiosas. Justo cuando Lin-Fan estaba pensando en esto, de repente, sentí que un agua profunda, negra y fría, que perforaba los huesos, salía de la boca de una serpiente. Es interesante. Crash. Sin dudarlo, golpeó directamente y el vasto poder explotó en un instante, aplastándolo directamente. Auge. La cabeza de una serpiente fue volada directamente por un puñetazo y la sangre se derramó en el suelo, lo cual fue horrible de ver. Es muy decepcionante ser tan débil cuando vio esta enorme figura, pensó que este monstruo sería fuerte y nunca lo decepcionaría, e incluso haría que su corazón hinchado desapareciera por completo. Pero un movimiento, pero no esperaba un débil. Todavía no he usado ninguna fuerza, y él morirá. Los gritos resonaron, el resentimiento y los rugidos enojados estallaron. Maldita sea, mereces morir por tus pecados. Te atreves a lastimarme y te destrozaré, no esperaba que este ser humano se atreviera a lastimarlo, y realmente no podía perdonarlo. Es realmente demasiado débil. Hiciste que no me interesara en absoluto. Realmente vale la pena tener una piel tan grande. Lin Fang sacudió la cabeza con pesar, un poco decepcionado en su corazón. Originalmente pensó que esta serpiente gigante tenía un cuerpo tan aterrador, entonces la fuerza es definitivamente extraordinaria, pero ahora parece que es así, o es muy débil, como máximo parece el tercer nivel de Tiangan. Con un solo dedo, se puede triturar en pedazos. La humillación repetida hizo que la serpiente gigante se enojara por completo. En el período pico, ¿quién se atrevería a humillarlo así? Nadie, realmente nadie. Si no fuera porque la reencarnación fue lisiada por algún bastardo, ¿cómo podría haberse vuelto así? De repente, una cabeza negra rugió salvajemente y un chorro de sangre brotó de la horrible boca. Dije serpiente débil, no puedes vencerme, así que no hay necesidad de vomitar sangre. Se rió Lin Fang, naturalmente no pensó que era una serpiente gigante que no podía vencerlo y vomitó sangre, obviamente él era va a utilizar un gran movimiento. Cuando brotó el agua ensangrentada, sintió claramente que el aliento de esta serpiente débil se volvió un poco misterioso. Maldita sea, es realmente terrible. Debido a la ira de la serpiente gigante, las siete cabezas de serpiente restantes casi se retorcieron juntas, volviéndose extremadamente horribles. Atrévete a lastimarme, este asiento te pedirá que pagues el precio. Palabras de una maldición. De repente, un poder extraño, sombrío y misterioso brotó de la serpiente negra. El aliento es aterrador, los patrones negros flotan desde la cabeza de la serpiente negra e incluso varias manchas de sangre fluyen hacia abajo. Muerte a mí, la maldición de este asiento borrará todo en tu vida. La cabeza negra estaba escupiendo sangre. Siete pares de ojos ensangrentados del tamaño de una linterna brillaron con ira y dolor. Qué tipo tan odioso, este asiento aún no ha recuperado su fuerza, e incluso dejar que este asiento muestre la habilidad más fuerte, maldiciones, realmente merece la muerte. No esperaba que esta criatura fuera tan poderosa, e incluso le partió el cerebro con un puñetazo. Estalló una ira ilimitada. Muere. ¡Bum! El vacío vibró y un poder invisible surgió, formando una onda transparente. Esto es. Lin Fang sintió que su cuerpo estaba envuelto por una fuerza invisible. Era muy extraño. En algún lugar, había una fuerza que descendía al mundo desde las profundidades más lejanas del mundo. Ja ja ja. La serpiente gigante con solo siete cabezas rugió furiosamente, y las ondas de sonido se dispersaron y dispersaron en todas direcciones. Espíritu, aunque eres muy fuerte, bajo el poder de la maldición, todo en ti perecerá y se marchitará. No le importaron las palabras arrogantes de esta serpiente débil, pero sintió que abrió la puerta a un mundo nuevo. Es realmente interesante que una serpiente gigante tan débil pueda estallar con un poder tan extraño. Desafortunadamente, sin embargo, rompe la galaxia. Un puñetazo estalló, el cielo y la tierra eran grises, como si el sol, la luna y las estrellas estuvieran al revés. ¡Ah! La serpiente gigante gritaba incesantemente y usaba repetidamente la técnica secreta suprema, pero la base de cultivo era demasiado baja. Bajo un poder tan vasto, bajo la poderosa técnica secreta, era difícil resistir sin el apoyo de una fuerza absoluta. AUGE La mitad de su cuerpo recibió un puñetazo a través de una boca ensangrentada, y la sangre maloliente se derramó, tiñendo el mundo de rojo. Esto es... Lin Fang levantó la mano, un aliento podrido apareció en su brazo y su carne y sangre parecían estar corroídas. SUPRESIÓN Una fuerza misteriosa dentro del cuerpo arrasó, destruyendo toda la vitalidad del cuerpo, pero esta fuerza no era fuerte e inmediatamente comenzó a dispersarse. Bastardo, bastardo, en realidad lastimaste este asiento así. Uluo Pingyang fue intimidado por perros. Hoy, incluso si este asiento consume todo, tendrás que pagar el precio. De repente, las siete serpientes levantaron la cabeza y gritaron. Y rugiendo, cada vez de la cabeza de una serpiente, una nube de sangre brotó, y finalmente se condensó. Palabras de maldición, aniquilación para siempre. El aliento de descomposición, muerte y destrucción descendió del cielo y la tierra, y el cuerpo de la serpiente gigante parecía haber perdido algo, y de repente disminuyó, solo colgando de un sol o aliento. Incluso si estás vivo, serás un desperdicio y serás torturado para siempre, rugió la serpiente gigante, sabía que el hombre frente a él era muy fuerte y no era su oponente en absoluto. Tinta Levantó la mano y la suprimió con un movimiento. Auge El enorme cuerpo de la serpiente explotó en un instante y el mundo entero se cubrió de sangre espesa. Oye, ¿no hay puntos? Las cejas de Lin Fan se fruncieron. De repente, vio un rayo de sangre que se escapaba a lo lejos desde las profundidades del suelo. ¿Quieres correr, sueña? Y justo cuando Lin Fan estaba a punto de moverse, una figura enorme apareció de repente frente a él. ¿Eres el maestro del pico invencible? La voz era ensordecedora, perforando nupes y rompiendo piedras, penetró el cuerpo, lo transmitió al suelo e incluso aplastó el suelo. Sí. ¡Bang! La voz simplemente cayó. Una gran fuerza vino directamente, y Lin Fan brotó una bocanada de sangre y cayó directamente al suelo, formando un gran pozo, hundiéndose profundamente en él, como si hubiera penetrado en la parte más profunda del suelo. Este es el fuerte. El único pensamiento de Lin Fan antes de que su conciencia se disipara. Realmente débil, vulnerable. Capítulo 307 Nadie quiere irse a menos que la información se acumule, cuarto más. Este emperador vino aquí, ¿es imposible reprimir a un oponente tan pequeño? Lo suficientemente débil como para ser reprimido con un solo golpe, realmente decepciona a este emperador. Ah. El señor del emperador Lee era alto, y sus músculos eran aún más retorcidos, como montañas incrustadas en su cuerpo, y un patrón de dragones, águilas, tigres y leones apareció en su pecho desnudo. Flotando allí, el aliento que emanaba del cuerpo, el tembloroso vacío mostraba signos de ruptura. Para tratar a los débiles, simplemente los ignora, y aún más desprecio por esos reyes del Dharma en la secta. Es realmente vergonzoso que una generación tan débil no se atreva a hacer un movimiento. En este momento, el señor del emperador Lee estaba a punto de irse, pero justo cuando estaba a punto de escapar al vacío, llegó una voz. Te detienes por la Otsu. Papá. Una figura subió desde el pozo profundo. Eres realmente presuntuoso, en realidad dijiste que soy débil, muy bien, dejaste que mi corazón hinchado se disipara gradualmente, aunque eres fuerte, pero yo no soy débil. El cuerpo originalmente normal se hinchó gradualmente y la chaqueta se agrietó. Cuerpo loco, sangre violenta, todos los ejercicios están todos activados en este momento. Los siete dioses, la ley celestial y los cinco dioses se abrieron, los dioses rugieron, y el poderoso poder se alejó, y el cabello negro ondulado se tiñó y cambió de negro a rojo. Los ojos tranquilos del emperador del señor del poder de repente fluctuaron un poco, su boca se abrió y se rió a carcajadas. Sí, esto es lo que quiero ver, esto es poder, y solo el poder es el más apasionante, enganchó los dedos. Vamos, deja que este emperador vea lo fuerte que eres, es solo que estás luchando hasta la muerte. El aura del infan continuó aumentando. La persona frente a él no era simple, pero era muy poderosa. Acababa de dar un golpe, sin dejar espacio para defenderse, y la explosión de poder fue suficiente para aplastar todo. Este es un enemigo que necesita ser combatido con toda su fuerza. AUGE Cuando su fuerza alcanzó su punto máximo, Lin Fang se levantó del suelo, sacudiendo un pedazo de polvo, y un tornado de polvo se elevó directamente hacia el cielo y la tierra. Rompe la galaxia. Los cinco dedos se unieron, el poder del cielo y la tierra se condensaron, y una sola luz envolvió todo. Este era el único poder, aplastando todo con poder. Si puedes matarme, cuéntame como un perdedor. La fuerza total explotó, el poder penetró y un puñetazo se estrelló contra el cuerpo del señor del emperador. El poder contenido en el puño fue suficiente para destruir todo. Muy bien, entonces el emperador solo puede matarte, el emperador del señor del poder levantó la mano, hizo ruido y apretó el puño de Lin Fang en su mano. Débil. Clic. El emperador del señor del poder apretó, y los huesos del puño se rompieron y se rompieron en pedazos. Sin embargo, cuando vio la expresión indolora de este hombre débil, se sorprendió un poco, y cuando estaba distraído, un puñetazo golpeó la cara del emperador del señor del poder. Auge. Uno de los dientes del emperador del señor del poder se rompió y salió disparado de su boca, llevando una nube de sangre. Ja ja ja. De repente, el emperador del señor del poder se rió salvajemente, como si estuviera muy emocionado, agarró la otra mano de Lin Fang directamente, sacudió a Lin Fang directamente y la arrojó hacia el suelo. Muy bien, muy bien, el sabor de la sangre, la transmisión del dolor, realmente emocionaste a este emperador, este tipo de golpe es realmente demasiado emotivo, desafortunadamente, no es lo suficientemente doloroso, por favor haz que este emperador tenga un poco más de dolor. Auge. El cuerpo de Lin Fang chocó contra el suelo y una gran fuerza rodó hacia abajo, formando un gran cráter, y no sabía dónde hundirse. Vamos, vamos, deja que este emperador se sienta bien, como sobrevive una persona humilde y débil, o se puede decir, como luchar hasta la muerte. Mirando el pozo profundo, como mirar hormigas como sobrevivir en una situación desesperada. Es demasiado, me las arreglé para mantener la expansión y tú la descartaste. Llegó la voz, y también había una figura, una palma de poder infinito, aplastándola directamente. Acompañado por el rugido, una palma golpeó el pecho del emperador del señor del poder, y el poder penetró directamente. Muy bien, duele un poco. El emperador del señor del poder lo saludó con un movimiento, su cuerpo irradiaba un brillo deslumbrante como una lechada de hierro. Frente a la poderosa palma de Lin Fang, no se estremeció en absoluto. Luego levantó la mano y la hizo rodar directamente, a baja velocidad, pero parecía haber vaciado todo el poder entre el cielo y la tierra, y flotaba levemente sobre su pecho. Las pupilas de Lin Fang se dilataron, y solo sintió una fuerza incomparable recorriendo su cuerpo, pero de repente, sintió que había una fuerza inexplicable fluyendo en su cuerpo. Esto es, las células devoraron con avidez, aunque no lo suficientemente fuerte, pero devoraron con avidez. El cuerpo cayó y se estrelló contra el pozo profundo. Todos los órganos internos del cuerpo han sido aniquilados, e incluso los huesos han sido reducidos a cenizas. Cuanto más luchas, más fuerte eres. El emperador del señor del poder lo llevó con una mano, se puso de pie con orgullo y sacudió la cabeza suavemente. Es realmente demasiado débil, pero es muy bueno, pero no tienes oportunidad de crecer. De repente, el señor del emperador del poder extendió la mano y agarró el vacío, como si hubiera agarrado algún tipo de poder. El espíritu de lucha inquebrantable no se ha disipado, o todavía quieres ponerte de pie, pero todo esto es imposible, como un sueño. Y justo cuando el señor del emperador Lee estaba a punto de irse, innumerables luces de espada brotaron del pozo profundo, luego extendieron su mano y la cubrieron con una palma. Jingle jingle. La intención de la espada atravesó, pero el bombardeo golpeó la palma del señor del emperador Lee, pero ni siquiera dolió en absoluto. Vamos, me emocionas mucho. Boom. Una figura se elevó hacia el cielo y Rin Fan mostró una sonrisa emocionada en su rostro. Este es un hombre fuerte, un hombre realmente fuerte. Cuanto más lucho, más fuerte me vuelvo. Necesito luchar y luchar con los fuertes. Es molesto que las hormigas se resistan. El emperador del señor del poder resopló con frialdad y desapareció en un instante, pero cuando reapareció, apareció frente a Lin Fan. Rompe el vacío con un golpe. Aunque es muy fuerte, pero si quieres matarme en segundos, estás soñando, rugió a Lin Fan, levantó la mano y la agarró. Auge. La colisión de este golpe, el estallido de poder, formó una cortina de luz de poder, directamente centrada en los dos, y se extendió. Y en esa cortina de luz, una figura cayó directamente como una bala de cañón, atacando constantemente las profundidades del suelo. Es lo suficientemente fuerte, no tiene poder para defenderse, la diferencia de fuerza es demasiado grande, Lin Fan golpeó el suelo, sin expresión, y siguió escupiendo sangre, pero el interior de su cuerpo se estaba enriqueciendo constantemente y todo su cuerpo. Estaba lleno de poder, este es el poder para perseguir el poder. El emperador del señor del poder miró fijamente el pozo profundo, debería estar muerto ahora, espero tu crecimiento, pero los factores desconocidos sólo pueden ser estrangulados en la cuna. Cuando, hay innumerables intentos de espada colgando allí, exudando una luz fría y aguda. Palmadita. Una voz vino desde abajo. El señor del emperador Li frunció el ceño ligeramente, mirando hacia abajo, ¿aún no estás muerto? Ja ja ja, si quieres que muera, tienes que matarme al menos mil veces, se rió Lin Fan, torciendo el cuello, sintiéndose muy mal por haber sido golpeado, pero no está mal, al menos no estaba en vano. El tipo de la secta de Irar, con tanta fuerza, es obviamente el primer nivel del rey. Esta es completamente una gran muerte, y eligió a este tipo de persona como objetivo de la batalla, y fue completamente derrotado sin la capacidad de defenderse. Sin embargo, le gusta que aunque su fuerza no es tan buena ahora, todavía se siente muy renovado frente al fuerte que lo aplastó. ¿Quieres matar mil veces, qué tipo de ejercicio es este o qué tienes, es un títere suplente, eso es realmente algo bueno? Se dijo a sí mismo el emperador del señor del poder, como si pensara, de repente, sus pupilas eran agudas la luz parpadeante, una gran coerción cayó directamente del cielo, aplastándolo. No seas gracioso, sé serio, no intentes aplastarme con coerción, eres débil para mí, Lin Fan agitó la mano y fue golpeado violentamente. Aunque fue aburrido, fue una buena cosecha. ¿En serio? En un instante, el cuerpo del señor del emperador del poder apareció frente a Lin Fan, tan silenciosamente que nadie reaccionó. Rompe. Lin Fan golpeó el cuerpo del señor del emperador con la palma de la mano, como si golpeara el cuerpo más duro del mundo, no tenía sentido de golpear en absoluto. Auge. El señor del emperador del poder se estrelló contra el abdomen de Lin Fan. La poderosa fuerza lo hizo inclinarse. Ese tipo de poder, ese tipo de poder destructivo, era realmente fuerte. Sin embargo, no fue el único golpeado, golpeó al señor del poder en la cara. Continúa matándome si tienes el tipo, tu fuerza me hace sentir débil. Pero en mi corazón, murmuré, sí, muy bien, y el fondo aumentó nuevamente. Son hormigas realmente molestas. ¿Mil veces? Diez mil veces, te mataré. En este momento, el señor del poder levantó el pie y pisoteó, el suelo se derrumbó y se hizo añicos, y el vasto poder corrió desenfrenado en el suelo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Parece mucho tiempo. Cuando Lin Fan apareció nuevamente frente al señor del emperador Li, el señor del emperador Li, que antes había estado tranquilo, estaba completamente enojado. Es molesto, realmente molesto, ¿por qué todavía no estás muerto? La voz simplemente cayó. Lin Fan entró de nuevo y golpeó directamente el cuerpo del señor del poder. Ahora entiende que cuanto más fuerte es la batalla, más fuerte es de hecho, el fondo se ha disparado directamente, alcanzando una cierta altura, e incluso le hace sentir que no pasará mucho tiempo antes de que pueda llegar al quinto nivel del astral celestial. Reino y verdaderamente entender la ley. De repente, algo inesperado le sucedió. El poder del señor del emperador Li no era tan poderoso como antes, y pudo resistirlo. Es por las frecuentes batallas que perdió el interés. Es imperdonable que pelear sea algo tan emocionante que no consuma toda tu energía. Me das un bocadillo y la batalla se tratará con todas tus fuerzas. Bastardo, estoy tan decepcionado, rugió Lin Fan y abofeteó al señor del poder en la cara. No puedo más, ¿cuántas veces tienes que morir, cuántas marionetas más tienes, este emperador ha tenido suficiente, una hormiga, no hay fin. No ha terminado. Él mismo se olvidó. ¿Cuántas veces murió, tal vez solo unas pocas horas de lucha? Y lo que no esperaba era que el emperador del señor del poder atribuyera completamente su inmortalidad a la marioneta. Malditas hormigas, este emperador vendrá a ti, espera a que este emperador traiga el poder del aislamiento y verás cómo puedes resucitar. Se sentía interminable. Solo al usar el poder de aislamiento para aislar al títere suplente se puede detener, de lo contrario, solo se puede decapitar repetidamente. No te vayas, tienes que luchar con todo tu corazón. Ojos de color, abiertos. Lin Fan descubrió que el emperador del señor del poder se estaba yendo, ¿cómo podría ser esto posible? A nadie se le permitió irse sin llenar. Subir la información. Capítulo 308 En este momento, los ojos del señor de los ojos del emperador el cambio, los ojos originalmente desdeñosos de repente se volvieron enojados y rojos como la sangre. ¿Qué tipo tan odioso, te voy a matar? La intención asesina hirvió, y solo había ese tipo odioso en sus ojos. HMPH, si quieres correr, ¿quieres correr sin mi permiso, no me ignoras? Bajo la atracción de los ojos de color, si puedes irte, es realmente un sueño. Oye. De repente, algo andaba mal, el señor del emperador del poder en el vacío, algo andaba mal. Soy el señor del emperador Lee, ¿qué calificaciones tienen estas hormigas para luchar contra mí? El poder violento emanó del cuerpo del señor del emperador Lee, y la vasta ley envolvió el enorme cuerpo, emitiendo el aliento destrozó todo el vacío. Ese tipo de impulso, ese tipo de dominio, en comparación con el anterior, era completamente diferente. El vasto flujo de aire envolvió el cuerpo del señor del poder emperador, levantó su mano, con la palma hacia abajo, aunque no era grande, pero cubría el cielo y la tierra, y el cielo estaba oscuro. Esto es real. Conoce la función de los ojos coloreados, es decir, hará que la otra parte se vuelva completamente loca, y solo hay un pensamiento en su corazón, es decir, reprimirlo por completo, usar todo el poder, sin reserva. Muerte a este emperador. En este momento, no se enfrentaba solo al señor de Lee, sino al mundo entero. Soplo. La fuerza inigualable rodó hacia abajo, y el suelo en un radio de cientos de millas se hundió. Las rocas que estaban en el suelo quedaron planas, y la hierba y los árboles se disiparon en un instante. Repentino. Lin Fang sintió que su cuerpo estaba siendo apretado enormemente y que no había espacio para un revés en absoluto. ¿Cómo pudo suceder esto? Esto no es lo que pensé. La voz involuntaria resonó, pero la reverberación se detuvo abruptamente y todo el suelo se hundió. Este poder ya es el poder más fuerte del señor del poder, suficiente para destruirlo todo. Cualquier asunto se disipará. Su cuerpo fue directamente descompuesto, convertido en cenizas y completamente disipado entre el cielo y la tierra. Demasiado fuerte, realmente demasiado fuerte, no hay lugar para el revés, e incluso una parte de la ropa del oponente no se puede tocar. Lin Fang murió y la función de sus ojos de colores se disipó. En este momento, el espíritu del señor del emperador del poder debería haber estado en un estado de confusión. Pero en este momento, el señor del poder emperador reaccionó al instante. ¿Qué estoy haciendo? El señor del emperador Lee estaba desconcertado. En el momento justo ahora, estaba perdido, y luego miró hacia abajo, mostrando enojo. Son hormigas realmente molestas. Confiando en los títeres sustitutos, siguen resucitando y creen que pueden luchar contra este emperador. Es completamente contraproducente. Cuando el emperador obtenga el poder de aislamiento, veremos cómo puedes revivir. Ya no quería hablar con él. Este hijo siguió enredándose, pero cuando estaba a punto de irse, pensó en una manera. Muy bien, no es inmortal, el emperador te prohibirá, y cuando llegue el poder del aislamiento, veremos cómo puedes saltar. El señor del emperador levantó la mano y la agarró con violencia. Llegó a formar una prisión. Y luego fue arrojado violentamente, infiltrándose en el suelo y bloqueando directamente el lugar donde murió Linzhan. HMPH, en la prisión de poder de este emperador, espera lentamente la llegada de este emperador. Lágrima. Infíltrate directamente en el vacío con la fuerza más poderosa, abre la brecha y desaparece en el lugar. Ojos de color, abiertos. En el momento en que Linzhan se despertó, lo abrió directamente, pero cuando vio la situación frente a él, quedó completamente atónito. ¿Qué es esto? Había experimentado con el hueso negro. Aunque solo tenía 10 segundos para morir, la gente común tardaría 10 segundos en despertarse de un estado caótico, por lo que esta era una conexión perfecta. Pero ahora, lo que está impreso en los ojos es un mundo gris, y más allá del gris, hay otro mundo, pero es mundo está vacío. ¿Cómo pudo haber desaparecido? ¿Será que el señor del poder emperador tiene una voluntad como una roca, dura e indestructible, que sale del poder de los ojos de colores, no habrá caos. Parece haber dicho. Poder infinito condensado y aislado directamente a su manera. Dijo que iba a encontrar el poder del aislamiento y vendría a cortar la conexión entre él y el títere suplente. Realmente es un tipo que se ha ido. En este momento, Linzhan estaba atónito, incluso un poco. Reacio. ¿Cómo es que, oh, es casi, es realmente un poco, si continúa, el fondo definitivamente se acumulará? Ahora está muy molesto, pero no esperaba que el señor del emperador se fuera. Pero no es correcto pensar en eso. El emperador del señor del poder, que ha sido golpeado con ojos coloreados, simplemente está lleno de poder de fuego y no tiene espacio para resistir en absoluto. Está completamente aplastado y no hay aumento en el fondo. Parece que este cuanto más peleas, más fuerte realmente requiere pelear, y también necesitas mostrar toda tu fuerza. Obviamente, si necesitas un oponente del mismo nivel, o un oponente cuya diferencia no sea demasiado grande, el cuanto más pelees, más fuerte puede ser la característica. Estalla fácilmente. La jaula gris frente a él, aunque no es una foca, está bloqueando su camino, que naturalmente es una foca que bloquea el mundo. Caminó hacia adelante, sin obstáculos, penetrando directamente en esta jaula gris. Después de salir, mirar el entorno circundante, cayó en la contemplación. Estaba realmente indefenso. La diferencia de fuerza entre él y el señor del emperador Lee era demasiado grande. Esta secta de la deidad en realidad tiene un rey del Dharma tan poderoso, y es también su favorito como el rey del Dharma, es decir, practicar habilidades duras y usar la fuerza para aplastar a todos los oponentes. Si puedes matarlo u obtener el método de cultivo de la otra parte, tal vez puedas volverte más fuerte. Es un ambiente trágico. No esperaba que un lugar que fuera bueno resultara así. Está lleno de baches. Y desolado ¿quién puede tener la bendición de ver un cuerpo tan perfecto y puro? Acaricia su trasero, rasga el vacío, escapa a él y desaparece directamente en su lugar. En un lugar oscuro, el cuervo oscuro de tono negro se detuvo en la rama de un árbol muerto, con ojos escarlata, mirando a su alrededor, haciendo un grito de muerte. El suelo aquí es negro, e incluso hay insectos horribles moviéndose. El vacío se desgarró y el emperador del señor del poder cayó directamente. Dharma King Dark Crow, presta el poder del aislamiento a este emperador, y este emperador va a matar gente. Aquellos a quienes quiere matar nunca dejarán vivir a los correctos. El poder del aislamiento no es algo sorprendente, sino una especie de ley, pero él no entendió esta ley. Liddy, no esperaba que me prestaras algo. Parece que el oponente que quieres matar no ha muerto, pero ¿qué estás haciendo con el poder de aislarme de mí? Pasó de la boca del cuervo parado en la rama muerta. Este hijo tiene un títere sustituto y resucita constantemente. Solo el poder del aislamiento puede romper este títere sustituto y dárselo rápidamente a este emperador. El señor del emperador pensó en la hormiga y siguió saltando frente a él, el corazón de hombre fuerte, simplemente indignado. ¿Cuándo ha sucedido esto alguna vez? Es realmente abominable. Imposible, ¿cómo puede existir un títere sustituto? No debe ser un títere sustituto. Debes estar equivocado, emperador Lee. El cuervo oscuro no eliminó el poder del aislamiento, pero pensó. Dale el poder de aislamiento a este emperador, ¿estás perdiendo el tiempo de este emperador? En este momento, la voz del señor del emperador del poder se volvió sombría, incluso mostrando ira, odiaba perder el tiempo. Aquí un rayo de luz barrió desde lejos, y el señor del poder lo agarró directamente en su mano, luego rasgó el vacío y huyó. No perderá el tiempo, solo quiere matar a ese tipo por completo. Ninguna hormiga jamás ha podido escapar de las manos del señor de su poder emperador, y mucho menos una hormiga tan desenfrenada. Entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podría ser esto? El señor del emperador Lee se quedó allí, mirando hacia abajo, la prisión gris aún existía, pero estaba vacía por dentro y la figura de la hormiga desapareció. ¿No puedes huir? No podía aceptar todo esto. El emperador del señor del poder rugió enojado, su cabello se apresuró a su corona y un aire ilimitada brilló entre sus cejas. Cuando lo golpeó directamente con la palma de la mano, toda la tierra se desgarró, y fue aún más espantoso de ver. Este emperador realmente falló. Incapaz de soportarlo, rasgó directamente el vacío y se fue de aquí. Lin Fan escapó al vacío, inclinando la cabeza y pensando mucho. Está muy mal. Aunque tengo varios beneficios contra el cielo, no soy el más invencible. La fuerza es lo más importante. Pensó mucho, con su fuerza actual, después de todo, era sólo una pequeña pelea, y era difícil hacer un gran cambio. Sólo cuando se volviera más fuerte, podría ser capaz de cambiar todo ahora. Un simple rey del Dharma en la secta de la Deidad se aplastó así, sin mencionar que se enfrentó a las verdaderas potencias de la secta exterior. Especialmente el santo templario, aplastando al mundo, es suficiente para ver lo aterrador que es. Los puntos, los puntos de penitencia, tienen mucha demanda y hay que pensar en alguna idea. ¿Rizao Zong? No lo pienses por el momento, es un poco peligroso. Hizo un movimiento tan grande en la secta Rizao la última vez, y ya ha sido observado. Si vas a la secta Rizao, es muy probable que te encuentres con la potencia de la espada por última vez. Olvídalo, estoy cansado de pelear hace un momento, así que será mejor que me duche. Tianhe Wang Din apareció directamente, luego se cayó, miró a su alrededor, había una persona abandonada y cayó directamente, las llamas ardían y el agua de Wang Din hirvió directamente. El cuerpo entró, calmando el alivio. Olvídalo, la religión de la Deidad es lo más importante. Encuentra una manera de encontrar a estos tipos. En cuanto a la secta exterior, no tengas prisa. Después de pensarlo, cerró los ojos y disfrutó del corto. Vivía la tranquilidad. Capítulo 309 No tienes que pelear, está bien, segunda actualización anciano, la secta ya no está muy mal y no. Se puede comparar con nuestra secta Yin Yang. Ese grupo niños, tu ropa está tan hecha jirones, como los mendigos en la ciudad de mi clan. Se rumorea que este territorio de Yanguazong tiene una larga historia, pero ahora parece que no hay una escena brillante. Un grupo de hombres y las mujeres venían de lejos, fueran hombres o mujeres, sus caras eran de primera categoría, como si estuvieran talladas en un molde. Ojos grandes, párpados dobles, mentón puntiagudo, puente nasal alto, a primera vista, es perfecto. La anciana Yin es una mujer, aunque está en la mitad de su edad, exuda un aura madura y tiene un aura restringida y no débil. Bueno, el territorio de Yanguazong tiene miles de años de historia. En esta historia, hay muchas sectas, pero cada secta tiene una historia de solo 800 años como máximo, y la era más poderosa, ya no existe, y en la secta Yanguazong es aún más representativa de la secta débil, y es muy diferente de nuestra secta. Las palabras del anciano hicieron que este grupo de discípulos se diera cuenta. —Anciano, dado que la secta Yanguazong es tan débil y atrasada, ¿qué estamos haciendo aquí? —preguntó Jianzai Xi'an. Después de llegar a la secta Yanguazong, no estaba acostumbrada. Sintió que el aire aquí estaba turbio. La piel suave y blanca tiene una gran influencia. —Anciano Yin. Traerlos aquí es para que se den cuenta de lo que sucederá si no trabajan duro. Ustedes son los discípulos a los que enseño y deben mostrar toda su fuerza. —Espero que los verdaderos discípulos de la secta de este año compitan. Ustedes los muchachos pueden obtener buenas clasificaciones. —Es natural, la competencia true disciple de este año, estoy bastante seguro de que estaré entre los diez primeros, dijo con orgullo un hombre con una cara hermosa y cejas voladoras. Jianzai Xi'an dijo con una sonrisa. —El hermano mayor parque es el más talentoso entre nosotros. —Es aún más poderoso practicar el Dongmin Sheng Wang Gong de mi secta. No es un problema entrar entre los diez primeros. Pufei Yuna sintió con orgullo, y practicar Dongmin Sheng Wang Gong es aún más. Deje que su propia fuerza alcance el segundo nivel del reino astral celestial, que es suficiente para despreciar a los héroes entre sus compañeros. —Oigan, ancianos, miren, hay gente allí. En este momento, en la distancia, un Wang Ding estaba parado en el suelo, y algunos de ellos cerraron los ojos y descansaron. A pesar de que se estaba cultivando, Lin Fan no se olvidó de cultivar y siguió mejorando su penitencia. Repentino. Abrió los ojos y sintió que alguien se acercaba, pero frunció el ceño, pero sintió que estas personas eran un poco extrañas, aunque parecían personas de Yanoazón, no se sentían como ellos. No sólo por el servicio, sino también por la cara, hay algunas diferencias. Las caras entre ellos se veían un poco extrañas, como si no fueran naturales, sino que se formaron pasado mañana. —¿De qué te ríes? Lin Fan sintió el aliento de estas personas, y finalmente sus ojos se fijaron en el anciano Jin. El aliento de esta anciana era un poco interesante, e incluso se podría decir que estaban igualados. No esperaba que la gente de Yanoazón se bañara afuera. ¿Podría ser que no haya un lugar para bañarse? El delicado rostro de Jian Fei Xian mostró una sonrisa, y su exquisito cuerpo era llamativo, pero en esos hermosos ojos, hubo un destello de burla.sonrisa. Pu Fei Yun levantó la cabeza con orgullo, somos discípulos de la secta Yin Yang. Este es el mayor de nuestra secta, y también nuestro mentor. Te estabas duchando afuera, pero asustaste a mis jóvenes. Ha leído los libros antiguos de la secta y está familiarizado con ellos. La secta Yin Yang solía ser incluso más pobre que la secta Yan Hua, pero con la ayuda de la secta sagrada templaría y la secta Rizao, estaba creciendo lentamente, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Presuntuoso. Pu Fei Yun gritó. ¿Cómo dijiste eso, estás insultando a mi secta? Lin Fan lo ignoró y se levantó directamente del Tianhe Kinding. De repente, llegaron los gritos. Todas las discípulas de la secta Yin Yang giraron la cabeza, pervertidos. Tú, Pu Fei Yun estaba furioso. No esperaba que esta persona fuera tan pervertida y simplemente saliera del agua. Lin Fan se puso la ropa, torció el cuello, señaló al anciano Yin, tú, pelea conmigo. ¿Qué quieres decir? Eres un discípulo de Ian Watson. ¿Cuál es el problema, cuál es el significado de lo que dijo la otra parte? ¿Una pelea? ¿Por qué tener una pelea? Juguemos un juego primero, no esperaba lo que faltaba, pero fue realmente refrescante, sonrió, la anciana frente a él tenía buena fuerza, pero carecía de experiencia, por lo que sólo aprovechó esto para mejorar. Espera, ¿no es posible que tu Yanhuazong trate así a los invitados? Mi Jin Yangzong vino a tu Yanhuazong y en realidad querías pelear. ¿Por qué? Dame una explicación, el anciano Yin no entendió cómo respondió el joven. Inexplicablemente, una pelea estaba a punto de ocurrir, al mismo tiempo, también sintió que este joven contenía un poder muy fuerte. Si quieres pelear, pelea, si no quieres pelear, no pelees. Ahora realmente quiero pelear, así que tienes que pelear conmigo, venla. Voz simplemente cayó. El cuerpo de Lin Fan desapareció instantáneamente, se convirtió en una corriente de luz y atacó directamente al anciano Yin. Anteriormente, Yanfeixian, que todavía se reía de Lin Fan, estaba pálida y con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera esperado que la fuerza del oponente fuera tan fuerte. Ganky atravesó, y todos los que soplaban eran un poco insostenibles. La expresión de Pufe y Yun era fea. No esperaba que el hombre que se estaba bañando en este momento fuera tan poderoso, y mirando su edad, no era muy diferente de él, pero la brecha entre sus fuerzas era tan grande. Detente, discípulo de la secta Yanwa, este es el anciano de nuestra secta, ¿cómo puedes tomar medidas? Bang. Lin Fan lanzó un puñetazo, y el poder violento penetró directamente, y sus ojos ensangrentados brillaron con locura. He sido infeliz durante mucho tiempo, puede dejar que me relaje, anciano. No se preocupe, no lo mataré, solo quiero pelear bien. Tan pronto como se levantó la palma, apareció un patrón de Jin y Yang, y el puño se bloqueó violentamente. Hacer click. El patrón de Jin y Yang se hizo añicos, incapaz de resistir esta fuerza en absoluto. ¡Qué poderosa fuerza! El Elder Jin no esperaba que los jóvenes que conoció en la naturaleza fueran tan poderosos, y cuando se volvió tan poderoso el Ian Watson... ¡Ja ja ja! Sí, usa toda tu fuerza para vencerme. Si lo ocultas, será miserable, sé. Ryo Lin Fan. Efectivamente, es realmente posible usar toda tu fuerza y luchar constantemente. Es un lunático, Jin, Fei, Xi,an y los demás ya se habían retirado muy lejos. La batalla entre este hombre y los ancianos creó un poder que los hizo difíciles de resistir. Este tipo desagradable, ¿cómo puede vencer a alguien si no está de acuerdo? Ese es el anciano. ¿Cree que es un discípulo atrasado y débil de la secta? ¿Puede ser el oponente del anciano? Dijo ferozmente Puffe y Xi,an, estaba muy hostil a Lin Fan. Porque la otra parte es más fuerte que él, lo que lo hace muy infeliz. Sin embargo, solo el anciano Jin sabe cuánta presión hay ahora, el poder del joven frente a ella es realmente demasiado fuerte, y lo que la sorprendió aún más es que este joven aún no ha entendido la ley, pero el poder que estalló fuera, pero lo suficiente como para abrumarlo todo. Joven, eres un discípulo de la secta Yanwa, por favor detente y no destruyas la relación entre las dos sectas, gritó el anciano Jin, con el pecho temblando de ira. Aunque es bastante mayor, su figura está bien cuidada. ¿Puedo parar si me siento bien? De lo contrario, no puedo parar, por favor déjame sentirme bien. Lin Fan abrió la boca y se rió, levantó el puño y lo estrelló directamente contra el pecho del anciano Jin. Quiere estimular a la otra parte a la ira, y solo cuando está enojado puede estallar con el poder más fuerte. Bastardo, la anciana Jin estaba furiosa. No esperaba que este joven la llamara. No podía soportarlo, no podía soportarlo. Serpentina Yin-Yang. De repente, un mapa Jin-Yang emergió de la palma de la mano, y un Jin y un Yang fluyeron directamente, disparando 10.000 rayos de luz, suprimiendo directamente a Lin Fan. Está bien, es realmente genial, así es como debería ser, el anciano de la secta Jin-Yang, déjame sentirme bien, no te mataré, de lo contrario, serás miserable. Bang. Auge. Auge. Los puños caóticos se estrellaron contra el mapa Jin-Yang, y el poder violento penetró todo, haciendo temblar directamente el mapa Jin-Yang. El interior del cuerpo sigue aumentando, y se está acercando cada vez más al nivel de perfección. Aunque todavía hay una pequeña distancia, él cree que esta anciana definitivamente podrá satisfacerlo. Presuntuoso, el anciano Jin miró fijamente, pero no esperaba que este joven fuera un lunático. Cuando levantó la palma de la mano, el poder de la ley estalló y atravesó sin dejar manos. Lin Fan se detuvo por un momento, sintiendo el poder transmitido por el poder de la ley. El poder de la ley es muy bueno, pero... mírame aplastándolo con un puñetazo él. Basto poder se condensó en el puño, el impulso alcanzó su punto máximo y penetró directamente. Hacer clic. El poder de la ley se hizo añicos, como un espejo, desintegrándose constantemente y luego disipándose entre el cielo y la tierra. Tú, el rostro del anciano Jin se congeló y, de repente, sintió una fuerza proveniente del lado izquierdo de su rostro. Auge. Un puñetazo lo golpea, y el cuerpo es como una bala de cañón, volando hacia el suelo. Vamos, el espíritu de lucha de Lin Fan era alto, y su largo cabello rojo sangre revoloteaba hacia arriba, brillando con locura. Esta es una batalla justa, y sólo de esta manera puedes sentir la alegría de la batalla. En cuanto a luchar contra el señor de Lidi, no siento nada. Oye. Lleno, muy lleno. Descubrió que los cimientos estaban llenos, y la batalla por este periodo de tiempo en realidad había llenado los cimientos, lo cual fue realmente genial. Bastardo, ¿cómo te atreves a tratarme así? En este momento, el anciano Jin se levantó del suelo, su rostro izquierdo estaba hinchado, como si algo hubiera sido aplastado debajo de la epidermis, causando que el rostro izquierdo cambiara. Deformado. Espera, la batalla ha terminado aquí, Lin Fan sintió la situación en su cuerpo y se detuvo directamente, diciendo que había terminado y que ya no había necesidad de pelear. Necesita ir a retirarse, elevar su fuerza al quinto nivel del reino astral celestial y comprender las leyes. Es sólo para el Elder Jin, ¿cómo puede soportarlo? Un canal para ti, un canal para todos, Cigna, mi audionovelas, no olviden apoyar al canal por Patreon, el link está en la descripción. Capítulo 310 ¿Cómo regresa una lombriz a su pico? Al mismo tiempo, la hinchazón en el lado izquierdo de su cara la enfurecía mucho, esto era para destruir la cara perfecta que acababa de hacer, ¿cómo podría soportarlo? ¿Cómo podría ser? Los ojos de Jianfixian se abrieron, sus labios rojos se abrieron y pudo poner un huevo en él. No podía creer que el anciano sufriera una pérdida tan grande en manos de este tipo. Este es su mayor, una persona poderosa que entiende la ley. ¿Cómo te atreves a lastimar al anciano de mi secta? Iré a la secta Yanva para discutir una explicación y ver cómo estás en ese momento. La mitad de su cara estaba hinchada. Esto es destruir las cosas bellas del mundo. Incluso si su secta Yin-Yang pudiera cambiar la forma de su rostro confiando en algún tipo de técnica secreta, cada cambio sería extremadamente doloroso y habría una posibilidad de fracaso. Si el anciano Yin quiere recuperarse, me temo que sólo puede ir a Zongmen para continuar aceptando la transformación del método secreto. Lin-Fan puso sus brazos sobre su espalda, En el pasado, alguien fue a la secta para demandarme, pero los maté. Ahora, no te mataré, pero a voluntad. Al mismo tiempo, esto es sólo una situación normal. Batalla. Es normal tener lesiones. Me importa demasiado. Ah. Se. Oyó una voz aguda, el anciano Yin estaba furioso y los hilos azules se pusieron de pie. Quiero que pagues el precio. Boom. Un par de patrones de Yin y Yang flotaron y aparecieron en la parte superior de la cabeza del anciano Yin, y un aura misteriosa emanó, aplastándolo directamente hacia Lin-Fan. Lin-Fan bajó la cabeza y reflexionó. Bueno, sí, pero fui descuidado. Aunque soy genial, pero tú no lo eres, entonces déjate enfriar. Con cinco dedos apretados, el vacío vibró y el vasto poder se condensó, y de repente, una luz deslumbrante y brillante brotó del puño y lo golpeó directamente. El patrón de Yin y Yang elevó su aliento, pero de repente, fue aplastado por el poder de este golpe. Hacer clic. Agrietada abierta. Una pulgada de izquierda de derecha es lo único que puedo hacer ahora, gracias Lin-Fan saludó y golpeó su rostro hacia la derecha. Auge. El anciano Yin instantáneamente cayó al suelo y se desmayó. Anciano Yin. Llegó la exclamación, el rostro de Yin-Fan estaba pálido, pero no esperaban tal resultado. Sus ancianos en realidad fueron reprimidos. Un par de ojos horrorizados miraron a Lin-Fan, llenos de miedo. No se preocupe, no tenga miedo, no lo mataré. Ian Wazón le da la bienvenida. La relación entre usted, anciano Yin, es normal, pacífica y amistosa. Espero que te diviertas en Ian Wazón. Ahora está de buen humor y está lleno de información, es hora de acumular penitencia. Para el anciano Yin, esta es una anciana respetable que se ayudó desinteresadamente cuando más la necesitaba, una muy buena persona. Es solo que esta secta de Yin y el Yang es desagradable. Detente justo cuando Lin-Fan estaba a punto de irse, una voz se extendió. ¿Qué pasa? Lin-Fan abrió la boca y sonrió, mostrando un poco de amabilidad. Yin-Fixian respiró hondo y estabilizó su mente, ¿Quién diablos eres tú? Vinieron a Ian Wazón, pero no esperaban que sucediera tal cosa. A mitad de camino, se encontraron con un pervertido que golpeó a alguien e incluso les pagó. Dinero si no estaban de acuerdo los ancianos lucharon tan mal. Cuando el Elder Yin se despierta, debe buscar una explicación. Ian Wazón, Lin-Fan, si vienes a mí, puedes decirme mi nombre. Adiós. Sin demorarse, inmediatamente huyó al vacío y se dirigió a la distancia. Anciano. Yin-Fixian ayudó apresuradamente al anciano a salir del pozo profundo. Cuando vio esta cara, tembló y se sintió un poco aterrorizada, pero afortunadamente no estaba muerta, solo se desmayó. Pu-Fixian estaba extremadamente indignado, no esperaba que la gente de Ian Wazón fuera tan grosera. Debemos ir a Ian Wazón para discutir este asunto con los ancianos, el resto de los discípulos asintieron, de acuerdo con este asunto. No ha habido conflicto entre nuestra secta y la secta Ian Wazón por el momento. Ahora su discípulo de la secta en realidad ha herido a nuestro anciano de la secta. Mientras informen a la secta Ian Wazón, esta persona también será castigada, dijo Ian-Fixian. Furiosamente. Vamos, vayamos a Ian Wazón ahora. Frente a una montaña gigante. Lin-Fan lo tocó con la palma de la mano y el ki salió, cavando directamente un gran agujero en la montaña. Durante este periodo de tiempo, me he estado cultivando aquí y no iré a ningún lado. Cuando llegue al quinto nivel del reino astral celestial y comprenda las leyes, todo será fácil de decir. Es muy importante. Sin fuerza, hay muchas cosas. No se puede completar con éxito, es un gran dolor de cabeza. Luego bloqueé la entrada de la roca cortada, siéntese con las piernas cruzadas y practique. Todavía hay más de veinte millones de puntos de penitencia, que de hecho es lo suficientemente grande. Algún lugar escondido. Una sombra de sangre emergió de las profundidades del suelo y apareció una serpiente con ocho cabezas y ocho colas. Maldito chico, en realidad cortó mi cuerpo y me obligó a escapar de nuevo. ¿Cómo podría ser así? ¿Cómo podría ser tan mala mi suerte? ¿Podría ser que en esta era, no puedo permitirme volver a la cima? La voz de ira y resentimiento salió, y él realmente no podía entender por qué era esto, cada vez que era tan trágico. El cuerpo reencarnado fue decapitado inexplicablemente en el abismo de Huankao. Ahora, el cuerpo de este espíritu primordial finalmente ha cultivado la apariencia del cuerpo original, pero ahora, se ha desvanecido nuevamente. Afortunadamente, esta vez, el espíritu primordial ha despertado y ha crecido mucho, si todavía es como la primera vez, será realmente una tragedia. Este asiento te recuerda y debo matarte. Sin embargo, la máxima prioridad, continuó encontrando un nuevo cuerpo y continuó nadando en este lugar oculto, pero después de mucho tiempo, todavía no podía encontrarlo. Maldita sea, serpientes, ¿cómo no puede haber serpientes? ¿Qué demonios es este lugar? Se enojó y buscó por todo el lugar, pero no pudo encontrar ni una serpiente, aunque el cuerpo de la serpiente no se podía comparar con el cuerpo que solía ser. Pero también es el tipo más cercano, y no será demasiado exclusivo, pero solo requiere un trabajo duro para condensar el cuerpo de ocho cabezas y ocho colas. Pero busqué por todos lados y no pude encontrarlo. No, este sentimiento. De repente, sintió que el espíritu primordial comenzó a fluctuar, como si estuviera a punto de expandirse. Bastardo, bastardo, en realidad me hiciste ver así. Ahora está realmente enojado. En ese momento, su reencarnación era un discípulo de la secta Rizao. Porque cuando nació, usó poderes sobrenaturales para formar una visión, lo que causó la secta Rizao de alto nivel para formar una visión. La atención de la secta fue admitida posteriormente a la secta para el entrenamiento. En su opinión, es una reencarnación perfecta, mientras se desarrolle lentamente, habrá grandes logros. Pero ahora, está empeorando cada vez más, y ahora no se puede encontrar el cuerpo de la serpiente. Repentino. Una pequeña lombriz negra, del tamaño de un dedo, salió rodando del suelo, como si saliera a respirar aire fresco. Inmediatamente, una sombra de sangre se apresuró. El alma. Está aburrida, una lombriz de tierra ha llevado este asiento a su punto máximo, y definitivamente te mataré. Solo puede poseer a este pequeño, las lombrices de tierra. ¡Qué vergüenza para el noble! Estaba en silencio en este lugar tranquilo, solo había una pequeña lombriz de tierra, rodando constantemente por el suelo, y un chorro de líquido amarillo se desbordaba del cuerpo liso. Santo templario, esta es una de las sectas más poderosas entre todas las sectas. En una hermosa residencia, una mujer está de pie frente al balcón, en el extremo oeste, con un par de hermosos ojos brillando con estrellas, como si quisiera ver a través de esa dirección distante y desconocida y encontrar lo que está buscando. Liu Ruochen había estado en la secta sagrada templaria por un tiempo. Aquí, vio cosas que nunca antes había visto. Además, descubrió que este lugar y la secta Iyanua eran completamente dos mundos. En otras palabras, la secta Yanua es la tierra y la secta templaria es el cielo, y no hay absolutamente ninguna comparación. En la secta Yanua, si los discípulos quieren obtener las píldoras de nivel humano, deben hacer un gran esfuerzo, pero aquí, cada discípulo del santo templario tiene píldoras de nivel humano en sus manos, y se pueden obtener frotando sus manos. Manos, que es extremadamente simple. Ya sea en términos de fuerza de secta o técnicas de cultivo, no hay absolutamente ninguna comparación entre los dos. Hermana menor Liu, mira hacia el este de nuevo, ¿qué hay? En este momento, llegó una mujer rubia, elegante y hermosa. Ruochen ve a la hermana mayor, reaccionó Liu Ruochen. Luego retiró la mirada, no vi nada, y no hay nada allí. ¿Enemigo de la hermana? Preguntó el santo rubio con una sonrisa. Cuando llegó al templario, además de abrir mucho los ojos, también se integró en un círculo enorme. En este círculo, todos son la generación arrogante, los diez maestros máximos de Ian Watson, puestos aquí, no son nada en absoluto, o ni siquiera están calificados para llevar zapatos. Junio Wootian era el jefe de los diez picos en ese momento y, a sus ojos, ya era una figura de alto rango, pero después de venir aquí, descubrió que había demasiados discípulos como Junio Wootian, y era mucho para ellos. Atrápalos. Especialmente ella misma, ya es extraordinaria, ha abierto su físico, el cuerpo celeste de la santa, en palabras de los templarios, este físico es muy noble, y sólo sus grandes templarios pueden tener este tipo de físico. Y también sintió que desde la apertura del cuerpo celestial de la santa doncella, la velocidad de cultivo ha ido mil millas en un día, especialmente con el inagotable elixir del santo templario, ha mejorado a un reino que nunca se atrevió. Imaginar. Primera capa del reino astral celestial. Cuando ella estaba en la secta Yanwa, el niño sagrado que estaba esperando ya lo había dejado atrás, no vale la pena mencionarlo. Hermana mayor, allí está mi enemigo, y ella lo matará todos los días. La santa rubia sonrió, hermana menor, si quieres, puedes matarlo ahora. Liu Ruochen negó con la cabeza, necesito hacer todo esto yo mismo, entonces le devolveré la vergüenza que una vez me dio, y le dejaré entender lo insignificante que es. Está bien, hermana menor Ruochen, ven a una fiesta conmigo, el hijo de Aun te necesita por tu nombre. En el pasado, en mi opinión, el hijo de Aun se ha encaprichado con su hermana menor, y si podemos estar juntos, puede ser una buena conversación. La santa rubia sonrió, pero bajo sus ojos, había un dejo de desdén. Odiaba a esta mujer de Ian Wazon. Capítulo 311. El gran cambio de Zongmen, cuarto. La práctica más aburrida y sin interés en la cueva, con los ojos cerrados e inmóviles. Más de 20 millones de puntos llevará más de un mes, y en la última etapa, más tiempo llevará. Si no hay posibilidad, o si te encuentras con ese tipo de alquimista nuevamente, querer aumentar instantáneamente el valor de la penitencia es como el sueño de un tonto. Pero ahora, sólo se puede cultivar lentamente, y la base de cultivo debe elevarse al quinto nivel del reino astral celestial. Sólo después de alcanzar este reino y comprender las leyes, puedes estar calificado para desafiar a los fuertes. Unos días más tarde. Lin Fang Ha de Ava, se sentía un poco insoportable, era demasiado aburrido, la luz de la espada brilló en el costado de la espada del emperador, diez segundos después, su espíritu volvió a su punto máximo y continuó sumergiéndose en el cultivo. En Yanwazong, la puerta de la montaña está tan tranquila como de costumbre, y hay un flujo interminable de discípulos que han salido de la secta y han experimentado el regreso de la secta. Debido a la existencia de Invincible Peac, el suministro de píldoras medicinales y la velocidad de la práctica de los discípulos han mejorado mucho. Para los discípulos comunes, el reino astral no es un sueño, sino un reino que sólo se puede lograr con trabajo duro. En particular, los discípulos de Wudipeac, adhiriéndose al propósito de los hermanos mayores, se ayudan entre sí a la misma secta y secta. Por lo tanto, para los discípulos que no se han unido a Wudipeac, si tienen experiencia en la secta, serán llamados los discípulos de Wudipeac, porque sentirán que hay una diferencia. En el pasado, el tipo de cosa que dañaba a la misma familia por una determinada tarea o píldora medicinal rara vez ocurría. En cuanto a los discípulos de Wudipeac, desprecian aún más este tipo de comportamiento, porque durante mucho tiempo han sido inmunes a las píldoras medicinales, e incluso cuando ven píldoras medicinales, tienen ganas de vomitar. En el salón principal de la secta, muchos discípulos estaban hablando. ¿Has descubierto que la potencia de las píldoras medicinales de Thongmen parece ser diferente recientemente? Se ha vuelto más intensa, señaló un discípulo. Sí, es aún más intenso. Parece que el nivel de los maestros de alquimia de la secta ha aumentado. Incorrecto, esto se debe a que hay una rana en Wudifen que es muy buena para refinar la alquimia. El maestro de alquimia de la secta ha hecho un gran progreso bajo la guía de la rana, y escuché que hace algún tiempo, el alquimista Chen en realidad confió en las píldoras de bajo grado están fuera de la tierra. Es tan poderoso, recuerdo que el alquimista Chen sólo podía refinar las píldoras de Shuangie, y la potencia de las píldoras no es muy fuerte, por lo que este progreso es demasiado grande. Los discípulos de la secta intercambiaron después de discutir, estaban muy sorprendidos por los cambios recientes en la secta, y ya se había visto a partir de esta píldora medicinal. Una de las píldoras medicinales actuales se ha puesto al día con las dos anteriores, y los poderosos medicamentos los hicieron un poco extasiados. Hace algún tiempo, los otros seis picos regresaron y luego se fueron a toda prisa. ¿Salieron a practicar de nuevo? Oye, en comparación con el hermano mayor Lin. Arriba, la diferencia entre ellos sigue siendo demasiado grande, deben salir y continuar practicando, pero el hermano mayor Lin no ha regresado en mucho tiempo. El hermano mayor Lin es un gran trabajador, ha estado practicando todo el tiempo, pensar en eso da miedo. El hermano mayor es tan poderoso y trabajando duro, ¿qué calificaciones tenemos para ser perezosos, sin mencionar que tengo que ir a Udipeat para encontrar un discípulo, y vayamos a la secta para practicar juntos? El discípulo de Udipeat se ha convertido en un producto candente, y Wanfu también es un poderoso talento de cultivo prometedor, todos en estado de shock saben que hay un discípulo genio en Udifen. No, este es sólo el más talentoso, y varios otros también están en el pico invencible, su velocidad de cultivo es muy rápida y su comprensión de los ejercicios es muy alta. Los discípulos ordinarios no lo sintieron, pero los principales ancianos de la secta sintieron los cambios en la secta. En lo profundo del pasillo. Los nueve ancianos principales y el maestro de secta se encontraron nuevamente. Udo Ron generalmente está a cargo de los asuntos de la secta. Al conocer los cambios en la secta, apareció una sonrisa en su rostro y estaba muy emocionado. Queridos hermanos y hermanas, esta es la señal de la gran prosperidad de la secta. Escúchenme. Durante el período reciente, un total de 16.000 discípulos de la secta exterior se han abierto paso con éxito en el reino astral. Al hablar de emoción, las cejas de Udo Ron se levantaron. Hay tantos, esta es una cantidad que no necesariamente estuvo disponible en un año, exclamó el Elder Helian, desde junio Wutian, no tiene discípulos a los que quiera apoyar, por lo que es como un Udo Ron, poniendo su energía en se coloca sobre los discípulos de la secta, y no está apoyando a nadie. El maestro de secta se sentó allí, sonriente y en silencio, escuchó todo esto en sus oídos. Tian Shu sonrió y dijo, esta no es la razón de mi discípulo. Con tantas píldoras medicinales esparcidas, si no hay tantos avances, el anciano tendrá que preguntarse si mi secta se romperá. Tian Shu, por favor no solicites a tus discípulos, ese es el aliento del arduo trabajo del anciano que condensa el poder de la vida, lo que ha mejorado el físico de los discípulos. Que tu cintura está torcida, y todavía tienes que hacerlo. Si, esto es sólo una proyección tuya, no lo soples demasiado, hará que se pierda el poder, Tian Shu lo miró, sin vergüenza. Además, también, lo más importante es que entre los discípulos internos, lo que más me sorprendió es que durante este periodo, un total de quince discípulos se abrieron paso al reino astral, y ciento nueve discípulos se abrieron paso a Ningdlayer de Argan. Si no hubiera recopilado los datos él mismo, no lo habría creído, después de todo, los cambios en la secta fueron demasiado grandes. En este momento, incluso el maestro de secta no podía quedarse quieto. ¿Cómo puede suceder esto? Este progreso es demasiado grande, extraño, realmente extraño, el maestro de secta no se atrevió a creerlo. Tian Shu dijo con una sonrisa, hermano mayor, ¿no es extraño esto justo enfrente de nosotros? Mira el pico invencible. Con un movimiento de su dedo, apareció una pantalla circular, y el pico invencible estaba envuelto en una nube. De aire astral, con una corriente constante de astral surgiendo. Ki subió desde el fondo de la montaña, lo cual fue extraordinario. Esto es, todos estaban horrorizados, provocando este tipo de visión, que no es algo que la gente común pueda hacer. Tian Shu, la pitón negra del inframundo que se cierne sobre el pico de la montaña es realmente extraordinaria. Absorbe el poder de la tierra del suelo y también lo esparce, haciendo que el poder de la secta sea más poderoso. ¿No te diste cuenta de que hay ahora, muchos discípulos internos van a Udipeac para cultivarse debido a esto? Resulta ser el caso. Los ancianos se sorprendieron, no esperaban que fuera por esta razón. Urrón agitó la mano, en realidad, es más que eso, y no sé de dónde sacó los ejercicios el hermano, este precioso discípulo. Entre ellos, hay varios ejercicios extraordinarios. Muchos discípulos internos están practicando, y aquellos que tienen a través del reino astral celestial están practicando. Los discípulos están todos porque han practicado estos ejercicios. ¿Qué ejercicios? La multitud preguntó con sorpresa. Todos entendieron el gran camino del cielo y la tierra en los picos de las montañas, pero rara vez prestó atención a la situación de la secta. Generalmente, Urrón era el responsable. Urrón sonrió y dijo, la ley suprema, el cuerpo de cristal y la purificación de la mente, hay muchos otros ejercicios, y también son muy únicos, y sus conocimientos son muy profundos y extraordinarios. Se rió a carcajadas, no esperaba que fuera mi discípulo quien lo viera. Para hacer que los discípulos trabajaran duro para completar la tarea, solo quería que intercambiaran cosas. No esperaba que mi discípulo fuera completamente revelado. Este corazón, tengo que admirarlo. Anciano Gelian, ¿cómo se puede hacer esto? El cultivo es la base de la secta. Si los extraños lo saben, entonces las consecuencias. Tian Shu agitó su mano, el cultivo está muerto y la gente está viva. Sí, tú y yo solíamos practicar exactamente los mismos ejercicios, pero ¿alguna vez has derrotado a este viejo? Al escuchar estas palabras, la cara de Gelian era tan fea como comer moscas, este día. Debe ser realmente molesto. Hablaba del pasado a cada momento, giraba la cabeza y no quería prestar atención. Hermano, este aprendiz es realmente un tesoro de la secta, y la rana es aún más increíble. Los maestros de alquimia en la sala de alquimia llaman a la rana el maestro de la rana. Sus habilidades de alquimia también mejoran constantemente, y la medicina de la secta ha cambiado. Es muy popular entre los discípulos. Tal vez en mi vida, realmente pueda ver el surgimiento de la secta. Hu Ron estaba emocionado y ansioso, sintiendo que la secta realmente podría volverse más fuerte durante su vida. Hay invitados aquí, dijo Tian Shu en este momento. Puerta de la montaña. Cuando algunos discípulos vieron a estas personas con ropas extrañas, las evitaron, una de ellas, una mujer con una cara tan grande como una pelota, era realmente aterradora, y todo su cuerpo emitía llamas, no llamas abiertas, sino una llama furiosa. Jin Yang sect Jin Wayue trajo discípulos de la secta a la secta Yan Hua y le pidió a la secta Yan Hua que explicara, gritó el élder Jin, pero sus párpados se cerraron y estaba lleno de ira ilimitada. Inmediatamente, el cielo debe aparecer. Resultó ser el anciano Jin de la secta Jin Yang. No sé por qué viniste a mi secta. La tez de Tian Shu cambió ligeramente, y luego volvió a la calma. Sabía que la secta Jin Yang había una técnica secreta que podría cambiar la forma de la cara, o cierta parte del cuerpo, sin embargo, no es estable y se producirán errores. Ahora, este anciano Jin, con una cara tan aterradora, obviamente es un fracaso. Si no mueres, no morirás. Las personas que practican la cultivación aún deben prestar atención a lo que hacen con sus rostros. Jin Wayue ve al anciano Tian Shu. Esta vez, solo quiero pedir una explicación, dijo el anciano Jin con ira oculta. Frente a Tian Shu, no se atrevió a ser presuntuosa. Sin embargo, Tian Fei Xi'an y los demás miraron a izquierda y derecha y descubrieron que, aunque Ian Wardon no era tan hermoso como su secta, descubrieron que estos discípulos que pasaban tenían un aura muy inusual y no eran más débiles que ellos. ¿Sigue siendo esta la secta débil que escuché? La declaración. No sé qué quiere decir el élder Jin. Preguntó Tian Shu con calma, un poco desconcertado. Estoy buscando a un discípulo de su secta llamado Lin Fan. Me golpeó en la cara. También le pido a su secta que dé una explicación, Jin Wayue no pudo evitar rugir enojado. No lo sé, dijo Tian Shu con calma, sin cambiar su rostro. ¿Eh? Jin Wayue estaba atónita, como si no esperara esa respuesta. Sabía que Ian Wardon definitivamente se cubriría, pero no esperaba que el anciano Tian Shu dijera que no lo conocía. Anciano Jin, mi secta no es segura ahora, y a menudo hay casos de hacerse pasar por un discípulo de mi secta para cometer un asesinato. Nunca he oído hablar del Lin Fan que mencionó Yan Hua, y dijo que era un discípulo de nuestra secta. Si me encuentro con este anciano, definitivamente le enseñaré una buena lección. Tian Shu se sintió impotente, pero no esperaba que su discípulo causara problemas afuera. Otra vez, y el problema seguía siendo grave, por lo que lo golpeaba y abofeteaba a la gente. ¿Qué estás haciendo así? ¿Matar el cadáver escondido también es un centenar? ¿Fingiendo? Dijo el anciano Jin de repente. Bueno, fingiendo, Tian Shu asintió con calma, como si fuera real. Capítulo 312 Alcanzando el reino de los sueños. ¿Quién puede decir dónde está Lin Fan, las diez píldoras de alto grado del orden profundo pertenecen a quién? De repente, un olor a píldoras flotó, llenando los alrededores. Tian Shu sonrió sin decirle una palabra, y no estaba impaciente ni impaciente. Los maestros de Jin Wayue tenían algunas conexiones con él. Por supuesto, no era una buena relación, pero los maestros de Jin Wayue, aquellos que han sido golpeados por él, han dudado de sus vidas. Ahora que lo pienso, estoy muy suspiro, soy joven e ignorante, y si no estoy de acuerdo, actuaré. Cuando Tian Fei Xi'an escuchó las diez píldoras de alto grado, su respiración se aceleró y, en su opinión, era demasiado preciosa. Aunque Yin Yang secta aprovechó varias oportunidades y se elevó hacia el cielo, las píldoras de alto grado del rango Shu'an todavía tienen un gran uso para los discípulos en el reino astral de la Tierra, especialmente para las sectas atrasadas como Ian Huasek, Shu'an Hai y Grade Medicinal. Las píldoras son aún mejores píldoras que no puedes encontrar. ¿Sospechas de este viejo? La expresión de Tian Shu se oscureció y estaba un poco infeliz. De repente, salió un aura incómoda. No te atrevas, es solo Wayue quien quiere intentarlo, Jin Wayue bajó la cabeza y dijo que, naturalmente, no se atrevía a ir contra el anciano Tian Shu, incluso si su maestro estuviera aquí, no se atrevería. La razón principal por la que Ian Huasek ha soportado tantas guerras y sigue en pie es porque un día estará a cargo. A los ojos de la potencia de la secta exterior, el cielo debe ser suficiente para sostener la mitad del cielo de la secta Ian Hua. Si Neaben liberar, Ian Huasek sería solo un pez en la tabla de cortar. El poder máximo de combate puede no ser lo más importante para ninguna secta, pero no puede prescindir de él. Ian Feixian levantó la cabeza con orgullo, su cuello blanco como la nieve estaba rosado, en su opinión, definitivamente se sorprendería cuando conociera a los discípulos de la secta Ian Hua, e incluso mostró una mirada codiciosa. Sin embargo, en un instante, no esperaba que los discípulos que la rodeaban solo los miraran, luego se dio la vuelta y se fue, y nadie quiso mirar por segunda vez. Incluso hubo un sonido bastante duro. Esta píldora de alto grado no es muy buena y la potencia es demasiado baja. Sí, este tipo de píldora es como mucho una píldora de grado medio. El discípulo de Ian Warthorn negó con la cabeza, y estos discípulos siguen siendo invencibles. Discípulo Pico, la visión ha sido alta durante mucho tiempo. Cuando se llenaron las píldoras, esas vastas píldoras se condensaron en dragones de píldoras, flotando sobre la cabeza, respirando y sintiendo que todo el cuerpo estaba lleno de poder medicinal. Además, saben que hay un verdadero maestro de la alquimia en el Pico Invencible de Ian Warthorn, y esa es la existencia de todos los maestros de la alquimia en la secta que deberían llamarse maestros de la rana. Las meras píldoras medicinales de bajo grado de Shuangie realmente no importan. Además, no son tontos. Este grupo de personas que buscan al hermano mayor Lin obviamente está buscando problemas. El élder Tianbeard no quiere prestar atención. ¿Cómo podría ser? La cara de Jinwayue cambió ligeramente, no podía creerlo, diez píldoras de alto grado en el nivel profundo no podían atraer a los discípulos para que salieran. Jinwayue, tengo algunas conexiones con tus mayores. Ahora sacaste las píldoras para demostrar que mis discípulos se inventarían y enmarcarían a otros discípulos por estas diez pequeñas cosas. Tianxu resopló con frialdad. Malhumorado, antes era amistoso, pero en este momento, de repente volvió la cara. No te atrevas. Jinwayue inmediatamente inclinó la cabeza, sin querer en su corazón, ¿cómo podrían no saber la relación entre su maestro y Tianxu, y ahora la cara de su maestro es un poco extraña, y todo es obra de este Tianxu? Enfrente de ella. Bueno, mi secta tiene muchas cosas que hacer recientemente, así que no puedo entretenerte. Vuelve, Tianxu agitó la mano, sin querer entretener, y ni siquiera miró a Jinwayue, como si él no podía soportarlo más. Junior, adiós. Jinwayue se rindió, y luego tomó a los discípulos y dejó a Ian Wazong, ni siquiera un poco de retención. Hermano mayor, esto es un poco malo, incluso si lo admites, no importa, apareció un horror. Tianxu negó con la cabeza, que admitir, el anciano no podía soportar mirarlo de un vistazo, y no sabía cómo enderezar su rostro antes de venir aquí. Si no fuera por el hecho de que su amo y el anciano eran viejos conocidos, habría abofeteado a este malhechor hasta la muerte. Luego negó con la cabeza. Oye, este discípulo mío no sabe lo que estoy haciendo, estoy haciendo todas estas cosas malas, mujer, realmente no sé qué es la vergüenza, como anciano de la secta Yin Yang, estaba golpeado por un discípulo de mi secta, y todavía tengo la cara para correrme, pero es realmente desvergonzado y sin piel. Hugo Ron hablaba en serio, y no pudo evitar reírse en este momento. La secta Yin Yang tiene cara y piel, pero no muchos. Tianxu estaba atónito y miró a Hugo Ron de manera extraña, hermano menor, el significado de esta oración es profundo. Ja ja ja. Hugo Ron se rió cuando lo escuchó, y luego susurró. Hay una cosa más, el hermano menor no lo dijo, el santo templario parece estar presionando al salón Tianzon para castigar a mi secta. ¿Fuerza? Condensó Tianxu. Hugo Ron negó con la cabeza, no lo sé, pero debería ser la economía. Si este es el caso, la gente común de nuestra secta probablemente sufrirá y sufrirá. Dejó la secta. Tianfeixian guardó silencio y luego no pudo soportarlo más, anciano, me atrevo a jurar que esa persona debe ser un discípulo de la secta Yanwa. La expresión del anciano Jin era sombría, el cielo debe ser tolerante, este asunto no debe ser. HMPH, si una secta como Ian Warthong no hubiera sido protegida por este día, no se habría sabido a qué secta estarían afiliados. Con. Puffy y Jung dijo enojado. Después de enero. En cierta cueva, una figura se sentó con las piernas cruzadas y, a su lado, había varias corrientes de aire enredadas, se desbordó un gran aliento y el espacio circundante se volvió extremadamente viscoso, como si estuviera a punto de condensarse en un líquido. Sobre la cueva, las nupes originalmente tranquilas se enrollaron repentinamente, como si algo aterrador estuviera a punto de descender al mundo. La penitencia es suficiente. Lin Fan abrió los ojos y la luz parpadeó en sus pupilas. Es realmente bastante difícil. Después de trabajar tan duro en reclusión durante tanto tiempo, finalmente acumulé el valor de la penitencia a este nivel. Ya había sido abrumado por su propia voluntad, y sintió que este era el corazón que un hombre fuerte debería tener. Tener. Siempre que no puedas soportarlo más, solo toma una espada y todo mejorará. Las emociones negativas como problemas, aburrimiento, etc., se disiparon y alcanzaron su punto máximo. Actualízate. Murmuré en mi corazón. Consume 50 000 000 puntos de penitencia. Base de cultivo. 5 capa del reino astral celestial. ¡Bum! Cuando se elevó el nivel de cultivo, la puerta ilusoria en el cuerpo se abrió con un fuerte golpe, y desde esa puerta, innumerables fuerzas se habían acumulado durante mucho tiempo, y todas salieron corriendo, llenando el cuerpo. Con un rugido bajo, las raíces de las sedas azules se levantaron bruscamente y una arrogancia lo envolvió, las rocas circundantes no pudieron soportar esta vasta aura y estallaron directamente. Yo, Lin Fan, entré en el quinto nivel de Abenligan y entendí la ley. Nadie en el mundo puede detenerme, la voz simplemente cayó. Las cuevas revientan, las montañas se desmoronan, miran hacia el vacío de donde viene algo. Inmediatamente descendieron los siete dioses, la ley celestial y los cinco dioses. Dios en la piscina. El dios loco en el cielo. ¡Ay Dios! Dios de la tierra de Baibou. Dios Linktai. Las cinco deidades del cuerpo humano que se han comprendido ahora han surgido, rodeando a Lin Fan, cada deidad tiene un aura diferente, pero sólo hay una palabra para describirla. Poderoso. Hasta ahora, desde Tempered Body hasta Erdgan, y desde Erdgan hasta Tianggan Five Flyers, cada paso ha sido extremadamente sólido, acumulando la base hasta el pináculo del extremo y esperando este momento. Las pupilas de Lin Fan se dilataron bruscamente, apareció negrura en las esquinas de los ojos, y una voluta de niebla negra flotó directamente en el aire, y en el cuerpo, un suspiro de aire se elevó nuevamente. Los dos se fusionaron, y emergió el cuerpo real invencible, de pie entre los cielos y la tierra, mirando todo, el aura poderosa estalló, formando una tormenta de poder. Sal, la ley del poder. Sacó la maza y la sartén, y la ley del poder que el maestro le había dado de un puñetazo surgió de repente. Viviendo, eres muy fuerte. No esperaba finalmente alcanzar el quinto nivel del reino astral celestial. Haré la transacción entre nosotros. La ley del poder surgió, ninguna entidad, sólo una poderosa voz entró en mi mente. Está bien. El aliento del infán se elevó a cierto nivel, el quinto nivel del reino astral celestial, comprendiendo la ley, este es el nivel que ha estado esperando durante mucho tiempo. Es realmente difícil. Si no fuera por la acumulación de información hasta cierto punto, sería realmente imposible desafiar a esas potencias. Con tu experiencia actual, puedes comprender varias leyes, pero el límite de tu vida son nueve leyes. Puedes pensar detenidamente cuáles nueve necesitas entender. Hazlo con tu corazón, pero al final, sólo puedes confiar en ti mismo. De repente, llegó una fuerza misteriosa. Esta es la forma de condensar el corazón de la fuerza. Si puedes tener éxito o no depende de ti, Lin Fang cerró los ojos y luego los abrió de repente. Resultó ser así. En cuanto a los nueve, sólo necesito uno, el poder más puro y ninguna otra ley. En un instante, aparecieron innumerables leyes en el vacío, cada una de las cuales parecía ser suprimida por los cielos y la tierra, y estaba turbia, pero de repente, todas estas leyes cobraron vida. Hay seres vivos que quieren saquearnos. Somos seres vivos, y no seremos el tónico para vuestros seres vivos. En el vacío, las leyes rugieron, formando una vasta onda de sonido, que se transmitió y onduló. En la mente. Este poder fue suficiente para convertir a una persona en un idiota, pero para Lin Fang, fue inútil. Cualquier cosa que rompa la ley, sólo necesito la ley del poder, y dámela. Vamos. De repente, una ley del vacío descendió como una cascada, y la ley del poder no pudo resistir el vórtice que emanaba del cuerpo humano, cayendo continuamente. Es tan fuerte. Cuando la ley del poder entró en el cuerpo, el poder en el cuerpo se disparó repentinamente. Este tipo de sentimiento es algo que nunca antes había sentido. No esperaba que después de comprender la ley, su fuerza fuera tan poderosa, que antes era inimaginable. Los siete dioses, la ley celestial y los cinco dioses también llevan el adoctrinamiento de la ley del poder. Detrás del cuerpo real invencible, se forma un vórtice de agujero negro que absorbe constantemente la ley del poder en el vacío. Condensando el corazón de la fuerza. ¡Bum! En el vacío, como un rayo, desciende la ley del poder infinito, aunque lucha, se ha rendido y no hay lugar para la resistencia. Sólo tres leyes de la fuerza pueden condensar con éxito el corazón de la fuerza y soportar el dolor. Dijo la ley de la fuerza. Capítulo 313 El poder de expansión, sin interés en los débiles, segundo más. Tres. Lin Fan miró fijamente al vacío, extendió la mano, y el cuerpo invencible también extendió la mano, y luego rompió violentamente el vacío, agarrando la ley del poder. Eso es demasiado débil, no solo necesito tres, los quiero a todos. Con una mano grande, la ley del poder es basta y se vierte directamente en el cuerpo. Alma viviente, eres demasiado codicioso, la fuerza máxima del corazón del poder es tres, antes de que terminaran las palabras, la ley del poder tembló. Ven, ven a mí y conviértete en mi poder. El poder es el poder más poderoso del mundo. Esta oración es la más fuerte en el futuro, como dijo Lin Fan. La mejora de la fuerza no es tan simple como uno más uno igual tres, pero es una mejora extremadamente poderosa. El fondo acumulado será su base. La ascensión al cielo en un solo paso es así, quiere destruir todo, Tiangang séptimo, octavo, tiene que golpear y explotar, incluso si es el noveno, debe ser reprimido. La ley del poder infinito se vierte en el cuerpo, y la poderosa fuerza se expande constantemente en el cuerpo. El corazón de la fuerza, intrépido, intrépido y tímido, puede ser aplastado por cualquier medio que puedas. Pensó en las alusiones de su vida anterior y usó su fuerza para demostrar la verdad y abrir el mundo. Con una sola fuerza, puede aplastar el caos sin fin, abrir un mundo nuevo y hacer que sea imposible cerrarlo para siempre. Este es su objetivo y el objetivo final. De repente, bajo la infusión de innumerables leyes de poder, emergió gradualmente un corazón dorado, como si quisiera reemplazar el corazón original. La ley del poder, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede el corazón del poder contener tantas leyes del poder? Esto es imposible. Miró todo y ya estaba conmocionado, incluso con incredulidad. El corazón de la fuerza es la raíz de la fuerza. Inicialmente condensado, el límite es tres, que es un límite inquebrantable. Pero ahora, este ser humano ha absorbido al menos cien leyes de poder y gradualmente ha formado un corazón de poder. ¿Quieres reemplazar mi corazón? No seas demasiado presuntuoso. Lin Fan extendió la mano y golpeó la posición del corazón de la fuerza, sacudiéndolo violentamente. Con espiritualidad, quiere reemplazar su propio corazón y convertirse en una existencia única. Vida, el corazón del poder es la única existencia, y él se convertirá en la parte más importante de tu cuerpo. La ley del poder también advirtió que la criatura estaba impidiendo el reemplazo del corazón del poder. Si quieres ganar fuerza, necesitas sacrificarte. Este es el principio del cielo y la tierra, y nunca cambiará. ¿Cómo? P. F. F. T. En este momento, sucedió una escena que conmocionó a la ley del poder. Lin Fan insertó sus dedos en su cuerpo y la sangre brotó violentamente. Con un tirón violento, agarró el corazón del poder. Este corazón del poder exudaba un aura fuerte. No. No. El corazón del poder está latiendo, como si se hubiera formado la espiritualidad, y luego levanta la mano y la mantiene en alto en el aire. En el vacío, escucha todas las leyes del poder y luego atrévete a reemplazar los órganos de mi cuerpo, así. ¡Bang! Con cinco dedos pellizcados, el corazón del poder estalló repentinamente, e innumerables flujos de aire de poder se desbordaron y disiparon en el cielo y la tierra. Ustedes son sólo la guinda del pastel para mí, no la ayuda en la nieve, no sean demasiado presuntuosos. Esto y la ley del poder está horrorizada, nunca había visto algo así antes. Tan roto. Reúnanse, espero que tengan algo de cerebro. ¡Bum! La ley del poder vacío cuelga como una cascada, derramándose en el cuerpo, la ley del poder ingresa al cuerpo, continúa condensándose y aparece nuevamente un corazón de poder. Pero esta vez, no es como antes, queriendo ocupar el corazón y flotando tranquilamente en el cuerpo. Sí, es un poco interesante. Continúe acomodándose, mi límite no es sólo esto. En un instante, detrás de Lin Fan, apareció un enorme vórtice de agujero negro que absorbió la ley del poder entre el cielo y la tierra. Sin embargo, hay algunas otras leyes que entran cuando ven esta escena, todas están en mal estado y hay todo tipo de leyes. Fuera de aquí, gritó Lin Fan y se golpeó la palma de la mano. Todas las leyes, excepto la ley del poder, se hicieron añicos y se convirtieron en el poder más puro del mundo. No vengas a unirte a la diversión, no te necesito. El trueno resonó en el aire, y de repente cayó una fuerte lluvia. La ley del poder, este es el grito de la ley, es una especie de tristeza, de ser rechazado y abandonado. ¿Cómo pudo pasar esto? 150-160 El corazón del poder es el final de la ley del poder. Si tienes el corazón del poder, tendrás la oportunidad de alcanzar la cima de la ley. Ya sean tres o innumerables, es sólo un corazón, pero en este caso, se absorbe hasta el límite. El viento y las nupes están surgiendo, las nupes negras están rodando y las leyes coloridas aparecen en el vacío, pero a excepción de las leyes del poder, el resto de las leyes no se han movido. Loca. El cuerpo se volvió enorme, y en la espalda aparecieron las líneas de fuerza, extendiéndose desde la cintura, exudando luz. Hacer clic. La superficie de la piel se agrietó gradualmente y emergió sangre fresca, como si pudiera ser expulsada en cualquier momento. La ley del poder, pequeña criatura, has llegado al límite, si continúas, serás destruido. No, todavía no. Lin Fan dejó escapar un rugido bajo y siguió tirando y tirando de la ley del poder para reunir el corazón del poder. ¿Podría ser que esta criatura realmente no conoce el dolor? La ley del poder es aterradora, el corazón del poder condensado es doloroso, ya sea mental o físicamente, se enfrentará a un dolor inimaginable. Pero esta criatura es inexpresiva, incluso si el cuerpo está a punto de romperse y desintegrarse, todavía se está condensando, ¿qué clase de voluntad es esta? Espíritu, si realmente tienes éxito, a partir de ahora, tu conexión con la ley del poder será la más cercana y también la más prometedora para controlar el poder y convertirte en un portavoz del poder. Lin Fan abrió la boca, incluso si su cara fue resquebrajado. Las huellas de él también sonríen temerariamente, ¿el vocero del poder? No, yo quiero ser el dueño del poder. De ahora en adelante, quiero controlar el poder. Si la gente quiere entender el poder, necesita mi permiso. Loco. Gritó la ley del poder en mi corazón, esto es imposible, nadie puede controlar completamente la ley. Distancia. Aparecieron varias figuras, y en el suelo de abajo, una figura negra pasó como un rayo. Mi señor, obviamente es un discípulo de la secta ya no a que está irrumpiendo en el reino, dijo un hombre con una túnica negra. Ja ja ja, qué estupidez, el avance no está en la secta, no en un lugar oculto, un avance tan abierto y mencionado anteriormente, sólo puede ser asesinado e interrumpir su avance. La persona que habló tenía líneas azules en su rostro. Un par de ojos, llenos de feroces ronquidos, e incluso inyectados de sangre los llenaron, de modo que los ojos son extremadamente aterradores, e incluso hay un aura loca que irradia. Y la capa que cubría la espalda estaba hecha de piel humana, y apareció un número. 6. HMPH, el hueso negro fue decapitado, y más aún, fue suplantado, y perdió toda su cara en el sexto distrito, dijo con frialdad el rey adjunto demonio Cantus. Golpe fuerte. En el bosque, varias figuras se movían, dirigiéndose directamente a la distancia, en dirección a la decoloración de ese día. Sombra fantasma, ve primero. Sí. De repente, la sombra oscura escondida en el suelo se convirtió en una serpentina y desapareció sin dejar rastro. Se ha alcanzado mi límite. Lim Fan sintió los cambios en su cuerpo, el corazón del poder se formó gradualmente y ya no pudo absorber la ley del poder sin fin. Por supuesto, el sentimiento es sutil, pero es real. Mientras sigas fortaleciéndote y mejorando tu control del poder, algún día podrás alcanzar ese paso. Cici. Gradualmente, hay un trueno caminando sobre el cuerpo, y en cada hilo azul, hay un trueno destellando, que es la encarnación del poder. Estallido. Los brazos continúan expandiéndose, y las venas azules son como viejas raíces de árboles, enrolladas en él, y cada músculo exuda un poder aterrador. Es lo suficientemente fuerte, este tipo de poder es un poder que nunca me atreví a imaginar. De repente. El cielo está destruido. Justo cuando Lin Fan disfrutaba de la emoción del poder altísimo, el cielo y la tierra se hundieron repentinamente, y el vacío quedó envuelto por un gran patrón, que estaba marcado con densas runas. En todas direcciones. Ocho sombras negras sostenían un libro abierto y recitaban palabras allí, y en el libro, la luz se elevaba hacia el cielo y se juntaba en este patrón. La ley del poder, te están aislando para que no se abra paso, para que la ley del poder no pueda entrar. Es realmente molesto. Estaba un poco descontento, el avance fue bueno, pero alguien vino a causar problemas, pero, desafortunadamente, llegaron un poco tarde. El corazón de la fuerza se ha condensado con éxito y todo lo que debería estar allí ya está allí. Condensación. Se detuvo, con una explosión, un aliento salió del cuerpo y el poderoso Gangfen, centrado en sí mismo, siguió barriendo y estalló hacia los alrededores. Cinco dedos forman un puño, una especie de poder que nunca se ha condensado, y el poder ruge. En el puño, una gran variedad de rayos de luz estalla, golpeando el patrón del cielo y la tierra. Auge. Los espléndidos rayos de luz explotaron, y todos los que fueron apuñalados no pudieron abrir los ojos, y el patrón que cubría el cielo y la tierra se rompió aún más. Soplo. La potencia de retroceso se transmite. Ocho sombras negras brotaron una bocanada de sangre, y el libro en su mano explotó, se convirtió en polvo y se dispersó entre el cielo y la tierra. ¿Tú, qué estás tratando de hacer? Lin Fan torció el cuello, la expansión de su fuerza hizo que ni siquiera se interesara por los débiles. ¿Cómo puede ser, cómo puede el patrón de la aniquilación hundirse en el cielo, cómo puede romperse, este es el poder de creencia de innumerables creyentes? Ocho sombras negras se sorprendieron, con una expresión de horror en sus rostros. No esperaba que en sus corazones, la matriz más poderosa el patrón fuera roto por un golpe como este. Tianji Hiao, es tan molesto. Era más sensible a la palabra creyente, y cuando escuchó estas dos palabras, entendió. Especialmente esta túnica negra, ¿quién la usaría a excepción de la secta de la deidad? Capítulo 314 No seas estúpido, olvidémoslo, tercero más, levanta los pies y bájalos, es así de simple, cuando las plantas de los pies tocan el suelo, el poder es como una ola de aire, alejándose directamente. Auge. Los ocho cultistas de la deidad explotaron, en silencio, y fueron aniquilados bajo este poder aterrador. Los puntos son un poco pequeños, y el reino de Argan se atreve a ser presuntuoso, y no sé si vivir o morir. Pensó que una persona tan arrogante era al menos Tian Gang, pero no esperaba. Que se atrevería a venir a él con un libro y ser presuntuoso. Efectivamente, Tian Gang sigue siendo muy valioso, al menos no hay mala calle. Odio. Este pedazo de inocencia es realmente ciego. Podría ser que no sabes cómo usar tu Tian Wei más poderoso para hacer que innumerables personas sean promovidas a Tian Gang, para que puedas ganar una ola de puntos. Oye, ya que estás aquí, ¿por qué no viniste? En la distancia, dos figuras cayeron sobre las ramas. El demonio Kantal se detuvo, se detuvo abruptamente en la rama, sin atreverse a moverse ni una pulgada, y el cultista de túnica negra a su lado se quedó atrás, con los dedos temblando. ¿Cómo puede ser tan poderoso? ¿No es esto solo ingresar al quinto nivel del reino astral? El demonio Kantal estaba horrorizado, estaba a punto de avanzar, pero recibió un puñetazo justo ahora, tan asustado que no se atrevió a hacerlo. Muévete. Eavenly Extinction se hunde en el patrón de formación y es aplastado por un puñetazo, ¿cómo es posible? Esta es la creencia que acomoda a innumerables creyentes, ¿cómo puede ser destrozada de un solo golpe? Imposible, absolutamente imposible. Lin Fang giró la cabeza y abrió la boca, el culto de la deidad, ¿por qué te vuelves cada vez más tímido? Los cultistas que conocí una vez eran muy valientes y sabían que eran invencibles. Nunca te golpearé. ¿Qué diablos eres tú? Preguntó Cantus con voz profunda, luego sus pupilas se encogieron, eres Lin Fang, el maestro del pico invencible de Ian Wathom, y el maestro del emperador Lee no te mató. Imposible, ¿cómo podría alguien sobrevivir de las manos del señor del emperador Lee? Absolutamente imposible él. Loco demonio Kantal, como un fantasma, no podía creer todo esto. Palmadita. El demonio Kantal agarró al subordinado, a su lado con cinco dedos. Señor, el hombre de túnica negra tuvo un mal presentimiento. Cuando llegue el momento de tu dedicación, détenlo por mí. Kantal demon arrojó violentamente al hombre de túnica negra hacia Lin Fang, luego escapó instantáneamente al vacío y corrió en la distancia. Aunque no han luchado entre sí, también saben que esta persona no puede estar uno contra el otro. Todos los huesos negros murieron en las manos de esta persona, y ahora esta persona se ha abierto paso hasta el quinto nivel del reino astral celestial, y su fuerza es naturalmente más fuerte que antes. Lo que sea que use para luchar contra el oponente, sólo puede hacerlo rápidamente. Evacuar. Vuelve a la iglesia y anuncia el asunto. El señor del emperador Lee falló y no mató a este hombre. Señor, no puede abandonarme, soy leal. Gritó el hombre de túnica negra, sus ojos se partían, no esperaba que el señor lo abandonara. ¿Quieres correr? Se rió Lin Fang, ignorando a la persona que entró, pero golpeó, la ley del poder explotó hasta el extremo, una gran fuerza atravesó el vacío y con un solo golpe, todo se hizo ángicos. Poder absoluto. Hacer clic. Soplo. Una nube de sangre cayó del vacío. ¿Cómo puede la fuerza actual ser comparable a la de la cuarta capa de Tiangang, y atravesar la quinta capa de Tiangang no solo puede duplicarse o duplicarse, sino un cambio cualitativo? Eso es el cuádruple. Nunca se podrá comparar. Ah. Maldita sea, señor del emperador Lee, ¿por qué no podría matarte? Rugió Cantus, sin esperar que el poder del oponente fuera tan poderoso. Lin Fang agarró al hombre de túnica negra y atacó directamente en la distancia. Rompe la galaxia. Ahora, realizar este truco no es tan común como solía ser. En un instante, el cielo y la tierra se atenuaron, como si en el cielo sin fin, las estrellas cayeron, se convirtieron en serpentinas, cayeron a la tierra, y el vacío se comprimió directamente y se hizo ángicos al instante. Soplo. El demonio Cantal escupió una gran bocanada de sangre y cayó violentamente al suelo. Sombra mágica. No. Se puede vencer, el oponente es demasiado fuerte, realmente no se puede vencer. No esperaba encontrarse con este tipo, lanzó directamente una técnica secreta, se convirtió en una sombra negra, se fusionó con el vacío, se fusionó con el vacío, indistinguible y huyó en la distancia. Todavía quiero correr, si solía hacerlo, realmente podrías escapar de ti, pero ahora, estoy soñando. El vacío se hizo ángicos. Surgió el cuerpo real invencible, las manos del diablo y el manos de justicia, extendidas hacia el vacío, golpeadas, el sonido de la explosión resonó, y el vacío tembló. Los gritos llegaron, una sombra negra cayó del vacío, la sangre brotó, giró la cabeza, solo quería hablar, pero quedó momentáneamente aturdido. Ojos de color, abiertos. ¡Ah! Maldita sea, luché contigo el demonio de Cantal gravemente herido Noia, sino que atacó a Lin Fan. Lin Fan se pellizcó los cinco dedos, su fuerza se condensó y estalló violentamente. El rayo de luz explotó, cubriendo directamente al demonio Cantal. El haz de luz se disipó y la figura del demonio Cantal también desapareció entre el cielo y la tierra. Ocho mil puntos. Es una cantidad tan pequeña de puntos, es una pena, incluso el anillo de almacenamiento se ha ido. Lin Fan se quedó allí, sacudiendo la cabeza con pesar. No esperaba que la fuerza de este demonio Cantal lo hiciera. Ser tan débil y su fondo era demasiado pobre. El octavo nivel de Tiangangin no es su oponente. En su opinión, este es un material de enseñanza negativo. Si no acumulas el trasfondo, necesitas abrirte paso a un reino superior, y solo puedes ser reducido a la existencia más débil. Palmadita. El cultivador de túnica negra se desplomó en el suelo, luciendo aterrorizado. Muerto. No esperaba que Lord Cantus fuera decapitado tan fácilmente por esta persona que ni siquiera tenía espacio para resistir. ¿Cómo podría ser esto posible? Bueno, está muerto, ¿quieres morir? Lin Fan giró la cabeza y sonrió, con los ojos brillantes de emoción, como si quisiera volar a la persona que tenía delante. Yo, no quiero morir. Los cultistas de túnica negra inclinaron la cabeza y se sintieron desesperanzados. Esta era una brecha absoluta en la fuerza, y no había posibilidad de resistencia. En ese momento, una palabra generó esperanza para los creyentes vestidos de negro. En realidad, no tienes que morir. Si respondes bien la pregunta, no necesito matarte. ¿Te gustaría intentarlo? Preguntó Lin Fan. ¿De verdad eres y? ¿De qué distrito eres? No esperó a que los cultistas vestidos de negro dijeran algo, y preguntó directamente. Sexto distrito. ¿Dónde está la sede del sexto distrito? En el cañón Winroar. Lin Fan guardó silencio por un momento, pero no esperaba que la sede del sexto distrito estuviera en el cañón Winroar, que era inesperado. Bueno, muy bien, eres muy satisfactorio, el discípulo vestido de negro inclinó la cabeza, ¿realmente puedo irme? Por supuesto, irme, Lin Fan sonrió con indiferencia. El cultivador de túnica negra se puso de pie temblando, gracias, gracias. No seas tonto, no me interesan las hormigas, vámonos. A Lin Fan no le importó, agitó las manos y miró a su alrededor. El cultivador de túnica negra tragó saliva, se alejó y volvió la cabeza de vez en cuando, con una expresión de preocupación en su rostro, no sabía si esta persona estaba mintiendo o si estaba diciendo la verdad. El sudor rodó. Lin Fan sacó el Tianhekin Din, tomó un puñado de agua y se lavó la cara. Tan pronto como se levantó el dedo, una gota de agua del río cayó sobre el dedo, y luego un movimiento rápido, ¡puff! La velocidad alcanzó el límite y se fue volando. Instantáneamente penetró la figura del hombre de túnica negra y, al mismo tiempo, esta gota de agua del río destrozó el cuerpo del creyente de túnica negra. Déjate ir, es confiable o ignorante, así que olvídalo, él. Cadáver cayó con un estruendo y se obtuvieron mil puntos. Pero cuando vio la ley del poder temblando a un lado, sonrió. No te preocupes, hemos llegado a un acuerdo de que si te dejamos ir, te dejaremos ir, vamos. La ley del poder flotó en el aire, vida, eres muy confiable, y cuando me convierta en un dios del poder en el futuro, definitivamente lo pagaré. Lim Fan sonrió y dijo, está bien, trabaja duro. Inmediatamente, esta ley de poder escapó al vacío y desapareció sin dejar rastro. En su opinión, esta ley del poder tiene una forma de pensar diferente a otras leyes del poder, puede ser una especie de cambio, pero fue captado por su maestro. Ahora, tener una nueva vida puede tener una vida diferente, lo que lo hace esperar con ansias. Con un clic de un dedo, el anillo de almacenamiento del cultista de túnica negra voló y cayó en su mano, cosechando todas las cosas que había dentro, pero estaba satisfecho. Los mosquitos son pequeños, pero también son de carne. La pastilla medicinal no es demasiado fuerte, al menos es bueno tomarla. Winroar Canjón, sede del distrito 6, ¿deberíamos ir allí solos? Está pensando en esto ahora, y vale la pena pensarlo. Con su fuerza actual, si se encuentra con una potencia como el señor del emperador, aunque no puede reprimir al oponente, definitivamente podrá pelear una gran batalla. Salió para destruir la secta de Idad, y el octavo distrito fue destruido por el mismo. Ahora el sexto distrito está frente a nosotros, y debe hacerse. El valor de la penitencia se agotó y todavía quedaban más de 10,000 puntos, que era realmente muy poco. Ahora que comprende la ley del poder, su fuerza se expande hasta el límite y su propia capacidad de herencia es infinitamente grande, es difícil llegar al sexto nivel de Tiangan. La característica de seis capas es condensar la runa de la ley y formar el poder de la vida. Pero ya no lo necesito. Después de todo, he condensado el corazón de la fuerza. Esta es la última dirección de desarrollo de la ley. Solo necesita fortalecer continuamente el corazón de la fuerza. Podría ser una oportunidad para mí de encontrarme con esta extraña ley del poder. Se siente bien. Sintió buena suerte, y el maestro le trajo buena suerte. Si no le hubiera pedido al maestro que lo ayudara a refinar las armas, habría esta extraña ley del poder no se encontrará. Brillo solar. El lugar secreto contiene todos los despliegues de la secta Rizao. Una figura, con una máscara de metal negro, salió del lugar secreto y luego desapareció en el lugar. Cuando la figura se fue, un anciano rodeó, y debajo había un disco de molienda negro. En este momento, miró a la figura que desaparecía con una sonrisa sombría. Finalmente fui descubierto por el anciano. Resulta que eres un traidor que acecha en mi secta. Hi Yuan es el mayor anciano de la secta Rizao. Es bueno para la especulación. Su cultivo es trascendental. Esta persona también especuló sobre la última vez que Lin Fan estuvo ubicado en el territorio de la secta Rizao. El hombre con la cara de metal negro regresó a su residencia, permaneció en silencio, rondando allí, se coló en el lugar secreto, pero no encontró nada. Repentino. Una voz resonó en sus oídos. Rey sin rostro, ¿cuánto tiempo quieres esconderte? El vacío se abrió y el anciano sentado en la muela preguntó con una sonrisa en su rostro. Capítulo 315 El rey sin rostro, cuarto más, la expresión escondida debajo de la máscara cambió ligeramente, y luego volvió a la calma, mirando a través de la máscara, mirando a la persona que venía. Hi Yuan, ¿qué quieres decir? Hi Yuan sonrió, ¿qué más quieres decir? Expusiste, ¿qué quieres decir? El rey sin rostro dijo con indiferencia, aunque tienes algunas opiniones sobre mí, pero no puedes enmarcarme así. Después de todo, también soy uno de los ancianos de la secta Rizao, y el maestro de la secta no permitirá que seas tan calumniado. Stein, rey sin rostro, ¿realmente eres sin rostro? Estoy muy curioso, después de todo, tu origen es demasiado extraño, ¿por qué este anciano no te muestra algo bueno? Hi Yuan se rió, luego levantó la mano, la muela comenzó a funcionar gradualmente y el crujido fue tan duro en un espacio tranquilo. De repente, apareció una pantalla. En la imagen, hay un hombre con una máscara negra, que usa Rizao Zon para servir, y se enfrenta a un joven apuesto. Cuando el joven apuesto decapitó al hombre enmascarado negro, se quitó la máscara y vio que estaba más allá del reconocimiento después de dudar durante mucho tiempo, finalmente destruyó su rostro, se puso una máscara de color negro a Zabache, desapareció del territorio de la secta Yano y apareció en la secta Rizao. ¿Cómo? Esto es lo que el anciano especuló sin darse cuenta no hace mucho. ¿Puedes reconocer al niño en la foto? Preguntó Hi Yuan con una sonrisa. Los dedos del rey sin rostro temblaron levemente y luego se calmaron, Hi Yuan, ¿qué puedes mostrar? ¿Quién creería todo esto? Tal vez esto es solo una imagen que hiciste para incriminarme. A lo largo de los años, has crecido gradualmente desde un discípulo ordinario de la secta hasta donde estás hoy. El anciano lo admira. En solo 15 años, has crecido hasta este punto. El anciano es muy curioso. Investigación, ¿sabes lo que encontré? Después de todo, tomó 15 años crecer desde el reino de templado del cuerpo hasta el noveno nivel del reino astral celestial. ¿Cómo puede hacerlo la gente común? No, esto también fue hace algún tiempo. El anciano se enteró de que el antiguo discípulo genio de Ian Warthorn desapareció repentinamente, como si la desaparición del mundo humano hiciera que el anciano fuera muy curioso. Sin embargo, haces que el anciano admire mucho, para infiltrarte en mi secta y tomar prestada la identidad de esta persona, estás dispuesto a destruir tu base de cultivo, destruye la base de cultivo de noveno nivel de Argan y cultiva de nuevo. Las personas con este estado, que se cultivaron en el mismo reino, llegaron a la secta Rizou, se levantaron desde abajo y gradualmente se convirtieron en los ancianos de nuestra secta. Dices, qué poderoso eres. Hiyuan, el rey sin rostro parecía tranquilo y lento. Cuando se levantó, de repente, una gran fuerza estalló y lo agarró directamente hacia Hiyuan. Repentino. Una intención de espada acilada apareció junto a Hiyuan. Miyamoto Zam. Su expresión cambió mucho, pero no esperaba que alguien ya lo estuviera esperando. Estoy realmente decepcionado, el rey sin rostro. No esperaba que fueras un traidor. Cuando Hiyuan le dijo al anciano, el anciano no lo creyó. Ahora, ¿todavía quieres escapar frente al viejo? El viejo es el dios de la esgrima de la secta. Van. La intención de la espada con el borde extremo, salió poderosa, el rey sin rostro sabía que era incapaz de luchar e instantáneamente atacó el exterior, tratando de escapar del vacío. Pero, de repente, una gran mano vino a reprimirlo y lo tomó bruscamente del vacío. Auge. El cuerpo del rey sin rostro cayó, se estrelló contra el suelo, brotó una bocanada de sangre y luego miró la figura que apareció. La figura salió de la oscuridad. Realmente decepcionaste a este maestro de secta. Maestro de secta aparecieron Hiyuan y Miyamoto Zam. Hiyuan dio un paso adelante, se quitó la máscara del rey sin rostro, y cuando vio la cara horrible y aterradora, no pudo evitar sacudir la cabeza, oye, qué cara tan hermosa en el pasado, sólo para colarte en mi secta. Pero es una pena que esté dispuesto a destruirse a sí mismo. Dime, ¿quién diablos eres tú? Miyamoto Zam se burló, y la gran intención de la espada surgió. Qué tipo tan odioso, sólo úsalo para sacrificar la espada por mí. Hiyuan se detuvo, no necesito matar por el momento, sigue siendo útil. De la secta Yanwa, ¿por qué no lo intentas? Tal vez haya diferentes efectos, maestro de secta, ¿qué crees? El maestro de secta de la secta Rizao, bueno, sólo hazlo así. De repente. Hiyuan pellizcó la barbilla del rey sin rostro con los dedos, si quieres suicidarte, estás soñando. Una fuerza misteriosa penetró directamente en el cuerpo del rey sin rostro, sellando todos los meridianos y el aliento en su cuerpo. Es realmente un tipo odioso. Diré por qué cada vez que algo le sucede a mi secta, la secta ya no lo sabrá. Resulta que es esta persona quien lo transmitió. Parpadeando infinitamente genial. No tendrás éxito, porque nadie sabe quién soy, rugió el rey sin rostro, con los ojos ardiendo con furiosas llamas. Hiyuan, eso no es necesariamente el caso, si no funciona, para entonces, convertirte en un gigante de la guerra definitivamente será el gigante más poderoso de la guerra. Después de todo, el gran maestro demoníaco en la ciudad del demonio recientemente ahí está el último progreso. Winroa Canjion. Aquí, la tierra amarilla está un poco desolada, excepto por el extraño error que pasa ocasionalmente, no hay nadie por el momento. Este lugar es muy interesante, Lin Fan flotó en el aire, mirando este lugar desolado. Esconde el gato todo el día. Cada vez que elijo un lugar, es tan desolado. Podría ser que no hay semilla, entonces establezco directamente un sitio en la tierra y les digo a todos en el mundo que mi secta deidad ha establecido su cuartel general. Si ese es el caso, echaría un vistazo alto a la secta de la deidad, pero ahora, solo negó con la cabeza. Pero también entiende que los puntos son difíciles de ganar, y si quiere ganar puntos, naturalmente necesita trabajar duro. En este momento, su cuerpo cayó, pisó el suelo, levantó la mano en alto, sus cinco dedos formaron un puño, la fuerza se estaba condensando, la luz parpadeaba y cuando alcanzó cierto nivel, bombardeó hacia abajo. Un puño tocó el suelo, el poder explotó, penetró, la tierra se hundió y se dispersó en todas direcciones. No se escondan, salgan y busquenlos, realmente me duele, pueden pensarlo por mí, tímidos. El poder estalló violentamente y un rayo de luz salió del puño. Y luego el rayo de luz se extendió en todas las direcciones, y la grava voló, y tan pronto como golpeó una esquina, fue aniquilada por el poder más puro y desapareció. Terrestre. La sede del sexto distrito de la secta Tenjin. Inumerables cultistas se arrodillaron frente a la estatua, sosteniendo un libro en sus manos, cantando, en cada momento, habrá un poder de la nada que emanará de estos cultistas y será absorbido por la estatua. Repentino. El sonido del crack, resonante y luego densamente empaquetado, el sonido del crack se hizo cada vez más frecuente. Los celestiales levantaron la cabeza y vieron que la roca de arriba se agrietó repentinamente, luego se derrumbó y las rocas cayeron. Y cuando estos creyentes fueron aplastados hasta la muerte, una cortina de luz apareció arriba, bloqueando todas estas rocas, y luego se evaporó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cañón del rugido del viento ya no existía, solo Linzán pisó el suelo, y el resto del lugar eran pozos profundos de profundidad desconocida. Lo está buscando ahora, con la esperanza de encontrar a la gente de los dioses. La sede del sexto distrito, no sé si hay gente fuerte, si hay un rey del Dharma guardián, podemos luchar y ver cómo va la situación. En este momento, en el pozo sin fondo en la distancia, una ola oscura como una ola barrió. Hubo un fuerte rugido desde allí. ¿Qué demonios? Linzán estaba desconcertado. El golpe contenía un gran poder, que formó directamente fluctuaciones de poder y bombardeó. Auge. Auge. La ola oscura parecía estar formada por innumerables pájaros, y se abrió de golpe, cayó agua de sangre y una pequeña sombra negra cayó en el pozo profundo. ¿Quién? ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? Una. Tras otra voces enojadas salieron del pozo profundo. Apareció Tianekindin, y no quería hacer más preguntas, ni decir más, el Dinkou se inclinó y el poderoso río cayó, formando un río monstruoso, irrigando hacia el pozo profundo. Linzán golpeó al Tianekindin con una palma, y el poder de Tianekindin surgió, instando aún más al Tianekindin. El monstruoso agua del río se intensificó, formando flechas afiladas, que volaron directamente. De repente, los gritos resonaron desde el pozo profundo. Los puntos aumentaron, y luego se movió directamente hacia el pozo profundo. Las centrales eléctricas de la secta de la deidad, salgan por mí, rocíen el techo, suenen el altavoz y den la bienvenida a la llegada de este tío. Rugió una voz, formando una onda de sonido, que explotó en el pozo profundo. De repente, detente. Como dije, el río es monstruoso. Para el cielo, y sólo cosecha tantos puntos. Podría ser que nadie pueda tener éxito. Resultó estar escondido en este caparazón de tortuga. Recibir. El agua del río fluyó de regreso al Tianhekin Din, y luego agarró el borde del Din directamente, gritó en voz alta, lo golpeó y se estrelló directamente contra la cortina de luz. Auge. La explosión ensordecedora resonó, la cortina de luz se oscureció y el sonido se transmitió directamente. Los que estaban rezando incluso se tapaban los oídos, y algunos de ellos sangraron directamente por el impacto y murieron instantáneamente. Eres tú, el invencible Peac Master de Ian Watson. En la cortina de luz, había una persona de pie entre la multitud, mirándolo. Cuando vio a Lin Fan, de repente exclamó. Oye, ¿realmente soy tan famoso ahora? Se siente muy bien que todos me conozcan. Se rió Lin Fan, pero no esperaba que durante este periodo de tiempo, buscar frenéticamente problemas con la secta deidad no dejaría de tener beneficios. Pero en cambio más personas, se conocen a sí mismas. Sí, así es, soy yo, el caparazón de tortuga es un poco interesante, pero y no es suficiente. Guardó el trípode y lo golpeó con un puñetazo. Auge. La cortina de luz es aún más oscura, y es algo interesante poder resistir este golpe. La estatua hizo clic y aparecieron muchas grietas. Resulta que esta cortina de luz es producida por la estatua. ¿Será que los dos enanos están conectados? El último golpe, si no se rompe, me iré. ¡Bang! Una luz brillante estalló. Parecía que una fuerza estalló dentro de la estatua, comprimiéndola directamente en pedazos, dejando solo un par de piernas allí. La cortina de luz es como porcelana agrietada, y el patrón muaré está densamente cubierto, pero aún se resiste a respirar aliviado. No dije nada, Lin Fan lo golpeó con la palma de la mano, y la cortina de luz se estrelló contra la luz de las estrellas. Luego miró a los creyentes de la deidad debajo, y sus ojos brillaron con locura. Tú eres todo mío. Capítulo 316 lucha de nuevo contra los más fuertes del mundo, primera actualización aunque seas débil, no te despreciaré. Solo te amaré de verdad. Ya seas feo o pobre, siempre seré el mismo para ti y lo haré. No te abandone, no te rindas, sigue buscándote todo el tiempo, esforzándome por convertirte en carne. Dime, ¿dónde está tu rey del Dharma? Ahora se ha hinchado por completo, comprendiendo la ley del poder. Y condensando el corazón del poder, desde entonces, la fuerza es lo más fundamental, necesita un oponente más poderoso. El rey del Dharma de la secta deidad es fuerte, pero también débil. Por ejemplo, el señor del emperador Li es realmente fuerte, pero otros reyes del Dharma no son tan fuertes. No, incluso si es el señor del emperador Li, ahora no tiene miedo, aunque es posible que no pueda reprimirlo, definitivamente no estará tan indefenso como antes. Invencible Peac Peac Master, Enseño y R es irreconciliable en la multitud, la figura rugió con enojo y los murciélagos negros salieron corriendo del cuerpo, cubriendo el cielo directamente y atacando a Lin Fan. En el aire, los dientes afilados estaban expuestos y densamente empaquetados, como si pudieran desgarrar a cualquier criatura en pedazos. ¿No estás allí? Lin Fan estaba perdido en sus pensamientos. Parecía que el rey del Dharma del sexto distrito no estaba allí, lo cual fue realmente una pena. Para las sectas de la deidad, frente a un enemigo tan grande, están aterrorizados en sus corazones. Ya han aprendido que al invencible maestro de pico de Januazón le gusta encontrar sectas de la deidad para decapitarlas si no hay manos. Ahora, se ha descubierto la sede de su sexto distrito, algo que no esperaban. Voy a desgarrar tu carne y beberé tu sangre, la voz de esa figura estaba llena de ira ilimitada, pero de repente, cuando llegó por primera vez frente a Lin Fan, todo su cuerpo parecía estar bajo control. Demasiado débil Lin Fan extendió su mano, y el espacio controló la palma de su mano, formando un bloque, y luego disparó. Auge. El sonido de la explosión resonó y un poder sin igual surgió de la huella de la mano, envuelto en rayos de luz y se hundió violentamente, la figura cayó instantáneamente, se apretó contra el suelo, explotó instantáneamente y se convirtió en sangre. Es demasiado débil, así que no te preguntaré tu nombre, se siente inútil. Lin Fan negó con la cabeza, sin sentir la menor sensación de refresco en la batalla, ni siquiera teniendo la oportunidad de hacer un movimiento. Tengo que decir, muy indefenso. Levantó las manos, juntó los dedos con fuerza y una luz brillante envolvió sus puños. Vete al infierno, esto es mi amor por ti. Van. El pozo profundo explotó en un instante, y un torrente de poder explotó directamente en el pozo profundo. Dondequiera que pasarán, todo fue destruido. Las sectas de la reidad se infectaron con un pequeño torrente de poder, y explotaron instantáneamente y se convirtieron en cenizas, no incluso un poco de escoria. Los puntos aumentan, sigue subiendo. Hay bastantes creyentes en el sexto distrito. Aunque todos estos son débiles, el aumento de puntos es gratificante. Con sólo un golpe, aumentarán más de 300,000 puntos. Apareció un pozo oscuro y no apareció ninguna criatura. Estaba limpio y todo había vuelto a la normalidad. Distrito 6, off. Sólo hace que el infan se arrepienta un poco de que el anillo de almacenamiento haya sido completamente destruido por el torrente de energía y ni siquiera quedó una escoria. Es una pena. Parece que la próxima vez debemos prestar atención. En cualquier caso, este anillo de almacenamiento todavía necesita ser cosechado. Desde el abismo sin fin, un trozo de papel flotó y fue arrastrado por el viento. ¿Qué es esto? Agarró el papel con una expresión de sorpresa. Resultó ser uno de los medios importantes para difundir información de innumerables sectas, al igual que los periódicos en la vida anterior. Sin embargo, el papel que lleva aquí las noticias parece estar hecho de materiales especiales con una fuerte resistencia al daño y, por lo general, no es tan fácil de dañar. Este y en sus ojos, un mensaje llamó su atención, este fue un mensaje publicado por Rizao Sect. Los discípulos de la secta ya no se habían colado en la secta Rizao durante 15 años, y se encontraban entre los miembros de alto rango de la secta Rizao. Rey sin rostro. Lin Fang cayó en una profunda reflexión. No sabía quién era este Rey sin rostro, pero había estado al acecho en la secta Rizao durante 15 años. Admiraba su coraje. Esto era para el ascenso de la secta Yanwa, y estaba dispuesto a abandonarlo todo y cambiarlo a partir de ahora identidad, oculta en la secta enemiga. Ahora que se descubrió, incluso él estaba un poco indefenso y no sabía qué hacer. Hay muchas personas fuertes en la secta Rizao, especialmente la fuerza de Miyamoto Zan, que es aún más extraordinaria, es difícil rescatar a las personas de la secta Rizao. En este momento, Lin Fang flotó en el vacío, agarró el papel y se sumió en la contemplación. Ahorrar es ahorrar, pero cómo ahorrar. Oye, amigo, yo también quiero salvarte, pero no hay nada que pueda hacer. Después de pensar por un momento, suspiró, realmente no había nada que pudiera hacer. Ian Wazong, pico de la montaña Tianxu. Tianxu se sentó allí con las piernas cruzadas, con su barba blanca herida, mirando el papel frente a él sin expresión, sus dedos temblaban ligeramente y gradualmente volvió a la calma. Hermano mayor, en este momento, Huo Ron vino de lejos y se acercó al hermano mayor. Dudó, pero cuando vio el papel, también entendió que el hermano mayor ya lo sabía. Hermano mayor, no seas impulsivo con esto, dijo Huo Ron, sabía quién era el rey sin rostro. En toda la secta, excepto el hermano mayor, sólo él lo sabía, y el resto, incluso el maestro de secta, lo sabía. No saber. Rizao secte es así, es una conspiración. Dijo Huo Ron con ansiedad, este asunto no es tan simple como se imagina, o es una crisis llena de peligros infinitos, incluso si sabe que su hermano mayor es fuerte, pero es realmente demasiado peligroso. Lo sé, Tian Shu asintió con calma, cerró los ojos y pensó, hermano menor, regresemos, sé sobre esto. Si realmente crees en las palabras del hermano mayor, entonces es demasiado desconocido para el hermano mayor. Huo Ron negó con la cabeza, hermano mayor, cuando eligió este camino, ya había pensado en el resultado. Para él, no tiene quejas ni remordimientos, y no quiere que nadie lo salve. La gente puede no veo lo que están pensando en este momento. Pero para Huo Ron, sabía lo que estaba pensando su hermano. Hermano mayor, originalmente quería decir algo, pero Tian Shu lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Hermano menor, eligió este camino para la secta, es su camino, sin quejas ni arrepentimientos, dijo Tian Shu. Cuando Huo Ron lo escuchó, asintió. El hermano mayor finalmente lo descubrió, pero lo que dijo a continuación sorprendió a Huo Ron. Sin embargo, él es el discípulo registrado del anciano. El anciano no puede quedarse de brazos cruzados, y mucho menos ignorarlo porque es el discípulo registrado del anciano. Tian Shu dijo, hermano menor, ve, don no hagas público este asunto, todo es el viejo. Tus propios asuntos no tienen nada que ver con la secta, y mucho menos que el maestro de la secta lo sepa. Hermano mayor, no puedes hacer esto, no pienses en los demás, también piensas en tu discípulo, rugió Huo Ron, su rostro era como el fuego, obviamente ansioso. Tian Shu sonrió, el anciano ha dejado todo por mi discípulo. Hermano mayor. Prohibido. De repente, dijo Tian Shu, el cuerpo de Huo Ron parecía estar reprimido por algo, sin importar cuánto se resistiera Huo Ron, son de inútil, ni siquiera un rastro de fluctuación. En este momento, Tian Shu se levantó y se acercó a Huo Ron, hermano mayor, la secta es tan grande que no se permiten pérdidas. El hermano mayor entiende, pero ese es el discípulo nombrado del hermano mayor, el hermano mayor no puede dejarlo solo. En 15 años, él dedicando todo a la secta, ¿cómo puedes hacer que sienta frío por tu hermano, incluso si no me culpas, tu hermano no puede perdonarte a ti mismo? Tienes la mejor relación con tu hermano, debes entender. Huo Ron abrió la boca, y pensó. Dijo algo, pero no dijo una palabra, y luego, en sus cejas, un rayo de poder del tiempo emergió y flotó frente a Tian Shu. Hermano mayor, solo puedo ayudarte así, no debe haber nada malo. Tian Shu sonrió y se tragó el poder del tiempo, hermano menor, no lo filtres, incluso si es mi aprendiz, no digas que aunque la fuerza del maestro de secta y el hermano mayor no es tan buena como la mía, es suficiente para proteger a la secta. El poder del tiempo se difundió en el cuerpo, y el cuerpo de Tian Shu se rejuveneció gradualmente, y la larga barba blanca continuó encogiéndose y finalmente se disipó. El viejo rostro se disipó gradualmente, y emergió un rostro hermoso y malvado. Esos ojos parecían tener una luz maligna, mostrando tanto el bien como el mal, y extendieron sus manos y sondearon el vacío. Viejo amigo, no te he visto en muchos años. Es hora de volver. Luchemos contra los más fuertes del mundo nuevamente. Una corriente de luz penetró desde el vacío, y en el mango de una lanza larga púrpura, un dragón púrpura flotaba, y el dragón púrpura exudaba una luz deslumbrante, se dividía constantemente y se incrustaba directamente en la piel de Tian Shu. Formaba un feroz y dominante. Armadura, su rostro estaba cubierto, y su cabello negro ondeaba al viento. Un aura imparable emanó del mundo. Hugo Ron miró a la persona frente a él y murmuró en su corazón. Hermano mayor, has vuelto. Hermano mayor, ten cuidado, la secta depende de ti, pero la mera secta rizao no es motivo de preocupación. Alrededor, pero debe tomarse. En serio. Hugo Ron recuperó su libertad, miró al vacío y pareció preocupado. Hermano mayor, no debe haber nada malo. Sabía que esta vez, el viaje del hermano estaba lleno de crisis, y definitivamente no fue tan simple. Además, no es posible que otros sepan que el hermano mayor ha dejado la secta. De lo contrario, la secta de Ida definitivamente aprovechará la oportunidad para hacer un movimiento. Aunque el hermano mayor del soberano también es muy fuerte, en comparación con el hermano mayor. Hermano Tianxu, todavía hay mucha diferencia. Después de todo, el hermano mayor es una potencia que ha subido a ese nivel, pero si solo hay personas de la secta rizao allí, puede que no haya ningún peligro. Pero me temo que cuando rizao Zong llamó, Uo Ron ya no puede imaginarlo, pero todavía necesita mantener su rutina habitual, y no debe filtrar la noticia de la salida del hermano mayor, de lo contrario causará ansiedad. ¿Por qué mi corazón se siente inquieto? El corazón de Lin Fan latía tan rápido que siempre sentía que algo iba a suceder, pero no sabía qué sería. Puntos. 385.100. Ahora, los puntos se han acumulado a 380.000, que es una cifra astronómica. El número de seguidores de la deidad que decapitaron también es numeroso, y él no sabe cuántos. Con un solo golpe, todos los seguidores de la deidad en el sexto distrito cayeron. No queda ni la escoria. Capítulo 317. 10,000 pedazos de cadáver, esgrima invencible, segundo más, 380,000 puntos, no mucho, pero definitivamente mucho, suficiente para mejorar la práctica. Pero ahora, el aumento de la base ya no se trata de mejorar los ejercicios o tomar algunas píldoras medicinales especiales, sino que la lucha y la batalla con los fuertes también pueden aumentar la base. Por tanto, si tiene que elegir, está más dispuesto a luchar contra los fuertes para mejorar su bagaje. Sin embargo, es necesario mejorar la técnica de cultivo, y los medios de explosión de energía también son esenciales. Es muy molesto, o los puntos son muy pocos puntos y hay infinitos puntos, entonces esta vida puede ser realmente maravillosa. Asustado. Lin Fan frunció el ceño, tratando de confiar en los puntos para desviar su atención, pero siempre había una sensación que no podía decir. ¿Qué diablos es esta situación? Pero nunca antes la había sentido. Estaba un poco confundido, como si algo estuviera a punto de suceder. Soplo. Entre los cielos y la tierra, un toldo negro se desgarró, abrió un hueco en el vacío y se cortó directamente hacia sí mismo. Atrévete a hacer un ataque furtivo. Lin Fan reaccionó al instante, presionando la palma de su mano y aplastando directamente la luz negra. Fue una intención de espada muy afilada. Si no hubiera entendido el poder de la ley, yo me temo que sería muy difícil resistirse. Sin embargo, a él no le importa esto ahora, pero está pensando en lo que está pasando que hace que su corazón lata tan rápido. Llega la desgracia, el corazón está sensible. Especialmente si la paliza es tan rápida, definitivamente no es algo bueno que suceda. Arruinaste el sexto distrito, dijo una voz enojada. En un instante, entre el cielo y la tierra, apareció una figura, vestida de negro, con una espada larga de color sangre en la mano, una gota de sangre instantáneamente la hoja, se deslizó hacia abajo, goteó en el espacio, se balanceó en una onda, se extendió. En todas direcciones, tiñeron el mundo de rojo. Hace que todo el mundo parezca un maldito mundo. Bastardo, te estoy hablando, ¿estás sordo? La mujer de negro, con el pelo largo cubriendo la mitad de su rostro, los únicos ojos fríos expuestos exudaban una frialdad escalofriante. ¿Qué pasa? ¿Podría ser la secta? Imposible, hay un maestro en la secta y no pasará nada, ¿pero por qué es este sentimiento? En la vida pasada, si estabas en pánico, algo debe haber sucedido. Y en este lugar misterioso, como un hombre fuerte, cuando todavía está nervioso, es obvio que algo grande está por suceder. Regresa. Tengo que volver para comprobar la situación y, si en realidad no pasa nada, tal vez pueda tranquilizarme. Maldita sea, te estoy hablando a ti, ¿no puedes entender? Rugió la mujer vestida de negro, la espada de sangre en su mano brilló con sangre y una energía de espada de color sangre cortó directamente a Lin Fan. Lin Fan aplaudió, el vacío vibró y el ki de la espada de color sangre se desvaneció en el aire. No me molestes, vete de inmediato para salvarte la vida, no estoy de humor. Para pelear en este momento realmente no podía entender, esta sensación de pánico llegó tan repentinamente que parecía suceder de una sola vez. Debe haber algo que suceda. La expresión de la mujer vestida de negro se volvió cada vez más sombría y la espada de sangre estalló en una deslumbrante luz de sangre, la luz de sangre penetró en el mundo y una aura aterradora y aguda envolvió por completo a Lin Fan. Invencible soy el diputado rey del Dharma Yujian Xi'an en el sexto distrito de la secta deidad. Si te atreves a destruir la sede del sexto distrito de mi secta, mereces morir. La expresión de Lin Fan era muy solemne. Y seguía pensando en este asunto. Quería resolverlo, pero no podía imaginar lo que sucedería. La única posibilidad es que en las noticias que vi antes, el rey sin rostro fuera arrestado, pero ¿qué tiene que ver este arresto con él? Solo pensando en estas cosas, la voz del rey adjunto del Dharma Yujian Xi'an a su lado era muy irritable, lo que lo inquietó, y sus alumnos miraron ferozmente. Estás cortejando a la muerte. Tú, justo cuando el diputado rey del Dharma Yujian Xi'an estaba a punto de decir algo, descubrió que esta persona atacó repentinamente, y las manos del oponente sostenían dos espadas largas, mostrando el significado imperial supremo. Es realmente una arpía que busca la muerte. Solo puedo matarte a marchetazos. Lin Fan sostenía la espada Taiwán y la espada del emperador humano. No puedo pensar en mí mismo, gritó Yujian Xi'an en voz alta, y cuando levantó la espada de sangre en su mano, se convirtió en una luz sangrienta y la resistió en una trayectoria extraña. Sin embargo, cuando la espada tocó, la tez de Yujian Xi'an cambió repentinamente mucho, las dos espadas largas del oponente transmitieron una gran fuerza y la boca del tigre impactante en absoluto. ¿Cómo es eso posible, tú? Es realmente molesto, finalmente te di la oportunidad de vivir, pero no sé cómo apreciarlo. Mira mi habilidad con la espada invencible. Los ojos de Lin Fan ardían de ira, y sus espadas se levantaron al igual que cortar cerdo, siguió bombardeando. Hacer click. La espada de sangre se agrietó, completamente incapaz de resistir un poder tan vasto. No, Yujian Xi'an mostró una mirada de horror, no esperaba que esta persona fuera tan poderosa, como podía ser tan poderosa, obviamente sólo en el quinto nivel del reino astral celestial. No he lanzado el más fuerte. PFFT. Antes de que terminaran las palabras, la espada Taiwán y la espada del emperador humano cortaron directamente el cuerpo de Yujian Xi'an, le cortaron los pies, le cortaron las manos y las ignoraron, formando densos resplandores de espada, como una picadora de carne, llegando en un instante. En un instante, el humo desapareció. Puntos más 8000. ¿Qué tipo de cosas, tan débil, te atreves a ser arrogante, dos espadas largas te enseñarán a ser un hombre? En el aire, no hay una figura de Yujian Xi'an, sólo los rastros de la lluvia de sangre, rodando hacia abajo, como la lluvia se acumuló en el invernadero, el cobertizo está cubierto con se abrió y la lluvia cayó con un ruido sordo. Mujer, este es mi truco más misericordioso para ti, para que no queden tus huesos y los animales salvajes no te lleven. Oh, lo olvidé, anillo de almacenamiento. Lin Fang se golpeó la frente, sintiendo indefenso, incluso yo estaba sin palabras. No esperaba pensar en eso en este momento y olvidarlo. Es algo triste. No tengo tiempo para quedarme, no tengo tiempo para resolver las cosas, me siento incómodo. Ambas manos abrieron el vacío, escaparon directamente hacia él y se dirigieron hacia la secta. La escena en este momento era sólo un pequeño episodio, inofensivo. Ian Wathom, la puerta de la montaña. Los dos discípulos se pusieron de pie, mirando a lo lejos, como dos dioses de la puerta. Hermano mayor del pico invencible Lu, les dije que vigilas la puerta de la montaña, es el honor supremo, porque representas la perspectiva espiritual de la secta, por lo que debes animarte y presentar la mejor escena a los demás. Pregunté, se dijo esta oración y me enteré de que en realidad la dijo el hermano mayor Woody Fenglin. Más tarde, estos dos discípulos admiraron aún más al hermano mayor Lin. Sin embargo, Lin Fan no parecía haber dicho esto, y no sabía dónde lo escuchó Lu Kimming. De repente, el vacío se abrió y las expresiones de los dos discípulos se condensaron. Estaban listos para notificar a la secta a tiempo, pero cuando vieron venir a la persona, no pudieron evitar respirar aliviados. Ver al hermano mayor Lin. Si Lin Fan asintió y se apresuró hacia la montaña del maestro. Maestro, ven y explícale a mi discípulo, mi pequeño corazón late tan rápido, Lin Fan entró en la montaña y gritó, pero nadie respondió. Luego fue a la cima de la montaña donde el maestro estaba a menudo, pero todavía no se encontró a nadie. Profesor, ¿dónde está la gente? Un sentimiento desagradable llenó mi corazón. Lin Fan, tu maestro ha salido y no está en la montaña por el momento, apareció un horrón y dijo. Elder Warren, ¿a dónde se ha ido mi maestro? Lin Fan frunció el ceño, sintiéndose imposible. Generalmente es imposible que los maestros salgan, porque necesitan proteger la secta. Incluso si salen, es sólo una proyección de poder. Bueno, obviamente algo grande ha pasado. Era un poco antinatural que Hurron mintiera, y sus dedos se movieron. Tu maestro se ha ido, a la secta titán y volverá pronto. Lin Fan miró al élder Hurron, siempre sintiendo que algo andaba mal, estás mintiendo. Yo, como el anciano más justo y recto de la secta, engañar a la gente es contra el corazón, y además, tus dedos mentirosos son tan poderosos que han sido expuestos. Al escuchar esto, Hurron se quedó atónito, no no digas nada pensando en lo fácil que es decir una mentira. ¿Por qué mi hermano miente, pero su rostro no está rojo y su corazón no late, y no hay ninguna diferencia en absoluto? ¿Será que no es adecuado para él? Anciano Hurron, mi corazón late tan rápido, dígame dónde está mi maestro, ¿es ese el rey sin rostro de la secta Rizao relacionado con mi maestro? Preguntó directamente Lin Fan. Hurron estaba atónito, ¿sabes todo esto? Tan pronto como terminó de hablar, se sintió expuesto. Efectivamente, ¿está relacionado? Lin Fan estaba atónito, luego se dio la vuelta y quería irse. ¿A dónde vas? Hurron lo detuvo de inmediato. Le prometió a su hermano mayor que nunca dejaría que este precioso discípulo lo supiera. Ahora que no dijo nada, este niño simplemente adivinó cómo este cerebro podría ser tan inteligente. Ve a la secta Rizao, dijo Lin Fan. No, no puedes ir. Antes de que tu maestro se fuera, me dijo específicamente que no puedes ir. La secta Rizao no es algo que puedas enfrentar, Hurron se detuvo de inmediato. Lin Fan dijo enojado. ¿Entonces mi maestro puede enfrentarlo solo? Sí. Hurron asintió, pero dudó. Pero no puedo. Nadie en la secta Rizao es el oponente de tu maestro, pero Pipol del Santo Templario definitivamente aparecerá. Lin Fan apretó los puños, dado que el maestro sabe cómo puede ir solo, ¿esto no es? Hurron negó con la cabeza, Lin Fan, si ese es tu discípulo, ¿sabes que estás pasando por muchas dificultades y peligros, ¿irás a salvarlo? Sí, dijo con decisión. Entonces se quedó atónito. ¿Ese rey sin rostro es el discípulo del maestro? Preguntó Lin Fan. Hurron, bueno, es el discípulo nombrado de tu maestro hace más de diez años, pero incluso si es solo un discípulo nombrado, tu maestro irá, porque tiene este carácter, e incluso entre sectas y discípulos, presta más atención a la discípulos, en lugar de la secta, no puedo hacer esto, porque hay innumerables personas en la secta ya no a que todavía necesitan protegerlo. Es egoísta, pero es un buen maestro. Lin Fan guardó silencio, si el el Santo Templario hace un movimiento, definitivamente no es el caso. Es inusual. Aunque la fuerza del maestro es fuerte y aplasta a muchas personas fuertes en la secta Rizao, el Santo Templario definitivamente enviará a las personas más fuertes. Solo con la fuerza del maestro, ¿cómo puede ser un oponente? No, tengo que irme, incluso si sé que no. Lo haré. Enemigo, yo también voy. B, puedo entender, pero como discípulo de un maestro, no puedo ver al maestro en peligro y permanecer indiferente. El corazón de Lin Fan se elevó violentamente, esto es intrepidez, incluso si pierde, no será tímido. No, no te detuve, pero si vas así, definitivamente no podrás ayudar a tu maestro. Si puedes invitar a estos dos tipos, puede haber una posibilidad. ¿Quién? Preguntó Lin Fan. Valle helado del sur, dragón demonio del cielo helado. Rey mono demonio de ojos sangrientos. Estos dos hombres fuertes están relacionados con tu maestro en los primeros años. Si puedes pedirles que salgan y ayuden a tu maestro, tal vez todo todavía está allí. Hay espacio para maniobrar, dijo Uorron. Al escuchar esto, Lin Fan de repente recordó que aquí es donde fue el maestro cuando estaba refinando armas para él. Aunque sintió que el maestro y estos dos tipos parecían estar en el camino equivocado, pero ahora esta situación no pudo evitarlo. Pensando demasiado. Gracias anciano, me iré ahora. Sin dudarlo, rasgó el vacío y atacó el valle de hielo en la región sur. Capítulo 318 La paranoia de la víctima es extremadamente grave, la tercera, Uorron miró la figura que se iba de Lin Fan y se sumió en una profunda reflexión. No sabía cuál sería el resultado final, pero sólo podía resignarse al destino y sólo esperaba tener éxito. El valle de hielo de la región sur, no sé cuándo existió, el hielo y la nieve, el frío y el desgarramiento de los huesos, incluso el suelo, es difícil soportar el viento helado que barrió. No hay criaturas vivas aquí, y ni siquiera es adecuado para que las criaturas vivas sobrevivan. Incluso el cultivo es difícil. El viento helado aquí congeló incluso el poder de la tierra, y respirando, los órganos internos se congelaron. Una figura destrozó el vacío y corrió desenfrenadamente por el pasaje vacío, ignorando el viento helado aquí, buscándolo, tratando de encontrar la antigua casa del dragón de hielo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lin Fan no quería perder demasiado tiempo, por lo que tuvo que llevar a una persona fuerte a la secta rizao. El Elder Warren lo recomendó aquí, lo que también demostró que la fuerza de este hielo dragón no era ordinario, tal vez muy fuerte. Ahora, el duro entorno aquí lo confirma, lo aterrador que es poder sobrevivir aquí. Es demasiado grande, es realmente demasiado grande, ¿dónde está? Incluso el aliento está congelado por el viento helado, ¿dónde debo ir para encontrarlo? Salió del vacío y se paró entre el cielo y la tierra. Era una gran extensión de blancura y ni siquiera se podía ver una sola criatura. I.C.A. Vendemon Dragon, ¿dónde estás? Rugió a Lin Fan, su voz atravesó el vacío, rompiendo el viento helado, formando ondas y extendiéndose, con la esperanza de que esta voz pudiera atraer al I.C.A. Vendemon Dragon. De lo contrario, sería realmente difícil buscar sin rumbo como este. En un instante, hubo un silencio extremo y no hubo respuesta. Lin Fan guardó silencio por un momento, luego pensó en algo y gritó Tian Su, aquí vamos, la voz se extendió y luego se disitó. Auge. Inmediatamente, un rugido barrió desde una dirección distante, y un aura después de que se disolvió el sello de hielo formó un haz de luz que se elevó hacia el cielo. El aura aterradora se transmitió y todo lo que ya era muy frío se volvió aún más frío y deprimente. Tian Su, ¿cómo te atreves a enviar a un joven aquí, tan inmortal? Llegó un rugido, muy infeliz y enojado. Efectivamente. Lin Fan sabía que la relación entre el dragón demonio congelado y el maestro definitivamente no era muy buena. Ahora que lo ha intentado él mismo, ya ha aprendido, y la relación probablemente no sea lo que pensaba. No importa cómo gritó, no respondió en absoluto. Pero cuando se mencionó el nombre del maestro, la otra parte respondió al instante, al escuchar el tono, estaba muy enojado. En ese momento, la tierra tembló y el polvo de hielo bajo mis pies chirrió y se agrietó. A lo lejos, en la niebla blanca, apareció una enorme sombra negra, que se hizo más y más grande a medida que se acercaba. ¿Es este el dragón demonio del cielo de hielo? Es tan grande. Lin Fan levantó la cabeza, un poco sorprendido. Este es un monstruo, pero definitivamente es la existencia más excelente entre los monstruos. Frente a ti, inclina la cabeza. Pero para Lin Fan, no hubo holgura, estaba tranquilo y cómodo, sin pánico en absoluto. Junior, dijiste Tiang Su, ¿dónde está? La voz era fuerte y ensordecedora, y el impacto fue tan fuerte que Lin Fan ni siquiera pudo abrir los ojos. Oh, lo olvidé, bajo la fuerte presión de Ben Long, es muy difícil para ti mantenerte de pie y mucho menos responder la pregunta de Ben Long. Estas palabras son poderosas, seguras y tienen una especie de suspiro por lo insignificante. Hice esquí de Mondragón, mi maestro fue a la secta Rizao. Es muy peligroso. Por favor, ayuda, Lin Fan no podía esperar tanto y ni siquiera quería perder el tiempo. ¿Qué? ¿Pudiste hablar bajo la presión de Ben Long? ¿Cómo es eso posible? Pero espera, dijiste que Tian Su fue a la secta Rizao y quería que lo ayudara? Un par de alas blancas como la nieve se extendían entre el cielo y la tierra, enormes escamas cubrían el cuerpo, y cada una de estas escamas estaba marcada con densas runas, y cada runa irradiaba luz. Sí, por favor ayuda. No importa cuáles sean las condiciones, yo, Lin Fan, estaré de acuerdo. Tragó saliva. El dragón de hielo frente a él definitivamente era muy fuerte. Mucho más fuerte, especialmente la armadura de escamas, con su fuerza actual. No sé si puede dejar un rastro. Unas uñas enormes y afiladas aparecieron frente a Lin Fan, pequeña cosa, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tipo de sinceridad usas para impresionarme? En cuanto a Tian Su, hace que Ben Long se sienta muy infeliz, pero, si puedes hacer una cosa, tal vez Ben Long lo considere. En este momento, la escena que dejó atónito al dragón demonio del cielo helado, la pequeña cosa giró la cabeza y se fue. Espera, ¿a dónde vas? Lin Fan, no quiero perder el tiempo. Hice Skidemon. Dragón miró a la figura distante y sacudió la cabeza sin poder hacer nada, es realmente una cosita obstinada. Pequeña cosa, tu velocidad es demasiado lenta, recuerda, Ben Long solo está pensando en su antiguo amor, por lo que te ayudará, no es un ayudante gratuito, no vengas a mí la próxima vez. No esperaba la velocidad de este hielo. Dragón para ser inesperadamente rápido tan rápido, las alas se sacudieron y se balancearon hacia arriba, incluso más rápido que escapar al vacío. Todavía tenemos que ir al territorio del mono demoníaco de ojos sangrientos, dijo Lin Fan. Ir al territorio del simio demonio de ojos ensangrentados es invitar al rey del simio demonio de ojos ensangrentados, lo cual es un poco divertido. Territorio de los simios. Sostenido por el dragón de hielo para volar, no podía ver todo lo que tenía delante, solo sentía las flores, como una vasta extensión de blanco. Antes de pensarlo durante mucho tiempo, el dragón de hielo se detuvo de repente. Está aquí, Lin Fan se sorprendió. En un abrir y cerrar de ojos, ya había llegado. ¿Cómo podría ser esto posible y qué tan rápido fue? La enorme figura del dragón demonio del cielo de hielo flotaba en el aire, cubriendo el cielo y el sol, cubriendo todo el territorio del mono demoníaco de ojos sangrientos. El mono demoníaco de ojos sangrientos que vivía aquí rugió y expresó su insatisfacción. Pequeñas cosas, no seas ruidoso, es molesto los enormes ojos del dragón miraron fijamente, y estos simios mágicos de ojos ensangrentados temblaron violentamente, y estaban directamente envueltos en coerción y se estremecieron. Rey demonio de ojos sangrientos, sal rápido, Tianzhu fue a la secta Rizao, y es muy probable que esos tipos lo maten. Por supuesto, aunque solía hacernos sentir muy incómodos, no importa qué, usó para servirnos muy bien. Está bien, tienes razón, BUM. El mono demoníaco de ojos sangrientos era originalmente enorme, pero como el rey del mono demoníaco de ojos sangrientos, su cuerpo era incomparablemente vasto y extremadamente grande. Gimió en su corazón, no se puede meter con este tipo de clan, no se puede meter con estos monos. En ese momento, sintió una mirada que parecía algo hostil y algo enojada. Búscalo y finalmente determina el objetivo. Era él, el simio demoníaco de ojos ensangrentados que se vio obligado a salir del territorio por el sonido de su propia explosión. No esperaba verlo aquí. Seca Rizao, la tierra de sangre estéril, la tierra aquí es roja como la sangre, desolada, y sólo un bloque de roca se encuentra allí. En la distancia, una guillotina negra es tan llamativa. En la guillotina, está manchada de sangre. Debido al largo tiempo, la sangre se ha vuelto negra y el negro da miedo. Una figura se arrodilló allí, con la cabeza inclinada, todo el cuerpo sellado, esperando en silencio que llegara el juicio final. En el vacío cerca de la guillotina, los principales ancianos de la secta Rizao estaban escondidos. No sé qué tipo de hormiguitas atraerá el rey sin rostro. Ahora, hay muchas organizaciones al acecho en la secta. Tal vez, esta vez, todas puedan ser sacadas. Se burló Hiyuan, creía que mientras como él cuando se difunda la noticia, alguien definitivamente vendrá. Después de todo, golpear una piedra con un huevo para salvar a un compañero es lo más favorito para la gente de la secta Yanua. ¿Miyamoto Zhang, no has averiguado qué estado tiene esta persona en la secta Yanua? Hiyuan negó con la cabeza, no puedo entenderlo, pero definitivamente es un personaje, no sé quién vendrá esto tiempo, Helian, Uo Rong, Madera Seca, si vienen, mientras estos ancianos sean decapitados, Ian Warthorn perderá mucho. Si viene Tiansu, será muy emocionante, pero el anciano no se ha conocido en mucho tiempo. El que tiene una espada, dijo Miyamoto Zhang frenéticamente, incluso esperando con ansias. Hiyuan, imposible, ¿cómo podría Tianxu venir a la secta Rizao? Ian Warthorn no puede dejarlo, quien venga, no puede ser Tianxu. Además, ¿crees que vendrá? Este rey sin rostro aunque la secta Yanua es un discípulo muy importante de nuestra secta, no es suficiente hacer que Tianxu abandone la secta. Miyamoto Zhang, si Tianxu viniera, entonces necesitaríamos la ayuda del santo templario. Después de todo, solo el santo templario puede ayudar a este tipo quedarse. Yuan Fang. Una figura camina en un lugar desolado, sin prisa ni impaciencia, pero cada paso produce ondas que se extienden desde el pie. Mil millas en un instante, no importa cuán lejos sea la distancia, llegará en un instante. El rey sin rostro se arrodilló allí, su rostro estaba tranquilo, no tenía miedo por la llegada de la muerte, solo quería esperar en silencio, esperando la llegada final. Estoy aquí. De repente, una voz explotó en los oídos del rey sin rostro, y luego levantó la cabeza bruscamente. En la distancia, una figura vino a pie con una lanza en la mano. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir quién era. Viniendo y... El cielo debe saber que esta vez, la secta Rizao debe haber sabido que el rey sin rostro era en realidad su discípulo nombrado, y es por eso que lo promocionó y atrajo a la gente. Sé que es peligroso, pero definitivamente iré. Las potencias de los santos templarios definitivamente han estado al acecho aquí durante muchos años, pero no han tenido una buena pelea con estos tipos durante mucho tiempo. Solo que esta vez, debe haber sangre de un grupo derramada aquí, dejando rastros inmortales. En este momento, Tian Shu se quedó allí, mirando la guillotina. Vamos, alguien finalmente está aquí, Hi Yuan apareció del vacío, flotando en el aire, el disco de molienda debajo de él giró suavemente. Miyamoto Zhang sostuvo la espada en sus brazos y salió del vacío, con una intención de espada afilada y afilada, dividiendo el mundo, una persona y una espada, extremadamente fuerte. Hi Yuan, Miyamoto Zhang, ha pasado mucho tiempo, Tian Shu los miró a los dos, sin prestar atención, pero desconfiando del vacío, este viejo está aquí, ¿cuánto tiempo quieres esconderte? ¿Podría ser que todos aprendieron a atacar furtivamente? Nadie respondió, el vacío estaba muy tranquilo. Es realmente irritante. Como la secta más grande del mundo, no me atrevo a salir y enfrentarlo. Tengo que hacerlo yo mismo. Sin ninguna acción, el vacío se abrió violentamente. El espacio, en un instante, se convirtió en nada. Hi Yuan y Miyamoto Zhang no pudieron entender el significado de las personas que vinieron aquí. Le gritaron al vacío y lo destrozaron. Estos métodos son poderosos, ¿pero qué están haciendo? ¿Tibetanos vacíos? Parece que no. Capítulo 319 El disparo fue recogido limpiamente, cuarto más. Tianbeu parecía digno, apretó su lanza y su fuerza subió a la cima. A su nivel, una sola negligencia puede ser irreversible. No hay muchas personas en el mundo que puedan compararse con él, y no hay muchas. Pero Risaozon no lo hizo. Sabía que el santo templario quería que muriera, pero nunca había podido encontrar una oportunidad. Ahora él, un discípulo nombrado que acechaba en la secta Risao, fue atrapado, y se anunció la noticia de la ejecución, solo para traerlo. Sobre. Aunque sabe que los peligros se avecinan y que hay innumerables hombres fuertes, no tiene miedo ni miedo. Incluso si es un discípulo nombrado, también es su discípulo. Y abandono. Bicon, no tengas miedo, este maestro no te dejará morir aquí. Hiyuan, Miyamoto Zan, deja que tu maestro salga, todos quieren quedarse con el anciano, pero el anciano eres tú. Si puede enfrentarlo, deja que este viejo salga. Chuan Yun rompió la piedra. La voz es fuerte, con una fiereza infinita, el cielo está despejado, el cielo está despejado, el vacío se resquebraja, buscando la figura escondida en él. En las profundidades de la secta Rizao, un par de ojos se abrieron de repente, como si no pudieran creerlo. Este aliento, Tiang Su, ¿cómo es posible, cómo puede atraerlo el maestro de secta de la secta Rizao se sorprendió, y ni siquiera pensó que este sería el caso? No, Hiyuan y Miyamoto Zan son sus oponentes. Inmediatamente, entró en el vacío y atacó en la distancia. Las expresiones de Miyamoto Zan y Hiyuan cambiaron drásticamente, como si hubieran pensado en algo aterrador. ¿Eres Tiang Su? Este aliento, este poder, todo Ian Wazong, que sólo Tiang Su puede poseer. ¿Eh? ¿Por qué, el anciano está aquí, estás muy sorprendido? ¿Podría ser que no sabes que esta persona es el discípulo registrado del anciano? No se puede mezclar. No sé cuántas veces me he encontrado con este tipo de situaciones en las que fingí no saber quién era y, de repente, fui cruel. Sin embargo, había algo mal con la situación en este momento. Miles de millas estaban vacías y vacías, y los santos templarios más fuertes no llegaron. ¿Cómo podría ser esto posible? Con la orina de la secta Rizao, debes saber que no es el oponente ate anciano, y definitivamente llamará al más fuerte de la secta templaria. Y el más fuerte de los templarios siempre ha querido suicidarse, y nunca lo dejará pasar. Maestro, An Bicon se echó a llorar. No esperaba que el maestro realmente viniera a salvarlo. Era sólo un discípulo ordinario con nombre. Tiang Su, Bicon, te salvaré cuando mate a los templarios fuertes para mi maestro. He trabajado duro para ti todos estos años. An Bicon, maestro, no saben que soy tu discípulo designado. Bicon espera. En este momento, Tiang Su estaba atónito, como si no lo esperara, ¿qué acabas de decir? ¿No saben que eres el discípulo registrado de este anciano? An Bicon sacudió la cabeza, no lo sé. Hi Yuan, Gon Ben Zang, no fuiste al santo templario para encontrar a tu maestro. Los ojos de Tiang Su eran como dioses, y los miró a los dos, como mientras abrieran la boca, los abrían todo. Hi Yuan y Miyamoto Zang dieron un paso atrás, sus pupilas se dilataron, sin importar cuánto contaran, ni siquiera pensaron que atraerían a Tiang Su. ¿Cómo podría ser esto posible? Entiendo, Tiang Su respiró aliviado. Salió de la secta con una expresión solemne en su rostro, porque sabía que sería difícil luchar contra el más fuerte de los santos templarios. Si fuera uno a uno. Uno, no tenía miedo, pero no sólo hay una persona más fuerte en la secta sagrada templaría. Si un grupo pelea, las consecuencias serán inimaginables, y la posibilidad de caer ante la secta Rizao es muy alta. Pero ahora, no llegó, ¿quién es este para asustar? A una edad tan joven, no esperaba tener miedo, lo cual es realmente vergonzoso. El corazón originalmente vigilante estaba relajado y todos mostraron mucha energía. Los ojos de Hi Yuan se sobresaltaron, Tiang Su, ¿cómo es que estás aquí? En realidad dejaste la secta, tú, tú. Estaba demasiado asustado y no sabía qué decir, Tiang Su está aquí. Qué broma, ¿cómo podría atraerse una existencia tan aterradora? Ya que estás aquí, no te vayas, Miyamoto Zhang, hace 40 años, cuando el anciano resultó gravemente herido, fue atacado por ti y sólo pudo atrapar tu espada. Si te jactas afuera, el anciano puede sólo tomar tu espada. El viejo tiene un corazón como el mar y nunca se toma este asunto en serio. Ahora que está aquí, te quitaré otra espada. ¿Te atreves a sacar la espada? Tiang Su se relajó. ¿De qué hay que temer? El más fuerte de la secta del santo templario no está aquí, ¿quién puede hacer el viejo? Sólo quiero preguntar, ¿quién más puede hacer el viejo? Da mucho miedo, estoy preocupado, la central eléctrica hace un movimiento, se puede decir que es trascendental, si es reprimido por varias personas más fuertes en el sagrado templario, no está seguro de poder tomar personas lejos con vida. Hoy, los cerdos de la secta Rizao todavía no saben a quién están atrayendo, pero realmente hace que la gente se ría a carcajadas. Miyamoto Zan agarró los dedos de la empuñadura de la espada, temblando ligeramente, frente a Tiang Su, ni siquiera tuvo el coraje de sacar la espada. Tiang Su puso la lanza directamente sobre su hombro y se quitó la máscara, revelando su verdadero rostro cuando era joven. El anciano vino aquí en su apogeo. ¿Estás tratando de burlarte del anciano, o lo extrañas demasiado y usas este método para recordar? Miyamoto Zan, al ver la cara de Tiang Su, recordó repentinamente el pasado. En ese momento, todavía era muy joven. Era conocido como un mago de Kendo en la secta Rizao. Nadie podía compararse con él en Kendo, y nadie fuera de la gran secta podía compararse con él. Fue sólo más tarde que conoció a un joven, y ese joven era Tiang Su. Tomó una espada al azar, estaba confundido acerca del Kendo y no sabía cuál era el Kendo más fuerte. Una vez más tarde, supo que Tiang Su estaba gravemente herido y lo encontró después de mucho trabajo duro, lo ignoró y sacó su espada para reprimirlo. Desde entonces, ha sellado la espada y ya no mueve la espada con otros, debido a su reputación, nadie puede tomar su espada, sólo Tiang Su puede tomar su espada. Después de 40 años de confiar en este nombre, y ahora, Tiang Su apareció frente a él y le pidió que sacara su espada, estaba temblando y asustado. Tiang Su caminó hacia la guillotina. Miyamoto Zan, ven con una espada, veamos si necesitas tomar esta espada, viejo. Sin embargo, no importa que, Miyamoto Zan no sacó la espada, su rostro estaba rojo y sus orejas estaban rojas, Tiang Su, no engañes demasiado a la gente. ¿Qué puedo hacer para intimidarte, si tienes la habilidad de desenvainar una espada? Luego sus ojos se volvieron hacia Hi Yuan, que era tímido. Hi Yuan, ha pasado mucho tiempo desde que no te he visto. El disco de molienda roto todavía está allí. ¿Qué te parece? ¿Te diste cuenta de cuál es el poder sobrenatural sin igual en el mundo? Hi Yuan se sonrojó, Tiang Su, no seas presuntuoso, esta cosa es la piedra de reencarnación del polo celestial, puedes ver a través del largo río del destino. Bueno, el molino roto es solo el molino roto. ¿Sé por qué el viejo no te mató cuarenta hace años? Eso es lo que el anciano quería ver. ¿Hasta dónde puedes crecer con este molino roto, ahora parece que también está abolido, ¿puedes adivinar que el anciano vendrá? Tiang Su sonrió con desdén, fue directamente a la guillotina y rompió el sello del cuerpo de Ambicon. Es por eso que es una pena matar la basura, puedes guardarla para el futuro para ver bromas. Sin vergüenza, pero Hiyuan y Miyamoto Zan no se atrevieron a actuar. Realmente no esperaban atraer a Tiang Su. Ah. Estalló la voz involuntaria, Miyamoto Zan rugió enojado, su expresión sombría, y miró a Tiang Su. Tiang Su, ¿qué gritas? Tu voz es muy fuerte, pero si tienes la habilidad de desenvainar tu espada, deja que este viejo vea cómo son tus habilidades de Kendo. Los eruditos pueden ser asesinados pero no humillados, Tiang Su, eres demasiado presuntuoso. Con el sonido de la espada desenvainada, estalló el espíritu de Kendo de volver a lo básico. No había luz, ni fluctuaciones, y una espada casual se cortó al extremo, y también era extremadamente afilada. Esta es la máxima realización del Kendo. Miyamoto Zan estaba furioso. ¿Cómo podía tolerar tal humillación? Con una espada, el mundo parecía congelarse. En este momento, de repente, la punta de la lanza salió del aire y fue fácil sostener la espada de Miyamoto Zan. No hay fluctuación, y no hay impulso. El punto simple es convertir la corrupción en magia, destruyendo todos los movimientos. Esto es, Dios Miyamoto Zan abrió mucho los ojos y vio que aparecía una grieta en la espada de Tiang Kong. Aunque no se rompió, no estuvo lejos de romperse. El anciano sigue siendo solo un semidios, y está lejos de ser un dios, ¿cómo es eso? El anciano es muy modesto, sonrió Tian Shu y, en un instante, la luz brilló en sus ojos y la punta de su la lanza apuntó directamente hacia las cejas de Miyamoto Zan. No hubo fluctuación, pero Miyamoto Zan no podía moverse, como si todo su cuerpo estuviera bloqueado. Muévete. Miyamoto Zan rugió en su corazón, tratando de hacer que su cuerpo se moviera, pero el ki de su cuerpo estaba bloqueado y no podía moverse. En ese momento, una mano salió del vacío, la puso en el hombro de Miyamoto Zan y tiró de él con violencia, tratando de escapar. H.M.P.H., finalmente está aquí, pero tengo que dejar algo atrás, Tian Shu sonrió, y con un movimiento de su muñeca, un brazo ensangrentado fue lanzado al aire. Llegó un grito. Tian Shu, en realidad me cortaste el brazo derecho, rugió Miyamoto Zan, y el brazo derecho fue envuelto por una fuerza misteriosa, y luego la carne y la sangre se movieron, y creció un brazo muy pequeño. Tian Shu, lo siento, no he comprendido completamente el arte de la vida y la buena fortuna. No esperaba que te creciera un brazo tan pequeño. No hay forma de cortar la extremidad amputada y renacer. Sin embargo, esta también es una buena fortuna que te ha dado este anciano. En el futuro, sostén una espada en tu mano izquierda. Técnica de la buena fortuna para ayudarlo a regenerar su miembro amputado, pero se regeneró en un brazo pequeño. Quiero cambiar y no puedo volver a cambiarlo. Tian Shu, estoy en desacuerdo contigo, rugió Miyamoto Zan, su expresión sombría, sus ojos se pusieron rojos como la sangre, obviamente muy enojado. Ahora, ya es incompatible, sin miedo, Tian Shu sonrió, luego miró a la figura a un lado, es prudente salir del maestro de la secta, incluso si los principales ancianos de la secta están fuera, el anciano puede eliminarlos con un solo disparo. El maestro de secta de la secta Rizao parecía sombrío, Tian Shu, no esperaba que alcanzaras ese nivel, por encima de un semidios, parece que no está muy lejos, pero si te atreves para matar en la secta Rizao, Tianzong Hall definitivamente no importará, incluso unirán fuerzas con otras sectas para sancionar a Ian Wazong, puedes soportar las consecuencias, un canal para ti, un canal para todos, signame audionovelas, no olviden apoyar al canal por patreon, el link está en la descripción, capítulo 320, el amor es profundo, el odio lo es todo, primero el viejo está diciendo la verdad, no puedo soportarlo, esa era turbulenta era su favorita, pero ahora que es viejo, tiene que cultivarse y no puede hacer nada a voluntad. Oye, es mejor si no puedes soportarlo. Ven a mi secta Rizao y corta el brazo de mi anciano de secta. ¿Qué piensas sobre esto? Dijo fríamente el maestro de secta de la secta Rizao. Tian es solo medio paso. Shud hijo con una sonrisa, vi que tenías un buen talento en ese entonces. ¿Pudiste seguir al anciano de cerca, pero ahora estás en el reino de los semidioses? Oh, es solo medio paso, eso significa que no has ingresado, entonces, ¿sabes qué tipo de cultivo es este viejo? Tianxu se rió. Hubo un gran conflicto entre las dos sectas, pero en este momento, la conversación entre los dos lados parecía ser muy pacífica. El maestro de secta de la secta Rizao parecía sombrío, y no sabía qué posibilidades tenía Tianxu, y la base de cultivo mejoró tan rápidamente. Semidios, Tianxu asintió, la lanza en su mano golpeó violentamente y presionó contra la garganta del maestro de secta de la secta Rizao, ya que sabes qué hacer, ¿cómo te atreves a ser presuntuoso frente a este viejo? ¿Hombre? Cuando el anciano se convirtió en un semidios, estaba buscando un reino superior, y todavía estás atrapado en el medio paso, no puedes entrar en el reino de los semidioses. Sin embargo, puedo entender que no es malo ser capaz de salir de un lugar pequeño, pero aún necesita reconocer la protección del maestro. Si no piensas demasiado, demasiado, este viejo quiere que sus cabezas rueden y la sangre salpique el páramo. Tan pronto como salieron estas palabras, la atmósfera de repente se deprimió. Realmente no esperaban atraer a Tianxu, y no esperaban que Tianxu abandonara la secta, esto es simplemente inimaginable. Ja ja ja. En este momento, el maestro de secta de la secta Rizao se echó a reír. Hace 40 años, este maestro de secta podría haber creído que podías hacer rodar nuestras cabezas, pero ahora, este maestro de secta se atreve a decir que no te atreves. No está mal para mí intercambiar las cabezas de innumerables personas de tu secta Yanua. Tianxu, tu espíritu ha sido suavizado por la secta, y tú, que eres anárquico, ya has muerto. Tianxu bajó su lanza, tienes razón, el anciano en el pasado ya ha muerto, y ahora, el anciano es Neuborn, cuando te conviertes en un dios, puedes celebrar con tus cabezas, y luego te mostraré el Tianbeard viviente. El rostro del maestro de secta de la secta Rizao cambió ligeramente, pero como el maestro de una secta, ¿cómo podría tener miedo de Ian Watson? Cuando te conviertes en un dios, otros también pueden convertirse en dioses. La secta no se levantará solo por ti. Estás delirando. Además, ¿cómo puede el santo templario convertirte en un dios? El día de la destrucción de Watson. Un buen bastardo, las tres palabras no dejarán al santo templario, realmente para entonces, el anciano llevará al santo templario, y arrastrará a tu secta Rizao al infierno contigo. Dijo Tianxu con frialdad, él sabía que lo que dijo que no era una mentira, y que el santo templario nunca lo vería como un dios. La última vez que la secta Rizao invadió la secta Yanwa, también fue el santo templario quien lo apoyó. Es solo que la secta templaria era mejor, apoyándola y rechazándola al mismo tiempo, y finalmente hizo un movimiento para dejar que la secta Rizao se retirara, mostrando la majestuosidad de la secta más grande del mundo. En esa batalla, aunque los hombres fuertes afirmaron ser los ermitaños de élite de la secta Rizao, pudo ver de un vistazo que había alguien más además del santo templario. El maestro de secta de la secta Rizao estaba ardiendo de ira, y ahora fue reprimido. Todo fue por su fuerza. Tianxu no se atrevió a hacerle nada ahora, y también fue porque estaba preocupado por la secta templaria y el salón Tianxon detrás de él. Sin embargo, este tipo de confianza en otras sectas lo enojó mucho, un día, debe volverse más fuerte, para que el mundo no se atreva a desobedecer la majestuosidad de la secta Rizao. Maestro, estoy aquí para salvarlo. En este momento, la voz de Lin Fan vino del vacío. El dragón de hielo extendió sus alas, cubriendo el cielo y el sol, cubriendo el mundo entero. El rey mono demonio de ojos sangrientos rompió el vacío, atravesó todo con su cuerpo tiránico y poder absoluto, cayó al suelo y miró a Tianbeard con un par de ojos ensangrentados. La respiración originalmente tranquila gradualmente se volvió rápida, como si viera a Tianxu demasiado emocionado. Tianxu estaba atónito, cuando vio las dos figuras enormes, su corazón tembló violentamente, como si no esperara que vinieran. Lin Fan aterrizó en el suelo y caminó directamente hacia el maestro, al ver que el maestro estaba a salvo, se sintió aliviado. Tutor, tú, los ojos de Tianxu se abrieron, y la cara de Junio también mostró una pizca de pánico. Este pánico, no sé si fue porque corrió con su discípulo en la espalda o porque vio el hielo. Tragón y ojos sangrientos rey demonio. Maestro, no se preocupe, ya he traído ayudantes y no pasará nada. Respiró aliviado ahora, al ver la situación en la escena lo suficiente como para demostrar que estaba bien por el momento, y luego miró a un lado. El hombre sin rostro debería ser el único el rey sin rostro, no esperaba destruir la cara de esta manera, pero realmente tuvo éxito. El maestro de secta de la secta Rizao levantó la cabeza bruscamente, sin atreverse a creer. Dragón demonio Vingtian, rey mono demonio de ojos sangrientos, ¿cómo podría ser? Sabía cuál era la relación entre estos dos monstruos y Tianxu. Tianxu una vez aplastó toda la arrogancia de Tianxu. La contribución de estos dos monstruos es indispensable. No esperaba que después de tantos años, estos dos monstruos hayan crecido a tal nivel. El aura que emana de él es tan vasta como el mar, lo que hace que todo el vacío sea muy pegajoso y muy fuerte. Estos dos monstruos son muy fuertes ahora. El dragón de hielo miró directamente a Tianxu con ojos fríos y el dragón rugió con fuerza. Tianxu. Vinimos aquí para ver cómo se aplastaban el uno al otro. Esto no se ve bien. Lo he visto durante muchos años y realmente he visto suficiente. Los cristales de hielo cayeron al suelo, formando instantáneamente una superficie de nieve sin fin, y la temperatura cayó abruptamente, alcanzando un cierto punto crítico. Hice Skidemon dragón, no seas así, solíamos ser buenos amigos, ¿este viejo te trata? Cállate, ¿ya has dicho el nombre real de mi bestia monstruosa? Parece que nuestra relación se ha ido se desvaneció. Estoy muy triste. El dragón demoníaco del cielo de hielo rugió, los dientes afilados del dragón quedaron expuestos, y una onda de sonido barrió el mundo, y las esquinas de la ropa de todos se balancearon. El maestro de secta de la secta Rizao dijo enojado, detente, este es el territorio de la secta Rizao, formando una helada eterna, ¿quieres destruir nuestro territorio? Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas. Tian Shu estaba muy indefenso, pequeño dragón, cálmate, la relación entre este anciano y tú nunca se perderá. Aunque hemos estado separados por mucho tiempo, esta amistad que una vez luchó lado a lado sigue siendo la misma. Lin Fan estaba inmerso en la emoción y la alegría, pero de repente, algo andaba mal. La relación entre el dragón de hielo y el maestro parece ser un poco complicada. Es mejor retirarse temprano para evitar que los desastres afecten a los peces del estanque. Tian Shu, te extraño mucho, pero me hiciste perder mi libertad. El rey mono demonio de ojos sangrientos se paró entre los cielos y la tierra. Su triste estado de ánimo parecía afectar los cielos y la tierra. Las nupes oscuras cubrían el parte superior de la cabeza, luciendo muy tenue, muy bajo. Desde que me pateaste al estanque de los antiguos simios viciosos, mi brillante futuro ha sido arruinado por ti, pero al verte ahora, sigues siendo el mismo, todavía con una cara tan joven, lo que me hace muy feliz. Triste. Solo, ¿cómo deberías llamarme? Ante la pregunta del rey de los simios de ojos ensangrentados, Tian Shu dio un paso atrás inconscientemente. Aunque el rey de los simios de ojos ensangrentados frente a él todavía estaba en calma, sabía que la tormenta todavía estaba allí, gestando detrás. Pequeño simio, este viejo es por tu propio bien. La familia de simios demoníacos de ojos sangrientos necesita un líder, pero también uno fuerte, y debes heredar todo del simio antiguo. Mi patada también es por tu propio bien. Bueno, pequeño simio lo es. Hace mucho tiempo que nadie me llama así, y aunque lo hubiera, todos estarían muertos menos tú, porque donde encajan, ¿no lo entiendes? El rey monodemonio de ojos sangrientos extendió su mano lentamente. Gotas de sudor cayeron de la frente de Tianxu, pequeño simio, no seas impulsivo, tenemos algo que decir. La enorme palma se colocó frente a Tianxu, luego se detuvo, vamos, toma mi mano, como antes, emprendamos una aventura juntos. El maestro de secta de la secta Rizao no sabía cuál era la situación, qué sucedió en la escena frente a él y cómo podría llegar a ser así. El rey monodemonio de ojos sangrientos y el dragón demonio del cielo helado solían ser socios de Tianxu, lo cual no era un secreto entre todas las sectas en ese entonces. Todo el mundo sabe que un discípulo de Ian Warthorn tiene dos monstruos de línea de sangre noble como compañeros, aunque muchas personas lo envidian, nadie hubiera pensado que Tianxu crecería hasta tal punto. Y los dos monstruos se transformaron aún más y se convirtieron en los señores supremos de un lado. Nadie se atrevió a ir allí, incluso los más fuertes de la secta templaría, que no estaban dispuestos a ir a ese lugar para luchar contra el dragón demonio Vingtian. En cuanto al rey monodemonio de ojos sangrientos, estaba aún más fusionado con la sangre ancestral de los antiguos simios feroces, lo que convirtió al clan monomono demonio de ojos sangrientos en un gran clan entre los monstruos. Lin Fan se retiró muy lejos y luego vio que el rey sin rostro todavía estaba parado allí estúpidamente. El rey sin rostro pareció sentir algo y se apresuró al lado de Lin Fan. Mi nombre es Lin Fan, el maestro del pico Wu Di Peac, el verdadero discípulo de Tianxu. Mi nombre es Ambi Con, el discípulo interno de la secta Yanwa y el discípulo nombrado del élder Tianxu. Vea al hermano mayor Lin. Ambi Con. Ahuecó las manos. Ya no necesita esconderse, sino ser él mismo. Una vez escondido en la secta Ritau, el corazón estaba deprimido, pero ahora que está liberado, siente que el cielo es más brillante. Lin Fan, la situación no es buena ahora. Te retirarás conmigo en cualquier momento. Sus quejas no son asunto nuestro, Ambi Con estaba desconcertado, hermano mayor, ¿cuál es la situación ahora? Lin Fan dijo, aunque no sé qué sucedió en ese momento, pero como dice el dicho, el amor es profundo, el odio lo es todo, aunque este dragón demonio del cielo de hielo y el rey monodemonio del ojo de sangre están muy enojados, pero sus ojos están llenos de amor. De repente, cuando tuvo que poner su mano sobre la mano gigante del rey monodemonio de ojos sangrientos ese día, el mundo tembló. Tiang Su, ¿sabes cuánto te extraño, por favor no te separes? Es lo mismo que antes, depende de quién gane, y ahora no perderé contra ti. El dragón de escarcha incluso escupió escarcha, cubriendo el cielo y cubriendo el cielo. Donde quiera que pasara la escarcha, todo se condensaría. ¿Has olvidado nuestra amistad? Solo déjame recordarlo por ti. No seas impulsivo, te matará. Tiang Su se sorprendió y luego miró a lo lejos, solo para ver a su precioso discípulo, tomando a Ang Bicon y huyendo en la distancia, no pudo evitar rugir. Mi preciosa aprendiz, como maestra, ¡Bum! El cielo se derrumbó y la tierra tembló por completo. Lin Fan volvió la cabeza, maestro, resuelva sus quejas usted mismo, no deje que el maestro de la secta Rizao se escape. Capítulo 321 llega a la oportunidad, segundo. Cuando miro hacia atrás, mi corazón se estremece. El mundo se puso patas arriba y todo se sumió en el caos. El poder infinito y violento se desbordó y se extendió, destruyéndolo todo, todo el suelo se desgarró e incluso en ese espacio, el cielo estaba lleno de hielo y nieve, flotando. No solo la corriente inversa del vacío, sino incluso el poder de la ley, comenzó a ser violento. ¿Señor de Lidi? Deja de bromear, me temo que incluso el señor del emperador Lee tendrá que arrodillarse. ¿Qué tipo de poder es este? Es demasiado aterrador. En esta escena, el sorprendido Lin Fan no sabía cómo hablar. Ambi con trago saliva, este es el poder de un semidios. ¿Un semidios? Lin Fan se quedó atónito al escuchar el reino de un semidios por primera vez. Ambi con, bueno, hay semidioses por encima de Tiangang, pero estos reinos son como mitos, solo se pueden entender con palabras. Si te abres paso, lo harás. Si no puedes abrirte paso, no tendrás esperanza. En tu vida hay muchas sectas de potencias de semidioses, pero no muchas, como si la suerte de la secta estuviera bendecida con una persona, Zon Kian, las potencias de semidioses son muchas, el argumento es muy misterioso, la situación específica es desconocida. Así es. Él no quería, de todos modos, no tenía mucho que ver con él por el momento, pero es bueno tener una meta. Ahora tiene cosas más importantes que hacer. La oportunidad es rara, perdida, pero realmente desaparecida. Ambicon estaba muy interesado en Lin-Zan. Había escuchado muchos rumores. Al mismo tiempo, también estaba pensando en cómo el hermano Lin escapó de Miyamoto-Zan. Sin embargo, se puede ver a partir de esto que los métodos de este hermano mayor Lin son muy poderosos. Hermano mayor Lin, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Ambicon, la dirección parece ser la secta Rizao. Ve a la secta Rizao, ¿sabes cuántos ancianos superiores hay en la secta Rizao? Preguntó Lin-Zan. Ahora Miyamoto-Zan, Hi-Yuan está allí, y hay ocho ancianos principales en la secta Rizao. Ambicon ha estado al acecho en la secta Rizao durante tantos años, y ya ha descubierto todo. Hermano mayor Lin, ¿cuáles son bangos allí? Lin-Zan me mirándolo, mostró una sonrisa significativa. Yermo. La guillotina original había desaparecido hacía mucho tiempo, el cielo estaba cubierto de hielo y nieve, y la fuerza violenta estaba destrozando la tierra, y la escena una vez fue un caos. El maestro de secta de la secta Rizao rugió enojado, Tiang-Su, ¿me das? Bang. Debido a la fluctuación del poder, una roca voló desde la distancia y se estrelló contra él, la roca se hizo añicos y se convirtió en pequeños escombros. Tiang-Su, detente, esta es la secta Rizao. Si te atreves a pelear aquí, esta secta debe ir al salón Tiang-Su para demandarte. Ya no podía soportarlo. El territorio de su secta Rizao era originalmente pequeño, y ahora los tres semidioses son fuertes que mal es el impacto de la guerra aquí. El suelo se extendió por miles de millas, todo se agarietó, las montañas se derrumbaron, los árboles fueron aniquilados y todo se convirtió en un lugar desolado. Ja ja ja, sí, sí, ustedes dos se han vuelto más fuertes, pero esta vez, el viejo todavía gana, todavía tienes que escucharme, sirvió Tiang-Su, ejerciendo su poder en el territorio de Rizao secta, luego es imprudente. En cuanto a lo que dijo el maestro de secta de la secta Rizao, no se lo tomó en serio en absoluto. Este anciano está aquí para ayudarte a resistir la invasión de los dos reyes de las bestias monstruosas. ¿Podría ser que el anciano esté destruyendo tu territorio? Respondió Tiang-Su con un sentido de justicia, aunque la situación entre la secta Yama y la secta Rizao era muy inestable. Sin embargo, debido a varios factores, se ha mantenido bajo control. Hi-Yuan ya había bajado de la piedra de reencarnación del polo celestial, donde está la calma anterior. El violento flujo de aire a su alrededor los voló directamente al revés. Con su fuerza, ¿dónde pueden participar? Y todavía están vivos ahora, ya es muy bueno. Maestro de secta, no podemos dejar que destruyan así. Si los tres semidioses son fuertes, si continúan luchando, penetrarán por completo en nuestro territorio, la voz simplemente cayó. Vi al rey de los monos diabólicos de ojos ensangrentados, golpeando el suelo, formando ondas, extendiéndose en todas direcciones, y el suelo abrió un abismo, sin fondo. Tiang-Su, ¿mi puño es más fuerte? Solías decir que mi puño no es lo suficientemente fuerte, explotó como una aguja. Con un golpe, los cielos y la tierra temblaron, formando una gran tormenta de tornados que se dispersó en todas direcciones. Jaja, Little Ape, tu puño sigue siendo bastante bueno, tu fuerza es más fuerte, realmente no perdiste mi cara, entrar en un semidios también es una cara para mí. Tiang-Su se rió y se resistió con calma. Esta es la forma en que solían luchar, pero la base de cultivo no era alta, no importa cuán feroz fuera la batalla, no podía causar un poder destructivo tan grande. Pero ahora es diferente. Una persona y dos bestias están en el reino de los semidioses. Un golpe es suficiente para romper el cielo y la tierra, y el sol y la luna están invertidos. Es difícil para cualquier secta resistir tal impacto. Ah, maldición, esta es la secta Rizao, te atreves a ser presuntuoso en la secta Rizao, odioso, odioso, el rostro del maestro de secta de la secta Rizao estaba rojo, su voz enojada rugió y todo tipo de regaños llegaron afuera. Pero bajo este poderoso impacto, todas las palabras eran pálidas e impotentes. Maestro de secta, vamos, el torrente de poder se está volviendo cada vez más fuerte, no podemos resistirlo en absoluto, Hiyuan fue gradualmente incapaz de aguantar, y sus pupilas brillaron con sorpresa. ¿Es este el poder de los semidioses? Tan poderoso que es imparable. Ahora, parado allí, el torrente de poder golpea, y el cuerpo carnoso que sopla tiene una sensación de desgarro. El poder del rey monodemonio de ojos sangrientos es aún más fuerte, y su cultivo ha llegado al reino de los semidioses. El impulso de un golpe es difícil de resistir. Congelado crítico. Las runas en la armadura de escamas del dragón de hielo brillaron con deslumbrantes rayos de luz. Cada runa era como un pequeño mundo helado. De repente, la escarcha barrió y rodó directamente hacia el cielo. Vaya. Estalló una tormenta fría, e incluso el aire se solidificó y se convirtió en una sustancia. Tianxu asintió, muy bien, no esperaba usar los movimientos que desarrollé contigo hasta este punto, y el progreso ha sido excelente. Tianxu, este es el representante de nuestra amistad, sopórtalo bien. Demon Dragon roar furiosamente, el aliento subió al extremo. ¿Cómo puede ser este el caso? Gritó el maestro de secta de la secta Rizao en su corazón, muy reacio, y solo pudo observar impotente mientras esto sucedía. La destrucción del territorio ha provocado que el territorio originalmente muy rico se desgarre en un instante. Si quieres recuperarlo, no sabes cuánto tiempo tomará. Maestro de secta, vamos, Miyamoto Zan reaccionó, y su corazón ardía de ira. Obviamente, no esperaba que la fuerza de Tian Shu se elevara a tal nivel que fuera difícil de resistir. Toda resistencia es en vano ante una fuerza tan poderosa. El maestro dijo, si no puedes dejar que estos tipos se vayan, entonces no puedes irte. Tian Shu pudo hacerlo con facilidad, una persona y dos bestias, aunque ambos eran semidioses, y aunque la batalla fue enorme. No los mataron. Con un dedo levantado, aprovechó el impulso para irse, y el mundo de escarcha se desvaneció, formando un encantamiento, bloqueando todos sus caminos. Tian Shu, estás tratando de matarnos aquí. Rugió el maestro de secta de, la secta rizao, la ira en su corazón estalló por completo, no esperaba que sucediera tal situación. Desde el principio, fue un gran error, quien hubiera pensado que Tian Shu se sentiría atraído. No incrimines al viejo, ya es extremadamente difícil para el viejo enfrentar a los dos grandes semidioses por ti. El poder del rey monodemonio de ojos sangrientos y el dragón demonio del cielo de hielo se hicieron cada vez más fuertes, el mundo estaba surgiendo y el poder del reino de los semidioses estalló por completo. El poder es demasiado fuerte, es difícil de resistir, la piedra de la reencarnación celestial, protégeme. Hi Yuan no pudo soportarlo durante mucho tiempo, e invocó directamente la piedra de la reencarnación celestial para defenderse, pero la presión aún era enorme. Arrastrándose por el suelo, queriendo evitar este poder. Rizao Zong, lugar oscuro. Ambicon, hermano Mayor Lin, lo que acaba de preguntar es dónde se almacena la secta Rizao. Para saquear, ahora es realmente pobre, y los pobres están un poco asustados. Es sólo que estos ancianos superiores son un poco molestos, y su propósito no es pelear, debe encontrar una oportunidad para evitarlos a la perfección. Es realmente imprudente perder demasiado tiempo con esos ancianos superiores. Hermano Menoran, escucha mis instrucciones. Puedes ir directamente al final en un momento, hundir un edificio y alejar a los principales ancianos, dijo Lin Fan. Este Ambicon es el discípulo nombrado del maestro y también es su propio hermano menor. Como hermano mayor, debe dar un buen comando. Aunque este Ambicon es más fuerte que él, en términos de antigüedad, todavía es más grande que el otro. Fiesta. Ambicon ha estado en la secta Rizao durante mucho tiempo, y también conoce a las personas fuertes de la secta Rizao. Hermano mayor, incluso si el hermano menor se lleva a esos ancianos superiores, todavía hay muchas personas fuertes en la secta. Está bien, tengo el mío. La solución, B, no pelees duro con esos tipos, sólo lidera. Tenía mucho miedo de que este Ambicon peleara con esos ancianos superiores. En ese momento, no será saquear tesoros, sino apresurarse a salvar a la gente. Entendido, Ambicon asintió, luego se fue directamente y atacó en la otra dirección. Jeje. Sonrió. El camino para hacer una fortuna está a punto de volver, pero no sé cuánta riqueza habrá, pero es realmente emocionante. De verdad. No pasó mucho tiempo. Auge. En la distancia, un edificio en Rizao Zone explotó en un instante y se hundió. Inmediatamente, varias figuras surgieron de las profundidades de la secta, y la ira se mezcló con regaños, y obviamente todos reconocieron a la persona que destruyó el edificio de la secta. Muy bien, la destrucción es muy exitosa, el plan inicial ha sido exitoso, y ahora depende de mí, si realmente tiene éxito, incluso si se oculta por un tiempo, valdrá la pena. De una secta, esto es tienes que quitarte la vida, pero tienes que pensar en el seguimiento. Aunque todavía no ha actuado, también está pensando en el futuro. Después de saquear la secta Rizao, puede esconderse en la secta y no salir. Eso es un poco irreal. Justo entonces, llegó la oportunidad. Fortune, estoy aquí, capítulo 322 casi entro en el equipo de locos, la tercera actualización. El maestro luchó con el dragón de hielo y el mono de ojos de sangre. Cielo y tierra, donde hay gris, caos e incluso la luz de la destrucción. Esta es una familia que se ama en una cita a ciegas. No se conocen si no pelean. La batalla entre los tres semidioses es extraordinaria, pero definitivamente no es una batalla mortal. El maestro y estos dos monstruos son viejos conocidos, tal vez porque estaban demasiado enamorados el uno del otro, y sólo pueden acumular emociones. El pasado del maestro es ciertamente muy rico. Al mismo tiempo, también verifica la verdad de que la vida del fuerte es rica e insoportable. También tenga en cuenta que el camino de los humanos y las bestias no se puede tomar, y ocurrirán accidentes. Sin embargo, ahora va a saquear la riqueza y nadie puede detenerlo. Incluso si hay una inundación después del evento, no tiene nada que ver con él, sólo necesita estar frente a él. Detente. Justo después de caer al suelo, surgieron varias respiraciones. Este es el discípulo que guarda la casa del tesoro. La respiración no es débil, pero no fuerte, sólo el sexto nivel de Tiangan. Auge. 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 Tres puños, la luz del puño parpadeó, el vacío se aplastó y los tres discípulos de la secta Rizao fueron golpeados en empanadas de carne, en silencio, sin llamar la atención de nadie. Esto es saqueo, no turismo, aunque no hay que esconderse, hay que fingir respeto por esta industria para ser cautos. Si está en posición vertical, no estaría provocando la majestuosidad de los demás. Y si no puedes hacer un movimiento, no hagas ningún movimiento. El robo y el robo son dos cosas diferentes y representan intereses diferentes. Una puerta de piedra bloqueaba el camino, la puerta de piedra estaba bien cerrada y estaba contaminada con el aliento de los fuertes y los fuertes podían sentirlo cuando los tocaban. Me da vergüenza. De pie frente a la puerta de piedra formó un puño con sus cinco dedos y dejó escapar un gruñido bajo. Colapso. Un ruido ensordecedor, nupes perforantes y rocas rotas resonó en toda la secta Rizao. La voz es un poco más fuerte. Estaba indefenso. Quería tener cuidado, pero no esperaba que un golpe causara tal situación, pero fue un accidente. Los discípulos de la secta Rizao se reunieron frente al edificio previamente destruido. Los principales ancianos de la secta ya los habían perseguido, pero ahora, hubo un fuerte ruido en la casa del tesoro. No, alguien irrumpió en la casa del tesoro de mi secta. Se sorprendieron, había de todo en la secta. Si alguien irrumpiera y saqueara la riqueza que hay dentro, las consecuencias serían inimaginables e incluso toda la secta se vería afectada. Ambicon dirigió a la secta Rizao nombrada anciano superior, era imposible luchar y solo podía llevarlo a escapar a voluntad. Rey sin rostro, no esperaba que murieras. Ahora que te atreves a destruir el edificio de nuestra secta, mereces morir, rugió un anciano superior, sus ojos parpadearon ferozmente y quería tragarse a Ambicon de un solo bocado. Repentino. No, regresa rápido, hay ladrones que irrumpen en la casa del tesoro. Ni siquiera pienses en irte. La comisura de la boca de Ambicon se torció, pero el hermano Mayor Lin no prestó atención en absoluto. ¿Podría ser que aplastó al Shimen con un solo golpe? Tan pronto como salió el Fengu Ming Wangarrai, el viento del cielo y el fuego del suelo salieron uno por uno, y un rey Ming estaba sentado, con una gran mano, y lo agarró hacia los ancianos de la secta Rizao. Esta gran formación no puede atrapar a estos ancianos y solo puede retrasarlos por un tiempo. Yermo. Ji Yuan rodó por el suelo con una cabeza gris y una cara gris. Sus cuerpos estaban hechos jirones, con grietas y manchas de sangre. Fueron bloqueados aquí, y no se les permitió entrar ni salir. Solo podían resistir el poder filtrado por los tres semidioses. Tian Shu compartió la presión con ellos de vez en cuando, de lo contrario, a excepción del maestro de secta de la secta Rizao, este Ji Yuan y Miyamoto Zan tendrían que ser hechos pedazos por las secuelas de la batalla. Repentino. El maestro de secta de la secta Rizao se sorprendió y su rostro estaba sombrío, no, alguien invadió la casa del tesoro de mi secta, apúrate. Tian Shugan resolvió una poderosa ofensiva, y cuando escuchó esto, su corazón crujió, no sería su propios discípulos para agarrarlo a tesóralo, esto es realmente poderoso. No es de extrañar que quisiera mantener al maestro de secta de la secta Rizao como su maestro, resultó ser por esta razón. No, si tiene éxito, debe obtener algunos beneficios cuando regrese. Esta vez, fue miserable por este precioso discípulo. Ahora, aunque el dragón demonio del cielo de hielo y el rey monodemonio de ojos sangrientos no están luchando a muerte con él, también quieren golpearlo y ganar el derecho a hablar. Como un hombre fuerte que nunca ha sido derrotado, ¿cómo puede admitir la derrota? El tesoro oculto fue invadido, es imposible, todavía hay algunos hermanos menores en la secta, no pueden conservarlo, gritó Hiyuan, aunque su base de cultivo no es la más fuerte, pero el poder de deducción es muy fuerte. Y él está firmemente asentado en la secta puerta segundo trono. Ahora que la casa del tesoro de la secta ha sido invadida, ¿no significa que si es saqueada, la pérdida será terrible? Ah, maldita sea, voy a dividir este lugar. Miyamoto Zan tampoco se sentía bien. Estaba asustado por Tianzhu y escuchó que la casa del tesoro fue invadida. ¿Cómo podría calmarse? Intento de espada extrema, destrucción sin fin. De repente, la gran intención de la espada estalló, y la espada de Tiancon ya estaba llena de grietas. Ahora es el movimiento de espada más fuerte, insoportable, y la grieta es aún más severa. Una intención de espada extrema atravesó y abrió un agujero a la fuerza en la barrera de escarcha. Esto ya era todo el poder que Miyamoto Zan podía mostrar. Al mismo tiempo, todavía se rasga con el kendo más agudo. B. Tianzhu miró al dragón demonio del cielo helado. Un rugido de dragón resonó, y la barrera de escarcha envuelta en el exterior se volvió más sólida, incluso girando, y una grieta que acababa de abrirse se cerró al instante. ¡Ah! Maldita sea, el cielo debe romper la barrera. Al entrar en la casa del tesoro de mi secta, debe ser tu discípulo. Los ojos del maestro de secta de la secta rizao estaban rojos y sus ojos se partían. Este es un evento importante. pedo, pedo, no digas tonterías, mi discípulo es justo y amable, y tengo un corazón recto. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Este anciano te defiende de los dos semidioses. Si todavía estás enmarcado, este anciano no defenderá el humanitarismo y se retirará directamente. Depende de usted resistir, incluso si es el santo templario, me temo que no querrá provocar a dos monstruos semidioses. Reprendió Tianzhu enojado, justificando el nombre de su discípulo. ¿Tú? Si realmente creyeras en Tianzhu, su secta Rizao habría perecido hace mucho tiempo. ¿De dónde vinieron estos dos monstruos? ¿Podría ser que no tienen puntos? Ábrelo para mí. Rugió el maestro de secta de la secta Rizao, sus manos se estrellaron contra la barrera de escarcha y el gran poder estalló, sacudiendo la barrera de la potencia de los semidioses. La escarcha era densa y las manos se congelaron instantáneamente. Maldita sea, ¿por qué mi secta no tiene semidioses fuertes? El maestro de secta de la secta Rizao estaba furioso. La secta era más fuerte que la secta Iyanua. Su fuerza económica, la base de cultivo de los discípulos y las conexiones con sectas extranjeras no eran más fuertes que la secta Iyanua pero sólo, no hay una potencia de semidioses. Si hay un semidios fuerte, ¿cómo puedes tenerle miedo? Soplo. La sangre brotó del corazón y caragota de sangre contenía una runa. Él es una potencia del reino medio paso medio dios, incluso si se daña a sí mismo, romperá el sello. Tiang Su sonrió, muy bien, ya que la autodestrucción tiene que romper el cristal, será difícil ingresar al reino de los semidioses para pasar, pero de repente, un impulso aterrador vino desde atrás. Luego, date la vuelta para resistir. Pero cuando vio claramente al visitante, su complexión cambió drásticamente. El rey de los monos diabólicos de ojos ensangrentados golpeó, rompiendo el vacío y cerrando todo. Soplo. Frente al monstruo semidios, ¿cómo podría resistir el maestro de secta de la secta rizao? Una bocanada de sangre brotó y los huesos de todo su cuerpo parecían estar rotos. Los gritos estallaron y el cuerpo temblaba y quería caerme. Maestro de secta, Ji Yuan se sorprendió. Había hecho todo tipo de cálculos, pero no esperaba que hoy fuera así. Para la secta rizao, la pérdida fue demasiado grande para que la aceptaran. Si lo matas, habrá un accidente, solo puedes entrar en él, los pensamientos de Tian Shu se movieron, gritó y los rayos de luz brillaron, Xiao Yuan, Xiao Long, eres demasiado arrogante, incluso si han pasado décadas, no puedes ser tan arrogante, viejo en ese entonces, cuantas veces te he dicho, no le hagas nada a los débiles, incluso si los derrotas, nunca tendrás un sentido de logro. PFFT. Cuando el maestro de secta de la secta Rizao escuchó esto, no pudo evitar escupir una bocanada de sangre, soportando el dolor. Tianxu. Si me quitan la casa del tesoro de mi secta, nunca moriré contigo. Monstruos atacando, este anciano no sabe qué hacer. Debe ser atendido, pero Dios tiene la virtud de la buena vida, y no quiere ver tu secta Rizao destruida. Ahora parece que este anciano está haciendo esto es demasiado, eso es todo, eso es todo. Tianxu está afligido y enojado porque un corazón humanitario fue tan enmarcado por otros. Con un movimiento de su manga, rasgó directamente la barrera por la fuerza y escapó. No me importa, puedes hacerlo tú mismo él. Iba y venía a toda prisa, sin dejar ningún recuerdo. El dragón demonio del cielo helado y el rey monodemonio de ojos sangrientos rugieron enojados y atacaron a la secta Rizao. No corras él. Rey monodemonio de ojos sangrientos saltó, su enorme cuerpo cubrió el mundo, levantó la mano, envuelto en luz, como un sol abrasador, y luego se estrelló. Una luz brillante estalló. El rugido del dragón resonó. El dragón demonio de hielo vagó por el vacío, abrió su enorme boca y el poder de la escarcha estalló. Un rayo de luz blanca cubrió directamente el lugar por el que pasó, todos los cuales se formaron en cristales de hielo. Un volcán activo que sobresalía se congeló aún más. Y era una vasta extensión de blanco, espectacular, extraordinaria. Esta es la escarcha que nunca se derrite. La temperatura es aún más baja y el hielo sopla, formando un mundo nevado. Soplo. El maestro de secta de la secta Rizao vomitó sangre y sintió dolor e ira en su corazón. No esperaba que se volviera así. El territorio era pequeño, y ahora ha sido destruido por dos monstruos semidioses. Esto es para hacer que el territorio donde viven en la secta Rizao aún más pequeño. Y no se sabe cuántos recursos se destruyen manos de estos dos monstruos semidioses. Los ojos de Hiyuan se partieron, su sangre se agolpó en su cerebro, su cara estaba roja y sus orejas estaban rojas. Miyamoto Zan se arrodilló sobre una rodilla, sus ojos estaban desesperados, dos monstruos Tianshu, el viejo y tú nunca morirás, el maestro de secta de la secta Rizao gritó hacia el cielo, su cabello negro se volvió blanco y su ira atacó su corazón. Incluso forzó un medio paso a medio paso. Potencia del reino de Dios y casi se unió a las filas de los lunáticos. Sabía que esto fue hecho deliberadamente por Tianshu. Si fueran decapitados, el palacio Tianshu no los dejaría y el santo templario no los dejaría. Pero ahora, sólo los monstruos pueden actuar y acudir a alguien para contarle a ellos. Capítulo 323 De hecho, este método sigue siendo muy fácil, cuarto más, Rizao sect, la casa del tesoro. Está hecho la luz dorada brilla, el Danxian es fuerte, y la preciosa luz de los tesoros del cielo y la tierra cubre el ojo humano, densamente empacado y cuidadosamente dispuesto allí. Es todo mío, ha estado cegado por la riqueza, y sólo tiene un pensamiento en su corazón, cosechando todo, ni siquiera dejando un pedazo de tierra para la secta Rizao. Con respecto a la situación del lado del maestro, puede estar seguro de que definitivamente podrá mantener al maestro de la secta Rizao sect y a los dos ancianos principales. Pero Han Bikong no era fácil de decir, por lo que sólo podía quedarse y ganar algo de tiempo. Volteé la palma de su mano, el anillo de almacenamiento se abre y todo lo que ve se almacena en el anillo de almacenamiento. Esta vez vine a Rizao Zong, con el apoyo del maestro, la oportunidad es rara, lo pensaré la próxima vez, pero es como un sueño, ni siquiera lo pienses. Estaba vacío, la riqueza desapareció y sólo el Danksian restante flotaba en el aire. Esto es absolutamente imposible para una secta de riqueza. Aunque la riqueza que acaba de cosechar es enorme, si es la riqueza de la secta, no es lo único. La emoción extrema, después de calmarse, descubrió que había un problema. Estas nueve puertas de piedra en la línea de visión, nueve puertas de piedra están incrustadas en la pared, y una imagen está tallada en la superficie de cada puerta de piedra, que está llena de extrañeza. Oye, parece que he visto la imagen en alguna parte. Se detuvo frente a una puerta de piedra, luciendo como una especie de serpiente gigante con ocho cabezas y ocho colas, agitándose en el monstruoso océano. No importa, ahora, no hay tiempo que perder y ver qué hay allí. Aunque no sé qué habrá en él, ya que es la casa del tesoro de la secta Rizao, debe ser extraordinario. Aunque no sé cómo abrirlo, solo puede ser destruido violentamente. Cinco dedos se formaron en puños, bombardeados, y la fuerza fue violenta, barriendo, como un dragón rugiendo, golpeando directamente la puerta de piedra. La puerta de piedra vibró, el polvo se sacudió y el estampido sónico vibró, aplastando directamente la plataforma de piedra circundante que había sido raspada. Den den. La poderosa reacción lo atacó, lo que provocó que retrocediera violentamente. Es algo tan extraño incluso desafiarme, lo cual es muy desagradable. Lin Fan no estaba satisfecho, se atrevió a concluir que detrás de esta puerta de piedra, debe haber un super tesoro. No estaba dispuesto a irse. Repentino. Una mano se estiró desde el vacío y la colocó sobre el hombro de Lin Fan. Tutor, ve, no te demores, Tian Shubino desde lejos. Al ver a Tuor abriendo la puerta de piedra, se atrevió a quedarse, pero estaba indefenso. Ser visto y no ser visto son dos cosas diferentes. saqueo tan flagrantes, al final, es difícil resolver el palacio Tian Zong. Si atraviesa el reino de los semidioses para alcanzar un reino superior y se convierte en la persona número uno del mundo, dejará que sus discípulos jueguen, pero no es suficiente en este momento. Lin Fan solo estaba tratando de encontrar una manera de abrir la puerta de piedra, al escuchar esto, no se por el resto de su vida. La secta Rizao y mi secta han sido arrogantes hasta el día de hoy, incluso sabiendo que mi secta los discípulos quieren matarlos y matarlos. Si no les muestras un poco de color, me temo que realmente piensan que lo soy. Zonao acosa, rompe estas nueve puertas de piedra, saquea todas sus riquezas y se va de inmediato. El comentario el bebé está temporalmente a cargo del maestro Tian Shu asintió, pero tenía algunas ideas. Maestro, creo que es mejor. La parte posterior de estas nueve puertas de piedra debe ser el tesoro supremo de la secta Rizao. Ahora ya hemos hecho que los problemas de la secta Rizao se vuelvan locos, y los volvamos locos. Si atravesamos estas nueve puertas de piedra de nuevo. Saqueando los tesoros del interior, la secta Rizao nunca se rendirá, y para entonces, me temo que todo estará hecho. Aunque no tenemos miedo, también debemos considerar a las innumerables personas de la secta Yanua. Lin Fan con calma, di algo grande. Tian Shu, bueno, si ese es el caso, entonces olvídalo, el maestro solo habló de eso casualmente, ¿cómo podría tomar las cosas de mi precioso discípulo? Maestro, el hermano Menoran casi fue decapitado por la secta Rizao, si ese es el caso salir, pero también dejar que Rizao sect piense que mi Ian Watson es fácil de engañar, romper una puerta de piedra y llevarse el contenido adentro, también dejar que Rizao sect tenga un poco de memoria, es una lección para ellos. Hazlo, maestro. Parecía serio, con una especie de temperamento que exudaba, la batalla de hoy ya no es una batalla personal, sino que representa a todo Ian Watson. Tian Xu extendió su mano, la golpeó contra una puerta de piedra y la golpeó contra una puerta de piedra. Con un movimiento en el reino de los semidioses, su poder no tenía paralelo. Incluso si la estatua en la puerta de piedra parecía estar viva, también estalló. Instantáneamente debajo de la palma de la mano del maestro punto rompe un gran agujero. En un instante, Lin Fan se convirtió en una serpentina y se precipitó directamente, sin importar lo que hubiera dentro, agitó la mano y cosechó todo lo que había dentro. En cuanto a lo último, espera hasta que regreses a la secta y luego échale un buen vistazo. Maestro, vamos, la gente de la secta templaria está aquí. Tian Su, que estaba esperando allí, de repente sintió una dirección lejana, y había un aliento proveniente de la secta templaria. Tiene el significado de luz, la luz cubre el mundo, cubre el mundo y pretende ser el método más puro del mundo. En el reino de los semidioses, aunque la persona aún no ha llegado, el aliento ya se ha transmitido. Vamos Lin Fan terminó su trabajo y se fue con el maestro. Ambicon enredó a los principales ancianos de la secta Rizao, y usó toda su fuerza. Se usaron todo tipo de métodos de supresión. Rey sin rostro, detén al anciano y tendrás la capacidad de pelear. Rugieron los principales ancianos de la secta Rizao. Han vivido juntos en la secta Rizao durante tantos años. El rey sin rostro está muy familiarizado con sus habilidades y conoce su deficiencia la formación que Wang arrojó era algo que nunca habían visto antes. Parece que se está acumulando mucho, esta vez, todos se tiran al mismo tiempo. El rey sin rostro solo quería decir algo, el vacío detrás de él se abrió, lo arrastró hacia el vacío, la grieta se cerró, el mundo estaba en silencio, excepto por el rugido de los principales ancianos de la secta Rizao, no hubo sonido. Tres figuras llegaron a la casa del tesoro desde lejos. El maestro de secta de la secta Rizao, que casi se vuelve loco, vio que la puerta de piedra de la casa del tesoro Yuan cambiaron mucho, cuando entraron en la casa del tesoro y vieron todo a su alrededor, la sangre goteaba de sus ojos y sus ojos estaban a punto de partirse. Bastardo, es un bastardo, la casa del tesoro de mi secta. Desde el establecimiento de la secta Rizao, nunca ha habido tal cosa como permitir que los extraños entren en la secta, y bajo sus narices, todas las cosas en el tesoro. Casa fueron raspadas. No, las nueve puertas de piedra. Reaccionó Hiyuan, las nueve puertas de piedra son todo en la secta, y no debe haber nada malo. Cuando vio que se rompía una puerta de piedra, retrocedió y su cuerpo estaba inestable. Como si pudiera caerse en cualquier momento. Auge. El maestro de secta de la secta Rizao cayó al suelo violentamente, abrió la boca, la sangre brotó salvajemente y se roció a más de diez metros de altura, y luego la sangre goteó, se derramó en la cara y tiñó su cuerpo de rojo. Maestro de secta, Miyamoto Zan corrió hacia adelante, con los ojos bien abiertos, incapaz de aceptar tal resultado. Los ahorros de mi secta, los ahorros de mi secta. El maestro de secta de la secta Rizao abrió la boca, rugió con tristeza, las lágrimas que derramó estaban todas rojas y no podía aceptar todo esto. Vacío. Lin Fan revisó cuidadosamente el contenido del anillo de almacenamiento, con una sonrisa en su rostro, la cosecha fue demasiado grande, le preocupaba que el maestro estuviera en peligro, pero ahora parece que es completamente para él hacer una fortuna y tomar la iniciativa. Es genial tener un maestro así. Pastillas medicinales, tesoros naturales, tesoros, todo clasificado. Maestro, ¿cómo te va? El corazón de Tian Shu, que no había estado latiendo durante mucho tiempo, comenzó a latir. Fue realmente emocionante. Nunca antes había hecho algo así. Lin Fan sacudió la cabeza, Rizao Sek no puede hacerlo, las píldoras medicinales son promedio, nada bueno. La cara de Ambicon estaba sonrojada y aún no se había calmado. La santa luz brilla en el mundo. De repente. El vacío originalmente pacífico fue repentinamente penetrado por diez mil rayos de luz blanca, que bloquearon directamente todos los caminos. Cada uno de estos rayos de luz blanca contenía un poder aterrador. Asimila, conviértete en luz sagrada. Tian Shu golpeó la palma de su mano y la luz blanca se desintegró. Maestro Ziyao. En este momento, el vacío fluctuó y una figura salió del vacío. Detrás de la figura, había un halo, y la luz sagrada penetró el cielo y la tierra. Era sagrado y solemne, como el sol abrasador en el cielo, brillando en todas las direcciones atrévete a tener cualquier desobediencia. La luz se reunió y regresó directamente al cuerpo, la visión se disipó y la figura era como una persona común. Tian Shu, eres realmente valiente, atrévete a destruir la secta Rizau, ¿quieres irte ahora? Se transmitió la poderosa voz del monarca Fiyao, formando ondas en el vacío, extendiéndose, pero nadie estaba allí, excepto Tianjin. Lo causó. Monarca Fiyao, presta atención a tus palabras, de lo contrario, a este viejo no le importará ir contigo. Tian Shu resopló con frialdad, pero no esperaba que el monarca Fiyao bloqueara su camino. Hermano mayor, esta es una potencia semidios del santo templario. Pertenece al poder de combate superior en el santo templario, susurró Han Bicon al oído de Lin Fan Lin Fan asintió. El máximo poder de combate del santo templario también estaba en el reino de los semidioses. Parecía que la secta más grande del mundo no debía subestimarse. Si la secta Ian Hua quería ponerse al día, tenía que trabajar duro. Pero es fácil ponerse al día. Mientras se vuelva el más fuerte, matará a todas las potencias del reino de los semidioses en el mundo, dejando solo a Ian Hua Zon. Es muy fácil de pensar. En un corto periodo de tiempo, ya había pensado en el camino que tomaría en el futuro. Jajaja, Tianxu, esta vez este monarca está aquí, no para pelear contigo, sino para decirte que este monarca ya ha visto tus acciones, el palacio Tianzong no puede tolerarte y el santo templario tampoco puede estaba de buen humor. Al mismo tiempo, había todo tipo de angelitos bailando alrededor de su cuerpo, algunas flores esparcidas, algunos sostenían pequeñas trompetas, soplando hulala. Parece que los semidioses fuertes todavía están muy preocupados por su propia imagen. Capítulo 324 El Chico Codicioso, primera actualización ¿Estás amenazando al anciano? La expresión de Tianxu era tranquila y el castigo no tuvo efecto en él, pero tuvo un gran impacto en Ian Wazzon. No, esto no es para amenazarte, sino para decir la verdad, Lord Cillao levantó los dedos, condensó una pequeña luz sagrada y luego se estiró frente a un angelito desnudo para alimentar a estas lindas cositas. Los angelitos comieron la luz sagrada y luego se sentaron sobre los hombros del monarca Cillao con sus estómagos abultados. Incluso se olvidaron de esparcir flores y tocar pequeñas trompetas y se acostaron muy tranquilamente. Al mirar a estos lindos angelitos, las cejas blancas del monarca Cillao temblaron, mostrando una gran felicidad, luego su rostro se condensó y miró a Tianzu. Este monarca informará este asunto con sinceridad, y también eres lo suficientemente audaz como para invadir la secta Rizao y traer un sinfín de problemas a la secta Rizao. Después de todo, cuando terminó la guerra, firmaste las regulaciones. Como el mayor anciano de la secta Yanua, ¿lo olvidaste? No puedo hacerlo. Tan pronto como la voz cayó, el vigor estalló, y los angelitos que estaban acostados sobre sus hombros se sobresaltaron, bailaron y continuaron trabajando. Tianxu agitó la mano. Como desees, eres el monarca de la gloria, la codicia es la primera, y el pequeño informe también es el primero, nadie puede igualarlo, el anciano se sienta en el Yanuazong y mira como el Tianzong el palacio castiga a mi secta. Ja jajaja. Tianxu, esto no es lo que solía ser. Cuando eras un discípulo, había personas altas aferrándose a él, pero ahora, eres la única persona alta. ¿Puedes soportarlo? Si no puedes soportarlo, entonces la secta ya no estará en problemas. Eso es todo. Dijo el señor Ziyao con indiferencia, otros tienen miedo del reino de los semidioses de Tianxu, pero no tienen miedo. La potencia del reino de los semidioses de la secta sagrada templaría es inimaginablemente poderosa. Ambicon susurró al oído de Lin Fan. Hermano mayor, esto es un poco problemático. Me encontraron escondido en la secta Rizao. Si me mataran, sería normal, pero el maestro vino a rescatarme y me llevó a la fuerza. Es meterse en problemas. Ahora es la casa del tesoro de la secta Rizao. Si se aprueban las sanciones del Salón Tianzong, nuestra secta estará en saqueada debe devolverse a la secta Rizao, e incluso se requiere una compensación. Es bueno unirse a la secta, pero cuando ingresas a la secta, algunas cosas deben ser consideradas cuidadosamente. Dijo que en Rizao Zong ha estado al acecho durante tanto tiempo y que algunas cosas están muy abiertas. La secta Rizao no tiene potencias de semidioses, por lo que han estado sosteniendo sus muslos, y este muslo es el santo templario. Cada vez que alguien del santo templario viene a la secta Rizao, la batalla para saludarlos es extraordinaria, y definitivamente es la más alta. Estándar. Lin Fan no dijo una palabra, giró sus pensamientos con cuidado y, al mismo tiempo, clasificó cuidadosamente la riqueza saqueada. Él entiende que Ian Warthorn está restringido en todas partes porque no tiene la capacidad de superar estas sectas principales. Si tiene la habilidad absoluta, ¿cómo puede dejar que estos tipos salten? Monarca Fillao. En este momento, se puso de pie y este asunto fue realmente fácil de resolver. Abre los ojos de colores y deja que el maestro mate a la fuerza al monarca en llamas. Pero las consecuencias son un poco mayores e incluso un poco insoportables. Después de todo, no hay nada que esconder. Si es en un lugar desolado y peligroso en la oscuridad de la noche, puede ser una solución perfecta. Pero ahora, si realmente es decapitado, las consecuencias son inimaginables, aunque está bien, Ian Warzone definitivamente será asesinado. Pensando en la situación actual, es un poco difícil dejarlo ir. H M. en la conversación entre tú y yo. Lord Ziyao resopló con frialdad, y la enorme presión se extendió, Tian Xu solo quería disparar, sin embargo, Lin Fan lo detuvo. La presión se extendió, la expresión de Lin Fan era tranquila, no dolorosa, no incómoda, como si nada. La expresión del señor Ziyao cambió ligeramente. Era una potencia en el reino de los inusual en este hijo, incluso se llevaba un tesoro. No te pongas demasiado nervioso, hablemos de una cosa, dijo Lin Fan con indiferencia, frente a una potencia del reino de los semidioses, no es falso, nació antes que él y se cultivó antes. Dame otro año y definitivamente te volaré la cabeza. Es interesante, pero es realmente interesante. Un hombrecito del quinto nivel del reino astral celestial se atreve a negociar conmigo. Este monarca quiere escuchar lo que tienes que decir. Vamos directo al grano, no vayas por las esquinas, finge que no nos has visto, ayúdanos a escondernos y te daremos una cuarta parte de la riqueza traída de la secta Rizau, dijo Lin Fan. Escuchó al maestro decir que la potencia semidios frente a él es extremadamente codiciosa, pero puede intentarlo. Ja ja ja, ¿estás tratando de sobornar a este monarca? Déjame decirte, es este monarca el tipo de persona que es sobornada a voluntad, mi santa secta templaría mantiene la seguridad de las sectas del mundo, y tu secta ya no se atreve a venir a Rizau secta para destruirlo? Que todos estén a salvo. El monarca Fijau fue justo e inspirador, y su voz era alta y clara, como si representara la existencia más justa del mundo. Está bien, entonces olvídalo. Incluso si dices la verdad, no obtendrás el más mínimo beneficio, pero la riqueza de la secta Rizau es incomparablemente grande, incluso una cuarta parte definitivamente no es algo que puedas acumular. Eres miedo a los problemas. ¿Qué puedo hacer con las sanciones? ¿Puedo sobrevivir aún más dificultades? ¿Cómo puedo tener miedo de esto? Maestro, vámonos. Tan pronto como no estuvo de acuerdo, se fue, y ¿qué hacer aquí solo se sumó a sus problemas? Espera. El monarca Fijau se conmovió, la riqueza de una secta, cuán enorme es esto, incluso si es un semidios fuerte, de ninguna manera puede acumular una riqueza tan grande. Nunca tomó a la secta Rizao en sus ojos y, al mismo tiempo, dijo la verdad como dijo la otra parte, y no obtuvo nada. Después de todo, él ya es un semidios fuerte, e incluso el mayor anciano de la secta. ¿Podría ser que aún pueda obtener recompensas? Lin Fan sonrió, la naturaleza humana es codiciosa, no importa qué tan alto sea el estado y la fuerza, la codicia no se disipará. Quiero la mitad, el león monarca Fillao abrió la boca y comenzó a mitad de camino. Estás soñando, todavía tienes la mitad. Somos tres aquí más tú. Hay cuatro personas en total. Solo necesitas la mitad. Trabajamos duro y no ganamos tanto como lo si no está de acuerdo, entonces la transacción termina y no obtendrá nada. Vuelva y dígale al secta de que todo es lo que hicimos. Incluso si somos sancionados, no tenemos miedo. Ambi consiente que la situación no está bien, está bien, ¿por qué de repente cambió así? El hermano mayor Lin en realidad negoció con el reino de los semidioses y también persuadió a la otra parte. Tianshu sonrió, la riqueza ya no le importaba, pero sabía que la codicia del monarca Fillao fue la primera, y tuvo una intersección cuando era joven, por lo que ya era codicioso. En ese momento, las palabras del monarca Fillao aún estaban frescas en su memoria. Quiero convertirme en el más fuerte y obtener más riqueza. Tal vez pueda convertirse en un semidios fuerte, tal vez debido a esta obsesión. Buen chico, en el quinto nivel del reino astral celestial, te atreves a negociar condiciones con este monarca. Bueno, si lo deseas, una cuarta parte será una cuarta parte. Dijo el monarca Fillao, no podía rechazar una riqueza tan grande. Lin Fan, júralo. Juro por el cielo, señor Fillao, que tomaré una cuarta parte de tu riqueza y te ayudaré a ocultarla de la secta llanua. Si la violas, tu alma será destruida y nunca volverá a nacer. Una vez que salió el juramento, se formó la visión, el juramento de la potencia del semidios es extraordinario, si hay una violación, será realmente miserable. Está bien, el juramento de este monarca se ha cumplido, trae la riqueza. Lim Fan sonrió, levantó el dedo, la luz del tesoro parpadeó, se convirtió en un dragón largo y rugió directamente fuera del almacenamiento. El tesoro en Shimen, no lo sacó, es solo la riqueza en la casa del tesoro. Pero aún así, es asombroso como una persona puede acumular. Afortunadamente, todo se clasificó antes, lo bueno y lo malo se separaron, y lo que se le dio al monarca Fillao fue solo lo peor. Pero aún así, cuando el monarca Fillao vio estas deslumbrantes riquezas, se conmovió mucho. Con su estatus y fuerza, la calidad de esta riqueza es naturalmente invisible, pero mientras sea riqueza, la quiere, especialmente si se puede obtener jurando, es realmente genial. Está bien, está bien, no te preocupes, este monarca ha cumplido su palabra, y ahora que se ha cumplido el juramento, definitivamente te ayudaré a ocultarlo. Qué tipo tan codicioso, se burló Lin Fan, pero no se lo tomó en serio, tenía que volver si debía. Solo póntelo por un tiempo, y cuando la fuerza se vuelva más fuerte en el futuro, lo matarás, pero recuperarás una gran cantidad de interés. El monarca felizmente a Vicon. Tianxu, si ese es el caso, es la mejor manera, Ziyao, esta cosa inmortal, es tan codiciosa a esta edad, realmente no ha cambiado, pero con él presentándose, este asunto está bien por el momento, en cuanto a Rizao. Zongxin, si no lo crees, es asunto de ellos. Él directamente. Después de 100, nadie sabe dónde lo necesitamos. Tantas tonterías, dijo Lin Fan. Bueno, lo que dijo Tuer es muy cierto, pero es una pena, el lugar está mal. Tianxu asintió, de acuerdo con lo que dijo Lin Fan, sin embargo, Tuer, cuando es una cuarta parte del maestro, dale a mí. Lin Fan dijo, Maestro, la relación entre usted y yo es tan gruesa como el suelo y tan profunda como el mar. Si habla de estas personas heridas, debe volver a la secta lo antes posible, si esos dos monstruos los persiguen, pelearán de nuevo, no lo menciones, y cuando hablo de eso, la barba de Tianxu está a punto de flotar. Si no fuera por mí, mi discípulo, que invoqué a los dos monstruos, ¿cómo podría haber tantas cosas? Repentino. Hay dos alientos extremos que vienen de lejos. Vamos, volvamos a la secta. Tianxu estaba atónito, barrió a los dos directamente y desapareció entre el cielo y la tierra. La potencia del reino de los semidioses abrió el camino, pero iba al extremo. Sin embargo, el dragón demonio del cielo helado y el rey monodemonio de ojos sangrientos fueron en vano. Capítulo 325 Miserable. Horrible. Qué miserable. Segunda actualización. Miseria. Lord Ziyao negó con la cabeza y suspiró, el tesoro fue saqueado, qué asunto tan trivial, me temo que duele, pero por alguna razón, estaba muy feliz. Si no se saquea el tesoro, tal vez se pierda una cuarta parte de su parte. Su majestad, sea el maestro de nuestra secta, esa secta Yanua Tian debe guiar a sus atroces discípulos para saquear la casa del tesoro de nuestra secta y destruir los cien años de arduo trabajo de nuestra secta, Ji Yuan se echó a llorar al presenciar la secta. Gran cambio, triste y enojado en mi corazón, pero impotente. El soberano Ziyao miró hacia un lado, el maestro de secta de la secta Rizao tenía cabello blanco como la nieve, Tez de Macrada y aparecieron arrugas, aparentemente debido al gran cambio que había encontrado, era insoportable y brotaba una bocanada de sangre vieja. Aunque es comprensivo, no mostrará ninguna expresión, si no es así, ¿de dónde obtendrá esta riqueza? Este monarca ya se enteró de que la casa del tesoro de la secta no fue saqueada por Tianxu y sus discípulos, sino por otra persona. El monarca Ziyao ya había acordado con Lin Zhang ¿Cómo decir esto? Imposible, gruñó Miyamoto Zan, el brazo corto de su mano derecha cuelga allí, es muy extraño, no solo delgado, sino también muy corto, obviamente es una deformidad larga. ¿Eh? Una coerción rodó. Lord Ziyao parecía disgustado, ¿qué? ¿Estás dudando de lo que dijo este monarca? Mi secta, la Santa Iglesia, mantiene la seguridad de las sectas del mundo. Aunque la secta ya no tiene la culpa, la casa del tesoro no es lo que hizo la secta Yanwa. No crea que tiene rencores con Ian Wathom, así que lo enmarcará. Bajo tal presión, el rostro de Miyamoto Zan se puso pálido, mi señor, los ancianos de mi secta han visto con sus propios ojos que el rey sin rostro vino a la secta para destruirla. La construcción de mi secta es alejar a los tigres de las montañas, para que otros puedan saquear la casa del tesoro de esta secta. ¿Estás dudando de este monarca? Lorzillao dijo con voz fría, el angelito envuelto alrededor de su cuerpo gradualmente se volvió negro en este momento, revelando una cara horrible, en lugar de esparcir flores y tocar trompetas, estaba afilando sus cuchillos y preparándose para matar cerdos. El aura de una potencia en el reino de los semidioses es algo que Miyamoto Zan y otros pueden soportar. No te atrevas la mente de Miyamoto Zan estaba en blanco, volvió en sí y bajó la cabeza. Oye, no me atrevo a ser el mejor. Este monarca recibió tu pedido de ayuda y vino desde una distancia de miles de kilómetros. Acaba de sospechar de este monarca una y otra vez, y su crimen puede ser castigado. Tengo el mismo conocimiento que ustedes. El monarca Ziyao es dominante y no muestra ningún rostro, la secta Rizao es sólo un perro para el santo templario, y la explicación del reino de los semidioses y estas hormigas es puramente para la cara, y si se atreve para dudarlo, simplemente está cortejando a la muerte. Miyamoto Zan y los demás no se atrevieron a enojarse, pero sus manos estaban apretadas con fuerza y las venas azules estaban hinchadas. Este fue el aplastamiento de la fuerza. La secta templaria era más fuerte que la secta Rizao. No tienen derecho a hablar frente a tales potencias, e incluso los pensamientos desobedientes no pueden existir. Lord Zillao no podía esperar para volver y mirar la riqueza, pero la secta Rizao todavía era útil para la secta templaria, y aún se necesitaba la comodidad adecuada. Está bien, informaré este asunto a la secta, y debería tener algo de apoyo. Dado que ha sido saqueado, naturalmente será imposible dar marcha atrás. Sólo ten cuidado en el futuro. Tengo al santo templario para protegerte y asegúrese de que su secta Rizao esté a salvo. Gracias por su amabilidad. Miyamoto Zan bajó la cabeza y dijo, no lo cree, no cree todo esto, sólo cree que la casa del tesoro debe ser saqueada. Por el discípulo de Yanuazón. Lord Zillao asintió, pero Ianuazón envió a sus discípulos a esconderse en la secta Rizao durante tantos años, y Tianxu fue llevado a la fuerza. Puedes ir a Tianzong Hall para informar el asunto y dejar que Yanuazón dé una explicación. Miyamoto Zan asintió y ahora sólo él puede responder. Repentino. Hi Yuan se puso de pie, tenía los ojos inyectados en sangre y parecía un poco loco, señor monarca, quiero deducir, quiero deducir esta escena, para demostrar que Ianuazón saqueó la casa del tesoro de mi secta. En este momento, la piedra de reencarnación del polo celestial flotó y las runas marcadas en ella brillaron con fuerza. Soplo. Hi Yuan roció una bocanada de sangre en el disco de molienda y su aliento se estaba debilitando gradualmente, pero aún aguantaba, quería deducirlo todo. No hay límite ni manera, el destino se puede rastrear. Boom. La piedra de reencarnación del polo celestial giró y el aura celestial explotó. No lo creo, no lo creo. Hi Yuan forzó la deducción, debe deducir todo el proceso, el poder en el cuerpo rugió, era sólo una cuestión de vida. Quiere demostrarlo todo. El cielo, las nupes oscuras están rodando, el cielo y la tierra parecen tener ira, hurgando en los secretos del cielo, ofendiendo. Vomitó sangre en una gran boca, y se ha convertido en un hombre de sangre. Pero aún no se ha detenido, el aliento en el plato de molienda es aún más fuerte. No podía soportar lo que le sucedió a la secta esta vez. La casa del tesoro es la base de la secta. Ahora, el señor Ziyao en realidad dijo que no era obra de los discípulos de la secta Yanwa. No lo creía, y él no elegiría creerlo. Usará la piedra de la reencarnación celestial para deducirla y demostrar que el monarca Ziyao está mintiendo. De repente, la temperatura circundante cayó repentinamente. La expresión del señor Ziyao se volvió cada vez más sombría. Este asunto ya no es un asunto de la secta Yanwa, sino de una secta rizao parecida a una hormiga, que se atreve a ir en su contra y no cree todo lo que dice. Esto es un insulto para él, un insulto para un fuerte semidios. Hi Yuan, eres realmente valiente, atrévete a desobedecer a este monarca, atrévete a dudar de este monarca, debes ser castigado por este crimen después de cada palabra, la voz del monarca Ziyao era aguda y dividida. ¿Qué? La expresión de Hi Yuan cambió drásticamente, pero ya era demasiado tarde. Su majestad, rugió Miyamoto Zan cuando vio esta escena. El poder aterrador entró y se estrelló contra la piedra Tianji Samsara. Soplo. Hi Yuan resultó gravemente herido, la sangre brotó y su cuerpo cayó al suelo, temblando continuamente. Hacer click. La piedra de la reencarnación celestial fue aplastada por el poder del reino de los semidioses, se rompió directamente y luego se rompió en fragmentos interminables. H.M.P.H., perdone su vida, pero recuerde, la próxima vez que se atreva a desobedecer a este monarca, morirá. Hi Yuan cayó al suelo, escupiendo sangre, sus ojos brillaban, no lo creo, no lo creo. Esta es la secta Rizao abrazando sus muslos, pero a los ojos del semidioses templarios, son como cerdos y perros, la violación de un punto es un final trágico. Las sectas débiles no son culpables, pero si quieres confiar en otras sectas para ser fuerte, debes hacer un buen trabajo como esclavo. Si el maestro quiere matar, tiene que estirar la cabeza y dejar que corte. El maestro de secta de la secta Rizao tenía canas y no podía entender por qué sucedió todo esto y por qué se desarrolló hasta tal punto. Maldita sea, maldita sea, la ira de Miyamoto Zan ardía en su corazón y su rostro gradualmente se volvió horrible. Maestro, sales de la secta, ¿estarás bien? Preguntó Linzhan. Sabía que Tianxu custodiaba la secta y el objetivo principal era defenderse de la secta deidad. Ahora que salió, si la secta deidad atacaba directamente, las consecuencias serían desastrosas. Tianxu sonrió y no dijo una palabra, todo estaba en silencio. Linzhan no preguntó más, ya sabía la respuesta del maestro. Ambi Kong se conmovió, sabía cuánto riesgo corrió el maestro Tianxu para rescatarlo. Fue sólo por Tianxu que realmente lo sorprendió. Pensó que ir a Rizao secta estaba en peligro y que una gran batalla lo esperaba, pero como podría haber pensado que sólo cuando llegó allí supo que Rizao secta había nunca lo pensé en absoluto. Él se irá. Ian Wazón. El espíritu de Urorrom estaba tenso, y cuando su hermano mayor abandonó la secta, le faltaba la guardia del reino de los semidioses. De repente, algunas respiraciones llegaron desde lejos. Regresé. Sabía quién era el aliento y estaba aliviado. Si no regresaba, realmente podría pensar que algo grande sucedió. El discípulo de la secta levantó la cabeza y miró algunas figuras que pasaban en el aire. Montaña Tianxu. Urorrom vino a toda prisa, hermano mayor, ¿está todo a salvo? Tianxu, bueno, es seguro, es sólo una pequeña situación. Estas palabras tenían sentido, y miró a Lin Fan, de hecho, era está bien, pero el dragón demonio del cielo helado y el rey mono demonio de ojos sangrientos se han ido, por lo que el asunto es complicado. Pero, afortunadamente, la antigua majestad todavía está allí, y no hay problema en disuadir a estas dos pequeñas cosas. Lin Fan sonrió, pero estaba de buen humor. Fue a la secta Ritau, que estaba llena de recompensas. En cuanto a los ojos del maestro, simplemente lo ignoró. Sin embargo, al mirar la cara de Ambicon, sintió un poco y no supo qué decir. Repentino. Ambicon sacó la máscara, esta máscara era blanca, mostraba una sonrisa y la llevaba en la cara. Discípulo ve al anciano Warren, Warren suspiró y palmeó el hombro de Ambicon, es la secta la que te ha defraudado durante todos estos años de sufrimiento. Servir a la secta es el honor de la vida de Beacon, incluso si muere en un lugar diferente, sin arrepentimientos, sin arrepentimientos, dijo Ambicon. Lim Fan, maestro, el hermano menor Han ha pagado tanto por la secta. Ahora que ha regresado, no hay necesidad de ocultarlo. Sugiero que pueda ser promovido al décimo anciano superior de la secta. Hermano menor Han ha estado en la secta Ritau durante tanto tiempo, y me temo que nadie es mejor que Han. El hermano menor está más familiarizado con la secta Ritau. Tian Shu asintió, bueno, esta es una buena propuesta, el cielo azul Stein tenía 40 años, dejó la secta a la edad de 28 años y se coló en la secta Ritau durante 15 años. Estos 15 años no son fáciles, y no es fácil convertirse en una secta. Anciano, no hay problema. Uro Ron también estuvo de acuerdo, y el nivel de cultivo del cielo azul fue suficiente. Maestro, hermano mayor, hermano mayor, es posible que Beacon no pueda permanecer en la secta y tenga que regresar a la secta Ritau, dijo Han Beacon. Lin Fang se sorprendió, algo andaba mal con su forma de pensar. Si Han Beacon estaba en la secta, podría llevarlo a dar un paseo. Si se encontraba con un hombre fuerte, directamente dejaría que el hermano menor Han entrara y cosecharía. En la parte trasera. Beacon, ¿eres? Han Beacon, estuve en la secta Ritau durante 15 años, y estuve en contacto con varias organizaciones que estaban al acecho en la secta Ritau. Ahora que estoy de vuelta, quiero volver a esas organizaciones y protegerlas, de lo contrario lo haré con su fuerza, no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir a la secta Ritau, así que pídales a los maestros y ancianos que las completen. En opinión de Lin Fang, este no es momento para descansar en absoluto. Él acaba de escapar de la secta Ritau y quería volver. Admiro, realmente admiro. Tian Shu y Unorong se miraron y finalmente asintieron. Han Beacon sonrió y dijo, estoy muy feliz de poder regresar a la secta nuevamente. Dejaré que los discípulos miren bien el momento en que estén fuera. Cuando mi secta sea fuerte, entonces Beacon regresará a la secta. Secta. No importa, esta es tu elección, presta atención a todo, dijo Tian Shu. Sí. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 326 Cígname audionovelas. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción pico invencible. Mira al hermano mayor. Cuando los discípulos que pasaban vieron al hermano mayor Lin, todos lo saludaron respetuosamente, y cuando vieron a la persona con una máscara blanca sonriente, sintieron un poco de curiosidad. Sí. Lin Fan asintió y llevó a Han Beacon a Woodifen para que echara un vistazo. El rostro escondido debajo de la máscara tiene lágrimas, pero debido a la máscara, no se puede detectar. Ha estado alejado de la secta durante demasiado tiempo, incluso durante la época de la secta Rizao, casi pensó que era el mayor de la secta Rizao. Hermano mayor, los escalones de piedra no son comunes, y todos los hermanos menores también están trabajando duro, Han Beacon tenía curiosidad, pero cuando dejó la secta, no existía tal cosa. Lin Fan sonrió y dijo, eso es lo que obtuve de la tierra peligrosa. No pensé que sería útil. En opinión de Han Beacon, no era un poco útil, sino uno grande. Podía sentir que los discípulos quien siguió subiendo los escalones, el ki astral en el cuerpo se está condensando constantemente, lo cual se está cultivando bajo una presión invisible. Recordó que cuando dejó la secta en el pasado, los rostros de los discípulos eran miserables, en ese momento, eran tan pobres que incluso podían luchar por una píldora de medicina de nivel humano. Por lo tanto, los discípulos talentosos solo pueden ser autosuficientes y tener experiencia en la secta, y es difícil confiar en la secta para crecer. Pero aún así, no mucha gente está dispuesta a juzgar. En cuanto a los que traicionan a la secta, no saben dónde están los perros. Hermano Mayor, ¿qué es eso? Han Beacon se detuvo, había un estanque en la distancia, y había discípulos sentados con las piernas cruzadas en el estanque. Podía ver que se trataba de refinar el cuerpo, y los discípulos en el cuerpo. Estado estaban cultivando. Todavía recordaba que cuando templaron sus cuerpos, todos confiaron en fuerzas externas, y cada vez que hicieron que su carne y sangre se desdibujaran. En cuanto a esas hermanas menores, confiaron en cultivar y pulir lentamente sus cuerpos, pero el efecto no fue tan bueno como fuerza externa. Ese es el tesoro traído de la secta del dios del mar. Creó un grupo para que practicaran los discípulos externos, explicó Lin Fan con impaciencia. Han Beacon asintió. No había regresado a la secta en quince años. Excepto por algunos lugares familiares, el resto no era familiar. En este momento, dos discípulos vinieron del frente con sonrisas en sus rostros, mientras sostenían las píldoras medicinales en sus manos, cuando vieron a Lin Fan, también dieron un paso adelante. Hermano Mayor Lin. Lin Fan asintió, reconociendo la píldora medicinal en su mano de un vistazo, píldora Ganshin, ¿los dos hermanos menores van a intentar atravesar el reino astral de la tierra? Uno de los discípulos altos y delgados respondió, bueno, lo traje del hermano Mayor Lu, listo para tratar de abrirse paso. Esta es una píldora medicinal de nivel humano de alto grado. Han Beacon se sorprendió. Su sorpresa no era que nunca había visto una píldora medicinal de grado humano de alto grado, pero que no esperaba que un discípulo de la secta realmente usara esta píldora. El avance de la medicina, en el pasado, era un tratamiento que los discípulos comunes no podían disfrutar. Efectivamente, los dos discípulos miraron a Han Beacon de manera extraña, sintiendo que la persona enmascarada era un poco rara e incluso hizo un escándalo. Ve y cultiva, Lim Fan sonrió. Si los dos discípulos se cruzaron de hombros, felizmente abriéndose paso. En el buen ambiente de Wodifen, los discípulos ya no tienen que preocuparse por las píldoras medicinales ni luchar por las píldoras medicinales. Aunque no hay garantía de que este sea el caso de arriba a abajo de la secta, pero después del ajuste de la atmósfera de Wodifen, al menos la mayoría de ellos pueden garantizarse. Ja ja ja, hizo reír a los dos hermanos menores, se rió Han Beacon. Lim Fan, está mejorando ahora. Las píldoras son suficientes para que los discípulos practiquen. Hermano Menor Han, ven conmigo y muéstrame algo bueno. Cosas que quería ver antes, pero no podía ver. Esta es una escena que sólo una secta fuerte puede tener. Incluso en la secta Rizao, no pudo verlo antes. Lo más visto es la crueldad. Incluso si es la misma puerta y bloquea el camino, tiene que luchar hasta la muerte. Por supuesto, también está muy feliz de verlo. E incluso a veces contribuye a las llamas. No pasó mucho tiempo para que viniera una voz enojada. Idiotas, han estudiado con este maestro rana durante tanto tiempo y todavía son tan estúpidos. Realmente avergonzaron a este maestro rana, así que rápidamente se quitaron los pantalones y dejaron que este maestro rana les enseñara bien. La rana verde sostenía una regla, las patas traseras saltaban y saltaban, y luego levantó la regla en alto y la bombeó sobre el culo de un maestro de alquimia de secta. Los maestros de alquimia de los alrededores se estremecieron y luego susurraron. El maestro rana está enojado de nuevo. Es autoinfligido. El maestro rana ha enseñado la forma de congelación de la nube tan tantas veces, pero aún no lo he aprendido. Obviamente está flotando. Bueno, tiene sentido, ya que yo siguió al maestro rana. Después de estudiar, mi habilidad de alquimia es increíble. Rana lucha con un buen espíritu, después de convertirse en un maestro rana, su estado ha cambiado. Esos discípulos tienen que ser educados cuando lo ven. Si no son demasiado respetuosos, lo harán estos estudiantes de primaria se enseñarán unos a otros cómo comportarse. La fragancia de Dan es tan fuerte, y esta técnica de alquimia, incluso si estoy en la secta Rizao, nunca la he visto, ni siquiera los maestros de alquimia de la secta sagrada templaría, dijo Han Bikong en estado de shock. A los ojos, esos maestros de la alquimia, con todo tipo de técnicas, son deslumbrantes y extraordinarios, y el fuerte Danxian sale del horno de la alquimia, lo cual es asombroso. Y la rana lo sorprendió, no esperaba que una rana tuviera esta habilidad. Lin Fan dijo con una sonrisa, esa rana es muy capaz de alquimia, por lo que sería una buena opción para él enseñar al maestro de alquimia de la secta. Han Bikong asintió, bueno, si lo sientes, solo este Danxian, puedes oler la alta calidad. Rana. En este momento, la rana que estaba fumando muy bien, escuchó el sonido, su rostro verde cambió mucho, murió y este aterrador forajido realmente regresó. Se dieron la espalda el uno al otro, y luego su cara seria de rana cambió instantáneamente, mostrando una expresión agradable, sus ojos estaban nublados por las lágrimas y sus piernas saltaron. Wow, maestro, has vuelto, las ranas ranas quieren morir por ti. Pata. Lin Fan cargó la rana y la miró con cuidado, bueno, es muy bueno, parece que realmente me extraño. Por supuesto, maestro 6666, la rana inmediatamente arrojó la regla y estiró las patas delanteras y presiona 6 frenéticamente. Ambicon estaba atónito. No podía entender a la rana y luego sonrió con amargura. No esperaba que el hermano mayor Lin tuviera un monstruo así, pero nunca lo había visto antes. Vamos, vamos, Lin Fan agitó la mano y dejó que la rana jugara sola. Podía entender que la rana probablemente tomó a estos maestros de la alquimia como él mismo y los intimidó muy bien. Al ver a Lin Fan irse, Frogg se sintió aterrorizado. Es realmente aterrador, hasta el punto en que ha alcanzado el quinto nivel del reino astral celestial, comprende las leyes, y el aura que exuda está lejos de lo que se puede comparar con el reino astral celestial de quinta capa. Esta persona es pervertida, y el día para escapar del mar de la miseria es escaso. Sin embargo, en este momento, la rana dibujó la regla. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que te detuvieras? Ser pateado. Salón de medicina de la píldora. Lu Kimming se estaba registrando y un grupo de discípulos hacía fila allí, esperando recibir la píldora medicinal. La llegada de Lin Fan atrajo la atención de los discípulos. Hermano mayor, hermano mayor, Lin Fan llegó a Ambeekon al salón de píldoras medicinales, donde se apilaba la gran cantidad de píldoras medicinales, los ojos de Ambeekon se abrieron cuando lo vio. Esta es la base de mi pico invencible. Pase lo que pase, lo recuperé. También está muy orgulloso y tiene una sensación de logro. Es genial haber acumulado tantas píldoras ya que no tenía ninguna. Muy. Ambeekon no podía creerlo. No esperaba que hubiera tantas píldoras medicinales. Fue increíble. Para Lin Fan, estas son operaciones normales, el tesoro de los ancestros de Wanku es muy rico y trivial. Ahora, junto con las píldoras medicinales en el anillo de almacenamiento, es aún más aterrador. En este momento, Ambeekon realmente quería preguntar cuál era la situación y de dónde venía. Saca a Ambeekon de aquí y sigue adelante. Don don don. Llegó un rugido. Ambeekon se detuvo, el sonido provenía de la distancia, aunque estaba muy lejos, todavía se podía escuchar. Mirándolo, vi a lo lejos que se había erigido allí una gran cosa con forma humana, y había muchas cosas pequeñas de pie sobre el movimiento con forma humana. Hermano mayor, ¿qué es eso? Lin Fan se quedó atónito cuando lo miró. No había regresado a la secta por un tiempo, pero no esperaba que esos pequeños de Art Spirit se les ocurriera algo así. Ese es un espíritu de la tierra, bueno para forjar y desarrollar todo tipo de cosas novedosas. espíritu de la tierra. Ambeekon estaba desconcertado, pero nunca había oído hablar de este tipo de existencia. En la cima del pico invencible. Los dos se quedaron allí, el viento soplando. No esperaba un cambio tan grande, suspiró Ambeekon, que había estado en silencio durante mucho tiempo. Lin Fan dijo con una sonrisa, el hermano menor no ha regresado a la secta en tantos años, por lo que el cambio es, naturalmente, un poco grande. Ambeekon miró a su alrededor y recordó todo sobre la secta en su mente. Algunos son familiar, algunos son desconocidos. Incluso si se trata de una persona, nunca ha conocido a alguien con quien esté familiarizado. Tal vez no lo vi, o tal vez simplemente no estaba allí. Han pasado 15 años, y es normal. Hermano mayor, hermano menor se irá primero. He leído todo lo que debería verse y mi corazón está satisfecho. Todavía hay muchas cosas esperándome, dijo Ambeekon de repente. Lin Fan se quedó atónito por un momento, ¿no te quedas en la secta por un tiempo? Ambeekon negó con la cabeza, no más. ¿No vayas a despedirte de los ancianos? Ambeekon todavía sacudió la cabeza. Cabeza, no me despediré, no es que no vuelva en el futuro, es solo que es solo para entrenar, la próxima vez que regrese, no me iré. Lin Fan asintió con una sonrisa. Aunque conocía a este joven desde hace mucho tiempo, descubrió que este joven era digno de respeto. Sopla una ráfaga de viento. Solo quedaba una persona de las dos en la cima. Lin Fan miró hacia el vacío, y había una luz que se alejaba cada vez más y finalmente desaparecía sin dejar rastro. Está bien, es hora de animarse y comenzar a luchar. Todavía queda un largo camino por recorrer, así que tengo que darme prisa y mejorar mi fuerza. Sala de medicina. Hermano mayor Lin Lu Kimming descubrió que solo había dos de ellos, y solo el hermano mayor Lin regresó, pensando que la persona que vino aquí podría haberse ido. Lin Fan agitó la mano, llama a los discípulos de la montaña y espérame en el salón principal. Sí. Lu Kimming inmediatamente se puso a trabajar, no sabía qué tenía que hacer el hermano mayor esta vez. Los discípulos que estaban cultivando originalmente se detuvieron cuando recibieron el aviso y se apresuraron. Cuando el hermano mayor Lin los llamó, debe estar pasando algo, o iba a sermonearlos, lo que los entusiasmó mucho y tenía algunas expectativas. Capítulo 327 Esto es un poco aterrador, cuarto más, los discípulos se reunieron y estaban muy animados. Esta vez, el hermano mayor Lin llamó a todos los discípulos en la montaña, y definitivamente iba a dar una conferencia. Lu Kimming estaba aún más preparado para escuchar atentamente las enseñanzas del hermano mayor Lin y, al mismo tiempo, después de regresar a casa, también debería grabar las palabras clásicas lo antes posible. Desde la distancia, llegó Lin Fan. Esta vez, había muchas píldoras medicinales, y no sabía cuándo se las pondrían estos discípulos. Sin embargo, los discípulos deben estar muy felices, después de todo, las píldoras medicinales son buenas, entonces, ¿cómo pueden estar infelices? Vea al hermano mayor Lin. Resonó la voz del grupo, ondeando el pico invencible. Lin Fan asintió, caminó hacia el salón principal, abrió la puerta del salón principal y luego miró a todos los discípulos, esta vez para llamarlos aquí, hay algo importante que hacer. Escuchado, por miedo a perderme un poco. Estoy dispuesto a ayudar al hermano mayor a resolver problemas. Muy bien. Lin Fan estaba muy satisfecho. Con un movimiento de su dedo, las píldoras en el anillo de almacenamiento rodaron ruidosamente. Todas estas son píldoras en el tesoro de la secta Rizao. Hay muchos de ellos, tan vastos como el mar, las píldoras de nivel humano y nivel misterioso dan miedo. También hay muchas píldoras generales a nivel de la tierra, pero estas píldoras a nivel de la tierra no le sirven de nada, necesita aquellas que pueden mejorar el fondo, no estas. El salón vacío estaba lleno de píldoras medicinales, pero no fue suficiente, las píldoras medicinales eran como arena, rodando hacia abajo desde la parte superior, extendiéndose continuamente y extendiéndose hacia el exterior del salón. Algunos discípulos se acercaron demasiado y quedaron cubiertos por las píldoras medicinales, por lo que lograron salir. Inmediatamente, el Danxian se condensó y se convirtió en un enorme dragón de elixir, que se elevó hacia el cielo y subió por encima del pico invencible, formando una visión asombrosa. Los discípulos de Januazón miraron hacia el pico invencible, y cuando vieron el enorme dragón de elixir, estaban completamente perezosos. Cuando han visto una escena así, tal vez nunca la hayan visto en toda su vida. Los discípulos frente al salón principal de Invincible Peac se cerraron de golpe y respiraron, sus rostros estaban enrojecidos con Danxian y sus narices estaban llenas de Danxian. Sabían que algo terrible estaba por suceder. Lin Fang cayó, y la última píldora salió del anillo de almacenamiento y cayó al suelo. Está bien, hermanos y hermanas, se acerca su importante asunto, pongan estas píldoras en frascos de píldoras. Ya había flotado en el aire para evitar ser sumergido por las píldoras. En cuanto a aquellos que finalmente subieron del discipulado del mar de píldoras, expresando impotencia. Hay demasiadas pastillas medicinales, y no me lo esperaba. Luquimin abrió mucho la boca y toda la persona quedó atónita. De repente, hubo pánico. No es bueno, el hermano menor se desmayó. Salva a la gente rápidamente, hermano menor, despierta, no te desmayes, la medicina aún no se ha cargado. La cara del discípulo fue abofeteada y finalmente se despertó insoportablemente. Quería desmayarse y no quería usar la píldora medicinal. Solía sentirme muy feliz, pero ahora siento mucho dolor. En las últimas veces, estaba lleno de hierbas medicinales, y todo lo que tocaba con mis manos estaba contaminado con el aroma de las hierbas medicinales. Todo es insípido. Algunos discípulos rompieron al llorar, cubrieron sus rostros y temblaron. Lin Fan, hermano menor, no llores, esto no es un sueño, este es el elixir de nuestro pico invencible, no te emociones demasiado, mejorará cada vez más en el futuro. El discípulo lloroso asintió con la cabeza. Dificultad, lo entiendo, hermano mayor. No quería llorar de emoción, pero no pudo evitar llorar cuando pensó en el dolor de llenar la píldora de medicina. Más de una vez, esta vez tengo que fingir que es el año del mono y el mes del caballo, pensando en esta situación, no pude evitar llorar. Hermano menor Lu, usted será responsable de este asunto. Deje que los discípulos empaquen las píldoras medicinales y póngalas en la sala de medicina, dijo Lin Fan. Sí, hermano mayor, Lu Kimi asintió y luego miró a su alrededor, Wang Fu, usted es un grupo, lidere a cien discípulos, transporte los frascos de píldoras y luego envíe las píldoras empacadas a la sala de píldoras. Las comisuras de la boca de Wang Fu él se retorció y luego asintió, sí. Entrégales estas cosas, siéntete cómodo, regresa directamente a la habitación secreta y tienes que estudiar algunas cosas con cuidado. Profundo en la secta. El rostro de Withered Wood estaba rígido y la visión de Invincible Peac, que había visto, el fuerte poder de la píldora medicinal lo conmocionó aún más. ¿Tiang Su, realmente evacuaste la casa del tesoro de la secta Rizao? En este momento, y mucho menos él, incluso si Warren y los demás estaban estupefactos, esto es demasiado cruel. Solo escuchar que este hijo en realidad usó una cuarta parte de los medicamentos y herbas para comprar el monarca Fiyao, también está claro. Por esta pérdida, la secta Rizao solo podía comer, pero no podía vomitar, si vomitaba, sería golpeado. Tiang Su asintió, no es todo, hay ocho puertas de piedra que no tomé, pero aún así, es suficiente para que la secta Rizao beba una olla. Wu Ron suspiró, es realmente demasiado cruel, esto es para ser cortares forma de vida. Frog está educando a estos maestros de alquimia. Cuando vio al dragón de elixir largo sobre la montaña, su rostro verde demostró una mirada de asombro. ¿De dónde sacó tantos elixires? ¿Podría ser que movió a cierto maestro de alquimia? ¿El tesoro de Wu puede no se encuentra? Incluso un alquimista no puede tener tantas pastillas. Terrible, realmente aterrador. Cámara de los secretos. No esperaba que esto estuviera escondido detrás de esta puerta de piedra. Una esfera de luz circular de siete colores flotaba en el aire, como si fuera un órgano, pero no lo parecía. Con el conocimiento actual, era difícil distinguirlo. Detrás de la puerta de piedra, el lugar más conspicuo es esta cosa. Esta cosa debería ser un poco inusual. Aunque no sabía qué era, parecía saber que esta cosa era extraordinaria. La superficie circular de siete colores tenía un patrón impreso. Es muy familiar y también parece una serpiente gigante con ocho cabezas y ocho colas. Podría ser el tipo que conocí la última vez. La cosa que fue cortada hasta la muerte por él mismo. No estaba seguro, pero era demasiado similar. Tomaré una lamida. Taiwantian flotó entre su cuello, sacó la lengua y la lamió suavemente. Inmediatamente. Lin Fan abrió los ojos. Valor de penitencia más diez mil. Este no es el punto, el punto es que hay un aura insoportable que arrasa en el cuerpo. Repentino. En el brazo, una escama extremadamente repugnante perforada de la piel, con un rastro de sangre punto al mismo tiempo, esto no se ha detenido, pero las escamas se frotan constantemente, como una nueva vida, emergiendo constantemente. Soplo. Una espada es mortal, y la habitación secreta está muy tranquila. Diez segundos después, estaba lleno de energía y volvió a su pico. Las escamas de los brazos desaparecieron. Esto en realidad aumenta el valor de la penitencia, pero el problema es un poco serio. Están creciendo escamas repugnantes. ¿Qué demonios es esto? Si es así, veamos cuál es el impacto negativo. Volvieron a aparecer escamas en el brazo, y luego observé, gradualmente, que un brazo estaba cubierto de escamas, oscuras y suaves al tacto, y las escamas continuaban extendiéndose, comenzando gradualmente a formar todo el cuerpo. Las células del cuerpo parecen haber sido invadidas por algo, no están dañadas, simplemente están cambiando. Otra lamida. La tasa de crecimiento de las escamas se aceleró rápidamente y pronto cubrió todo el cuerpo. Da un poco de miedo. Si alguien no presta atención, simplemente lamiéndolo suavemente así, ¿no estará condenado? ¿Se convertirá en algo que no es ni humano ni fantasma? Sintió que el círculo con coloridos rayos de luz. Era muy extraño arriba, duro, pero se derrite con una lamida. Con otro lametón, un poder misterioso fluyó hacia el cuerpo. Aunque el valor de la penitencia va en aumento, el cambio en el cuerpo es enorme. Soplo. Había una abertura de sangre en la espalda, como si algo estuviera a punto de salir, levantó la mano y sacó un espejo redondo, después de una mirada más cercana, había cabello negro en la abertura de sangre en la espalda. Una lamida más. El cabello que originalmente estaba atascado allí de repente comenzó a moverse nuevamente y el líquido húmedo goteó. En realidad, una cabeza surgió de la parte posterior y la cara de esta cabeza era la suya. Sin embargo, cuando saca la lengua, sabe que algo es diferente, la lengua es bífida, como la letra de la serpiente. Es realmente asqueroso. Golpea rápidamente una espada y resuélvelo rápidamente. Ahora entiende que esto es algo bueno, pero también tiene grandes efectos secundarios. Esta cosa es exactamente igual que la píldora de Dios de medio paso, pero no es tan pura como la píldora de Dios. Diez segundos después. Lin Fang se despertó, su cuerpo volvió a su estado original y no se vio afectado por este efecto secundario. Sí, el valor de la penitencia es muy importante, así que sigue lamiendolo. En este momento, en la habitación secreta, Lin Fang estaba sentado allí, sosteniendo la colorida bola redonda de luz, lamiéndola poco a poco. Toma una espada. Continuó. Brillo solar. La conmoción aquí se ha extendido en la secta Rizao durante mucho tiempo, y la gente local está muy enojada. Aunque no son discípulos de la secta Rizao, su existencia divina ha sido destruida por otros, lo que no los enoja. Sin embargo, los miembros de la organización oculta en la secta Rizao estaban muy emocionados, ya habían sentido el impacto, alguien había visto la escena en la tierra estéril de sangre y trajo la noticia. El cielo se está desmoronando y la tierra está rota, e incluso es como un mundo helado. Incluso si pasa un monstruo, se congelará en una escultura de hielo en un instante, como un infierno en la tierra, y nadie se atreve a ir. Cuando el rey sin rostro estaba a punto de ser ejecutado por la secta Rizao, algunos miembros de la organización ya estaban pensando en cómo rescatarlo, pero no esperaban que de repente, el cielo y la tierra estaban desolados, y un aura aterradora estalló. De allí, sabían que alguien debía estar allí para rescatarlo. Más tarde se descubrió que era exactamente lo que pensaban. La secta Rizao fue severamente dañada y el rey sin rostro también fue rescatado, lo que fue una gran alegría para ellos. Hermano mayor, ¿realmente vas a ir? Un anciano superior de la secta Rizao parecía triste y enojado, recordando la situación anterior, su corazón estaba sangrando. Miyamoto Zana sintió, definitivamente voy, voy a Tianzon Hall para demandar a Ian Warzon y recuperar todo. Pero Tianxu vino a saquear a la gente, también los lastimaron, este asunto no se puede tolerar y debe ir al Salón Tianzon para que Ian Warzon pague el precio. En este momento, Miyamoto Zan escapó al vacío y se dirigió hacia el Salón Tianzon. Capítulo 328 casi no pude evitar querer golpearte, primera actualización, la colorida bola circular de luz ya es pequeña, como el polvo, pero el brillo sigue ahí, incluso una mota de polvo emite una luz deslumbrante. En la última lamida, mi lengua estaba entumecida, y la lamida se rompió, y estaba intoxicado. Una mota de polvo deslumbrante se disipó sin dejar rastro. Taiwan Tian se acercó al cuello y tiró de él. Diez segundos después. Me lo gané. Después de trabajar duro durante mucho tiempo, finalmente lamí limpiamente la colorida bola de luz circular, sin ningún gasto. Valor de la penitencia. Doscientos millones, doscientos mil. Mirando el valor de la penitencia, abrió la boca y se rió salvajemente, obviamente un poco loco. Soy invencible. Soy invencible. Soy invencible. Lo importante debe decirse tres veces, acumular penitencia es un trabajo duro, pero no sin atajos, la suerte está contra el cielo, destrozando una secta Rizao Shimen, hay algo tan bueno detrás de esto. No sabía que era esta colorida bola de luz circular, pero de hecho era algo bueno. Era más poderosa que la píldora divina de medio paso. Con doscientos millones de puntos de dificultad, fue suficiente para elevar algunos reinos. Sin embargo, el fondo no es suficiente, para ganar puntos, debes encontrar algunos jugadores fuertes para luchar. La sensación de expansión está estallando de nuevo. Esta vez, nadie puede aniquilar esta sensación de expansión, así que deja que esta sensación de expansión continúe transmitiéndose hasta que se vuelva más fuerte. Al salir de la habitación secreta, me sentí renovado, lo cual fue un gran cambio con respecto al anterior. Este sentimiento no se puede describir con palabras. Ahora, tengo 380 mil puntos, pero no quiero usarlos todavía. Cuando acumule lo suficiente, elevaré todos mis ejercicios al nivel de perfección. En ese momento, tendré que ser tan poderoso. Reino de los semidioses. No imposible. Ian Watson tiene un semidios, pero no es lo suficientemente fuerte, así que permítanme convertirme en la primera potencia de la historia en superar al semidios y convertirme en el más fuerte del mundo. 1. El lugar más oscuro y húmedo. Una lombriz con un brazo largo era muy repugnante, rodaba por el suelo, y su piel mojada y suave se movía en el suelo, no había cabezas en ambos extremos, pero en este momento, un tumor repugnante se hinchó en ambos extremos, y de repente estalló, y salió un pus amarillo, dos tentáculos de púas extremadamente repugnantes, húmedos, se estiraron. ¿A qué nivel se ha desarrollado este asiento? ¿Por qué de repente me siento muy nervioso, como si algo importante hubiera desaparecido? La lombriz yacía suavemente en el barro, como si cayera en un sueño profundo. En ese momento, un apitón se escondió en la oscuridad y vio a su presa caer en un sueño profundo, escupiendo letras de serpiente y abriendo su enorme boca ensangrentada para morder. Este asiento está resentido contigo. Necesito que estés ausente, pero cuando no lo necesito, aparece, se escuchó un silbido y una pitón de varios zan fue tragada viva por esta lombriz de tierra, que no era demasiado grande. Grueso al principio. Tambor en una bola, allí inmóvil, digerido lentamente. El nombre ate asiento no existe. De ahora en adelante, será el señor de los dragones de la tierra. ¿Cómo están empacadas las píldoras? Preguntó Lin Fan. Las píldoras son la base de su pico invencible y sus discípulos pueden usarlas para practicar. Esta vez, la casa del tesoro de la secta Rizao se vació, lo suficiente como para que los discípulos de toda la montaña practicara. Tomará algo de tiempo, dijo Rukimin emocionado, al ver una cantidad tan grande de píldoras medicinales, estaba emocionado. Aunque muchos discípulos mostraron síntomas de vómitos y síncope al cargar las píldoras medicinales, todos estaban bien. Después de un buen descanso. Por un tiempo, podrás volver a unirte a las filas de las píldoras medicinales. Para estos discípulos que tuvieron que trabajar duro a pesar de su incomodidad física, suspiró profundamente, este es el espíritu que deberían tener los discípulos de Wodipeak. Lin Fan se paró en la montaña con las manos en la espalda y miró los otros picos. Desde que llegó hasta el día de hoy, parecía que nunca había visto los otros seis picos. ¿El resto de los maestros máximos han regresado? Regresé, pero me fui pronto. Según las noticias, todos se abrieron paso hacia el reino astral celestial, dijo Rukimin con calma, sin sentir presión. La fuerza del hermano Lin es insondable. Comparado con esos maestros máximos, él es más poderoso. En cuanto a esos maestros máximos que regresan y salen, según su especulación, obviamente siente una gran presión. Sin embargo, la visión del hermano mayor Lin ya no está en la competencia por el maestro máximo de la secta, sino en toda la secta para mejorar la fuerza general de la secta. Aunque no lo había escuchado con sus propios oídos, ya lo había descubierto. De verdad, sonrió Lin Fan. No esperaba que esos maestros principales volvieran a salir. Compañeros jóvenes, también es algo muy bueno para ustedes tener un genio así en la secta. Eavenly Astral Real Almuno Estel ayer, no vale la pena estar orgulloso, y mucho menos ser presuntuoso en todas partes de la secta, sino continuar mejorando y alcanzar la cima. Puede que no lo entiendas, pero lo entenderás en el futuro. Estás viviendo en un momento muy aterrador. Hermano Lin gritó una voz en la distancia, pero a primera vista, era el Mojinkse de aspecto duro. Este tipo no se queda en la ciudad de Lingfen. ¿Por qué vino aquí? No quería prestar atención a este tonto, y siempre sintió que no había nada bueno en estar juntos. Pero ahora que todos han sido encontrados, debe ser imposible escapar. Estoy exhausto, mi madre, hermano Lin, te encontré, Mojinkse se paró frente a Lingfen, sin aliento, pero vagamente, tenía el poder del cielo para entrar y restaurar su cuerpo. ¿Te has abierto paso hasta Eavenly Gang? La última vez que lo vi, este tipo parecía estar en el noveno nivel del reino astral terrenal. Bueno, solo practiqué casualmente en casa y me abrí paso. Es muy simple, no es gran cosa, Mojinkse no se lo tomó en serio y lo dijo con mucha facilidad. Lingfen realmente quería matar al perpetrador con una espada, pero se contuvo. El talento de Mojinkse es realmente muy alto. Aunque Jinglong Tiangong no se ha cultivado hasta el punto en que tiene tales características, ha desarrollado una forma única. En la peligrosa tierra de lava, con gran perseverancia, soporta todo tipo de dolor, lleva el fuego al cuerpo, cultiva el fuego de la tierra y enciende el dragón, y cambia del original shot de dragón, es admirable, e incluso se puede decir que es una bendición gran vida. Después de todo, si se introduce fuego en el cuerpo, si no tiene cuidado, puede quemarse hasta las cenizas. Dime, ¿qué me pasa? Solo quiere recuperar a este tipo rápidamente, no quedarse a su lado y no sabe qué problemas causará. Mo Hingze se sintió un poco triste, hermano Lin, ¿por qué eres tan indiferente? Yo, Mo Hingze, te trato como un amigo. Al menos tengo que tener una sonrisa. Realmente quiero ser hermosa, pero cuando me parto la boca, quiero golpearte con una sonrisa. Aquí está la cara sonriente, podemos hablar de eso ahora, Lu Kimi retrocedió en silencio, ya sentía que esta persona era un poco diferente de la gente común y que algo andaba mal. Eso es todo, estoy de buen humor, este es un buen amigo, Mo Hingze sonrió brillantemente. Durante este periodo, estaba en casa por placer y practicaba ocasionalmente. Era demasiado aburrido, pero después del incidente de la secta de la heredad, pensé en eso día y noche y sentí que no podía perder el tiempo en casa, tenía que hacer algo. Hablemos del punto principal, Lin Fan levantó la mano, la puso sobre el hombro de Mo Hingze, apretó ligeramente y ejerció un poco de fuerza. Mo Hingze sintió la fuerza de la gravedad sobre sus hombros, levantó la cabeza y luego palmeó el dorso de la mano de Lin Fan con una mano, asintiendo con fuerza. Encontré los rastros de la secta de la heredad. ¿Dónde? Lin Fan tiene algunas ideas. Ha estado buscando los rastros de la secta de la heredad. La última vez que encontró el sexto distrito, tuvo suerte. Se encontró con huesos blandos. Pero otros distritos, lo oculto es demasiado profundo y es difícil encontrarlo. Es una larga historia, y es realmente difícil encontrar este rastro, pero ¿quién es Mo Hingze? ¿Quién soy yo? Reflexivo, flexible y extremadamente inteligente, Mo Hingze suspiró, su expresión se emocionó gradualmente, como si fuera cuesta creer que él sería como este pueblo. El punto es que eres tan narcisista, realmente no puedo evitar matarte. No podía soportarlo más, realmente no quería hablar con este tipo, y ni siquiera quería ver él cara a cara. Hermano Lin, no puede ser así, somos amigos y Mo Hingze trata a los amigos con sinceridad. Una vez tuve uno, pero me avergoncé. ¿Ahora tú? Está bien, no lo digas, no me importa la religión de la heredad. Estoy un poco interesado y no quiero saber qué rastros encontraste, me retiraré, no me molestes. Lin Fan realmente no lo hizo. Quería preguntar, y si continuaba así, sería realmente difícil reprimir el impulso de golpear al oponente en su cuerpo. En el río de Tian Sui, encontré rastros de la secta de la heredad allí, la mente de Mo Hingze pareció despertarse de repente. Río Tian Sui. Él conocía este lugar. Era un lugar mágico. El agua venía del cielo y pertenecía al agua sin raíces. Nadie sabía cómo fluiría el agua desde el cielo. Incluso si la secta fuera a investigar, encontraría una razón, por lo que este lugar se convirtió en un lugar más mágico para la secta Iyanua. Originalmente pensó que este sería un reino secreto, pero finalmente aprendió que este no es un reino secreto, sino una formación natural. Laoi, ¿sabes cómo se formó este río de agua en el cielo? Laoi, flotando en el pico de la montaña, aprovechó el poder de la tierra infinita para reparar su cuerpo y dijo en este momento, no sabes, hace mucho tiempo nació este río de agua en el cielo, el río ya existe, nadie sabe cómo se formó, está constantemente cortado, bloqueado e inagotable, y el agua del río que baja siempre mantendrá cierta capacidad. No, esperaba que incluso Laoi no lo supiera. Laoi es una pitón negra fantasma. Ha existido durante mucho tiempo. Incluso él no conocía al hombre fuerte de hace 10.000 años, lo que demuestra cuán misterioso es este río de agua. Es posible que la secta de la deidad apareciera allí, pero tal vez sólo esté pasando, pero no importa qué, deberías ir a verlo. Yo, Mojinkze, estoy bien informado. Nunca he visto una serpiente tan grande que pueda pronunciar palabras, Mojinkze llegó al borde de la montaña y miró hacia abajo, un poco atónito y curioso. Chico, esta es la pitón negra del inframundo, no una serpiente, presta atención a tus palabras, Laoi dejó de hablar y no quería preocuparse por las personas. Hizo un juramento con Lin Fan de que la otra parte protegería el pico invencible por el resto de su vida. Ahora que la base de cultivo de Lin Fan ha alcanzado el quinto nivel del reino astral, se sorprendió. Este talento es demasiado fuerte, no. Accidente o puede convertirse en un semidios. En ese momento, la vida útil era un poco más larga, pero afortunadamente no es interminable y habrá un día de libertad. Mojinkze quería responder, pero cuando vio que Lin Fan parecía irse, inmediatamente gritó, Hermano Lin, iré contigo. Lin Fan lo ignoró y fue a ver. No, eres demasiado débil, por lo que arrastrarás los pies. En un instante, la tez de Mojinkze cambió drásticamente, como si hubiera resultado gravemente herido. El hermano Lin piensa que soy demasiado débil, y Mojinkze tiene mucho talento, en realidad se dice que soy débil. Capítulo 329. De hecho, soy un talento, segundo más, vacío, una corriente de luz brilló. Lin Fan salió de la secta y corrió hacia el agua del río Tiane. Con mi fuerza actual, nadie debería atreverse a tocarme, Mitzi confiaba. Estaba muy triste cuando recordó que fue torturado cuando salió de la secta. ¿Quién me provoque, por qué me lo haces? No es mi culpa que seas débil, no puedes intimidar demasiado a la gente. Pero ahora es diferente, el quinto nivel del reino astral celestial, comprende las leyes, es muy poderoso y no es algo con lo que la gente común pueda meterse, no lo entienda. Ian Wathom, con un vasto territorio, se desplaza a través del vacío, con grandes montañas y ríos debajo, retrocediendo rápidamente, los caballos blancos pasan por la brecha y son fugaces. Si no entras al cielo, no puedes cruzar el vacío, y definitivamente no mereces este tipo de estatus, pero ahora es diferente. Cuando levantas la mano, las leyes del poder se enredan y los poderosos el poder está envuelto en él como puede ser imaginado por la gente común. Lin Fengzu, mucho tiempo sin verte. En un instante, los cielos y la tierra se oscurecieron, y una mano ensangrentada penetró las nubes, aplastó el vacío y lo cubrió. ¿Cuál es la situación, no puedes abofetear la cara? Lin Feng golpeó el revés y el poder puro afectó el vacío, destrozando directamente la mano ensangrentada. Es tan valiente, atrévete a atacarme. Sabía que esta persona era el venerable de refinamiento de sangre, pero ¿qué quería hacer este tipo? La nube de sangre abofeteó las grandes olas y se dispersó hacia ambos lados. El cuerpo del venerable Shuelian se paró en la nube de sangre con una sonrisa en su rostro, pero la sonrisa era un poco sombría. Lin Fengzu saltó al magma para escapar. Estos métodos sorprendieron a la deidad. Realmente pensé que Lin Feng se autolesionaba principalmente. Ahora parece que Lin Fengzu tiene un buen método. La deidad lo admira y lo admira. Parecía tranquilo, pero hay un rastro de sangre alrededor del cuerpo, formando un infierno de refinación de sangre. En el pasado, él no era el oponente de venerable Blood Refinet, pero ahora quiere jugar un poco entre ellos. Religión de la deidad, refinamiento de sangre venerable, ¿qué quieres hacer? Lin Feng se quedó indiferente, sin miedo en absoluto. Entendía el poder de la ley y tenía tanta confianza. Lin Fengzu, este venerable ve que eres una persona talentosa. Esta vez, quiero invitar a Lin Fengzu a conspirar conmigo para conspirar conmigo, venerable Blood Lian sonrió. Tienes razón sobre el talento, este maestro máximo es realmente un talento, pero en cuanto a la conspiración, está bien, pero ahora parece que mis comentarios ese día pueden haber causado que venerable Blood Refinement piense mucho. Así es como va. Podía ver que venerable Blood Refinement probablemente no estaba dispuesto a ceder. Quería tomar el poder, ganar talentos y hacer una gran carrera juntos. La idea era muy buena, pero encontró a la persona equivocada. Los ojos ensangrentados del venerable Shuelian se clavaron en Lin Feng. Esta persona es una persona talentosa. Este es un hecho indiscutible. Ya ha visto que el rey de la secta no es el rey de la secta. No sabía la razón de esto y no quería saberlo. El deseo de poder en su corazón fue seducido por las palabras de este hijo. Quería reprimirlo, pero no pudo reprimirlo, así que pudo. Solo deja que estalle. En este momento, venerable Bloodlian sonrió sin decir una palabra. Lin Feng tenía muchos pensamientos. Abrir sus ojos de color y dejarlos atrás podría ser una buena opción. Sin embargo, el cuerpo de este venerable refinado con sangre es un poco extraño. Aunque su aura no ha cambiado, su aura es un poco diferente de antes de... ¿No es este tu cuerpo real? Lin Feng Tzu tiene buena vista. Esta es una proyección. Provino del infierno de refinación de sangre. Si Lin Feng Tzu quiere, puedes tomar el infierno de refinación de sangre y venir a verlo. Venerable Shuelian sonrió y dijo con una voz fascinante. Así es. Lin Feng se rió, su corazón estaba muy acelerado. Ahora necesita luchar contra los fuertes. Ahora esto es solo una proyección de la venerable presión refinada con sangre. En un instante, el vacío vibró y surgió una ley. Esta es la ley del poder. Cuando emergió, el mundo gradualmente se deprimió un poco, como si estuviera apretando una masa de poder, tratando de estallar. Lin Feng Tzu, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Lin Fang abrió la boca y sonrió, no significa nada, solo quiero matarte. Inmediatamente, su cuerpo se convirtió en un serpentina y desapareció en un instante, cuando volvió a aparecer. Cuando apareció, ya había aparecido frente a venerable Blood Refinement y un par de puños cayeron del cielo, activando la ley y golpeándola. No esperaba que Peag Master Lin realmente ingresara a la ley, pero la ley es única, lo cual es una pena. Venerable Blood Refinement no estaba ni triste ni feliz, pero asintió con satisfacción, pero no esperaba que este hijo creciera. Tan rápido. Sabes una mierda, Lin Fang no dijo más. El gran sutra del puño colapso era la técnica de boxeo que más había aprendido. Con la bendición de la ley del poder, podía estallar en un poder aún más violento. Venerable Blood Refining fue descuidado, levantó la mano, quiso bloquearla con la palma y suspiró. Esto no es suficiente. ¡Bang! El puño golpeó, la ley del poder explotó, los rayos de luz florecieron y la calma original el vacío parecía ser barrido por una ola. Ven, el poder abrumador, aplastado. ¿Cómo podría ser? Venerable refinamiento de sangre no se lo tomó en serio al principio, incluso si esto es sólo una proyección, no es algo que pueda competir con la quinta capa del reino astral celestial. Pero en el momento de la confrontación, la fuerza abrumadora, interminable, se precipitó, extendió la palma de la resistencia, se agrietó directamente, se convirtió en un poco de sangre y disipó el mundo. La fundación ha aumentado un poco. Pelear con todas sus fuerzas realmente puede aumentar su crecimiento, pero esto no es suficiente, él quiere más. Refinamiento de sangre, venerable, si quieres reclutarme, al menos déjame ver tu habilidad, incluso si es una proyección, no puede ser tan débil. Levantó la mano en un puño y lo lanzó de nuevo. Estallaron mil rayos de luz, y el sutra del gran puño colapso fue enorme punto afuera, y su cuerpo se expande constantemente. Se activarán todos los ejercicios. Extreme Destruction y Bodybreaker ya se han cultivado hasta el estado perfecto, y el aumento de fuerza triple es algo que la gente común puede enfrentar. El estado está lleno, cinco dedos pellizcan, se estrelló directamente contra el venerable de refinación de sangre, la fuerza poderosa se anulará, el colapso de la supresión, el impacto de la fuerza y el infierno de refinación de sangre se exprimirá y se marchitará. Eres realmente arrogante. Este venerable ve que eres una persona talentosa, por lo que tiene el corazón para reclutar. No sé qué es bueno o malo, obligando a este venerable a realizar un ataque despiadado. Venerable Bloodlian estaba furioso. En este punto, obviamente es solo la base de cultivo de la quinta capa del reino de Tiangang, y el poder que surge es tan vasto. Date prisa y lucha duro, no me dejes demasiado decepcionado, Lin Fan ahora se ha hinchado hasta el extremo, la fuerza de todo su cuerpo explotó, y el corazón de la fuerza es la fuerza máxima de la ley del poder. La fusión de refinación de sangre de repente, el infierno de refinación de sangre, desencadenó interminables olas de sangre, entre las cuales se encontraban los rugidos de almas injustas, e innumerables manos ensangrentadas se extendieron, agarrando detrás de venerable Blood Refining. Buen chico, este venerable peleará contigo en el infierno de refinación de sangre. En el infierno de refinación de sangre, la sangre es próspera, el mundo es rojo y el aliento es malvado y repugnante. Este infierno de refinación de sangre reúne el refinamiento de sangre. Venerable fuerza. Lin Fan analizó que la proyección del venerable de refinación de sangre no es fuerte, pero es más fuerte que el quinto nivel del reino astral celestial, y ahora la bendición del infierno de refinación de sangre no ejerce mucha presión sobre él. Las estimaciones preliminares muestran que bajo el reino de los semidioses de venerable Blood Refining, ni siquiera un pseudo semidios. Está en la cima del noveno nivel del reino astral celestial, pero el fondo es muy bueno, mucho más fuerte que el reino astral celestial general de nueve niveles. Muchacho, ven al infierno de refinación de sangre de esta deidad y mira cómo es el infierno él. Cielo estaba rojo como la sangre y había sangre goteando. De repente, una fuerza espiritual sombría y malvada irrumpió en el cuerpo, como para atraer a las personas a un cierto mundo espiritual. Pero, por desgracia, es inútil. No hagas estas cosas inútiles, vamos a dar un puñetazo en la carne. ¡Bang! Dando un paso, el vacío se abrió, apareciendo directamente frente a venerable Blood Refinement, perforado y bombardeado directamente. Explosión. Con un golpe sólido, la cabeza de venerable Blood Refinement se rompió en pedazos y la sangre se dispersó, pero Blood Refinement evitó que venerable Blood Refinement muriera y fuera indestructible. Buen puño. Venerable Shuelian abrió la boca, la sangre en su boca era roja y había pequeños tentáculos que volaron con dientes abiertos y garras. Es repugnante. ¿Cómo? ¿Podría aceptar estas cosas? Pensó que aunque venerable Blood Refinement era sombrío, no sería repugnante, ¿verdad? Ahora parece que, aparte del señor del emperador y por el momento, todos los dioses son gente repugnante, golpeó la boca de venerable Blood Refinement con un solo golpe y explotó al instante. Pero después de la explosión, se volvió a montar. Este es el efecto del infierno de refinación de sangre. Es interesante y debe aceptarse, los ojos de Lin-Fan parpadearon. Aunque esta cosa es lo suficientemente malvada, mientras llegue a las manos de una persona justa, definitivamente se convertirá en un río. De justicia. Venerable Blood Refinement descubrió que Lin-Fan quería tomar el Blood Refinement. Ella primero, y no pudo evitar decir con frialdad, soy un tonto, probemos tu fuerza. Aunque es una proyección, tiene la bendición de la sangre que refina el infierno, y el poder continúa aumentando. Aunque no es tan bueno como el cuerpo principal, el nivel de poder ha subido gradualmente al noveno nivel ordinario del cielo. La religión de la deidad es difícil de erradicar, no solo porque está oculta lo suficientemente profundo, sino también porque estos reyes del Dharma también son muy fuertes. Esta vez luchó con venerable Blood Refinement, y solo quería usar cuanto más luches el más fuerte para mejorar el fondo. En cuanto a la decapitación, no pensé en eso. Es bueno que haya elementos tan perturbados en la secta deidad. Para una gran organización, solo las luchas internas pueden causar problemas. Cuando las luchas internas alcanzan un cierto nivel, las fallas saldrán a la luz. En ese momento, es absolutamente factible atacar y destruir el Ian Warthorn de una sola vez. Huella de la mano del diablo de sangre. La enorme palma ensangrentada golpeó, penetró en el vacío, y había un demonio de sangre envuelto alrededor de las yemas de los dedos, rugiendo y tragando. Es bueno venir, para que pueda ver dónde están mis límites. El poder aumentó al extremo, ojos cerrados, ignora la palma de sangre. Con un golpe, Ganfen condensó su puño, formó una tormenta, y el borde se dividió y bombardeó directamente. La luz es hermosa, mezclada con luz de sangre roja, el cielo y la tierra se dividen en dos polos, y las dos fuerzas se golpean juntas. Refinamiento de sangre venerable, todavía no entiendes el verdadero significado del poder, este es el más poderoso. Corriendo, golpeó la mano ensangrentada con un solo golpe, formando un torrente de poder, ahogando directamente el cuerpo de venerable Blood Refinement. En total, es equivalente al noveno nivel normal del reino astral celestial, pero aún no es demasiado fuerte. Después de una breve pelea, ya entendió que el camino por delante aún está muy lejos. Un canal para ti, un canal para todos, signame audionovelas, no olviden apoyar al canal por Patreon, el link está en la descripción. Capítulo 330 Es raro tener un yo tan inteligente, tercero más. Ah. Se escuchó una voz enojada. Había escuchado este tipo de voz muchas veces, y por lo general era la falta de voluntad y la incredulidad de los débiles. Venerable refinamiento de sangre, me decepcionaste. ¿Cuando gritaste la palabra? Supe que ya no teníamos el mismo nivel. Como yo, no gritaríamos así, es demasiado vulgar, dijo Lin Fang con indiferencia. Era una estimación preliminar de su propio límite de fuerza. Pero este no es el único estándar, tal vez también pueda estallar en una fuerza más fuerte. Por supuesto, necesito una potencia real, pero ¿dónde está esa potencia? ¿Estoy realmente mal ahora? El cuerpo de venerable Blood Refining se partió por la mitad, y la carne y la sangre expuestas movían, reparándose constantemente, y bajo la bendición de Blood Refining ella, se recuperó rápidamente. Hiciste que este venerable se enojara mucho, debes saber que la paciencia de este venerable es limitada. El fondo ha aumentado mucho, pero no es suficiente, y debemos seguir luchando. La proyección de Blood Refinement venerable es muy buena. El bendición del infierno de sangre es suficiente para tener una buena pelea. No hables, solo disfruta de la batalla, venla. Voz simplemente cayó. El cuerpo negro y manchado de sangre brillaba con luz, emanando una atmósfera juvenil y enérgica. Vamos a pelear, ¿podría ser que eres viejo y solo puedes pelear? Debido a la luz del puño, la ley ruge, el cielo y la tierra tiemblan, y una figura de adoración aparece en el aire. Luz cubre el mundo. Soy el representante del poder, soy el controlador del poder, siéntelo bien. El puño cayó gradualmente y el espacio se agarietó capa por capa punto bajo este poder invencible, solo los rotos pueden mostrar el noble tributo al poder. Eres realmente demasiado presuntuoso, la paciencia de este venerable ha sido desgastada por ti y caerás en el infierno para siempre, venerable Blood Refinement estaba furioso, e incluso si no era su cuerpo real, no podía tolerar la humillación. El infierno de refinación de sangre hirvió, se condensó en una espada ensangrentada, y luego rebotó y atravesó directamente al infán. La técnica de boxeo cambia, y la fuerza máxima no requiere ninguna técnica de boxeo. Un golpe es la fuerza máxima. Aunque aún no ha llegado a la cámara, es una especie de progreso para tener una comprensión clara en el corazón. Genial. Un golpe suprimió al venerable Bloodrian, pero también fue cortado por estas espadas de sangre, y la sangre manchó el mundo y cayó. El aumento subyacente. Esa es la lucha total y los beneficios que puede traer. Venerable Blood refinemente es una buena persona. Si sabe lo que le falta, enviará lo que quiera. Sería genial si no se fuera por el camino equivocado. Sin embargo, logró darle la espalda, y sería aún mejor si pudiera guiarlo por el camino correcto. En un instante, la luz roja y la luz negra se entrelazaron y la batalla se volvió incandescente. Venerable refinamiento de sangre, Benfen cree que tienes talento, pero es una pena, Linzhan cayó con un puñetazo y sus exclamaciones también cayeron. ¿Qué lástima? Venerable Blood Refinement no podía ganar contra Linzhan por el momento, pero no le importaba conversar un poco más con la otra parte. Esta persona es una persona talentosa. Este es un hecho inmutable en su corazón, pero es demasiado ignorante. Si tiene un buen sentido de la apariencia, puede ser bien cultivado y logrará grandes cosas en el futuro. El príncipe y el general Xiangning son amables, tu visión es demasiado baja, la secta de la deidad es un culto después de todo, Linzhan lo golpeó con la palma de la mano, y el infierno de refinación de sangre se dividió, pero se cerró en un instante. Esta es la confianza de Venerable Blood Drian, ¿cómo se puede dividir con una palma? Pero para Venerable Blood Refining, al escuchar las palabras de Linzhan, su corazón tembló, como si una puerta que nunca se había abierto se aflojara repentinamente, como si algo desconocido estuviera a punto de verterse en su mente. Así es, pero aún no lo entiendo y aún no he pedido consejo. De un bocado, pero pronto, se abrió de golpe. HMPH, es realmente decepcionante que no entiendas una verdad tan simple, pero el maestro de Benfenbeck eres ambicioso, por lo que te dará una o dos palabras. Las islas son tan numerosas como las estrellas, ocupan un lugar, pararse como el rey, formar una facción propia y romper con el culto, no importa cuán pequeño sea el territorio, sigue siendo el maestro de un lado y se puede ver al lado de los maestros de otras sectas. Linzhan al sentir el aumento continuo en el cuerpo interno, me siento renovado y no me importa decir algunas palabras más. En cuanto a si este venerable de sangre refinada puede comprender, depende de su propia comprensión. En este momento, el venerable sangre liante tuvo su mano y la luz parpadeó, como si estuviera contemplando. ¿Qué estás haciendo? No dejes de luchar. Linzhan no podía dejar que venerable Blood Refinement se detuviera en este momento. Este tipo tiene grandes ambiciones. Al mismo tiempo, está luchando ahora, entonces, ¿cómo puede tener la oportunidad de piénsalo? Auge. Una bofetada, un puñetazo. Ambos resultaron lesionados, pero para Linzhan, este tiro de palma fue maravilloso, y el tiro fue de buen humor. Sigue viniendo, no te detengas. ¿Qué quieres decir? Venerable Refinamiento de sangre se conmovió. Sintió que la persona frente a él tenía mucho talento. Sin mencionar su mente flexible, su fuerza no era débil. Si pudiera ayudarlo, seguramente lograría grandes logros. Cosas. Es una pena que este niño no esté dispuesto, lo que lo enoja mucho. Lo que dije es tan claro, ¿qué quieres decir con preguntar? Es realmente estúpido acabar con los cultistas de la deidad, dejar la secta llanua, establecer su propia secta, formar una alianza con la pequeña secta, formar una alianza ofensiva y defensiva. Y al mismo tiempo deja que los cultistas entren en esas sectas. Alíate con las sectas, publicita tus ideas, absorbe a la gente de manera invisible y, finalmente, devora a cada paso, tres años como mínimo, cinco años como máximo, definitivamente podrás acabar con esos pequeñas sectas de una sola vez, fusionarlas y formar una gran secta. Lin Fan no estuvo de acuerdo. Sepa qué decirse a sí mismo, y lo que sea bueno, simplemente arruine. Venerable refinamiento de sangre se defendió mientras pensaba, y cuanto más pensaba en ello, más emocionado se volvía. Incluso cada poro estaba conmocionado por esta gran idea, pero sólo eran dudas. ¿Cómo puede ser tan simple, cómo puede ser tan fácil convertirse en una gran secta? Estúpido, realmente estúpido Lin Fan estaba enojado, pero también pensó en cómo hacer el tonto. Si alguien más dijera esto, el venerable Bloodlian definitivamente estaría furioso, pero en este momento, reconoció que el niño frente a él era extraordinario, y lo que dijo no era imposible. Tres años, cinco años, puede permitírselo. Especialmente la secta autónoma, que es la fundación de una secta y puede llamarse el gran emperador. Esto hizo que el extremadamente ambicioso Blood Refinement venerable no estuviera tan emocionado. Por favor, avise. Las palmas de sangre del venerable refinamiento de sangre se condensaron, y la ley de la sangre cayó de los cielos y la tierra, aplastándola ferozmente. Pero Lin Fan no tenía miedo en absoluto. Con una explosión, el cielo se llenó de luz, agitó la situación y rompió la palma ensangrentada. No es fácil soportar la humillación y la carga, sostener el muslo de la secta fuerte, ingresar al Salón Tianzong, esperar a que la situación sea exitosa y convertirse directamente en el juicio del Salón Tianzong. En ese momento, el clima será completo, ¿quién más puede detenerte? Él dijo esto, es decir, soplar sin cerebro, pero soplar es agradable. Solo cuando se implemente realmente sabrás lo imposible que es. No sé si el venerable Shuelian lo cree o no, pero pase lo que pase, estas palabras salieron de su boca, por lo que, naturalmente, debe mostrar su creencia. Está bien, buena, buena estrategia, Lord Lin Fan, eres extremadamente inteligente y eres la persona más inteligente que este venerable haya visto jamás. Hazlo conmigo. En el futuro, se establecerá la secta del Dios Celestial. Este venerable está dispuesto para gobernar el mundo contigo. A los ojos del venerable Shuelian, la luz de la fantasía infinita ha estallado, e incluso ha estado en la mente para construir ese hermoso futuro. A partir de entonces, nadie puede detenerlo. Estúpido. Lin Fan resopló de nuevo y golpeó el abdomen de venerable Bloodlian con un puñetazo, y la fuerza penetró y perforró directamente. Venerable Shuelian gritó, sacudió la cabeza, abrió la boca y brotó sangre, pero no hubo regaños, sino una voz enojada. ¡Qué estúpido es este venerable! El mar de sangre barrió el infierno de refinación de sangre, sacudiendo a Lin Fan a la fuerza, y el fondo comenzó a aumentar nuevamente, lo cual fue muy bueno. Si dices que eres estúpido, ¿todavía no lo crees? Como el maestro pico invencible de Ian Watson, este maestro pico se convertirá en la primera persona de Ian Watson en el futuro. Iré a una gran causa contigo, come y apoyo, y busca problemas cuando no tienes nada que hacer, dices. ¿Eres estúpido? Para venerable Shuelian, quien lo elogió como la persona más inteligente, no rechazó ni aprobó esto. Practicó más habilidades duras, y su frente estaba un poco hinchada, y a veces se comportaba como un estúpido. Pero cuando era inteligente, seguía siendo muy inteligente. En este momento, sintió cuán claros eran sus pensamientos, e incluso señaló un camino claro hacia el venerable Blood Lian. Venerable Blood Refinement guarda silencio, eso es cierto, el invencible Peac Peac Master, el verdadero discípulo de Tianxu, tiene un potencial ilimitado en el futuro. Míralo de nuevo, aunque él es el rey del Dharma de la secta del Dios Celestial, pero alguien lo está presionando, y tiene un gran plan en su corazón, y es difícil mostrarlo. Ahora que escuché estas palabras, de repente me detuve y encontré el camino en el futuro. Incluso dijo cómo desarrollarse en el futuro. Aunque no hay detalles detallados, se ha publicado el plan general, lo que lo emociona mucho. Lin Feng eres un gran talento. Ni siquiera sé cómo agradecerte, aunque venerable Blood Refinement estaba agradecido con Lin Fang, la fuerza en sus manos no disminuyó. Lin Fang escupió sangre, pero no le importó en absoluto, era sólo una pequeña herida y no sintió ningún dolor, entonces, ¿a qué le tenía miedo? Gracias por ser fácil, dame a Junio Wutian y déjame cortarlo. Esto es imposible, Junio Wutian es la persona que le enseñó al rey y no puede morir. Si muere, este venerable podrá hazlo antes de que se complete el gran plan. Pero sufrirás. Venerable Refinamiento de sangre se negó. La mente de Lin Fang cambió. Desde que se coló en la reunión de alto nivel de la secta de la deidad, ya sabía que Junio Wutian era el tipo designado por el rey de la secta, y obviamente fue de gran utilidad. Los dos enanos del rey de la secta, le tienen mucho cariño a Junio Wutian, debe ser de gran utilidad. Dado que esta persona está en tus manos, también podrías hacer algo, tal vez sea de gran utilidad en el futuro, después de todo, ahora eres el mayor enemigo. Es el rey. Para las personas con ambición, la inteligencia es generalmente insuficiente, y una gran ambición dejará el cerebro en blanco y pensará en todo de manera tan hermosa. Por lo tanto, en la historia de vidas anteriores, aquellos con grandes ambiciones recurrían a los think tanks para ayudar. A veces, uno no es suficiente y necesitan encontrar más. También tienen miedo de que sus ambiciones sean demasiado fuertes, cegando sus cerebros. Y haciendo cosas malas. Ahora, en el momento en que es más inteligente, también es una buena opción señalar refinamiento de sangre venerable. ¡Qué gran manera de ir! Me conmovió un poco lo que dije. Capítulo 331 Tengo que aprender a soportar la humillación y soportar la carga, cuarto más. Ahora, venerable Blood Refinement admira mucho a Lin Fan, realmente es una buena manera. Absorba más talentos en la secta, entréguelos y luego tome a los discípulos, huya, establezca una secta y siéntese como el maestro de esa secta, lo cual es extremadamente bueno. Finalmente, te pregunto, ¿realmente no estás dispuesto a conspirar con este venerable? Venerable Blood Refinement aprecia los talentos. Es una pena que él no pueda usar tales talentos. No hables, pelea. Todo lo que hay que decir es suficiente, solo aplástalo con un movimiento. La ley del poder es la fuerza más poderosa que él reconoce y no le importa lo que piensen los demás. Cuando finalmente se convierte en el más fuerte, puede demostrarlo todo. Está bien, está bien, ya que este es el caso, este venerable solo puede derribarte y rendirse lentamente a ti inmediatamente, la sangre detrás del venerable Shuelian estalló, ignorando el vacío, penetrando e intentando derribar a esta persona. Incluso si no quieres, puedes molerlo lentamente. Hay una falta de tales talentos a su lado. Desde ese día, después de que una palabra me despertó, toda mi energía se ha gastado en la recolección de talentos, y algunos de los seguidores talentosos de la secta han sido reunidos por él. También lo protege en todas partes, lo que dificulta que él para realizar, y solo puede actuar a escondidas. Ahora, al escucharlo de nuevo, gradualmente tiene una dirección en su corazón. Así es, no es un problema reunir ciertos talentos, o hacerse cargo de la secta deidad, dejar Januazón directamente, encontrar una isla, establecer una secta y soportar la carga de la humillación. El poder se está condensando, y la proyección de venerable Blood Refining es realmente buena, y el fondo continúa aumentando, lo que se puede decir que es un higiene. El poder más fuerte que ha estallado ahora es equivalente al noveno nivel ordinario del reino astral celestial. Sin embargo, esto no es satisfactorio. El golpe que reunió fuerza cayó, y la luz brillante se acumuló en el puño. Cuando tocó la luz de la sangre, estalló en una luz deslumbrante. Venerable refinamiento de sangre se sorprendió, y cuanto más luchaba, más fuerte se volvía, no esperaba que la fuerza de este hijo fuera tan poderosa. Con sólo comprender la ley, puede coincidir con su proyección. Si continúa creciendo, ¡qué aterradores! Pero muchos intercambios lo hicieron un poco reacio a matar a esta persona. Lin Fengzu, en el futuro, el agua del pozo no violará el agua del río, y este venerable no te matará. Si realmente se convierte en un gran evento en el futuro, te invitaré a visitarlo. Tan pronto como las palabras cayó, el venerable sangre lian quería irse. Me temo que no será suprimido esta vez. Con el gran plan, la vida será preciosa. Si no quieres correr riesgos, si Tianxu atrapa el cuerpo real, básicamente será un callejón sin salida. Joder, ¿no me matarás? Te mataré, mientras sigas en la secta ya no hay y seas miembro de la secta deidad, te matarán si te encuentras con ella. No hay nada que decir. Lin Fan podría dejar escapar a la otra parte, pero hay una idea. Shuelian venerable, no digas que yo, Lin Fan, no te doy la cara, tienes tu gran plan, y este maestro máximo puede apoyarlo, pero ahora eres miembro del culto de la deidad, juro que mientras como todavía eres miembro del culto a la deidad, debes garantizar que los seguidores bajo tu control no pueden matar a ninguna de las personas de la secta Yanwa, de lo contrario, si te ven una vez, pelearán contigo una vez. Cuando venerable Bloodlian escuchó esto, su ira se desbordó, no vayas demasiado lejos, ¿cómo podría ser este venerable? ¿Puedes tener miedo de ti? Depende de ti, todavía quiere darte un poco más. Consejo todos los días, parece que ya no lo aprecias. Tan pronto como salieron estas palabras, realmente tuvo algún efecto. El venerable Shuelian dudó, este hijo es muy inteligente y el consejo que dijo es muy útil, pero si es tan amenazante, si está de acuerdo, no salvará su rostro. Refinamiento de sangre venerable, este Peag Master ve que no puedes hacer un gran problema, y todavía estás soportando humillaciones y cargas, solo te estás tirando pedos, ¿no crees que mis palabras te harán perder la cara? Si quieres mostrar tu gran causa, puedes soportarlo. No, hablemos de eso más tarde, cuando otros te pisen la cara y te llamen basura, ¿cómo puedes soportarlo? Lin Fan no hizo otro movimiento, aunque en el fondo aumentaba, pero le llevaría mucho tiempo llenarlo, no quería. Espera. La religión de la deidad está demasiado oculta y es la mayor amenaza potencial para la gente de Yanuazón. Los ojos del venerable refinamiento de sangre parpadearon, se tambaleó y su mente estaba llena de pensamientos. La llegada del cuerpo real fue suficiente para suprimir a este hijo, pero ahora, este hijo es un recurso indispensable para su gran carrera. Está bien, este venerable llegará a un acuerdo contigo. Después de un momento de silencio, venerable Bloodlian estuvo de acuerdo. Su mentalidad ha cambiado. Ya no sigue a la secta deidad para destruir la secta Yanua, pero quiere destruir toda la sangre en la secta deidad, absórbelo y conviértete en el poder inicial para mostrar el gran plan. Sin embargo, este venerable no puede garantizar que sus subordinados no hagan nada, pero puede estar seguro de que este venerable definitivamente será optimista y hará todo lo posible para no dejar que sus subordinados dañen a la gente de la secta Yanua. Lin Fan asintió, sí, esto es lo mejor, lo juro. Bueno, después de todo este acuerdo verbal, es muy difícil para este maestro máximo creer que eres un dios de los dioses. Venerable Shuelian quería decir algo, pero se contuvo, y luego juró hacer todo lo posible para asegurarse de que sus subordinados no dañaran a Yanua Zongzi. Está bien, venerable refinamiento de sangre, dado que este es el caso, de ahora en adelante, harás lo tuyo, yo haré lo mío, y el agua del pozo no hará que el río fluya, pero se acordó de antemano que después de este pico maestro erradica la secta de la deidad, no has abandonado la secta Yanua, pero no me culpes por decapitarte. La secta de la deidad no sabe cuán grande es, y su capacidad de penetración es muy fuerte. Ante tal amenaza, estaba muy enojado, pero había una voz en su corazón que seguía resonando, y debería soportarla si quería hacer un gran problema. Este venerable tiene mucho en mente. Dijo Lin Fang justo cuando venerable Blood refinemente estaba a punto de irse. Espera, déjame preguntarte una cosa, la reciente secta de la deidad ha saqueado a muchos niños, ¿dónde están? Cuando estaba en la secta, ya había escuchado que muchos niños desaparecieron inexplicablemente en varias ciudades. Atrapados y llevados a cabo refinado secreto. Esto es lo que hizo la tercera división, pero incluso el venerable no conoce ese lugar, dijo venerable Blood Refinement, estos lugares pertenecen a la secta dios celestial y siempre están bajo el control de los confidentes del rey de la secta, incluso si ellos son los reyes del Dharma, nadie lo sabe. Vete Lin Fang agitó su mano, como persiguiendo basura. ¿Tú? ¿Por qué, no puedes soportar este pequeño insulto verbal? Lin Fang entrecerró los ojos, buscando una gran carrera, déjalo hacerlo lentamente y ve cuánto puedes soportar. Si realmente puedes ser un perro y un esclavo, se te puede considerar convencido. Venerable refinamiento de sangre respirando, huyó directamente al vacío, la proyección regresó y desapareció. En este momento, Lin Fang cayó en una profunda reflexión. ¿Podría ser cierto que lo que acaba de decir no era un camino claro? Después de todo, dijo que estaba un poco conmovido. Sin embargo, esto también podría ser un callejón sin salida. No puedo entenderlo, todavía no quiero hacerlo. Tan pronto como se levanta la palma, el vacío se rompe. Es mejor ir al agua del río Tiane para ver qué está pasando. Después de todo, solo he oído hablar de ese lugar, pero nunca he estado allí. Infierno de refinación de sangre. Venerable Blood Refinement retrajo la proyección, se cernió sobre el mar de sangre y miró a Junio Wutian en las profundidades. Lo que dijo este hijo tiene sentido. El rey de la secta valoraba mucho a Junio Wutian. Obviamente, es de gran utilidad. También es útil dejarlo atrás. Wutian en él aquí, debido a su infierno de refinación de sangre, Junio Wutian puede ser restaurado. Sin embargo, no lo hizo descaradamente, sintió que el rey de la secta había estado prestando atención a la situación del infierno de refinación de sangre y la situación de Junio Wutian. Pero el infierno de refinación de sangre está bajo su control, y ha plantado el revés sin saberlo, y nadie puede encontrarlo. Los talentos aún necesitan talentos, si puedes encontrar talentos como este, no podrás lograr tu gran carrera. Ahora, él tiene una cosa importante que hacer. Es difícil para él soportar la humillación, pero puede aprender. Deja el infierno de refinación de sangre. Ian Wathom, cierta ciudad, un mendigo delgado apareció aquí de la nada, sucio y maloliente, esta es la existencia del refinamiento de sangre venerable después de ocultar su aliento y cambiar su rostro. Debido al juramento, no podía matar a la gente de Ian Wathom, pero podía ejercer por la fuerza la tolerancia y la humillación. En medio del camino, llegó un carruaje de lujo, pero bloqueó el camino y los sirvientes del clan pisaron directamente la sangre del venerable Bloodlian. ¿Dónde está el mendigo maloliente? No sé cómo evitarlo. Creo que estás cansado de vivir. Soportar, soportar. El venerable Shuelian estaba furioso, pero se contuvo a la fuerza. Esta era la primera vez que le pisoteaban la cara. Incluso si su rostro se transformara, sería como pisar a su digno rey del Dharma de la Deidad. Cara de secta. Detente. Llegó una voz nítida. Del carruaje, una mujer bajó. La mujer tenía un rostro hermoso, pero sus grandes ojos eran indiferentes. Con la ayuda de la criada, llegó lentamente al frente del venerable Bloodlian, y luego se agachó lentamente y se estiró. Dispara, quiero tocar. Señorita, esta persona es una mendiga, muy sucia, recordó el sirviente, mirando al venerable Bloodlian con desprecio. Sin embargo, la mujer no se detuvo, sino que sacó la gasa de su manga, la tocó tentativamente, tocó la cara del venerable Bloodlian y luego la limpió suavemente. Lo siento, te asusté, la voz era suave y conmovedora. El venerable refinamiento de sangre, que vino a hacer ejercicio y soportar la carga de la humillación, quedó atónito, como si estuviera un poco asustado y quisiera esquivar, pero no lo esquivó y dejó que la otra parte se limpiara la cara. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Shurou. El venerable Shulian no habló, como si estuviera atónito, y luego dijo en voz baja, Anbin, Shu Anbin. Tus ojos, no pueden ver. Presuntuoso. De repente, el sirviente del costado escuchó al mendigo. Y dijo la debilidad de la señorita, inmediatamente levantó el pie y quiso patearlo. Pero de repente, las pupilas de refinamiento de sangre venerable se agrandaron repentinamente. Esto es un cálido cofre contra su cabeza. Shurou protegió al venerable sangre Lian en sus brazos, aunque no podía verlo, se enfrentó a los sirvientes. No lo lastimes, el venerable Shulian en sus brazos tenía el rostro rígido, y el sonido de los latidos de su corazón salía de sus oídos. Había aplastado muchos corazones y escuchado los latidos de los corazones de muchas hormigas, pero de repente sintió que los latidos de su corazón en realidad se transmitían a su corazón helado. El capítulo 332 es aterrador y aterrador, primero más sí, sí. El sirviente dio un paso atrás, la joven era amable por naturaleza, y los dioses no eran hermosos, y sufrían problemas en los ojos. Incluso si el patriarca llevó a la joven a la secta y les pidió a los ancianos del bosque muerto que tomaran medidas, no había manera. No tengas miedo, Shurrow la calmó suavemente, su voz parecía poseer un poder mágico, fluyendo lentamente en el corazón de venerable Blood Refinement, como un gorboteo de agua y un sonido de ding-dong. Una breve ausencia. Venerable refinamiento de sangre empujó a Shurrow, su rostro se puso rígido, su expresión de pánico, y luego huyó a la distancia presa del pánico. Shurrow fue empujada al suelo y no podía ver con claridad, pero podía sentir el pánico de la otra parte. No tengas miedo y la sirvienta rápidamente ayudó a la joven a levantarse, mientras que el sirviente miraba malhumorado, este mendigo apestoso es tan presuntuoso, iré a atraparlo y le daré una buena lección. Ve, la sirvienta ayudó. Luego, Shurrow se puso de pie, no tengo nada que hacer, no lo asustes en el futuro, es muy lamentable. Sí, respondió el sirviente, mirando a lo lejos. Muy disgustada, realmente ignorante, que buena es su señorita, ni siquiera simpatía. Venerable refinamiento de sangre estaba nervioso y llegó a un lugar deshabitado, sudando profusamente en su rostro y gotas de sudor rogaban. ¿Cómo podría ser esto, cómo podría ser posible tener tal sentimiento? Las pupilas están ampliadas, y el sentimiento en este momento es imposible de tener, y mucho menos una emoción tan nerviosa. Este venerable está aquí para practicar la resistencia y la humillación, no para experimentar esto. Es difícil de decir, incluso más difícil de demostrar que él es el refinamiento de sangre venerable del rey y del dharma guardián de la secta del dios celestial, de sangre fría y despiadado, matando gente como si fueran hormigas, con sangre manchada en sus manos incontables. No tengas miedo. Esta frase apareció de repente en mi mente, persistente y enredada en mi corazón. Ja ja ja. De repente, venerable Blood Refinement se echó a reír, sus ojos ordinarios brillaban con sangre, soy venerable Blood Refining, el rey del dharma de la secta del dios celestial, y la persona que tiene una gran causa, en realidad déjame no no tengan miedo, hormigas, hormigas, como pueden subestimarme, yo, las palabras se detuvieron abruptamente. Venerable refinamiento de sangre estaba jadeando pesadamente como podría un estado tal que la gente común pareciera aparecer en su cuerpo, una potencia máxima en el noveno nivel del reino astral celestial. Sal. En este momento, una sombra negra se pegó al suelo y siguió avanzando. Cuando pasó junto al venerable Blood Rean, fue agarrado directamente. Este tipo de movimiento, solo lo tienen los dioses, se integra con el suelo, y esta sombra es la exploradora. ¿Quién eres? Eying fue atrapado en sus manos con una expresión de horror en su rostro. No esperaba que lo descubrieran. Originalmente pensó que era un mendigo y que no lo encontrarían al pasar, pero ahora pensó en ser atrapado directamente en la mano. ¿Qué estás haciendo en la ciudad de Jiang Yuan? Venerable Shuelian miró la sombra con ojos ensangrentados, y una fuerza misteriosa se alejó rápidamente. La cara de la sombra negra era un poco horrible, y luego se relajó. Estoy investigando la sombra de la cuarta división de la secta deidad. La familia Shu de la ciudad de Jiang Yuan ha arruinado mi cuarta división. Estoy aquí para investigar y prepararme para torturar y matar a la familia de la señorita Shu esta noche. ¿Ese es el ciego? Sí. Regresa. Sí. La sombra negra estaba aturdida, escapó al suelo, se convirtió en una sombra negra y desapareció sin dejar rastro. El venerable Bloodlian se paró allí, mostrando una sonrisa loca, no puedo matar a mi manera y perturbar mi mente, pero la cuarta división puede matar, solo la muerte puede hacerme sentir a gusto. Alguien que tiene una gran causa, que exista alguien que perturbe mi mente. Noche. En silencio. El venerable Shuelian se hospedaba en un templo en ruinas en la ciudad, con un grupo de mendigos, con huellas en su rostro. Cuando buscaba un lugar para quedarse aquí, se encontró con mendigos que le dificultaron las cosas y fue pisoteado bajo sus pies. Otra vez. Pero lo soportó, incluso estas hormigas podrían humillarlo, y no hay nada que no pueda soportar en el futuro. Repentino. Abrió los ojos y sintió el aura familiar, que venía de la distancia y se dirigía hacia allí, donde estaba la residencia Shu, luego cerró los ojos, indiferente. Pero después de cerrar los ojos, la imagen que apareció durante el día siguió apareciendo en mi mente, y la abracé con mis brazos, sin miedo de que soy venerable refinamiento de sangre, que no tenga miedo. Bastardo, ¿por qué viniste aquí a hacer ejercicio? No estaba dispuesto y no quería ir, pero en un instante, la figura desapareció y se fusionó con la oscuridad. El corazón no quiere irse, pero el cuerpo es muy honesto. Shu Mansión, en el patio, no hay nadie aquí, Shu Row está en el clan y, debido a sus ojos, está dispuesta en un lugar remoto y tranquilo. Una figura se movió en el suelo, mostrando una sonrisa aterradora, y atacó la casa tenuemente iluminada. Pero de repente, descubrió que había un mendigo bloqueando su camino en la puerta. Soplo. Eying encontró al mendigo frente a él, e incluso agarró su daga con sus manos desnudas, con sangre goteando. Tú. De repente, la parte posterior de la sombra se agarietó, y un tentáculo de color sangre se estiró desde la brecha en el vacío tan rápido como un rayo, lo envolvió directamente y lo arrastró hacia el vacío. Las sombras ocultas alrededor también fueron arrastradas silenciosamente al vacío por los tentáculos de color sangre, como si nunca hubieran aparecido antes. ¿Cómo es eso? El venerable Shuelian miró la herida en su palma. No podía entender por qué vino a salvar a esta mujer parecida a una hormiga. Este no es su estilo en absoluto. Crujir. La puerta cerrada se abrió de repente. Refinamiento de sangre venerable estaba a punto de irse, pero en un instante, se detuvo. Eres un pequeño mendigo durante el día. Lo siento, no debería llamarte un pequeño mendigo, tienes un nombre, Shu Anmin. Shu Rou estaba en la puerta con las manos en la puerta. Aunque no podía verlo, podía olerlo o sentirlo. Extiende la mano y toca refinamiento de sangre venerable. Al ver estas manos extendiéndose, venerable refinamiento de sangre dio un paso atrás, su rostro se contrajo y sus pupilas se agrandaron. ¿Estás herido Shu Rou tocó la mano del venerable Shuelian, suave y preocupado, luego sacó el velo y lo envolvió suavemente. Venerable refinamiento de sangre bajó la cabeza al ver esta acción, su cuerpo tembló violentamente. Lo siento, te lastimé, Shu Rou estaba perdida. No, no su garganta parecía estar bloqueada, dijo intermitentemente, y la mano que estaba atrapada temblaba ligeramente. Pronto, el vendaje está listo. Shu Rou parecía saber que su vendaje no era bueno, bajó la cabeza, un poco tímida, solo puedo vendarme así, un lindo lazo. Venerable refinamiento de sangre retrocedió rápidamente, gotas de sudor rodaron por su frente y su corazón estaba un poco nervioso, esto no era lo que quería ver, ni lo que quería encontrar. ¿Tú? Shu Rou estaba a punto de hablar, pero el venerable Shuelian se fue rápidamente, no quería quedarse aquí. ¿Te has ido? En el vacío. El venerable Shuelian miró el arco envuelto alrededor de su palma, su expresión cambió ligeramente y quiso estirar la mano para arrancarlo, pero su palma colgó de él, y de repente no se movió, mirando el arco por un momento. Mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, finalmente se desató lentamente, tomó el velo en su mano y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Yo. El agua del Tiane, retumbando, hay un río poderoso, bajando del cielo, ondulando una gran niebla, humedeciendo un poco los alrededores. ¿Qué demonios es este lugar? Terminó su pelea con venerable Blood Refinement, llegó a un acuerdo y se apresuró aquí. Aunque Mojinkze es un poco estúpido, no debería mentir, hay rastros de la secta de la deidad aquí, por lo que debe haber alguien pasando o escondiéndose aquí. Pero ahora, no te preocupes. Saque el Tiane King Din, el fuego en King Yuan está ardiendo debajo, y luego ingrese al Tiane King Din y tome un baño. Este tesoro arrebatado a los discípulos de la secta Dios del Mar es realmente bueno. Tiene muchas funciones. Puede matar enemigos, cocinar, bañarse e incluso lavar la escena de un asesinato. Es un tesoro completo. En manos de los discípulos de la secta del Dios del Mar, sólo pueden matar al enemigo, y el efecto del Tiane King Din no se ha desarrollado en absoluto, o es porque la visión no es lo suficientemente alta. Entrecerrando los ojos, disfrutando mientras practicas en el trípode. De hecho, hay muchos valores de penitencia hoy en día, pero si realmente quieres usarlo, todavía no es suficiente para ver. Temprano en la mañana, un rayo de sol brilló a través de la oscuridad y, al mismo tiempo, la luz del sol penetró en el agua del río incesante, reflejando muchos paisajes extraños e incluso formó un arco iris. Mira, qué demonios está pasando aquí. Salió del Tiane King Din, con los ojos fijos en el frente, debido al impacto constante, se formó un enorme cráter. En el enorme cráter, cayó toda el agua del río. Desde el cielo. Pero el agua del río que cae del cielo es tan grande, pero la línea de flotación en el pozo no se ha elevado ni un poco. Esto se siente un poco raro. Lin Fan flotó en el aire y siguió subiendo. Quería saber de dónde venía el agua. Pase lo que pase, al menos debe haber un espacio. Hasta el extremo, estaba convencido. Esta agua realmente no tiene huecos, simplemente fluye hacia el vacío de la nada. No seas tan raro, será aterrador. Cinco dedos en un puño, golpeado y destrozado el vacío. Esta exploración interminable es la más fundamental. Ya que es tan asombroso, veamos qué tan asombroso es. Pero pronto, no tenía idea, incluso si el vacío se rompía, el agua seguiría cayendo del vacío destrozado. Agua sin raíces, sin fuente, que aparece de la nada. Es milagroso, extraño y aterrador. Murmuró Lin Fan para sí mismo, pero, ¿a dónde se han ido las sectas de deidad? Vinieron aquí no para ver el paisaje, sino para encontrar sectas de deidad. Cayó al suelo, llegó al charco, miró hacia abajo, era claro pero sin fondo, como si fuera profundo. Saca la maza directamente. Grande. 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 Apareció la maza de Baizan, la recogió y se estrelló contra el charco. Quería ver si Baizan más se podía colarse hasta el final. Submarino. Hay una base con una cortina de luz cubierta por encima de la base. Debajo de esta cortina de luz, muchos cultistas de la deidad están ocupados. Repentino. Algunos creyentes gritaron de pánico. Algo ha bajado. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan grande? A los ojos de los creyentes, una enorme barra de hierro se hundió lentamente desde arriba. Estaban aterrorizados, aterrorizados y no sabían lo que sucedió. Quinto distrito, división. Señor obispo, ¿podría ser que nos hayan descubierto? Dijo tímidamente un creyente de la deidad con una túnica negra. Todos, háganse a un lado, no entren en pánico. Van. La maza de color negro azabache tocó la cortina de luz y fue bloqueada. En la orilla, Lim Van se sintió obstaculizado. ¿Esto está tocando el fondo? Luego levantó un poco la cabeza, su rostro estaba insatisfecho y presionó bruscamente. No lo creo, debe ser una piedra. ¡Bum! El agua estaba subiendo y la maza se hundió. Acabo de decir, debe ser una piedra, debe haber sido aplastada en este momento. Capítulo 333 y Nerlin Fan, ven con nosotros, segunda actualización crack. Bajo el bombardeo de la maza, aparecieron densos patrones muere en la cortina de luz, que continuó extendiéndose, las grietas se extendieron hasta el fondo y luego se rompieron violentamente. El monstruoso torrente se estrelló y se vertió en la base. Los celestiales entraron en pánico. Señor obispo, por favor, ayuda. Los gritos simplemente salieron y este río monstruoso los aplastó instantáneamente y murieron inexplicablemente. Los creyentes en el estado de enfriamiento del cuerpo no pudieron soportar la presión y sus cuerpos fueron aplastados directamente y arrojados al río. La maza sigue flotando y finalmente llega al fondo del agua. El obispo de la deidad, agitando la mano, presionó a todos los creyentes contra la pared. Esta fue una invasión de alguien que usó una inexplicable barra de hierro negro a Zabachet para penetrar su cortina de luz, lo que provocó que el agua del río se derramara y causar a víctimas. Los cultistas sobre el reino templado del cuerpo, con la espalda presionada contra la pared, contuvieron la respiración y miraron la barra de hierro negro a Zabachet con horror. Durante mucho tiempo, la barra de hierro no se movió. Los cultistas de la deidad que llegaron al reino astral pudieron contener la respiración durante mucho tiempo, pero la barra de hierro en bruto permaneció allí durante mucho tiempo, lo que los asustó mucho. Todos están pensando en una pregunta, si alguien la ha descubierto. Pero es imposible. El agua del río que cae del cielo salpicará con una niebla blanca, que es absolutamente invisible. Pero ahora, la barra de hierro ha penetrado la cortina de luz, pero no se mueve, lo que los hace sentir muy incómodos. Nada. Estaba muy infeliz ahora. Fue golpeado con un palo de hierro, y no tenía sentido recordarlo, es decir, ¿no hay una deidad debajo? Sin embargo, no es necesariamente que la maza no sea lo suficientemente gruesa como para llenar el charco, en cuanto así hay devotos debajo, es realmente incierto. Agarra la maza con ambas manos y luego comienza a revolver. En cuanto así hay o no, depende de lo que suceda. Submarino. La maza, que no se había movido antes, se movió de repente. ¿Para qué es esto? El obispo de la secta deidad parecía aterrorizado. No sabía quién lo estaba controlando desde arriba. ¿Qué estaba tratando de hacer? Repentino. El fondo del agua, que originalmente era estable, se amotinó repentinamente. Llegó un soplo, que afectó el flujo de agua, formando un vórtice de tornado. Maestro obispo, no puedo soportarlo más, rugió un cultista con la espalda contra la pared de piedra, pero abrió la boca y vertió el agua del río Bululú directamente. Cuando el obispo vio esto, apretó los dientes y se acerró a la pared de roca para resistir la succión. De repente, el agua se volteó, el vórtice del tornado se hizo más y más grande y la succión se hizo más y más fuerte. Finalmente, algunos creyentes no pudieron agarrarse a la pared de roca, y cuando su cuerpo se movió, la corriente los jaló directamente y se arremolinaron alrededor de la maza, quedando confundidos. Puntos más 200 en el aire, Lim Fan fue muy refrescante. De repente, llegaron los puntos y su corazón dio un vuelco. Efectivamente, alguien estaba allí abajo. Realmente asesinado. Pan. Apareció la sartén, y luego se agitó a una velocidad más rápida. Quería forzar a estos tipos a salir por completo. Submarino. No puedo soportarlo. Algunos cultistas de la deidad eran difíciles de resistir, y sus cuerpos se convirtieron en una corriente de luz, tratando de chocar con el agua. Quiero salir. Uno tras otro es insoportable. Si continúan, solo serán arrastrados por la corriente. En ese momento, solo será un callejón sin salida. Goyum. En este momento, Lim Fan descubrió que había burbujas rodando en la superficie del agua y parecía que algo estaba a punto de salir del agua. ¿Estás aquí? Estaba emocionado, sintiéndome muy probable. Repentino. Una cabeza emergió del agua, con un golpe, la superficie del agua estalló y la figura se elevó hacia el cielo. Finalmente, ¿qué es? Antes de que terminaran las palabras, había un fondo plano de la olla en los ojos del creyente, y se desbordó. Duan la sartén recibió un disparo en la cabeza, y el plasma estalló instantáneamente. Simplemente salió, luego cayó e incluso murió, no sé por qué. Puntos más 300 No esperaba que los cultistas de la realidad estuvieran escondidos debajo. Es muy interesante y la calidad no es mala. Duan tilde para Lim Fan, ahora es el momento de probar su reacción, golpeando a los topos, y la dificultad sigue siendo la mayor. Los topos no aparecen uno por uno, sino todos a la vez. No esperaba que el juego que me gustaba jugar en mi vida anterior todavía apareciera. Después de todo, lo extraño un poco. Aunque entendía la ley del poder, su velocidad no era lenta. Levantó la sartén. Alto, encontró el objetivo y golpeó su cabeza con un tiro en la cabeza. Duan duan entre el cielo y la tierra, no hay otro sonido, solo el sonido del bombardeo ha sido resonante. Al mismo tiempo, también hay cadáveres sin cabeza, cayendo y cayendo a la superficie nuevamente. La sangre se derramó, y algunos creyentes que querían salir del agua vieron esta escena, sus rostros estaban pálidos y sin sangre. ¿Qué? ¿Aún no has salido? Limfan flotó en el aire y miró hacia abajo. Sal y espéralo durante mucho tiempo. Las sectas de la reidad levantaron la cabeza y miraron la figura en el cielo. El fondo de la sartén negra ya estaba manchado de sangre y estaba muy pegajoso. ¿Quién eres tú? Este es el aplastamiento de la fuerza, no al mismo nivel en absoluto. Limfan miró hacia la secta de la reidad escondida en el agua, retrajo la sartén, levantó las manos en alto, condensó la fuerza y la espléndida luz era muy brillante. Déjame saltar alegremente y vamos a volar juntos en el aire, bombardeando con ambos puños. El poder creciente se estrelló y bombardeó el agua. Él ya no lo cree, sus grandes puños, que son más fuertes que el hierro, no te dejarán caer. Auge. La superficie del agua estalló en un instante y la fuerza penetró directamente. Una gran fuerza se formó en el fondo del charco y luego estalló desde el fondo. ¿Qué está pasando? El obispo se sorprendió. No sabía lo que sucedió. Hubo una fuerza desde el fondo del agua y una enorme fuerza elástica fue bombardeada. De repente, la fuerza de la explosión estalló desde el fondo del agua. Los celestiales saltaron del agua y flotaron directamente en el aire. Corta la fruta. Sosteniendo la espada Taiwan en su mano, la imponente intención de la espada se elevó hacia el cielo y la formación de la espada de transformación divina fue extraordinaria. Se elevó al tercer piso y su comprensión del camino del Kendo no era de ninguna manera ordinario. Hervir. Fuera de la espada. El cielo y la tierra brillaron y la feroz intención de la espada rugió, rompiendo el cielo y destruyendo la tierra sin dejar rastro. Maldita sea, no te dejaré ir. P. F. F. T. Toma la espada. Obtenga el poder y bajo una espada todos serán cortados. Bajo la feroz intención de la espada todos los seguidores de la secta deidad explotaron y finalmente toda la sangre goteó en el charco pero bajo el impacto del agua del río que caía del cielo se disipó en un instante. Estos creyentes no se esconderán aquí inexplicablemente debe haber algo. Con un movimiento de la palma el anillo de almacenamiento flotó. Estos son los anillos de almacenamiento de la secta de la deidad pero no podían mandarse por vencidos y luego el cuerpo convertido en serpentina y partido abrir el agua y bucear directamente al punto más profundo. Esta es la rama de la secta de la deidad. Observó cuidadosamente que una estatua ahora estaba cubierta por el río pero emitía una luz tenue apoyando una cortina de luz para cubrirse. Cuando llegó a la estatua se rió. Papa sé que puedes transmitir energía a través de la estatua. Si quieres salir y jugar no pudiste hacerlo la última vez pero esta vez no puedes decirlo. Papa y puedes pasar esto pasando el poder sobre pero destruyendo dos ramas seguidas. La estatua no reaccionó en absoluto. Eso sólo puede explicar dos situaciones. La primera es que tiene miedo de que su maestro aparezca de repente y lo reprima. La segunda es temerte a ti mismo. ¿No puedes salir? Olvídalo la estatua está confiscada sin dudarlo colocó directamente la estatua en el anillo de almacenamiento. Esta cosa todavía tiene algunos usos. Regresar y hacer otras estatuas para decorar el pico invencible también es una buena opción. Separado del río en la base buscando un círculo frunciendo el ceño pero no encontró nada ni siquiera un poco de riqueza. Imposible como no puede haber nada aquí una rama sin nada no es muy parecido al estilo de los dioses. De repente arriba un intento de espada afilada irradiando luz dividió el río y lo estranguló directamente. Extendió la mano la aplastó con una palma levantó la cabeza miró hacia arriba alguien vino y no sabía quién era y se atrevió a dispararle. Sin el invencible Peac Master Lin Fan Sal el grito enojado se convirtió en una onda de sonido que sacudió directamente el río y lo pasó por alto. Alguien tomó la iniciativa para encontrarte. No esperaba que cuando estaba decapitando a la secta de la deidad y rastreando el paradero de la secta de la deidad alguien atacaría. Y dependiendo de la situación no parece ser una religión de deidades así que no parece que provoque a nadie porque aparecería inexplicablemente un enemigo. Aire Las cuatro figuras eran vanidosas de pie con orgullo sus ojos fijos en el río y había un brillo de desprecio en sus ojos. ¿Quién eres? Jian Shu y cedió y Lin Fan flotó desde el fondo del agua. Cuando los vio a los cuatro sus cejas estaban ligeramente arrugadas pero no podía entender qué querían hacer estas personas. Entre ellos hay una mujer esta es la clave el punto clave. Hizo que su corazón de larga data la tierra repentinamente. Este tipo de sentimiento no se ha sentido en mucho tiempo. Tengo muchas ganas tengo muchas ganas de hacer estallar fuegos artificiales. Sin embargo no es alguien fácil de matar veamos cuál es la situación. Pecador Lin Fan uno de los hombres de cabello rubio con una expresión sombría estaba a punto de hablar pero Lin Fan lo interrumpió. Espera pecador no me gusta mucho escuchar estas dos palabras. Por favor llámame por mi nombre completo Lin Fan el maestro del pico invencible de Ian Wazong Lin Fan miró a estas personas muy disminuido interés soy presuntuoso soy el salón Tianzong y Jin Yun un discípulo del juicio de Gen Yu dictaminó que de acuerdo con la denuncia de Rizao Zong guiaste al monstruo para destruir la secta cometer un delito grave y venir con nosotros. La persona que habló también era el hombre rubio. En este momento su mirada hacia Lin Fan estaba llena de frialdad. Capítulo 334 Eres muy desafortunado Capítulo 3 El juicio de Gen Yu Sabía que el templo Tianzon es el juicio más grande pero hay muchas personas de varias sectas y nunca las han visto antes así que pueden te y saber. Ahora el fallo de Jin Yun frente a él resultó ser un discípulo del juicio parece que esta relación no es fácil. Pensando en el fallo pienso en el fallo de Qian Yan el tipo que recibió una patada en la entrepierna y se alejó desesperado. Solo porque él mismo lo golpeó tan violentamente no envió a nadie a consolarse me temo que tenía miedo de perder la cara y ocultó directamente la situación. En este momento Lin Fan sonrió y mantuvo los ojos fijos en la mujer estaba agresivo y molesto cuando vio a la mujer. Pecador tu mirada disgusta este fallo así que aparta la mirada. Lin Fan sonrió está bien está bien ni siquiera puedo mirarlo. Vamos déjame presentarme tengo miedo de olvidarte. Humanos la base de cultivo es normal el quinto nivel del reino de Tian Gang y las reglas se entienden. Si lo pones en el pasado definitivamente perderás pero ahora matar a aquellos que entienden las reglas es tan simple como matando una hormiga. No importa cuán fuerte sea la comprensión de estas cuatro leyes pueden seguir siendo poderosas. Si un golpe no se rompe entonces otro golpe. Tian Zong Hol decisión de Rian con cabello negro rasgos faciales rectos y dos cimitarras cruzadas en la espalda era muy imponente. Tian Zong Hol el fallo de An Kai Fei An Kai Fei la única mujer entre los cuatro fallos miró a Lin Fan con desprecio e incluso ira. Lin Fan no quería entender por qué la otra parte estaba tan enojada. ¿Recuerdas al anciano Jin Wayue Jin? An Kai Fei resopló con frialdad. ¿Anciano Jin? No puedo recordar. No tengo buena memoria. Filtraré automáticamente cosas como hormigas. Lin Fan sonrió pero no podía recordar quién era este anciano Jin. An Kai Fei se burló en su corazón. Aunque ella es la jueza del palacio Tian Zong siempre ha estado pensando en la secta y que Jin Wayue es su hermana mayor de la misma secta pero cuando regresó la última vez se sorprendió. Cuando vio el rostro de la hermana mayor se puede decir que está más allá del reconocimiento y finalmente se recuperó bajo la reparación de la técnica secreta de la secta pero no puede alcanzar la apariencia del pasado. Este es el dolor de la hermana pero también su dolor. Por lo tanto aprendí que esta vez quiero ir a Ian Warthorn para arrestar a alguien me ofrecí como voluntario y también traer a esta persona de regreso y limpiar. Aunque esta persona es un discípulo de Abenli Beard la evidencia de lo que cometió es concluyente. La secta Rizao fue destruida muy seriamente y el hielo y la nieve que se congelaron durante miles de millas incluso si los adultos de prueba pasan es difícil para eliminar. Esto ha causado un daño irreparable a la ya pequeña secta Rizao del territorio. En este momento también habló la última persona con barba de ocho patas rostro delgado ojos delgados sombríos y sombríos. Tianzon Hall el juicio de Eagle Vulture tan pronto como la voz cayó levantó un par de garras de hierro que estaban marcadas con runas densas que exudaban una luz aguda. Oh, ¿qué dijiste hace un momento? Lin Fan sonrió y preguntó. No esperaba que los cuatro jueces del Salón Tianzon vinieran directamente a Jan Wazong para pedirle que se fuera pero estaba desconcertado. Estaba deambulando afuera y pudo encontrarlos a todos lo cual fue realmente milagroso. Hin Yun dijo con frialdad Trajiste a los monstruos a la secta Rizao lo que trajo grandes pérdidas a la secta Rizao. Ahora debes ser llevado de vuelta y juzgado. Manos. No nos dejes tomar medidas o vendrás en ese momento si hubo algún daño no me culpes por esperar no te lo recordé. Los ojos de Eagle Jujement parpadearon con una luz feroz y no había ira en absoluto. Era miembro de la secta Rizao y se unió al Salón Tianzon. Cuando se enteró de que la secta había sufrido tal catástrofe se indignó y deseó aplastar al asesino en decenas de miles de pedazos. Es solo que Tian Xu es demasiado fuerte y no se atreve a darle 10 vidas. En cuanto a este Lin Fan no le prestó atención en absoluto siguió a la multitud directamente vino a arrestarlo y lo llevó de regreso al palacio Tianzong en ese momento debe haberse arrepentido de lo que había hecho. oye solo ustedes cuatro aquí Lin Fan suspiró podría ser que no tienes miedo te he tratado como los dioses de los dioses ¿te atreves? no te atreves Jin Yun gritó enojado. No esperaba que tales pecadores se atrevieran a amenazar en este momento lo cual era ridículo. A Tianzon Hall se unen miembros de varias sectas para formar una gran organización. Si mueren aquí Ian Warzon sufrirá una prueba insoportable. Sin embargo cuando llegaron los cuatro dado el nivel de cultivo de esta persona en el quinto nivel del reino astral celestial ¿sería posible que todavía pudieran hacer algo malo con ellos? Decirlo es todo el sueño de un idiota una ilusión. Lin Fan entrecerró los ojos estos cuatro tipos se atrevieron a aparecer frente a él ya sea porque pensó que su cultivo estaba solo en el quinto nivel del reino astral celestial o por el poder del salón de la secta celestial. Pero más me temo que es el palacio Tianzon una existencia realmente molesta. ¿Estás seguro? Lin Fan pensó en cómo resolverlo matando el cadáver y destruyendo los rastros de todos modos nadie lo sabe este método no es malo. Ancaifei estaba extremadamente enojado pecador ¿de qué quieres estar seguro? Si no te apresuras y lo capturas ahora el palacio Tianzon te pedirá la culpa no puedes escapar. Un borde escalofriante se extendió desde lejos. Cuando Jin Yeun y los cuatro sintieron esta aura sus expresiones cambiaron ligeramente de repente este tipo de aura estaba muy deprimida y la miraron. En la distancia dos figuras caminaban lentamente una alta y otra baja pero el aura aterradora emanaba del hombre de la capa negra. Heidi un hombre que considera el cuchillo como su vida también es el hombre que luchó contra Lin Fan y perdió un poco al final. No conocía la posición de Lin Fan pero podía sentir que su oponente estaba en cierta dirección. Luego bajó la cabeza y miró al niño bajo y de cara roja que estaba a su lado. Shinichi espera un minuto aléjate no te acerques. Si maestro. Shinichi asintió pesadamente sosteniendo un cuchillo negro en sus brazos y detrás de su pequeño cuerpo también llevaba un mini cuchillo negro no por pequeño que fuera era tan alto como él. Sin embargo en este momento Shinichi miró a lo lejos maestro ese es tu oponente si Shinichi abrió sus ojos redondos y miró a lo lejos con dureza maestro definitivamente ganarás. Heidi no hay respuesta pero ha estado condensando su propio impulso desde cero desde la existencia hasta la cima. Shinichi miró a su maestro con admiración. No tenía mucho tiempo. Estaba jugando con cuchillos junto al río. Cuando estaba cansado se fue a descansar pero vio al emperador negro que estaba cubierto de heridas. Tomó cuidar de él más tarde. Al final siempre recordará al maestro y él. Una palabra que decir. Si te gustan los cuchillos aprende de mí. Desde entonces ha seguido a su maestro para viajar por todo el lugar. El cuchillo de madera que solía tener también se convirtió en un pequeño cuchillo negro que le dio el maestro lo que significa que será el sucesor del maestro en el futuro. En este momento Eidi extendió su mano. Aquí maestro Shinichi entregó apresuradamente el cuchillo negro en sus brazos luego hizo un puchero y se apresuró a alejarse pero el cuchillo negro en su espalda era un poco más largo que él tropezó una vez y se comió un boca gris. Se puso de pie y descubrió que el maestro lo miraba como si estuviera preocupado. Se limpió la cara revelando una brillante sonrisa. Maestro vamos definitivamente ganarás. Sabía que la persona que el maestro tenía que enfrentar era muy poderosa y el maestro no estaba seguro de ganar. Al pelear tendría un gran impacto. Para no afectar el maestro tuvo que quedarse lejos Huir. Él creía que mientras se cultivara bien con su maestro definitivamente se convertiría en un hombre fuerte como su maestro en el futuro. Zenyue no esperaba que vinieras antes de que pudiera ver su rostro claramente ya sabía quién venía sólo había una persona con tal intención de espada. Esa es la verdadera luna que luchó con él una persona de los dioses pero no mató sino que lo soltó porque sintió que esta persona perseguía una intención de espada superior. Estoy aquí esta vez voy a competir contigo y dicen yo miró a Lin Fan sus ojos brillaban con una intención de lucha sin fin e incluso sus pupilas estaban marcadas con grandes espadas negras. Justo ahora ese niño tu aprendiz preguntó Lin Fan pero siguió pensando en sus pensamientos si tuviera una pelea con Zenyue el aura que exudaba mataría accidentalmente a estos cuatro tipos ¿no encaja perfectamente? Muy buena idea bueno apareció una sonrisa en el rostro originalmente indiferente de Heidi Zenyue como si estuviera muy satisfecha con este aprendiz muy muy lejos Shinichi se escondió detrás de una roca con grandes ojos mirando a lo lejos pequeños puños apretados y gritando en su corazón maestro vamos Lin Fan está bien ahora que estás aquí luchemos pero si tu fuerza no mejora es aburrido la voz simplemente cayó una gran intención de espada brotó directamente del cuerpo de Heidi Zenyue esta intención de espada se disparó directamente hacia el cielo y dividió las nubes era más fuerte y afilada que antes se ha avanzado y el progreso sigue siendo grande presuntuoso Lin Fan nos estás ignorando Jin Yun no esperaba que este pecador los ignorara directamente sin prestarles atención en absoluto pero hablando con alguien que inexplicablemente llevaba un cuchillo negro pero de repente cuando sintieron la afilada intención de la espada los cuatro retrocedieron con una mirada atónita en sus rostros aunque no pelearon la intención de la espada se partió en sus corazones loca Lin Fan se transformó de inmediato su cuerpo se hinchó violentamente y sus músculos se apilaron uno por uno la furia de sangre se encendió y varios dragones de sangre terminaron y las líneas rojas aparecieron directamente en el cuerpo la ley celestial de los siete dioses se activó y el cabello negro se volvió rojo gradualmente hasta que llegó a la punta del cabello músculos fuertes cuerpo enorme de pie entre el cielo y la tierra un par de ojos ensangrentados mirando a las cuatro personas las comisuras de su boca se abrieron en una sonrisa eres muy desafortunado ¿qué? Jin Yun se sorprendió pero de repente un aura poderosa surgió de la espalda de Lin Fan y se apretó directamente hacia ellos de hecho sintieron que la sangre en sus cuerpos parecía solidificarse general capítulo 335 te esperaré en la cima cuarto más muy fuerte no es algo contra lo que puedan luchar en absoluto es sólo cómo es posible que la otra parte esté sólo en el quinto nivel del reino astral celestial cómo podría ser posible ejercer una presión tan grande sobre ellos la sangre se coágula e incluso el poder del cielo y la tierra es algo incapaz de operar en el vacío la ley del poder se propaga y suprime otras leyes ¿quieres matarnos? Jin Yun rugió con incredulidad qué broma cómo podría matarte eres del palacio Tianzon de repente Heidizhenyue sacó su espada y cortó esta fue la primera y más perfecta espada la luz negra golpeó y desgarró el vacío ¿cómo es eso? el cuerpo de Jin Yun parecía estar bloqueado sintió que la ley fue suprimida por esta luz negra esta era la brecha en la fuerza y también era la brecha en la comprensión de la ley sálvame no fue fácil Jin Yun miró a Lin Fan soy el juez del palacio Tianzon un discípulo del juicio Gen Yu estoy muerto no puedes explicarlo salvarte esta persona es muy Kian tú vas primero Lin Fan sonrió formando un puño con sus cinco dedos y golpeó la cara de Jin Yun con un puñetazo auge el poder de un puñetazo es ordinario pero lanza el cuerpo de Jin Yun directamente a la distancia directamente a la montaña y se hunde profundamente bastardo tú Jin Yun rugió pero de repente una fuerza inexplicable explotó en su cuerpo auge el cadáver explotó la sangre llenó el pozo profundo y no supe para qué era hasta que morí puntos más cinco mil está bien un quinto muy débil pero los puntos son muy buenos Lin Fan levantó la mano y la golpeó hacia abajo rompiendo la luz negra luego flotó unos pasos y se acercó a los tres restantes con indiferencia se cortó el primer cuchillo y la intención del cuchillo del emperador negro Zenyue se hizo más fuerte una luz negra brilló en el cuchillo negro y las venas azules de su brazo sobresalieron corte de nueve capas del dios negro de repente la luz negra que era extremadamente negra se elevó en el aire nueve cuchillos cuchillos y cuchillos superpuestos flotando en el vacío e incluso agrietado insoportable interesante Lin Fan sonrió pero no tomó este poder en sus ojos pero aún tenía que fingir Zenyue tu intención de espada es tan fuerte que no puedo resistirla Riyan levantó la mano con dificultad tratando de sacar los dos marchetes detrás de su espalda pero bajo esta intención de espada ni siquiera se resistió habitación de ese Riyan gobernó esta batalla no es asunto tuyo toma mi intención de espada y ve primero Lin Fan levantó el dedo una intención de espada atravesó y luego flotó frente a Riyan está bien gracias sabía que esta batalla no era algo en lo que pudiera participar en absoluto solo podía agarrar la espada y ser llevado a la distancia en un instante y el destino era el bache que fue aplastado por la nube dorada cuando llegó a la cueva Riyan se sintió aliviado no esperaba que algo así sucediera fue realmente aterrador ahora sus manos están temblando de repente la intención de la espada que flotaba frente a él no se disitó sino que se dividió gradualmente ¿para qué es esto? Riyan estaba atónito gradualmente sus pupilas se abrieron bruscamente revelando una mirada de incredulidad cuando estaba a punto de rugir una espada le atravesó la boca posteriormente la intención de la espada dividida no se controló pero la intención de la espada sabía qué hacer e instantáneamente juzgó a Riyan y lo apuñaló en un erizo puntos más 5.000 consigue otro Lin Fang se sintió secretamente aliviado y dicen yo fue realmente bueno llegó en un buen momento en cuanto a las consecuencias de decapitar estos cuatro veredictos lo había pensado pero que tenía que ver con él en la batalla de los fuertes poder enviarlos lejos ya ha hecho todo lo posible en cuanto a por qué morirán más tarde es difícil de predecir la decisión de Ancaife y la decisión de Jingju eran pálidas y no pudieron moverse bajo esta intención tiránica de la espada la persona que usó la espada negra frente a él era demasiado poderosa no en absoluto con lo que puedan lidiar Lin Fang temblor sálvame gritó y el juzgment con voz temblorosa y la dirección de Lin Fang cambió y se volvió más respetuosa está bien toma mi maza él te llevará a donde debes y Lin Fang lanzó un puñetazo bloqueando la luz de la espada y la maza salió volando violentamente el águila lo agarró directamente y bajo la acción de la maza rompió directamente a la fuerza el aura que se solidificó y atacó en la distancia es demasiado aterrador Jan Wadson tiene la secta de la deidad y la lucha civil siempre ha existido pero no esperaba que fuera tan caótico cuando llegó a Jan Wadson ya estaba preparado pero ahora parece que realmente quiere ser simple aquí es realmente demasiado peligroso y las personas que conoces también son realmente peligrosas ¿a dónde va esto? en este momento Eagle Eagle no entendía de dónde lo llevaría la maza pero había un bache frente a él tal vez se iba a esconder allí luego saltó directamente al agujero y vio un destello de luz por el rabillo del ojo no sabía qué era pero aún así entró con curiosidad repentino el agujero estaba sellado y estaba completamente oscuro ¿cuál es la situación? Eagle Eagle se sobresaltó levantó la palma de la mano y la luz lo envolvió cuando vio la situación circundante su complexión de repente cambió mucho en la pared de la cueva no sé cuándo fue atravesada por la intención de la espada y la punta del mango salió y se incrustó en la pared ¿para qué es esto? de repente se sintió mal y quiso irse rápidamente solo para ver la entrada de la cueva la maza que lo envió de repente se hizo más grande y la metió directamente en la cueva para llenarla no rugió el águila pero de repente la maza ocupó todo el espacio y fue aplastado en carne puntos más 5000 Lin Fan resistió la luz de la espada de Eidiz y envió otra lejos se sintió bien ahora solo queda la última persona y sigue siendo una mujer mira que blanca está la cara de esta mujer tan blanca como un papel Anca y Fei se paró en el aire en el vacío la intención de la espada era vertical y horizontal bloqueando todo el camino y la gran intención de la espada fue aplastada y reprimida en su corazón esto es cultivar la técnica de la espada al extremo y es comprender la intención de la espada al extremo repentino Anca y Fei bajó la cabeza con fiereza solo para ver un toldo negro debajo como una serpiente gigante negra abriendo su boca ensangrentada y mordiéndola si te golpean te cortarán por la mitad pero en un instante una mano se colocó sobre su hombro y se oyó una voz suave no tengas miedo te protegeré si hay algo hablaré de eso más tarde el cuerpo de Anca y Fei fue lanzado repentinamente al aire y siguió flotando Black Emperor Truman ven en este momento los dos tipos de poder chocaron directamente y el poder llegó al extremo no esperaba que fuera así y fue rescatada así pero incluso si escapó todavía sentía dos fuerzas aterradoras en su corazón vibrando a su alrededor repentino su tez cambió mucho y una fuerza penetró todo rompiendo el vacío y penetró directamente mi cuerpo y sintió que su cuerpo se hinchaba como si estuviera a punto de estallar y dicen yo y gritó en voz alta llegó el último movimiento el cuchillo negro en su mano todo tipo de intentos de espada se condensaron un poco levantó el cuchillo se convirtió en una serpentina y cortó con fuerza auge roto llegaron dos voces las pupilas de mayo se encogieron el cuchillo fue atrapado y al mismo tiempo una palabra que no esperaba salió de su oído no cause problemas eche un buen vistazo a los hermosos fuegos artificiales lin fan levantó la mano tomó el cuchillo negro en su mano levantó la cabeza y miró el mundo rojo sangre que acababa de explotar este fuego artificial no es causado por un puñetazo casual sino que requiere habilidad punto después de varios experimentos ha encontrado la mejor manera concentre un poco de fuerza luego explote en el centro del cuerpo y los hermosos fuegos artificiales como flores en plena floración forman un círculo luego caen y se marchitan ver los fuegos artificiales de nuevo es como volver a la vida suspiró lin fan luego movió el dedo el cuchillo negro vibró sacudiendo al emperador negro está bien no pelees más no eres mi oponente que dijiste no seas demasiado descuidado lin fan se puso las manos en la espalda y sacudió la cabeza descuidado o descuido el resultado es obviamente que no eres mi oponente si tienes el movimiento más fuerte úsalo y dicen yo lo miró fijamente el cuchillo negro en su mano surgieron incluso más runas y estalló un poder sin precedentes está bien entonces la espada más fuerte es la mejor que puedo entender ahora de repente la espada negra vibró violentamente y el vacío circundante fue tragado directamente por la espada negra formando un vórtice es algo interesante sonrió lin fan y realmente lo leyó correctamente este emperador negro cendio es interesante no tomó mucho tiempo pero su fuerza aumentó enormemente una el nombre no es dominante e incluso la intención de la espada se ha disipado este es un regreso al original y ha alcanzado su punto máximo en una breve ausencia un cuchillo negro ya ha sido pirateado este es un cuchillo que convierte la corrupción en un cuchillo mágico no es tan hermoso o trascendental solo un simple cuchillo sin embargo el poder contenido en él no puede ser ignorado cuando el cuchillo negro estaba a punto de alcanzar la parte superior de la cabeza del infan parecía estar obstaculizado es un buen cuchillo tu fuerza se ha vuelto más fuerte pero no es suficiente lin fan levantó la mano tocó la hoja con los dedos y la movió ligeramente golpeándola directamente hacia atrás zengue se sorprendió como si no esperara que la espada más fuerte fuera bloqueada tan fácilmente y gotas de sudor rodaron por su frente pensó que podría perder pero nunca pensó que perdería tan fácilmente en el pasado ambos lados sufrieron y ahora la brecha es tan grande como es posible con un dedo dorado tan poderoso si la brecha no se amplía será un fracaso zengue te esperaré en la cima ahora no eres mi oponente la voz simplemente cayó lin fan destrozó el vacío y se fue de aquí pero antes de irse no olvidó el anillo de almacenamiento excepto que el anillo de almacenamiento de fuegos artificiales explotó el resto aún estaba intacto mayoe se quedó allí sosteniendo el cuchillo negro en su mano temblando maestro qué te pasa ganaste shinichi se apresuró y miró al maestro expectante zengue falló maestro agáchate una voz tierna entró en los oídos del emperador negro zengue zengue se puso en cuclillas y shinichi estiró su pequeña mano para secarse el sudor de la frente maestro trabajemos duro y hagamos nuestro mejor esfuerzo en el futuro si el maestro no puede ganar shinichi definitivamente practicará duro y lo derrotará en el futuro en este momento mayoe sonrió arrojó el cuchillo negro al aprendiz y caminó hacia la distancia shinichi sostuvo el cuchillo negro y lo siguió maestro espérame no vayas tan rápido capítulo 336 la muerte vale la pena vale la pena primero más el agua del río tiene el abismo de la tierra hay un altar enorme alrededor del altar hay nueve columnas erigidas y en cada columna se cuelga un cadáver sin embargo entre estas nueve columnas solo la columna central está vacía de un cadáver la niebla negra llenó el aire se condensó en un dragón y luego se extendió condensándose en todo tipo de extrañas criaturas es tan peligroso casi me descubren murmuró un hombre misterioso que estaba envuelto en una túnica negra y no podía ver su rostro sosteniendo un hueso dorado manchado de sangre y pintó runas misteriosas y misteriosas en el altar Ian Wazong una corriente de luz viaja a través del vacío Lin Fang llegó apresuradamente a la montaña Tianxu maestro salga rápido el discípulo ha descubierto algo muy importante ¿cuál es el problema? Tianxu se sentó con las piernas cruzadas sintiendo el cielo y la tierra y había un poder misterioso quiero volcarme en mí mismo pero estoy bloqueado después de todo no puedo avanzar ni un centímetro este precioso discípulo regresó a toda prisa y la intención de su visita no estaba muy clara por lo que parecía que tenía que enfrentarlo con cuidado maestro es un gran problema Lin Fang se acercó al maestro había una fruta a su lado cogió una y le dio un mordisco todavía estaba en pánico un gran evento qué gran evento Tianxu estaba listo para encontrarse con el gran evento que sus discípulos estaban a punto de decir Tuer estaba en el agua del Tiane buscando rastros de la secta de la deidad de repente los cuatro gobernantes del templo Tianzon llegaron a la puerta justo cuando estaban a punto de hablar se encontraron con una fuerte secta de la deidad y se produjo una batalla esas cuatro reglas nos ayudaron a mí y a la deidad enseñar a los fuertes a luchar y desafortunadamente caer sintió que esta declaración todavía estaba en el pasado estos cuatro tipos se atrevieron a venir a él me temo que era el fallo del salón Tianzong pensando que no se atrevía a hacerles nada de lo contrario el juicio de Qianyang quien fue golpeado por sí mismo debería indicar su propia fuerza y nunca lo enviaría sólo el juicio de la quinta capa del reino de Tiangan es sólo que lamentablemente es una persona inteligente y tiene mil maneras de matar sus talentos Tianxu guardó silencio acariciando ligeramente la larga barba pero estaba un poco sorprendido en su corazón pero no esperaba que Tianzong Hall enviara una decisión pero maestro no te escondas cuando estés con tu maestro ¿mataste a esos cuatro cerdos? realmente inútil Linzhan estaba atónito un poco avergonzado maestro ha visto esto están demasiado locos quieren soportarlo pero no pueden ¿destruyó el cadáver? bueno destruyó el cadáver es absolutamente irreconocible y de hecho es una pelea con un dios fuerte de los dioses pero fue el discípulo quien disparó y mató a las cuatro sentencias esta vez para ser honesto la sentencia no importa la clave es el salón Tianzong al dictaminar de acuerdo con la situación Tianzong Hall definitivamente lo investigará y después de todo las cosas son un poco problemáticas SHH Tuher habla con cuidado el fallo no se puede decir es fácil de escuchar dicen cerdos dijo Tianxu con indiferencia su percepción se extendió para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor si cerdo los cuatro cerdos que maté estaban muertos sin sus cuerpos solo carne y sangre y uno fue volado directamente por los discípulos y se convirtió en fuegos artificiales y sangre ¿problemas? preguntó Lin Fan si causó problemas a la secta no quería verlo así que después de sacrificar a los cuatro cerdos se apresuró a regresar a la secta y discutió las contramedidas con el maestro ¿todavía sabes si traerá problemas a la secta? ¿por qué no lo pensaste cuando empezaste? Tianxu miró a su precioso discípulo esta vez el asunto es serio y serio si no es serio también es grave no es gran cosa es solo que debe manejarse adecuadamente pero no se puede descubrir oye fue divertido matar en ese momento no pensé mucho en eso pero después de calmarme me sentí un poco impulsivo después de los cuatro fallos del salón Tianzong se atrevieron a acudir a él para ser presuntuosos está bien no hable ante asunto con el mundo exterior deje que el maestro lo resuelva por usted vayamos a la escuela primero sí maestro Lin Fan asintió todavía piensa en cómo mejorar su fuerza quizás esta experiencia es dejarse salir y evitarla volvamos a Wodifeng primero esta vez obtuve algunos puntos por disparar a los seguidores de la secta de la deidad submarina del río Tiane pero ahora que tengo 700,000 puntos puedo hacer un buen uso de ellos el discípulo se va Tianxun negó con la cabeza y sonrió con amargura fue un poco complicado limpiarse el trasero pero afortunadamente no quedó evidencia es solo que el maestro de Jinjun es Genyu Jujement es un poco complicado pero incluso si es complicado no tiene nada que ver con su secta Ianua después de todo la secta Ianua es conocida por los conflictos civiles sentido divino atravesó el vacío abrió el vacío y huyó lo que debe ser explicado todavía tiene que ser explicado el Salontianzong de pie en el centro está compuesto por varias sectas y sirve como juez la secta del santo templario es la dominante con la mayor cantidad de semidioses del mundo discípulos economía y la más fuerte de muchas sectas y la secta número uno es digna de su nombre como miembro de la santa iglesia Jinjun también es juez del templo Tianzong su estado es elevado y extraordinario excepto por la base de cultivo del noveno nivel del reino de Tiangang el resto se puede ver en el pasado repentino sobre el Salón Tianzong el vacío vibró y apareció una figura ilusoria punto esta figura no tenía base de cultivo y solo se usaba para la transmisión de sonido Tianyu Jujement por favor sal y mira Tianxu se paró en el vacío y dijo Tianyu Jujement en retirada abrió los ojos el aura caótica convergió en su cuerpo y salió directamente de la habitación secreta fuera de los discípulos del Salón Tianzong estaban desconcertados y no sabían el significado de la llegada del anciano Yanhuazong Tian Tianxu las normas de aplicación de la ley sentencias etcétera son muy curiosas Tianxu es una leyenda una leyenda que fue retrasada por Ian Wazong si apareciera en la gran secta con la suerte y la fuerza de la gran secta no sería difícil atacar el reino por encima de los semidioses sin embargo es una pena que desde que Ian Wazong estableció su secta su suerte no ha sido buena Tianxu ¿qué quieres decir convenir? surgió una voz y el juicio de Gen Yu miró al vacío ya ha visto que esto es solo un pensamiento espiritual de Tianxu oye con un suspiro estaba indefenso y un poco triste juicio Gen Yu este anciano no puede ayudarte tus discípulos vinieron a Yanwazong debido al descuido del anciano lo que hizo que se encontraran con la secta de la deidad en Yanwazong el hombre fuerte fue brutalmente asesinado y también le pido a Gen Yu que juzgue por favor acepte mis condolencias tomó medidas para garantizar la evacuación segura de nuestros discípulos pero terminó con cuatro la desafortunada muerte de uno de los gobernantes mi secta se aflige y lamenta esto pero puede estar seguro en el juicio de Gen Yu nuestra secta nunca olvidará este asunto y debemos recuperar el anuncio de los cuatro fallos y arrestar al asesino después de unas pocas palabras las palabras tocaron al mundo y llenaron al mundo de simpatía lo que dejó al juicio de Gen Yu sin palabras escándalo los agentes de la ley del Tianzong Hall el fallo parecían sorprendidos naturalmente sabían que los cuatro fallos fueron a Ian Watson para arrestar al invencible maestro Pico Lin Fan pero ahora escucharon que los cuatro fallos murieron en el territorio de Ian Watson que les hizo sentir pánico entre ellos el juicio Gen Yu fue discípulo del juicio Gen Yu y candidato para el juicio del salón Tianzong en el futuro ahora que estás muerto no ha terminado todo que que dijiste el cuerpo de Gen Yu Jujemen tembló sus pupilas se dilataron murió como podría ser esto posible como podría la potencia de la secta deidad tomar medidas contra su discípulo era imposible pero no podía decir la razón Tian Shu dolor y cambio los cuatro veredictos han muerto y han muerto en manos de los dioses de los dioses nuestra secta erigirá monumentos para los cuatro veredictos y promoverá sus buenos nombres no hay necesidad de estar demasiado triste en el juicio de Tianzong para los ejecutores y el fallo sienten que este Ian Warzone es demasiado peligroso el último ejecutor fue golpeado hasta la muerte a mitad de camino y forzó su camino de regreso a la secta y finalmente logró salvar una vida y ahora son cuatro más ahí cae el veredicto esta secta ya no está preocupada por la religión de la deidad en qué tipo de situación desesperada están viviendo es demasiado peligrosa algunos encargados de hacer cumplir la ley y los fallos decidieron en secreto que nunca se harán cargo de la tarea de Ian Warzone en el futuro si no tienes suerte es muy probable que tu vida se plante en Ian Warzone gracias Elder Tianxu por venir a anunciar que este juicio ya sabe que los cuatro murieron en un lugar apropiado y mi Tianzon Hall existe pacíficamente para la secta el juicio Genyu parecía solemne y apretó los puños en agradecimiento no hay necesidad de agradecerte el sentido espiritual del anciano no durará mucho así que vete en un instante el sentido espiritual se disitó llegué con prisa y salí con prisa pero no tuve mucha sinceridad así que vine a decírtelo sé que no lo crees pero aún tengo que decirlo el juicio de Qian Yan que estaba escondido entre la multitud tenía el rostro cubierto de ceniza y no esperaba que sucediera tal cosa repentino Qian Yan Hu Jement sintió que el aura del juicio de Gen Yu lo encerró y estaba aún más asustado en el salón del juicio las sillas altas en el interior están en círculo y debajo el juicio de Qian Yan se arrodilla allí Gen Yu Hu Jement miró hacia abajo nunca creería que lo que salvó a los discípulos de la secta ya no murió en manos de la poderosa secta de la gridad simplemente tonterías Qian Yan no tienes nada que decir el juicio de Gen Yu escuchó una voz fría Qian Yan dictaminó que sus manos y pies estaban fríos como si hubiera caído en una bodega de hielo perdón señor juez por favor perdóname cuando fui a la secta Yan Hua este niño me reprimió y yo estaba en el quinto nivel del reino astral celestial y fue castigado por un discípulo que no entendía la ley represión si les hago saber a los demás no tengo rostro así que lo escondo bastardo van un grito enojado aturdió los oídos de Qian Yan Hu Jement como un trueno los impactantes siete orificios sangraron y el hígado y la vesícula biliar se desgarraron cómo podría atreverse a pensar que este hijo se atrevería a matar a cuatro jueces seguidos incluso si fuera un hombre grande no se atrevería la muerte de mi aprendiz fue agraviada Qian Yu Jement cerró los ojos con dolor e indignación si no fuera por ti para ocultarlo cómo podría morir mi discípulo cómo podrían morir los otros tres jueces no puedes escapar de la pena de muerte el cuarto nivel del reino astral celestial y debería haber sido capaz de hacerlo punto traerlo de vuelta es sólo el disparo y la intercepción de Tianxu esta información errónea también convenció a Qian Yu Jement enre ser cierto al final sólo se enviaron los aprendices ahora llegó Tianxu y en sólo unas pocas palabras el asunto quedó limpio orgullo y nupe seca salvó a los discípulos de la secta Yanwa pero fue decapitado por las centrales eléctricas de la secta deidad estas palabras no pueden engañar a los tontos capítulo 337 cómo cultivar segundo pico invencible ahora sólo quiere gastar los puntos y mejorar su herencia sin embargo durante mucho tiempo no fui a matar a los monstruos y lo extrañé mucho otros pueden retirarse para mejorar su cultivo pero él no puede tiene que depender de los puntos por lo que ha estado ocupado afuera Frog enseñó alquimia lo que lleva a la cima invencible siempre hay una especie de fragancia dan originalmente los discípulos no estaban acostumbrados pero después de fingir ser tontos ya estaban acostumbrados la sensación de vómito cuando olían la fragancia de las píldoras se desvaneció hace mucho tiempo acostumbrado hermano Kim Shan vino felizmente desde la distancia este estúpido hermano pequeño no lo he visto por un tiempo pero Kim Shan se agachó a mi hermano le gusta tocar su cabeza mi estúpido hermano tu cultivo no ha mejorado después de tanto tiempo no esperaba que mi estúpido hermano aún mantuviera el estado original que es indefenso ¿progreso? ¿por qué quieres progresar? Kim Shan miró a su hermano confundido sin saber qué hacer con el progreso hermano no soy muy fuerte ahora mira la rana no más que decir eso es todo síguelo manténlo a salvo no hay problema verde verde al pensar en la rana Kim Shan estaba muy emocionado y una sonrisa feliz apareció en su rostro áspero Lim Shan lo miró y suspiró no esperaba que perder a su hermano fuera un golpe tan grande para Kim Shan que lo llevaría directamente a la confusión mental si no fuera por la protección de Wu Gifen me temo ¿quién lo haría? reprimirlo lejos llegó la voz de la rana todavía enseñando una lección a estos maestros de alquimia de Zongmen aunque un poco dominante pero para los maestros de alquimia de Zongmen se ha beneficiado mucho en un corto periodo de tiempo la habilidad de alquimia ha mejorado mucho lo cual es diferente al pasado rana ven aquí la rana que irrumpía con impetuosidad se quedó atónita al escuchar el sonido mágico del misterio este desesperado no acaba de salir porque volvió también deja vivir a la rana sin embargo la expresión sería original cambió y el cuerpo de la rana se estremeció mostrando una expresión emocionada y feliz maestro finalmente regresaste saltó sobre sus patas traseras y saltó con entusiasmo su expresión feliz era irreal y al mismo tiempo rodaron unas gotas de lágrimas de rana palmadita una mano grande lo agarró verde kinshan agarró kinshan agarró la rana en su mano y la tocó con una cara gruesa estaba muy feliz y la extrañaba mucho idiota ben frog es una rana no verde quiero que ben frog te lo diga muchas veces gritó frog deseando estirar sus garras de rana y golpear el gran sombrero del tonto en una hamburguesa es solo que no se atrevió este gran tonto pero el hermano menor de este forajido es muy aterrador ¿por qué tiras el sombrero que te hice? no lo tires finalmente logré arreglarlo kinshan es rudo pero sus manos son muy diestras saca un sombrero verde de trébol de cuatro hojas y lo cuelga del cuello de la rana se ve bien se ve bien se ve muy bien en verde rana no quería decir nada era demasiado arrogante en su vida anterior y todavía es malvado en esta vida conoció a un gran tonto y un desesperado el futuro de la vida la vida está confuso y no puede ver la luz lin fan dejó ir a kinshan y como le dio paz por el resto de su vida lo hizo feliz rana ¿han sido refinadas las hierbas medicinales? al escuchar la palabra elixir la rana pensó en la situación desesperada se hizo una píldora celestial con grandes dificultades y grandes riesgos pero al final se le dio a este desesperado desesperada y triste por dentro maestro no dijo frock con una mirada lamentable en su rostro el anciano no debe desenterrarlo y si lo vuelve a acabar realmente estará terminado también pensó que algún día recuperaría su libertad vaciaría su antigua base refinaría la píldora mágica y rompería los grilletes mírame a los ojos lin fan sonrió y miró a la rana la rana lo miró confundida wow los ojos del maestro son tan brillantes se ven bien maestro 666 levantó sus patas delanteras y presionó llamar frenéticamente no absolutamente no y la muerte no permitirá que este forajido vacíe su viejo trasero aunque se ha convertido en una mascota demoníaca y no puede traicionarlo todavía tiene su propia subjetividad debe guardar cosas buenas para sí mismo y su nuera todavía lo está esperando pero benfrog tiene que volver y encontrarse con su nuera lin fan sabía que la rana era deshonesta después de todo el alma en el cuerpo de la rana no sabía de dónde venía y estaba muy loca sin embargo todavía tenía que darle duro mira qué es esto lin fan levantó la mano y la colocó frente a la rana la rana abrió mucho los ojos observó atentamente luego sacudió la cabeza y movió las patas delanteras hacia arriba y hacia abajo wow la palma del maestro es tan blanca y los dedos son tan delgados cuando miras las huellas de las manos puedes ver que soy el único en el cielo y la tierra esta rana realmente adora tanto al maestro wow wow los adoradores están a punto de llorar hermano no puedes jugar con el aceite verde king shan protegió el aceite verde en sus brazos juguemos con el aceite verde lin fan agitó la mano y entrenaría bien a la rana en el futuro king shan estaba tan emocionado que finalmente pudo llevar a lu you you a jugar king shan atrapó a la rana y él también estaba gritando maestro hice una píldora de primer nivel para usted y esta rana necesita darse prisa y hacer píldoras para mi maestro elixir pastillas a nivel de la tierra juguemos la píldora de medicina a nivel de la tierra no puede entrar en los ojos ahora no tiene interés en la píldora de medicina a nivel de la tierra y se siente normal si es una píldora de medicina a nivel del cielo es muy útil si es una píldora divina es aún más increíble sin embargo con el nivel de cultivo actual de la rana puede ser fatal refinar tiandan sin mencionar refinar shendan los maestros de alquimia de zongmen viendo como el maestro de la rana es devastado sin piedad sus corazones también son muy dolorosos pero este es el maestro del pico invencible es mejor ser estable lu you you vamos a jugar king shan corrió a la distancia iba a atrapar insectos para que lu you you los comiera no gritó frog desesperado las lágrimas corrían por su rostro incluso si se convirtió en un maestro de ranas y escapó de las manos venenosas de los forajidos no podría escapar de las manos venenosas de este estúpido sombrero en la habitación secreta 700,000 puntos mejore el fondo la mayoría de los ejercicios ahora practicados han alcanzado el nivel completo solo ley celestial de los siete dioses cuerpo vajra dharma del mundo antiguo espada de transformación no están en el nivel completo si desea deducir estos ejercicios al máximo una estimación preliminar requiere al menos varios millones de puntos actualízate murmuré en mi corazón consume 300,000 puntos cuerpo vajra del mundo antiguo quinto piso características cuerpo dharma de naturaleza de buda envuelto en luz de buda mar de vacío cuerpo indestructible sentido de la tierra sentido del mundo antiguo de repente había un gran cuerpo en el cuerpo el poder está circulando y las células que se han vuelto planas comienzan a activarse tragando el poder emergente en este momento la base está mejorando gradualmente detrás de la cabeza del infan emergió la luz de un buda infiltrándose en el vacío en todas las direcciones iluminando el vacío caótico y gris la luz de este buda no es adecuada para él sentía que este estado no era muy adecuado para él y era un poco raro pero lo que más valoraba era la mejora de la fuerza las características han sufrido grandes cambios levantando la mano deslizando suavemente el vacío se parte y con un movimiento de la mano el vacío que había tendido a ser violento parecía estar bajo control formando una ola monstruosa que barría una y otra vez devoró a todos los seres vivos este es el mar del vacío y también es la habilidad recién adquirida no está mal tirar del torrente del vacío y formar un poder consume 350,000 puntos cuerpo de arma bajra del mundo antiguo sexta capa características sentarse y olvidar el cuerpo de arma purdue angry buda bajra solidificación del vacío cuerpo indestructible detección de la tierra detección del reino antiguo una fuerza más poderosa como una ola barrida explotó en el cuerpo al instante las células fueron devoradas salvajemente y el fondo se elevó bruscamente llegando al extremo la base está llena ya podía sentirlo y la base en su cuerpo estaba a punto de estallar la lucha contra la proyección de venerable blood refinementa ha acumulado muchos antecedentes avance consume 60 millones de dificultades base de cultivo sexta capa del reino astral celestial sha con lin fan como centro la ráfaga de viento barrió y se estrelló contra la pared haciendo que la pared vibrara con un zumbido como si la porcelana estuviera agrietada y cubierta de grietas esta es una montaña refinada por el maestro y la dureza es suficiente pero ahora no puede soportarla en este momento el cielo sobre el pico invencible estaba envuelto en nupes oscuras formando un vórtice en el vórtice circulan truenos púrpuras y el poder de la ley está hirviendo cuando comprende las leyes puede comprender nueve leyes pero hasta ahora lin fan solo ha comprendido un tipo de ley que también es la ley de poder más importante rompiendo este momento varias leyes se precipitaron y bajo el poder del cielo y la tierra se derramaron en el pico invencible solo necesito la ley del poder y no busco problemas con el resto a lin fan no le gustaban otras leyes y tenía que ser decidido en la búsqueda del poder deduce la ley del poder hasta el extremo conviértete en el señor supremo del poder y controla el poder del mundo en ese momento será el más fuerte cualquier práctica es inseparable de la fuerza sin fuerza todo será una burbuja otros no pueden ver con claridad pero han estado expuestos a tantas cosas en vidas anteriores y no pueden ver con claridad la fuerza es la única y es más inclusiva de todas las cosas tus leyes quieren dañarme y aplastarte todo tipo de leyes vinieron y querían derramarse en el cuerpo pero fueron destruidas instantáneamente y sólo las leyes del poder pudieron entrar el corazón de fuerza crece y comprende la ley tiang su se sentó en círculo abrió los ojos y miró la extrañeza de wu dicen he progresado de nuevo naturalmente podía ver que el discípulo había atravesado el reino pero la ley se derramó en el vacío sólo sobrevivió la ley del poder obviamente su discípulo sólo comprendió el poder de una ley no estaba de acuerdo con el poder de una ley pero no dijo mucho cada uno tiene su propio camino y cada camino puede llegar al extremo sólo depende de cómo vayan los discípulos en este momento los otros ancianos superiores estaban horrorizados y no podían entender a tiang su witereduo negó con la cabeza oye otros maestros máximos están muy lejos esta brecha ya no es lo que el talento el trabajo duro y el tiempo pueden alcanzar el reino es diferente y el nivel de exposición también es diferente sólo quería preguntar cómo se cultivaba capítulo 338 esto es realmente impotente 55 mil puntos es realmente desagradable siento que soy pobre si es así déjame ser aún más pobre lotería dorada 55 sorteos consecutivos ya ha pasado mucho tiempo desde que tuve un sorteo de lotería pero lo extraño mucho saca la lotería dorada felicidades por ganar una botella de píldora de medicina de grado medio es normal ni triste ni feliz por eso no se hace ilusiones sobre lo que puede obtener sacando 55 sorteos consecutivos pero como es tan pobre ¿por qué no hacerte más pobre? no te preocupes en absoluto sólo saca la lotería a tu antojo tal como te darán los puntos repentino estaba atónito la mano que originalmente quería rasgar el vacío y se fue también se detuvo abruptamente sacudidas faciales extremas soplo una gran bocanada de sangre fresca brotó directamente sacudiendo la cabeza chorreando a voluntad yo arroba por ciento estaba furioso regañó y gritó furiosamente pero aún así le fue difícil calmar la ira en su corazón cinco dedos pellizcados un puñetazo golpeó la pared de piedra hacer clic aparecieron grietas en la pared de piedra y el patrón muare se cubrió densamente y la poderosa fuerza se transmitió directamente hacia abajo el viejo ey que estaba enredado en el pico de la montaña se despertó de repente la pitón negra tembló casi abandonó el pico de la montaña y rodó hacia abajo ni idea de lo que pasó vale ¿por qué de repente vibró? ¿cómo puede ser esto? juega conmigo no podía creerlo viendo el sorteo de la suerte para obtener el único artículo tarjeta de nivel completo de ejercicio especificado adecuada para siete dioses y ley celestial cuerpo vajra dharma del mundo antiguo espada de transformación sostenga una pequeña tarjeta dorada en su mano y esta es la tarjeta pequeña puedes hacer instantáneamente una práctica de nivel completo si me hubieras dicho antes que podía dibujar algo tan bueno ¿por qué desperdiciar mis 650,000 puntos? no quiso decir más 55,000 puntos y 55 veces de sorteos de lotería dorada obtuvo esta buena algo está en contrasuerte eso es todo ya lo tengo así que qué más puedo decir ahora el valor de la penitencia es de 140 millones y la tarjeta de nivel completo se usará naturalmente en la ley celestial de los siete dioses aunque todavía quedan los dos últimos niveles los puntos finales requeridos son enormes y apenas está comenzando a cambiar veces levantar un reino puede no ser suficiente si el fondo es demasiado fuerte él mismo explotará en cuanto así es así no está muy seguro pero por seguridad aún necesita acumular suficiente penitencia todavía quedan 10 millones de puntos y el cálculo preliminar llevará más de 10 días de cultivo sin dormir antes de eso tenía una cosa que hacer y luego salió directamente por la puerta y atacó el salón de ancianos Zongumen Jin Kuan no tiene mucha base de cultivo y ya ha entendido la ley en el sexto nivel del reino astral celestial la última vez que siguió a Lin Feng Zou en la secta titán y mató a los discípulos de la secta elefante fue muy refrescante después de regresar a la secta también invirtió en la gestión de la secta anciano Jin vacío abrió un hueco Jin Kuan se sorprendió Peag Master Lin ¿por qué está aquí? Lin Feng sonrió y dijo anciano Jin esta vez necesito su ayuda de la secta mayor naturalmente tiene que tener una buena relación con la otra parte por favor dímelo preguntó Jin Kuan sin dudarlo recientemente ha habido niños desaparecidos en varias ciudades de la secta me gustaría pedirle al anciano Jin que guíe a algunos ancianos para verificar y descubrir las noticias no tiene ninguna pista ahora pero sabe que esto debe ser obra de la secta deidad pero no puede encontrarlo solo rastros Jin Kuan asintió también he oído hablar de esto muchos discípulos de la secta ya han salido a buscarlo todavía no hay noticias como es Lor Lin llamaré a algunos hermanos mayores y saldré conmigo para verificar es trabajo dijo Lin Fang con una sonrisa ¿dónde? ¿dónde? esto es lo que debo hacer como anciano ahora va a acumular una buena cantidad de penitencia 10 millones de penitencia parece no mucho pero el tiempo requerido también es que la gente no tiene otra opción después de explicar el asunto volvió a retirarse directamente en cuanto al maestro que lo dejó salir para evitar el centro de atención olvídalo mejorar su base de cultivo es más importante en la habitación secreta Lin Fang se sentó con las piernas cruzadas ejecutó la habilidad infinita del demonio verdadero y comenzó a aumentar su penitencia Jin Kuan inmediatamente reunió a algunos hermanos mayores y rápidamente salió de la secta aunque todavía había discípulos buscando este asunto ¿cómo podrían estos discípulos tener una habilidad tan grande? Tianxu miró a Udifen sin saber qué estaba haciendo su discípulo no dijo que salió para evitarlo cómo podría seguir practicando pero como estaba en retirada simplemente lo dejó pasar templo del cielo Miyamoto Zan partió de Rizao Zon y llegó a Tianzon Hall para buscar justicia Elder Miyamoto regrese este asunto es difícil de resolver dijo impotente un oficial de la ley que recibió a Miyamoto Zan naturalmente sabía lo que le sucedió a la secta Rizao pero desafortunadamente incluso los cuatro fallos de su Tianzon Hall recayeron en Ian Wazon entonces qué más no el rostro de Miyamoto Zan estaba sombrío y se negó regresar absolutamente imposible el Tianxu de la secta Yanwa y el maestro máximo del pico invencible destruirán nuestra secta Rizao y el anciano debe buscar justicia para nuestra secta ya está decidido el templario Ziyao debe haber llegado a un acuerdo con Ian Wazon de lo contrario cómo puede exonerar a Ian Wazon en cualquier caso él absolutamente no lo creía y él creía firmemente que en realidad era correcto punto el emperador templario Ziyao tomó una cuarta parte del soborno pero él no lo sabía eso no se puede evitar el agente de la ley negó con la cabeza el asunto ya se había decidido incluso si Miyamoto Zan se negaba a aceptarlo nadie se haría cargo en este momento Elder Miyamoto Rizao Zan por favor vengan de repente una voz vino de las profundidades del salón Tianzon cuando Miyamoto Zan lo escuchó se llenó de alegría esta era la voz del juicio de Gen Yuu el oficial de la ley a su lado estaba un poco desconcertado no sabía lo que significaba el juicio de Gen Yuu no lo había ignorado ya templo del juicio Miyamoto Zan se paró en el medio del círculo señor jueces por favor tome la decisión de mi secta Gen Yuu Judment no mostró expresión y dijo con calma uno de los agentes de la ley en mi salón Tianzon resultó herido y uno de los fallos fue herido ahora cuatro jueces más han sido decapitados esto no se puede tolerar este es Ian Warzon provocando la autoridad de mi templo Tianzon hoy en día Ian Warzon es aún más imprudente hirió a la gente y su aprendiz incluso atrajo a dos monstruos y destruyó una gran área de la secta Rizao mi salón Tianzon mantiene la paz de las sectas en el mundo como podemos simplemente ignorarlo mi juicio Gen Yuu propone arrestar al invencible maestro pico de Ian Warzon Lin Fan y llévenlo ante la justicia para interrogarlo la voz simplemente cayó el corazón de Miyamoto Zan tembló de emoción independientemente de su identidad se arrodilló en el suelo gracias a Lontianzon es el mayor anciano de la secta Rizao incluso si muriera no podría arrodillarse ante ninguna organización porque perdería la cara de la toda la secta pero para la escuela Rizao esto no es un problema ni siquiera una costumbre en este momento los juicios circundantes estaban en silencio no eran miembros de la secta templaría todos tenían sus propias sectas los juicios de algunas sectas lejos de Ian Warzon no abrieron la boca aunque sus sectas y Ian Warzon no tenían mucha superposición no hubo conflicto si lo apoyaban formarían una relación con Ian Warzon estoy de acuerdo de repente dijo un juez era el juicio de Shiva una anciana arrogada con un aliento oscuro como un elefante dormido estoy de acuerdo dijo Yin Yang Seq Tai y Jujement una sonrisa de éxtasis apareció en el rostro de Miyamoto Zan y finalmente pudo vengarse punto debe atrapar a este hijo y matarlo ferozmente para aliviar el odio en su corazón el juicio de Gen Yu por perder a su aprendiz no debe quedarse solo pase lo que pase debe dejar que Tian Su pruebe el dolor de perder a su aprendiz hay más miró todas las pruebas en la audiencia y algunas pruebas no expresaron su posición comprendió que esto se debía a que no tenían nada que ver con Ian Warzon y no querían causar problemas después de todo hay una potencia semidios en la secta Yan Hua y esta vez es el aprendiz de Tian Su si estás de acuerdo entonces este Liang Xi realmente terminará no es prudente provocar a una potencia de semidioses pero esta potencia de semidioses no puede ser anárquica estoy de acuerdo en este momento el dios del mar Zong Nemo Judgment abrió la boca muchos de los juicios presentes sabían que la secta dios del mar y la secta Ian Hua tenían una intersección y una vez mataron a las personas de la secta Ian Hua que vivían en el territorio de la secta dios del mar hasta el extremo sin embargo el emperador Yan Hua dirigió a su secta en una expedición y casi acabó con la secta del dios del mar por lo tanto para la secta del dios del mar las contradicciones entre ellos se han retrasado durante mucho tiempo sin embargo con los cambios de los tiempos el emperador Ian Hua casi aniquiló a la secta del dios del mar y su base resultó gravemente herida por lo que solo pudo unirse al Salón Tianzon y buscar refugio ahora cuando finalmente tengo esa oportunidad naturalmente me niego a dejarla pasar secta Rizao secta dios del mar secta Yin Yang Xi'an Shenzong más él hay cinco juicios está bien considere el resto del juicio con cuidado este asunto no tiene nada que ver con sectas o personalidades sino con la majestuosidad del templo Tianzon el templo Tianzon mantiene la paz de las sectas del mundo cooperó activamente con el templo Tianzon a lo largo de los años es confiar en el templo Tianzon ahora que se causó el daño ¿cómo puede el templo Tianzon quedarse de brazos cruzados? Tianxu como un semidios tiene su majestad y mi templo Tianzon también tiene debido a su propia majestad solo es necesario que Ian Warzon entregue a este discípulo dijo Gen Yuhu Jement atrayendo a más personas después de todo este asunto es extraordinario hay muchos juicios y la secta representativa también es hay muchos más en ese momento presionar a Ian Warzon para ver cómo puede resistir aunque el semidios es fuerte no es invencible podría ser que pueda romper por completo con el templo Tianzon para un discípulo y todas las sectas se resistieron y lo cerraron por completo no lo creía tenía las agallas de asumir una responsabilidad tan grande incluso el ex emperador Ian Hua conocía sus sentimientos de ternura y no se atrevió a ofender a todas las sectas Miyamoto Zan apretó los puños con fuerza y sus ojos brillaron con locura después de muchos días de arduo trabajo después de todo no fue en vano en cuanto al emperador Ziyao no podía permitirse el lujo de ofenderlo y más aún del santo templario capítulo 339 un dios arrastra nueve pozos no puede traerlos un cuarto más en la habitación secreta Lin Fan cerró los ojos con fuerza y practicó mucho solo tuvo 864,000 puntos de trabajo duro en un día este cálculo no sería difícil para él un genio que tenía mucho talento para las matemáticas se necesitan 11 días y medio para acumular 10 millones de puntos y tales cálculos no son difíciles para él el tiempo encontrado de repente cuanto más atrás más tarda si no puedes encontrar ese tipo de píldora mágica o algo especial es realmente difícil aumentar tu penitencia algunas píldoras de bajo nivel pueden aumentar pero no puedes mantener la velocidad cuando practicas contigo mismo fosa si al final si no encuentras una píldora mágica especial realmente tendrás que retirarte y practicar el ascetismo sentarse durante 100 años es realmente convincente sin embargo no puedo manejar tanto ahora se deben acumular al menos 10 millones de puntos de penitencia y la ley celestial de los 7 dioses se acumulará hasta el nivel perfecto de repente no hay punto de penitencia para mejorar el nivel de cultivo será realmente trágico en unos días secta ritao organización hielo negro el rey sin rostro es el actual ambicon reflexionó y los compañeros de equipo a un lado miraron a ambicon esta noticia es absolutamente cierta miyamoto zan ha estado en el salón tianzon y no ha regresado a la secta el lado si lin zan lo viera estaría familiarizado con él king ubing el miembro de la organización que rescató de los tres reyes del invierno capitán an miyamoto zan se ha estado quedando en tianzon hall y debe estar pidiéndole a tianzon hall que moleste a ian wazon ella especuló que dado que el territorio de rizao zan fue destruido y la casa del tesoro fue saqueada miyamoto zan ya tiene lisek y ahora los discípulos de la secta rizao la inspección es extremadamente estricta pero sus acciones no se ven obstaculizadas de ninguna manera la persona con la máscara blanca sonriente frente a él es una verdadera potencia reuniendo a la mayoría de las organizaciones para formar una gran organización de alianza activa en la secta rizao suficiente para lidiar con todos los problemas shion liabai quien fue rescatado por lin zan en la fortaleza de las seis en punto estaba un poco preocupado la secta rizao está unida a la secta templaría y el templo tianzon es aún más grande miyamoto zan aún no ha regresado debe estar sucediendo algo importante ambicon no habló golpeó los dedos sobre la mesa y estaba pensando es difícil pensar en eso pero es difícil pensar no sé cómo el salón tianzon expresará su posición sabe lo que hizo el hermano mayor y se puede decir que ofendió por completo a la secta rizao y hace algún tiempo cuatro jueces del salón tianzon cayeron en el territorio de yamuazón y uno de ellos era un discípulo del juicio genyu no pensaría que el juicio genyu terminaría allí no es bueno algo grande ha sucedido en este momento un miembro de la organización corrió apresuradamente con un papel en la mano y luego lo extendió sobre la mesa con ojos horrorizados los cinco jueces en el salón tianzon van a los dignatarios de ianuazón y ianuazón debe entregar al invencible peat peat masterlin fan y capitán tú todos miraron a ambicon aquí están todos con información privilegiada y todos conocen la identidad del capitán se colaron en el rey sin rostro que había estado en la secta rizao durante 15 años quiero volver justo cuando todos no sabían qué hacer ambicon se puso de pie este asunto no debe ser llevado por la secta capitán es inútil volver dijo xion lievay apresuradamente aunque hará que el capitán se sienta incómodo también tengo que decir que el propósito de la prueba del palacio tianzon esta vez definitivamente no es el capitán sino el invencible pico maestro del pico lin fan los miembros expresaron un poco de impotencia las palabras de xion lievay eran demasiado rectos lo que era un poco doloroso no significaba que el capitán fuera realmente incidental el objetivo principal del salón tianzon era el pico invencible lin fan ambicon apretó los puños con fuerza preocupado en su corazón de que el asunto no se resolvería tan fácilmente cuando las cinco pruebas del tianzon hall fueran a yanuazon al mismo tiempo lo que dijeron los compañeros de equipo no es irrazonable y de hecho él es solo una persona adjunta al palacio tianzon las ciudades de yanuazon por todo el lugar dentro de la casa de t un evento importante un evento importante los cinco juicios principales del tianzon hall irán a la secta para arrestar al invencible peak peak master lin fan estas son las últimas noticias la gente de yanuazon que estaba charlando en la casa de t se sorprendieron cuando escucharon esto como es posible fengzú estuvo en el rizaozon hace algún tiempo lo que has hecho maldita sea lord lin fan destruyó el territorio de la secta rizao y dejó escapar un mal aliento no esperaba que me llamaran a la puerta todos estamos indefensos como podemos ayudar un hombre grande sosteniendo una espada grande viendo las noticias se puso furioso de inmediato que están haciendo la secta del dios del mar la secta yin yang yian shenzong que tiene esto que ver con ellos así es no los hemos molestado todavía en realidad hemos venido a la puerta la secta del dios del mar asesinó brutalmente a nuestros compatriotas y no hemos olvidado este odio este asunto fue ampliamente difundido en la secta yanua e innumerables personas estaban indignadas poder todos son personas comunes estas personas fuertes sus voces son realmente demasiado pequeñas algunos de los creyentes de la secta de la deidad oculta se rieron cuando se enteraron de este asunto se acerca la oportunidad si la secta ya no está en caos entonces llegará su oportunidad ciudad de yang yuan en un callejón un grupo de rufianes rodeó a un mendigo dándole puñetazos patadas y regaños constantes mendigo apestoso sólo tienes esta cantidad de dinero por qué no te mueres maldita sea come mierda se metió un trozo de papel en la boca de venerable blood refinement pero cuando estaba a punto de tragarlo vio el contenido del papel de repente estalló en carcajadas jajaja sintió que había llegado la oportunidad y las cinco pruebas del templo tianzon fueron a pedir a alguien según su entendimiento este hijo nunca obedecería e incluso sucederían algunas cosas interesantes por ejemplo si se retira de la secta tendrá la oportunidad de atraerlo a su lado y conspirar juntos este grupo de rufianes se sorprendió pero no esperaban que este mendigo apestoso y sucio de repente se riera como loco y todos se quitaron del camino shuan min justo cuando se estaba riendo pasó un carruaje los ojos de shuro estaban en blanco y gritaron ¿cómo podría ser esto? al ver tal situación venerable refinamiento de sangre frunció el ceño y huyó a toda prisa ¿qué está pasando? ¿por qué lo encuentras de nuevo? parece que hay algún tipo de causa y efecto involucrado no importa donde estés no puedes evitarlo es una persona con una gran carrera y también es el guardián por hacer ejercicio para soportar la humillación y soportar la carga estas hormigas ni siquiera se molestarían en matar Ian Wazong pico de la montaña Tianxu hermano mayor ¿qué debo hacer al respecto? cuando un ron se enteró de esto inmediatamente buscó a su hermano Tianxu sonrió es un gran problema es un gran problema las cinco pruebas principales se realizaron en persona solo para mi trato ¿pero qué debo hacer? ¿por qué no lo dejas salir y evitarlo? ¿evitar? dijo Wurron no hay forma de evitarlo quizás el lugar más seguro en este momento es aquí y el anciano está aquí para encargarse de asunto Tianxu sonrió pero había una especie de locura en la sonrisa Wurron estaba preocupado las cinco pruebas naturalmente no eran los oponentes de los hermanos mayores pero esta prueba era el templo Tianzong y el impacto involucrado fue extraordinario hermano menor no te preocupes este anciano sabe esto en su mente es imposible hacer amigos ¿cómo puede el aprendiz de este anciano ser atrapado por esta basura? los ojos de Tianxu brillaron ferozmente como si quisiera matar hermano mayor el corazón de Wurron tembló y quería decir algo pero luego se sorprendió por lo que dijo su hermano mayor y no pudo decir nada las principales sectas del mundo hay varias sectas con potencias de semidioses incluso las sectas que ocultan las potencias de semidioses el número es solo 10 o 20 no obligues al viejo a volverse loco incluso si el pez muere y la red rompe debes pagar un alto precio estallaron las palabras de tian shu y su cabello blanco revoloteó violentamente un aura que urrón no había visto en mucho tiempo hermano mayor no seas impulsivo este asunto aún no ha llegado a ese momento tenía mucho miedo y el hermano mayor no pudo contenerse de repente repentino la situación que dejó aturdido a urrón sucedió y el hermano mayor originalmente violento era en mi corazón en este momento el anciano sabe sobre este asunto cinco juicios no son un gran problema el anciano no lo dejará ir es completamente diferente del situación anterior eso es bueno el hermano mayor realmente me sorprendió hace un momento urrón respiró aliviado oye todavía no estás a la altura de tus expectativas si todos se convierten en semidioses la secta ya no tiene diez semidioses fuertes e incluso la secta sagrada templaría tendrá el poder para luchar es una pena es una pena pero los hermanos mayores no te culpen talento debido a esto es un trabajo duro para ti tener una base de cultivo así tianxu suspiró que fuerte es sus compañeros de equipo no son buenos y no puede soportarlo a él las comisuras de la boca de urrón se torcieron sin esto sería humillado inexplicablemente ¿quién puede soportar esto si no puede vencerlo tiene que competir mi querido aprendiz ya terminó el retiro urrón todavía no he estado en retiro fui al pico wudi y me enteré de que todavía está en retiro por favor no me molestes hermano tu precioso el aprendiz es más talentoso que tú incluso más tiránico solo atravesó el sexto nivel de tiangan y luego se retiró esto no había nada que decir tianxu sonrió hermano menor iba a aceptarlo como discípulo en ese momento me detuviste dije que no entendías lo admites ahora urrón sonrió torpemente los discípulos ordinarios de yanguazong han estado preocupados desde que se enteraron de esto las cinco pruebas de tiang zonjol para llevarse al hermano mayor lin esto es algo grande como una nube oscura que cubre mi corazón es muy deprimente no saben lo que sucederá al final solo esperan que no pase nada unos días más tarde el día finalmente ha llegado un enorme barco divino atravesó el vacío y el casco dorado reflejó la luz iluminando a toda la secta con luz dorada innumerables discípulos levantaron la cabeza entraron en pánico y finalmente vinieron un sonido macrovino de shenzhou se acerca el juicio del salón tianxu y el maestro de secta de la secta ya no ha también está invitado a salir a saludar la apertura fue para pedirle al maestro de secta que lo saludara y él era muy aprensivo un canal para ti un canal para todos signame audionovelas no olviden apoyar al canal por patreon el link está en la descripción capítulo 340 como puedes regañar a la gente primera actualización todo el shenzhou dorado flota en el cielo fuera de la puerta de la montaña y el sonido es enorme y pasó a los oídos de los discípulos de yanuazón pero cállate hubo un silencio inusual y no hubo respuesta de la secta como si no se escuchara los discípulos se miraron unos a otros cuando llegó el juicio del salón tianzón nadie de la secta salió a saludarlos obviamente no querían dar la cara como discípulos naturalmente no dijeron mucho y luego continuaron haciendo lo suyo cosas el maestro de secta y los ancianos no le prestan atención como discípulos también prestan atención al pedo y dejan que la otra parte grite en el barco los cinco jueces se miraron tristes y disgustados en la secta yin yang había una llama ardiendo en los ojos del juicio tairi y detrás de él había una hoja corta del tamaño de un pulgar con una runa de ley esparpadeante que era extraordinaria yanuazón es realmente presuntuoso esperé a que llegara el juicio pero nadie me saludó prueba quiero ver cuánto tiempo puede ser arrogante dios dios del mar zong nimu era extremadamente sombrío todo su cuerpo era gris con serpientes grises enredando su cuerpo escupiendo letras de vez en cuando y un gran círculo colgando de su lóbulo de la oreja pendientes especialmente cuando vieron a los discípulos de la secta llama y no los tomaron en serio no pudieron soportar la ira en sus corazones y hubo una ira indescriptible son el juicio del salón tian zong donde las diversas sectas se reúnen para mantener la paz de las sectas en el mundo no importa a qué secta vayas serás tratado como un invitado de honor ahora que ha llegado a la secta yanua es una vergüenza y una humillación que lo dejen aquí hermano mayor es realmente bueno dejarlos así u ron miró al tranquilo hermano mayor pero estaba desconcertado y siempre se sintió un poco mal después de todo la otra parte era el juicio del templo tian zong tian shu hermano menor a veces no es el hermano quien te dice quieres dejar que la secta se una al templo tian zong y buscar un mayor desarrollo de la secta pero no pienses si el templo tian zong da la bienvenida a yanua zong a veces está lleno la cabeza al final solo busca la vergüenza u ron estaba indefenso mantuvo el desarrollo de la secta y naturalmente quería que la secta se uniera al salón tian zong aunque la secta tenía un semidios potencia del reino pero el desarrollo de la secta pero no como se esperaba en el pasado muchas 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 cosas eran tan atrasadas solo uniéndose al tian zong hall buscando el desarrollo y mejorando la fuerza general puede estar calificado para acercarse a la gran secta en este momento se acerca el juicio del salón tian zong por favor veanme llegó la voz y los jueces del salón tian zong redujeron sus requisitos tian shu sonrió esto es lo que dice la gente solo quiero que los saludemos pero es para darle la cara pero eso es todo las esquinas no son buenas el anciano irá a reunirse con ellos por un tiempo hermano menor puedes venir no digas tonterías debilitó el impulso un horror estaba atónito me culpas de nuevo el anciano aún no ha dicho nada entonces porque su impulso es débil maestro de secta hermano mayor no tienes que presentarte este viejo está aquí solo tian shu sonrió se convirtió en un rayo de luz y caminó hacia la puerta de la montaña afuera las cinco pruebas principales tienen prisa e incluso hay una acumulación de ira en sus corazones aunque su fuerza no es tan buena como tian shu la influencia de tian zong hol es enorme las sectas del mundo a excepción de unos pocos poderosos sectas no tienen cualquier secta puede subestimarlos ¿quién pensó el anciano? resultó que llegaron los cinco juicios pero fue un largo camino para encontrarlos tian shu se paró en el vacío y miró a shenzhou el juicio de templar genyu el juicio de seagot zong nemo el juicio de yin yang zong tairi el juicio de elepan shenzong shiba el juicio de rizao zong shenmen así es así es los cinco jueces vinieron a ian warzon en persona fue una gran ocasión oye no esperaba que el elder miyamoto estuviera allí estos brazos están un poco fuera de armonía tian shu sonrió pero no puso a algunas personas en los ojos que miyamoto zong fue al tian zong hola demandar pero no esperaba que llamaran a cinco jueces es solo que se acerca el juicio de gen yu es un poco extraño no dijo este anciano que los cuatro juicios murieron en el ian warzon pero fue un movimiento encomiable y no esperaba que volviera tian shu entrega a tu discípulo no pienses que eres un semidios y puedes ser anárquico no eres el único semidios en el mundo sin ley el anciano nunca ha sido sin ley y nunca ha dicho que en el mundo solo el anciano está en el reino de los semidioses pero usted elder miyamoto no está calificado para decir tales palabras después de todo solo el semidios el reino puede ser igual al anciano tian shu se acarició la barba con calma es imposible que este anciano entregue a sus discípulos al menos la razón de esto no es suficiente estás tratando de encubrir al pecador frente al juicio de todos miyamoto zane rugió deseando poder cortar la espada de tian shu por la mitad jaja encubrir tú miyamoto escondes un gran tono el anciano quiere escuchar qué hizo mi discípulo preguntó tian shu con una sonrisa este hijo atrajo monstruos y destruyó el territorio de mi secta este es un delito grave el palacio tian shu mantiene la paz de las sectas en el mundo ahora mi secta está sufriendo todo por tu discípulo jueces apretó los puños y dijo también les pido a los jueces que decidan por mi secta el élder miyamoto no necesita estar demasiado emocionado el tian zong hol definitivamente manejará este asunto de manera justa irá su discípulo murió en ian hua zong y quien lo mató ya no necesitaba pensar en eso tian shu oye no escupas tu sangre el discípulo del anciano no destruyó tu secta ritao en cuanto a ese territorio pero lo que hicieron los monstruos si quieres encontrarlos ve a los monstruos ¿verdad? ¿sabes que los dos monstruos son semidioses? si estás en una situación real no te atreves a provocarlo en cambio vas a este viejo para ser salvaje anciano de yamuazong no se atreverá a matarte pero no olvides este anciano es un semidios como podrías ser tú espera hasta que las personas con extremidades extrañas puedan ser arrogantes de repente una gran coerción golpeó y gotas de sudor rodaron por la frente de miyamoto zan hermano mayor cálmate cálmate lo persuadió un ron esto está molesto con el palacio tian zong ¿qué podemos hacer en el futuro? tú miyamoto zan fue severamente humillado pero no se atrevió a resistir su corazón ardía de ira fuerza todo se debía a la fuerza si la fuerza era tiránica ¿cómo podría ser humillado en este día? anciano tian xiu entregue a su discípulo mi tian zong jol representa no sólo la voluntad del individuo sino la voluntad de todos los juicios del tian zong jol es posible Ian Warzon realmente quiere hablar con tian zong si el templo se opone a las consecuencias tienes que pensar con claridad no arrastrar a todo Ian Warzon por el bien de un discípulo ser castigado por el templo tian zong y ser abandonado por las principales sectas de ahora en adelante dijo fríamente jen yu jol jement aprovecha la puerta e tian xiu es de hecho una potencia en el reino de los semidioses pero detrás de él hay innumerables personas de la secta yan hua mientras tian xiu haga un movimiento no podrá soportarlo solo entonces puedes volver tian xiu agitó la mano jen yu jol jement estaba atónito tian xiu ¿qué quieres decir? je ¿qué quieres decir? yo Ian Warzon no me uní al templo tian zong y siempre estuve bloqueado por el templo tian zong y fui abandonado por las principales sectas no es gran cosa en cuanto a pedirle al anciano que entregue a su discípulo es absolutamente imposible además mi discípulo no está en la secta si quieres arrestarlo sal y arrestarte a ti mismo tian xiu agitó la mano y parecía disgustado no tomó estas palabras en serio en absoluto el salón tian zong ha mantenido a Ian Warzon fuera de la puerta tal vez la razón aún se desconoce o se debe a que las principales sectas temen que la fuerza de Ian Warzon afecte su estado pero mientras haya un semidios como él Ian Warzon definitivamente será tiránico pero ahora es solo cuestión de tiempo los cinco juicios principales naturalmente no creen pero deben ser presuntuosos pero no se atreven cuando los semidioses están enojados son imparables tiang xiu el templo tian zong fue formado por las principales sectas y la alianza se formó para mantener la paz de las sectas en el mundo ahora tu Ian Warzon se resiste desafiantemente esto es contra el templo tian zong y aún más contra las principales sectas el juicio genio implicó la gravedad del asunto a las principales sectas no teme que Ian Warzon no entregue personas piénsalo no eres el único semidios en el mundo cuando los semidioses de la secta celestial vengan al templo las cosas no son tan simples gen yu jub jement confiaba aunque no se atrevía a hacer nada hubo una diferencia entre sus palabras indique la gravedad del asunto tian xiu respirando la larga barba se sacudió y su rostro se volvió cada vez más digno como si un volcán estuviera a punto de estallar de repente u ron sintió que la situación no era buena y quiso dar un paso adelante pero descubrió que una bofetada lo empujó directamente vi que tian xiu dio un paso adelante estiró el dedo y señaló a los cinco jueces viejo maestro grasmuth horse cuando salieron estas palabras la escena se sorprendió los discípulos de la secta ya no quedaron atónitos completamente atónitos esta fue la primera vez que vieron al elder tian xiu maldiciendo a alguien tian xiu como puedes maldecir a la gente los cinco jueces se sorprendieron pero no esperaban que tian xiu pronunciar a palabrotas qué les pasa a ustedes hijos y nietos de tortugas confiando en el poder del templo tian xiu se cultivaron hasta el noveno nivel del reino astral celestial que es como un cultivo similar a la basura si comienzas el círculo de asesinatos son sólo estúpidos bastardos este anciano los señalará inténtalo de nuevo este anciano te romperá las extremidades lo creas o no gen yu jujujemente estaba a punto de hablar pero fue golpeado por el poder de tian beu frente a él asustado su rostro palideció hmph el viejo es bueno para hablar contigo eso es porque no quiere tener el mismo conocimiento que tú de verdad crees que el viejo es fácil de intimidar el semidios del salón tian zong si déjalo venir ante el anciano el anciano puede señalar con la nariz y regañarlo iluminación cuando quieres ver tian shu miró al vacío y dijo con frialdad los cinco jueces se sorprendieron al escuchar esto y luego mostraron éxtasis can se mi dios esta es la potencia de los semidioses del templo tian zong y la más fuerte en la prueba repentino el vacío vibró formando una ola que se extendió una figura pisó el vacío envuelta en coloridos rayos de luz y salió del vacío con una sonrisa tian shu no me he visto en muchos años pensé que mi temperamento había cambiado mucho no esperaba que no haya cambiado hasta ahora siempre me he mantenido pero por qué debería competir con estos jóvenes después de todo todavía no entiendo es sólo que son ignorantes lo que los hace parecer viejos sin embargo está bien ahora veamos cómo se resuelve este asunto capítulo 341 el último dios segunda actualización mira kang semidios los cinco juicios dijeron respetuosamente sin atreverse a ser presuntuosos esta es la potencia de los semidioses del templo tian zong aunque todos son jueces antes de ser juzgados los semidioses kang ya son jueces y su estado es elevado y extraordinario Miyamoto zan estaba tan emocionado que quería rugir salvajemente llegó la potencia de los semidioses y quería ver cómo ten su podía ser arrogante kang udao qué quieres decir con tian zong hol tian shu miró a la persona que vino kang udao una potencia semidios que también era el nivel más alto de tian zong hol qué significa esto es sólo que el salón tian zong defiende la rectitud y necesita obedecer al público y necesita la confianza de otras sectas si la secta rizao fue destruida así el salón tian zong no puede quedarse de brazos cruzados ahora estás destruyendo la secta de la gente también tengo que dar una explicación de lo contrario incluso a mí sería difícil explicarle a las diversas sectas kang demigot suspiró aunque siguió sonriendo pero la implicación era que todavía quería a la gente hmph muy bien kang udao parece que esta vez tu salón tian zong no podrá atrapar a nadie y nunca te rendirás tian shu estaba osco pero incluso si los semidioses del salón tian zong descendieron él no dejaría ir tuer él está en baoding pase lo que pase la gente de tian zong hall no se lo llevará tian shu has entendido mal esto no es arrestar a la gente solo quiero pedirle a este hijo que venga con nosotros e investigue con claridad cuando las cosas se aclaren serán liberados de forma natural kang demigot sonrió y luego miró el fuego junto a él anciano uro rong por favor invite a ese discípulo a salir uro rong nos movió originalmente pensó que su hermano podría resolverlo pero ahora cuando descendió el semidios kang del salón de la secta celestial las cosas se volvieron más complicadas imposible quien quiera llevarse al aprendiz del anciano hoy pasará por encima del cuerpo del anciano luego su rostro se puso serio kang udao el anciano no está bromeando podía ver que si realmente quería quitárselo a la fuerza una batalla de los semidioses sería inevitable pero para este asunto el salón tiang zon tenía que traer de vuelta a la gente tiang su el anciano no está bromeando este hijo debe regresar al salón tiang zon y ser interrogado kang demigot era el mismo inmediatamente los cuatro ojos se encontraron solemnes y serios y el vacío comenzó a partirse como si estuviera a punto de estallar está bien hagamos esto deje que su discípulo salga el anciano estará ausente los cinco jueces tomarán medidas y si los atrapan volverán al salón tiang zon si no los atrapan será sea su vida kang dan sen era un poco más débil no quería pelear con tiang su y dio un paso atrás hmph estás forzando al viejo dijo tiang su con frialdad su respiración se elevó bruscamente aunque estos cinco jueces están solo en el noveno nivel del reino astral celestial en su opinión son como hormigas pero sus discípulos el reino de cultivo él lo sabía y era solo el sexto nivel del reino astral celestial no importa cuán poderoso fuera aún sería el oponente a estas cinco pruebas esta ya es la mayor concesión del templo tiang zon dijo kang bansen y los discípulos de abajo también se enfurecieron cuando oyeron esto desvergonzado realmente desvergonzado aunque el hermano mayor lin es poderoso donde están los oponentes de estos cinco juicios maldita sea el templo tiang zon es como un perro rabioso y la potencia de los semidioses es desvergonzada e intimida a la gente así el élder tiang zon debe proteger al hermano mayor lin y no debe permitir que la gente de tiang zon hall se lleve al hermano mayor lin oye el élder tiang zon ha hecho todo lo posible si hay una guerra las consecuencias son realmente inimaginables pico yun xiao el rostro de wang shen can era solemne e incluso mostró enojo el palacio tiang zon es realmente abominable incluso queriendo quitarle el apellido lin en el futuro cuando el hermano mayor yun xiao regrese como puede vengarse y lavar su vergüenza shuan qin si el hermano mayor yun xiao fue atrapado por esta represión de lin que solo puede alcanzar un reino superior al eliminar tal humillación si el palacio tiang zon se lo lleva como puede nuestro hermano mayor yun romper este obstáculo para ellos dos ya no sabían cuán aterrador era lin fan hoy pero la adoración sin cerebro del hermano mayor yun xiao les hizo pensar que cuando el hermano mayor yun xiao regresara definitivamente se aplastaría el uno al otro yun xiao puede tener estos dos discípulos leales y la presión se duplica cámara de los secretos lin fan abrió los ojos abruptamente y una mirada loca apareció en su rostro finalmente lo logré después de pasar por muchas dificultades me llevó más de 10 días acumular finalmente 10 millones de puntos de penitencia de verdad no es fácil terminar con el aburrido retiro no fue fácil para él y al mismo tiempo fue convencido por su propia fuerza de voluntad se retiró durante 11 días y medio con tanta resistencia estás convencido usa una carta de nivel completo para apuntar a los siete dioses y la ley celestial medité en mi corazón él está listo y la ley celestial de los siete dioses finalmente se abrirá por completo esta es una práctica que el maestro adquirió por accidente además el maestro se dijo a sí mismo en voz baja que esta práctica era practicada por dioses por supuesto no lo creía al principio en cuanto a ahora todavía no cree intenté este truco por lo tanto en cuanto a sí han sido cultivados por dioses mire las dos últimas capas y vea cómo son diferentes actualizando los siete dioses y la ley celestial y el espíritu de los tres pasos de repente hay una fuerza explosiva en el cuerpo y la poderosa fuerza estalla violentamente como la apertura de una inundación continuar mejorando mejorar la ley celestial de los siete dioses cinco elementos contra los dioses no es bueno va a explotar Linzán se sorprendió cómo se atrevía a dudar en consumir directamente la penitencia y mejorar su reino consume 70 millones de penitencia cultivo séptima capa del reino astral celestial la fuerza aumentó de manera constante y el cabello que colgaba suavemente se levantó bruscamente y los dioses estaban a punto de salir pero el cuerpo se agrietó y se agrietó lo que seguía siendo una señal de que la fuerza estaba demasiado llena y el cuerpo no podía soportar eso afortunadamente todos los preparativos se hicieron con anticipación de lo contrario las consecuencias serían realmente inimaginables sabía que las dos últimas capas serían muy fuertes pero no esperaba que la última capa cinco elementos contra dios fuera tan pervertida consume 80 millones de penitencias cultivo etapa astral celestial octavo nivel van la habitación secreta vibró y en esta habitación secreta cerrada fluía un aliento espeso que llenaba cada rincón este tipo de sentimiento lin fan bajó la cabeza el poder de su cuerpo se amotinó por completo y los siete dioses salieron amotinando el mundo la frente el corazón etc todos los dioses querían salir levantó la cabeza y rugió un rayo de luz salió del centro de su frente y se detuvo a unos centímetros de su frente formando un vórtice caótico en la punta inmediatamente detrás de él apareció un dios este dios no era el que había entendido antes sino que simplemente emergió el cabello largo del dios estaba pegado cubriendo su rostro sólo la luz roja irradiaba y el cuerpo estaba desnudo con raíces negras entrelazadas con cadenas de hierro marcadas con runas jie jie emanó una voz sombría violenta y caótica los otros seis dioses emergieron pero justo después de que emergieron fueron atrapados por el dios de la luz roja el dios interior de zongchi quedó atrapado en la palma de su mano y quería luchar pero fue aplastado instantáneamente e innumerables rayos de luz se dispersaron en el aire el último dios abrió la boca y absorbió toda la luz agarra al dios loco en el cielo y trágalo de un bocado el dao supremo tiene a dios el dios de la tierra de baigun el dios celestial de lim tai y el espíritu de sanguán todos fueron tragados lim fan se sentó con las piernas cruzadas y su cuerpo flotó gradualmente sintió que este tipo de poder ya existía en el cuerpo y que el dios detrás de él era una nueva forma de existencia más allá de todo lo anterior el último dios en el abdomen desnudo hay seis rayos de luz circulando dispersos en las extremidades el corazón la frente dibuja un patrón que nunca antes se había visto este patrón de matrices como el cielo y las líneas densas son deslumbrantes e incluso emanan una atmósfera extremadamente misteriosa de repente una fuerte voz explotó en la mente de lim fan los cinco elementos están en contra de los dioses el mundo es caótico vida útil ardiente la sangre en el cuerpo de lim fan estaba hirviendo y una línea recta de la nada que representa la vida útil apareció en el cuerpo bajo la condición de quemarse siguió encogiéndose pero en un abrir y cerrar de ojos volvió a su estado original inmortalidad vida sin fin es una velocidad ardiente aterradora pero es una pena soy inmortal el dios aún no ha entrado en el cuerpo pero ya ha sentido que esta práctica realmente puede ser como dijo el maestro es realmente dios cultivó falta el último método de cultivo antidios de los cinco elementos pero bajo el efecto de los puntos y las cartas de nivel completo es suficiente ignorarlos los cinco elementos van en contra de los dioses entran al cuerpo om al final la luz roja se disitó como si fuera una con lim fan y quedó marcada en el cuerpo en un instante el cuerpo de lim fan cambió drásticamente el cabello hasta la cintura volvió a crecer y el cabello negro se volvió aún más negro azabache emanando una luz deslumbrante y el cabello negro se extendió hasta los talones antes de que dejara de crecer vistiendo de negro al cabello negro extremo colgando como una cascada la camisa ya se ha reventado y el cuerpo no se ha vuelto más alto ni más fuerte siempre ha mantenido la altura original y los músculos no están tan torcidos pero las castañas de agua son distintas las líneas que flotaban detrás de él como un abrigo estaban marcadas en la espalda y luego había líneas que se extendían desde la espalda hasta el pecho y el abdomen tenía los ojos bien cerrados y cayó en un estado misterioso aunque sus ojos eran inútiles estaba al tanto de todo lo que lo rodeaba es muy poderoso parece que hay un poder infinito para estallar la potencia de fuego está llena loca sangre violenta extremadamente aniquilado las características de los ejercicios no se muestran punto en el estado de los cinco elementos contra los dioses las características de varios ejercicios se transforman en el poder más puro y se contienen dentro del cuerpo los cinco elementos van en contra de los dioses este es el cuerpo más perfecto no se pueden cambiar las características de ninguna técnica de cultivo Lin Fan cerró los ojos sintiendo todo esto da un paso y abre la puerta de piedra de la habitación secreta los discípulos del pico invencible cuando vieron que se abría la puerta de piedra y salía una figura del interior originalmente querían hablar pero de repente cuando vieron la figura se quedaron atónitos este es hermano mayor Lin Lin Fan sintió la situación en la puerta de la montaña y una mueca apareció en la comisura de su boca levantó los pasos y dio un paso adelante inmediatamente a los ojos de todos los discípulos el hermano mayor Lin apareció uno por uno y en un abrir y cerrar de ojos se extendió a una dirección distante y todavía se estaba extendiendo a los ojos de los discípulos este es el cuerpo del hermano mayor Lin o es solo un fantasma del hermano mayor Lin capítulo 342 ups soy tan fuerte tercero más mountain gate can de mi god ya ha hecho las mayores concesiones como semidios tiene su propia majestad originalmente nadie lo dejaría ceder pero tiang su era un semidios dio un paso atrás y ya había dado suficiente cara después de todo la otra parte era más fuerte que él naturalmente escucharé a can de mi god mientras este hijo pueda escapar de mis manos estará bien servió gen yujujement los cinco están todos en el noveno nivel del reino astral celestial e incluso él ha alcanzado el nivel máximo si este hijo puede escapar de sus manos sería un verdadero infierno así es ya que es la sugerencia de can de mi god es natural seguirla el juicio teishun de la secta yin yang mostró una sonrisa burlona tales sugerencias son realmente buenas cinco jueces dispararon este hijo todavía puede tener la habilidad de girar el cielo simplemente lo llevaré de regreso al tiang zong hol y nunca lo lastimaré el élder tiang su puede estar seguro el juicio de rizao zong sen me odiaba tanto a ian wazong que no podía esperar para comer su carne y sangre incluso me llamó tozan no podía esperar para actuar pero él no era un juicio sólo podía observar si tuviera que hacer un movimiento absolutamente tendría que partir a este niño por la mitad con una espada los discípulos de la secta estaban extremadamente enojados cuando escucharon estas palabras no esperaban que estas pruebas fueran tan descaradas y querían actuar juntos para capturar al hermano mayor lin el hermano mayor lin es joven si se le da un poco más de tiempo seguramente se convertirá en una potencia absoluta ahora fue obligado a entrar por la puerta punto si fuera al salón tianzón aún tendría la oportunidad de sobrevivir profundo en la secta maestro de secta hermanos mayores prepárense gelían se sorprendió hermano mayor que quieres mantenga a este discípulo este es el único discípulo verdadero del hermano menor no se le puede permitir ir al salón tianzón o morirá el maestro de secta pensó durante mucho tiempo y finalmente emitió una orden hermano mayor si mantenemos a este discípulo el salón de la secta definitivamente no dejará ir a nuestra secta ya no a ese día en ese momento bajo la locura nosotros antes de que terminaran las palabras gelían no podía imaginarlo se puede decir que es una pérdida de vida e innumerables personas de la secta sufrirán a causa de este incidente madera marchita menor si envías esa vena de yuangin la trataré como mi secta yanwa haz las paces el maestro de la secta hizo una pausa y finalmente dijo la palabra disculpa como maestro de secta de la secta representa a la secta todos los puntos de partida deben basarse en la situación general e incluso el prestigio de yanward no debe dañarse ahora abrió la boca se disculpó por este asunto y envió una rara beta de mineral de cristal que fue suficiente para redimir al discípulo gelian quería decir algo pero sacudió la cabeza y suspiró entendió que era comprensible que el maestro de secta lo hiciera aunque el hermano mayor tiang su generalmente habla un poco hiriente pero esta vida básicamente está arruinada por yanwazong ahora él es solo el verdadero discípulo y ha pagado una gran cantidad de afecto si tiang zong hol realmente se lo lleva este las consecuencias pueden ser desastrosas este hijo fue al salón tiang zong que era un callejón sin salida y fue un golpe para el hermano mayor tiang su huitereduo asintió si hermano mayor esta vena de cristal primordial se acaba de descubrir nueva completa y también era pesada cuando se envió fuera de la puerta de la montaña miyamoto zong se puso de pie con entusiasmo y le gritó a yanwazong lin fan sal no podía esperar más realmente quería ver el final de la represión de este hijo y luego ver qué le pasó a tiang su vas a volverte contra el salón tiang zong por este discípulo en ese momento cada secta será hostil y verá cómo su secta yanwa lo enfrentará auge de repente sucedió una escena aterradora miyamoto zong que todavía era muy ruidoso al principio su cabeza parecía estar gravemente dañada y estalló violentamente brotó sangre y el mundo se tiñó de rojo estaba tranquilo todo el mundo estaba atónito qué está pasando qué está pasando rizao zong sen fue juzgado su rostro cambió mucho no sabía qué pasó cómo explotó la cabeza de miyamoto repentino una figura apareció debajo con el cabello largo e inmóvil y había runas envueltas alrededor de su cuerpo que parecía no tener fluctuaciones luego la figura que apareció detrás de él desapareció instantáneamente como si nunca hubiera aparecido antes esta es la escena causada por la velocidad extrema los discípulos de la secta se sorprendieron miyamoto zong que todavía estaba clamando en este momento le explotó la cabeza en un instante quedaron atónitos y no sabían lo que sucedió maestro lin fan cerró los ojos quieren llevarme al templo del cielo tian shu estaba atónito maestro ustedes el último estilo un poco guapo solo hazlo con eso en este momento lin fan solo sintió que su cuerpo estaba lleno de poder y realmente quería estallar dejar que estos muchachos sintieran lo poderoso que es ahora en cuanto al clamoroso meyamoto zong estaba muy dispuesto a señalar la cabeza de la otra parte bueno tuer tu aspecto es realmente bueno elogió tian shu y en este momento todavía está de humor para decir esto lo que también sorprende a muchas personas eres lin fan los ojos de can de mi god brillaron con una luz fría escuché desde la distancia que las cinco pruebas principales competirán conmigo ahora que estoy aquí comencemos lin fan ya no puso a estas personas en sus ojos ya que quiere pelear entonces comience tonterías bastardo como te atreves a matar a mi anciano de secta shen men julgemente estaba sin aliento las llamas furiosas estaban hirviendo y los cinco dedos crujían maté a todos y me preguntó si me atrevía mis ojos están ciegos no puedo ver por mí mismo lin fan torció el cuello queriendo tener una buena pelea presuntuoso en un instante el disparo de prueba de shen men una palma condensó la ley y la fotografió directamente el poderoso poder estalló y la presión del vacío flotaba hacia abajo el poderoso poder hizo que los discípulos de abajo sintieran una presión sin igual buscando un callejón sin salida lin fan saltó y atacó la palma de su mano que irradiaba una luz brillante su largo cabello negro era como ondas en el aire ondulando capa por capa cuando chocó con la palma una fuerza brotó del cuerpo de lin fan aplastó directamente la palma y la empujó hacia el cielo y la tierra de repente su figura se movió y apareció frente a shen men levantó la mano y apuntó a la cabeza de shen men con un movimiento rápido de su dedo índice una fuerza estalló violentamente durante el juicio de shen men sus pupilas se contrajeron bruscamente y sintió como si su cuerpo estuviera siendo reprimido y no podía moverse auge parecía tener una gran fuerza se estrelló contra la cabeza y explotó al instante la sangre brotó y el cadáver sin cabeza cayó lentamente al suelo quien quiera traer a este peag master de regreso al tian zon hol mostrará su fuerza y este peag master estará esperando aquí lin fan puso sus brazos sobre su espalda luego asintió hacia el maestro indicando que él se encargaría este asunto y él no necesitaba tomar acción tian su estaba atónito es este su discípulo es solo que cuando se volvió tan poderoso el juicio de senmen hace un momento pero el noveno nivel del reino de tiangang como puede ser aplastado con un dedo incluso si toma drogas no puede ser tan pervertido hace algún tiempo no solo llegué al sexto nivel de tiangang sino que ahora veo como se ha convertido en la octava capa de tiangang el discípulo de la secta abrió mucho la boca y permaneció lento pensé que el hermano mayor lin iba a sufrir un gran desastre pero quien hubiera pensado que el hermano mayor lin salió de la retirada y en solo unos pocos respiros decapitó a dos potencias de la secta rizao y uno de ellos fue llevado a juicio la sangre estaba hirviendo y el impulso creciente brotó del cuerpo hermano mayor lin invencible los discípulos estaban completamente hirviendo esta era una escena que nunca se atrevieron a imaginar frog ya se ha quedado estupefacto y se le puede llamar fantasma solo ha pasado tanto tiempo y su cultivo se ha elevado a tal nivel como es posible como es esto posible incluso si una vez vi a esos genios de los que se puede decir que son extremadamente rápidos en el cultivo como una rueda caliente no son tan extremos se acabó se acabó de acuerdo con la velocidad de cultivo de este forajido me temo que lo más aterrador está por suceder en ese momento será realmente difícil recuperar la libertad cangudao qué pasa todavía hay cuatro jueces quieres que actúen juntos las palabras de los semidioses pero no se pueden falsificar después de todo afecta el prestigio preguntó tian shu estaba realmente asombrado por los discípulos en este punto cómo es exactamente esta práctica de cultivación y se ha elevado a tal nivel podría ser que has estado fingiendo ser un cerdo y comiéndote un tigre antes es difícil ocultar la base de cultivo déjalo ser el maestro al frente cuanto más lo pienses más probable es que lo sea las cinco pruebas principales si no haces nada lo haré ahora lin fan también quería probar el límite de su propia fuerza después de abrirse paso su propia fuerza no tenía fin lin fan en realidad mataste mi juicio en el palacio tian zong el crimen es imperdonable y serás castigado en este momento el juicio del dios del mar zónimo rugió enojado surgió el poder de la ley oscura y las tres leyes cayeron del vacío entrelazadas formando un poder aterrador atravesando directamente este es un hombre fuerte que ha comprendido el poder de las tres leyes es solo un poco insuficiente cinco dedos se formaron en un puño deslumbrantes rayos de luz envolvieron el puño y luego un puñetazo se estrelló la única ley del poder rugiendo crack bang con un solo golpe las poderosas ondas de impacto se extendieron violentamente creando un poder que el infano esperaba ¿cómo es eso posible? las pupilas del juicio de nemo se ensancharon y el poder de las tres leyes entrelazadas se rompió inesperadamente este fue un golpe que destrozó el poder de sus propias leyes soplo una fuerza se convirtió en un rayo de luz penetrando directamente el cuerpo se inclinó una fuerza infinita penetró en su cuerpo la sangre brotó los ojos bajaron solo para ver un agujero de sangre en el pecho penetrando el cuerpo hay una fuerza dentro del cuerpo que destruye todo al final al final la respiración se rompió y el cuerpo cayó débilmente no es tan fuerte suspiró Lin Fan lo cual fue algo inesperado es solo que le está dando dolor de cabeza realmente realmente se ha hinchado hasta cierto punto y realmente quiero encontrar a alguien que pueda darle una lección aunque sea un poco en el juicio de Genyu el juicio de Tairi y el juicio de Shiva la tez cambió mucho inesperadamente en un abrir y cerrar de ojos los dos juicios fueron bombardeados hasta la muerte por la otra parte no pelees Tairi y Jujement dio un paso atrás su rostro aterrorizado su fuerza no era tan buena como la de Nemo Jujement pero incluso el juicio de Nemo murió como podría luchar capítulo 343 va Little Garbage cuarto más no peleas Lin Fan estaba atónito y luego negó con la cabeza no estoy a punto de sentirme bien ustedes digan que no esto me hará sentir impotente para actuar ven déjame sentir lo fuerte que es mi poder jajaja ríete esto es lo que se siente le gusta tener poder ha estado buscando poder y ahora el poder es así lo cual es muy inexplicable oh por cierto antes de que te hiciera no hice algo muy importante se olvidó el reino se ha abierto paso y el corazón del poder no ha sido promovido qué pena vamos la ley del poder una voz llamó dividiendo el vacío del cielo y la tierra y surgió un vórtice bajo la supresión del poder del cielo y la tierra un rayo de luz descendió del cielo y envolvió a Lin Fan dentro estaba la existencia del poder el rayo de luz cayó cubriendo la tierra auge 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 el sonido el sonido de los latidos del corazón de la fuerza era obviamente pesado incluso sordo chicharrón hubo un rayo entrelazado alrededor del cuerpo y con una explosión explotó y luego se disitó diez dedos apretados crujiendo llegó el poder no esperaba que la ley celestial de los siete dioses se empujara a tal nivel efectivamente faltarán los cinco elementos del método de cultivo antidios porque esta última capa es realmente demasiado dominante incluso demasiado arrogante ¿es el pico? no todavía no he abierto los ojos Lin Fan flotó en el vacío y el bote fue directamente al puente esto es cierto cuando pensó que estaba a punto de caer en una situación desesperada no esperaba que el camino por delante sería diferente ha habido un gran cambio una tarjeta de ejercicio de nivel completo salvó mi dignidad Gen Yu Jujemen temblaba de miedo no esperaba que este hijo fuera tan fuerte y juró en su corazón si puede volver con vida debe vencer el veredicto de Qian Yan hasta la muerte ¿el quinto nivel del reino de Tiang Gan? ¿seis veces? en realidad es una mentira esta fuerza claramente ha superado el noveno nivel del reino de Tiang Gan odioso este fallo de Qian Yan debe ser un traidor y quiere que mueran en este momento el juicio de Qian Yan estaba en el salón Tianzon dijo todo y fue castigado pero también fue perdonado estaba de buen humor pero por alguna razón su corazón latía tan rápido que siempre sintió que algo estaba pasando va a pasar detente dijo Can Danzen con tristeza no esperaba que la fuerza de este hijo fuera tan poderosa y al mismo tiempo miró a Tiang Su con una especie de ira en sus ojos después de discutir durante mucho tiempo resultó que el anciano fingía ser un cerdo y se estaba comiendo un tigre ¿qué tipo de discípulo no está lo suficientemente cultivado? las cinco pruebas principales son enviar a su discípulo a la muerte obviamente está engañando a la gente este tipo de fuerza es completamente para dejar que la prueba lo envíe a la muerte mira lo que estoy haciendo el anciano tampoco lo sabe dijo Tian Su ¿cómo podría saber que el cultivo de su discípulo se había elevado a tal nivel? en serio él también es una víctima ¿de acuerdo? sin embargo no sé por qué pero se siente bien muy bien es digno de ser el discípulo del anciano punto después de la enseñanza del anciano el progreso es tan rápido si hay un nombre de una generación de maestros famosos ¿quién es? ¿detener? esto es imposible Lim Fan sonrió e inmediatamente se dirigió a una prueba para decapitarlo con nueve mil puntos si se detuviera se detendría si realmente pensara que era un hermoso chico azul no podría presuntuoso Kang Demigod estaba furioso es un semidios el dios del mundo no esperaba que este hijo se atreviera a desobedecer es simplemente imperdonable Kang Udao te atreves Tian Su no esperaba que Kang Udao se atreviera a tomar medidas por lo que rápidamente quiso detenerlo maestro no te muevas Lim Fan se detuvo sintió una especie de poder lo envolvió este es el reino del dios uno que puede suprimir su propio poder divino sobre los demás de modo que el oponente pierda la capacidad de luchar sin disparar es solo es una pena que la supresión del poder divino o algo así sea inútil potencia semidios muy bien veamos que tan fuerte es ahora se ha hinchado al extremo y no sabe cómo reprimir este sentimiento la expansión hace que la gente se pierda cómo podría no entender una verdad tan grande pero lo que es tan especial al menos alguien tiene que venir a reprimir su expansión Kang Udao miró a Lim Fan con intención asesina la fuerza del discípulo de Aben Li Beard era tan poderosa que era una amenaza potencial si este hijo se convierte en un semidios en el futuro este es el resultado que todas las sectas no quieren ver no puedes matarlo solo puedes abolirlo la palma de un semidios es extremadamente poderosa y posee un poder misterioso que no puede ser poseído por el reino astral celestial punto este poder está lleno de divinidad ilimitado y por encima de todo lo demás tutor quieres ayudar estoy preocupado por el maestro preguntó Tian Shu y el discípulo le pidió que no tomara medidas estaba preocupado y volvió a preguntar no ahora realmente quiere sentir lo poderosos que son los semidioses e incluso quiere que le enseñen cómo ser un ser humano esto es algo con lo que sueña encontrarse discípulos de la secta Yanwa presenciando el vacío en ese vacío qué poderosa es esa palma la luz brillante parpadea incluso una sola mirada los hace sentir aterrorizados el cielo debe estar bloqueado la respiración está bloqueada el poder del semidios es extraordinario y los discípulos ordinarios son insoportables incluso los fuertes en el reino celestial son difíciles de resistir jajaja Lin Fan se echó a reír elevándose hacia el cielo sus ojos fuertemente cerrados aún no se abrieron deja que este maestro de pico vea cuán fuerte es un semidios Gen Yu jugemente estaba rebosante de alegría en su corazón Kang Demigod hizo un movimiento este hijo estaba golpeando la piedra con un huevo buscando su propia muerte y estaba aún más ansioso por hacerlo el juicio del sol y el juicio de Shiva están muy lejos no pueden soportar el poder de los semidioses y ni siquiera quieren involucrarse es simplemente odioso el juicio de Shen Men el juicio de Nemo murió en manos de este hijo e incluso Wawang no estalló y fue completamente aniquilado vamos Shuang Kin apretó los dedos con fuerza y sus venas estallaron palmadita Wang Shen Kang le dio una bofetada en la nuca él es nuestro enemigo entonces ¿por qué molestarse? eres estúpido Shuang Kin él no puede morir de lo contrario nosotros el hermano mayor Yun buscaremos venganza Wang Shen Kang guardó silencio sintiéndose razonable entonces vamos no mueras Zong Men innumerables discípulos miraron al vacío todos apretaron los puños estaban preocupados el hermano mayor Lin los trató bien sin importar lo que hiciera el hermano mayor Lin afuera pero a sus ojos el hermano mayor Lin era un buen hermano mayor un buen maestro de pico hermano vamos Kin Shan sostuvo la rana con fuerza porque estaba demasiado preocupado la apretó un poco más fuerte gran sombrero tonto suelta esta rana la rana estaba a punto de escupir todos sus órganos internos el gran sombrero tonto estaba demasiado apretado y estaba a punto de colapsar pero aún así miró al vacío sin saber cuál sería el resultado un rayo de luz se elevó hacia el cielo y se hizo añicos al instante auge una figura fue suprimida directamente por una palma perdió todos no podían creer que el hermano mayor Lin fuera derrotado y fue derrotado de manera tan decisiva son los semidioses realmente tan poderosos tutor Tian Shu se sobresaltó y quiso correr lamentando en su corazón porque tuvo que obedecer las palabras de su discípulo y no entró en el reino de los semidioses como podría ser un oponente semidios no puedo pensar en mí mismo Kang de Migot resopló con frialdad sin importar cuán fuerte fuera sería sólo una hormiga después de todo está bien los tres jueces restantes estaban encantados y emocionados y finalmente reprimieron a este niño repentino llegó una risa arrogante jajajaja es interesante vi una figura flotando Lin Fan torció el cuello y crujió esta palma es tan fuerte que me duele pero la verdadera batalla ha comenzado tan pronto como terminó de hablar un rayo de luz se disparó hacia el cielo y atacó a Kang de Migot Kang de Migot entrecerró los ojos pero no esperaba que este chico fuera tan duradero y estaría bien pero esta vez ¿cómo podría mantener sus manos? Lin Fan formó un puño con sus cinco dedos y atacó ferozmente mientras que Kang de Migot contuvo toda la luz y la enfrentó con un puño listo para romper el brazo de este niño con un puñetazo el vacío vibró y se hizo añicos y dos brillantes rayos de luz chocaron gradualmente entre sí auge un gran impacto centrado en ellos dos explotó directamente chico eres demasiado presuntuoso nunca conocerás el horror de un semidios el poder del semidios de Kang aplastó a Lin Fan y había una gran fuerza que estaba a punto de explotar Lin Fan sintió mucha presión pero su rostro no estaba sorprendido pero lo esperaba cuando los dos puños chocaron hubo un bombardeo de fuerza pero Lin Fan fue ligeramente inferior presuntuoso me temo que estás pensando demasiado en este momento Lin Fan abrió lentamente los ojos bien cerrados cuando los ojos se abrieron el mundo parecía ser negro y rojo sangre vamos vamos vuélvete completamente loco boom el cabello negro originalmente tranquilo revoloteaba salvajemente como un dragón loco negro como la boca hirviendo y rugiendo punto al mismo tiempo varias luces divinas volaban alrededor de Lin Fan punto la velocidad era extremadamente rápida estos ojos en los ojos de Kang de Migot los ojos de este niño se volvieron rojos y negros y hubo una especie de confusión y estalló un aura violenta semidios estoy luchando contra un semidios hoy gritó Lin Fan las líneas misteriosas en su cuerpo brillaron con una luz deslumbrante los cinco elementos están en contra de Dios en este momento son los verdaderos cinco elementos contra Dios y antes era un estado que aún no había estallado incluso el maestro nunca sabría qué era después de todo esta era la última capa de la tradición perdida puño para matar al viejo maestro no hubo ningún movimiento en absoluto sólo el puño más violento bombardeado cómo podría ser Kang de Migot se sorprendió no esperaba que el poder de este hijo se disparara repentinamente e incluso le permitió tener una semilla antes de que alcanzara su reino cruzó directamente al nivel de un semidios con su fuerza este nunca ha sido el caso y mientras estaba distraído innumerables puños rompieron el espacio rompieron todo y lo bombardearon auge Lim Fan estaba completamente furioso y el poder de los cinco elementos que desafían a Dios estalló por completo sus puños eran como gotas de lluvia bombardeando el cuerpo de Kang de Migot con tal velocidad que ya no podía ver con claridad semidios te convertí en un semidios después de dejarte sentir el poder y la ira que aterradores inmediatamente Lim Fan juntó los puños y estrelló al semidios Kang contra el suelo con una explosión causando un gran vibración en el vacío Lim Fan flotó allí mirando hacia abajo semidios va pequeña basura levántate subestima tu fuerza este es el final persona como tú embrión en el pozo profundo llegó la voz de Kang de Migot en este momento ya sea Tianxu o los muchos discípulos todos quedaron atónitos no estaban atónitos por la derrota del semidios sino por Lim Fan que en realidad venció al semidios aunque no causó ningún daño a los semidioses la represión de los semidioses los hizo sentir aterrorizados capítulo 344 solo quiero que me mate en control de campo había sangre fluyendo de las esquinas de sus ojos rodando por sus mejillas hasta su barbilla y una gota de sangre de semidios que contenía un gran poder cayó solo estaba jugando contigo hace un momento si cuelgo así será una pena para este peag master Lim Fan abrió la boca y sonrió salvajemente incluso había una niebla negra que se extendía desde el rabillo de sus ojos emitiendo verticalmente hacia arriba el cuerpo que estaba marcado con el patrón de formación floreciendo con una luz brillante agitó su brazo rompió el vacío y luego enganchó los dedos con desprecio y presunción no digas tonterías ven y golpeame ahora se ha hinchado al extremo y el poder en su cuerpo lo hace insoportable por el orgullo y la hinchazón en su paciencia sintiéndose que es el número uno en el mundo y nadie en el mundo puede detenerlo necesito desesperadamente que alguien más lo mate a golpes lo golpeo incluso lo destroce solo quiero destruir este orgullo Kang de Migot se burló su cuerpo tembló ligeramente levantó la cabeza bruscamente sus ojos cambiaron ya no eran ojos comunes sino un par de ojos llenos de divinidad todo en el mundo son hormigas y todo está bajo control ¿crees que tu fuerza es suficiente para competir con un semidios? eres realmente ignorante divino sonido es poderoso ya ha sido despedido por este hijo es un semidios el máximo poder del mundo hacer clic el cuerpo de Kang de Migot ha cambiado la piel parece estar agrietada y hay luz que fluye en la grieta el reino de los semidioses ya no es un ser humano sino un dios el cuerpo de un dios puede transformarse en un cuerpo de semidios está cerca del cuerpo del dios real y oscila en el vacío hay leyes y poderes misteriosos que descienden del cielo tal vez ese es el poder de los dioses un rayo de luz penetró cubriendo a Kang de Migot y en ese rayo de luz el poder de Kang de Migot aumentó como si alcanzara un cierto extremo maestro ¿puedes hacerlo? preguntó Tian Shu Kang de Migot ya se lo tomó en serio y comenzó a usar el poder de un verdadero semidios este tipo de poder ya no es algo con lo que el reino de Tian Gan pueda competir y está más allá de la imaginación él ya entiende que la fuerza de tú eres muy fuerte hasta cierto punto cerca de un semidios superando todos los reinos celestiales nunca antes había visto tal talento e incluso lo hizo temblar de emoción después de 100 años de Ian Wathom finalmente nacería otra potencia semidios esto le preocupa maestro los hombres no pueden decir que no se rió Lin Fan su cabello negro como un dragón revoloteando salvajemente su cabello negro de talón a talón se volvió violento y el gesto de intimidar al mundo quedó impreso en los ojos de todos Wan Fu estaba horrorizado e incluso admirado este es el hermano mayor Lin es realmente fuerte tan fuerte creía que su talento era excelente y que su velocidad de cultivo era extremadamente rápida pero en comparación con el hermano mayor Lin había una gran diferencia en las profundidades de la secta el maestro de la secta el anciano superior mantuvo su apariencia anterior con la boca y los ojos bien abiertos así es como cultivar incluso una generación extremadamente encantadora no puede ser tan presuntuosa Tian Shu también quería ver qué nivel había alcanzado la fuerza del discípulo pero el sello actual no era suficiente con el poder de un semidios incluso si penetrara un poco sería difícil de resistir para los discípulos comunes con el movimiento de la palma varias formaciones aparecieron nuevamente bloqueando la escena que se consideró que creaba un mundo único para los dos aunque todavía estaban en el mismo mundo ya se habían separado afecta a Yanuazon Tutor suprime a los semidioses y tendré a alguien que acompañe al maestro en el futuro Tian Shu lo esperaba con ansias y realmente quería presenciar la supresión de los semidioses por parte de los discípulos en este momento el aura de Khan de Migod estaba restringida pero un aura más misteriosa lo envolvía y cuando la miró el vacío se derrumbó y con sólo una mirada creó tal poder este es el poder de un semidios jajaja es interesante si es realmente interesante entonces este Peac Master no voy a decir tonterías contigo hoy déjame ver qué es el semidios ah un rugido un rayo de luz las llamas ardían directamente como el largo cabello del dragón bailando salvajemente verticalmente hacia arriba y una fuerza más violenta brotó del cuerpo auge el cielo cambió de color y estaba cubierto por nupes oscuras y pesadas y sobre su cabeza había un vórtice envuelto en él que estaba envuelto en un trueno chicharrón en un radio de varias millas docenas de millas hay rayos que caen y aterrizan en el suelo en un instante es como un infierno atronador las pupilas del infán se ampliaron bruscamente la luz negra y roja en sus ojos se volvió aún más exuberante y las líneas de su cuerpo emanaban una luz deslumbrante y aterradora si hablas en serio entonces seré serio semidios no me defraudes demasiado o destruiré tu templo Tianzon un abrir y cerrar de ojos puede ser consumo pero en el caso de la inmortalidad la vida infinita todo eso ya no es un problema el reino de los semidioses superó al reino astral celestial incluso en la cima del reino astral celestial cuando se encontraron con el reino de los semidioses más débil podrían ser aplastados hasta la muerte todo el tiempo este nivel de reino aunque solo es un paso tiene una gran brecha el mundo está al revés y es incomparable esto Tian Shu estaba atónito podía sentir el poder en el cuerpo del discípulo este tipo de poder no debería aparecer en el cuerpo de Tian Gang pero ahora ha aparecido rompiendo todos los obstáculos con el poder más puro e incluso cruzando el paso infranqueable esta es la cantidad de poder que se ha acumulado no podía imaginarlo al mismo tiempo entiendo que mi discípulo solo entiende la ley del poder es por este fracaso así es como esto es posible el reino astral celestial comprende la ley pero hay ciertos límites es absolutamente imposible de comprender sin fin en la oscuridad hay un cierto límite justo cuando estaba pensando en esto las dos figuras en el vacío cambiaron auge las dos figuras se disiparon en un instante lim fan abrió la boca y se rió salvajemente se mi dios no me dejes matarte los cinco dedos se unieron el poder puro se estaba condensando y un rayo de luz floreció en un instante apareció una figura en can de migo frente a él se lanzó un puñetazo este golpe destrozó toda la existencia el vacío lo tocó se destrozó instantáneamente y explotó con la fuerza más poderosa cualquier cosa frente a él se rompería incluso si fuera un semidios tendría que morir un can de migo resopló con frialdad y una cortina de dios apareció frente a él con la huella de los dioses en ella esta es la comprensión del mundo y la cortina de dios se formó incluso si estaba asediado por el reino celestial sería difícil romper la defensa en este momento crack aparecieron grietas en la cortina de dios como grietas de porcelana y luego se agarietaron ¿cómo es eso posible? las pupilas de can de migot se dilataron revelando incredulidad nada es imposible solo pelea y pelea no te descubrirás este fue solo el primer golpe luego la mitad de su cuerpo se inclinó hacia atrás sus puños se condensaron y cuando miró la figura arrogante de can de migot sonrió y luego cayó un puñetazo pero al instante se convirtió en un fantasma las sombras de los puños estaban densamente agrupadas y era imposible ver cuántos puños habían caído solo sentí que cualquiera podía resistirse a ese puño puño para matar a la vieja basura con un fuerte grito estaba lleno de espíritu de lucha este tipo de batalla era lo que más le gustaba incluso el fondo en su cuerpo aumentaba constantemente lo que lo hacía muy refrescante la lucha vale la pena seguir fortaleciéndome para qué es por el deseo de volverse más fuerte o por dos bolas blancas como la nieve no podría decir que anhelaba ser golpeado hasta la muerte auge en el vacío nadie sabía lo que estaba pasando solo para ver ondas de poder floreciendo en el aire extendiéndose a los alrededores y pedazos del vacío destrozados si no fuera por tiangsu para bloquear este pedazo de cielo y tierra entonces luchar sobre liangwarzon tendría un impacto enorme y malo nadie puede ver la figura claramente pero tiangsu si mi precioso discípulo que aún no ha captado la esencia del semidios ha reemplazado todo con poder el poder de un solo golpe es enorme suficiente para romper todo malditas cosas kang de mi god estaba ardiendo de rabia era un semidios pero estaba rodeado de hormigas en el mero reino astral celestial y luchó con su cuerpo este no era su estilo de lucha en absoluto el poder divino estaba envuelto pero no podía tener ninguna influencia sobre este niño solo puede ser forzado a usar la fuerza más poderosa para sacudir a este niño repentino el rostro de kang vansen se congeló el vacío de su costado se apretó y luego se agrietó una pata de látigo golpeó el vacío y tiró directamente semidioses esto puede ser un semidios la conciencia de lucha es realmente pobre la pierna del látigo que contenía poder tiránico golpeó directamente el abdomen de kang de mi god y el poder más poderoso y dominante penetró directamente kang de mi god abrió la boca y quería derramar sangre pero la contuvo ua guan salió de su cuerpo queriendo matar a este odioso tipo sin embargo en términos de combate cuerpo a cuerpo lin fan es el padre de este grupo de personas todavía quiero fingir acuéstate para mí en un instante lin fan apareció de repente sobre kang de mi god agarró el cabello de kang de mi god lo jaló y enderezó su cuerpo luego levantó la palma de la mano y se movió hacia kang de mi god en este momento qué tipo de ejercicios y qué tipo de boxeo ya no son importantes hay esa fuerza imparable que estalla auge auge golpe de palma tras palma la fuerza de los golpes sacudió y luego los cinco dedos se unieron y un puñetazo golpeó directamente el cuerpo de kang de mi god sufrió un fuerte golpe cayó violentamente golpeó el suelo un fuerte impacto bombardeó el suelo formando un enorme patrón de tortuga el suelo fue levantado por rocas y se extendió capa por capa hacia la periferia ondulando polvo oye cómo lin fan flotó en el vacío sus ojos cayeron y miró al semidios en el pozo profundo estaba de muy buen humor también que no sabía qué decir aturdido todos miraron la figura en el vacío pelear contra un semidios e incluso martillar a un semidios en un pozo profundo dos veces es tan aterrador que ya es inhumano el cuerpo de gen yu jub jemen temblaba y su rostro estaba enredado de miedo no esperaba que este tipo fuera tan aterrador que incluso kang de mi god fue aplastado y golpeado kyan yan si no rompo tu cadáver en diez mil pedazos nunca me rendiré todo se debe a este bastardo que informó al azar del reino de la otra parte capítulo trescientos cuarenta y cinco millan warzon no tiene bocas rotas segundo más maldita sea la rana se puso de pie sobre sus patas traseras y miró a lo lejos había una gota transparente de sudor colgando en la cara de la rana verde tales escenas incluso si está bien informado nunca se ha conocido eavenly astral real lucha contra los semidioses con fuerza de que te jactas una vez que estuvo activo en un cielo estrellado no existe tal tigre la brecha entre tiangang y los semidioses ya no es una brecha en la fuerza sino una brecha en la percepción del cielo y la tierra que es incomparable verde detrás de la rana king shang cayó al suelo con la cabeza cubierta el cuerpo temblando y hablando de la rana casi le explotan los pulmones con este sombrero idiota y solo pudo golpearse la cabeza y cubrirse la cara con un martillo dejándolo inconsciente en el suelo el viejo ei que está enredado en el pico invencible ha estado presenciando la batalla en el vacío no presta atención a los semidioses que son fuertes en el reino de los semidioses solo está luchando contra semidioses con poder celestial nunca ha visto tal una situación anterior esta es la brecha en el reino si está en la cima del noveno nivel del reino astral luchar contra los semidioses podría ser algo convincente pero ahora este es solo el octavo nivel del reino astral celestial y es lo suficientemente aterrador como para poder competir con los semidioses incluso si esta potencia de semidios no es adecuada para el combate cuerpo a cuerpo es extraordinaria y definitivamente no es algo que el reino de Tiangan pueda enfrentar si si se convierte en un semidios entonces no podía imaginar que si se convirtiera en un semidios y su vida se disparara cuando terminaría este juramento semidios que pasa podría ser que eres realmente tan adicto al pozo profundo levántate y déjame ver cuánto tiempo puedes durar Lin Fan flotó en el vacío con los ojos caídos y apareció una sonrisa se escuchó el sonido de escombros cayendo y algunas personas se levantaron del pozo profundo presuntuoso el sonido retumbante salió del pozo profundo formando una onda de sonido envolviendo a Lin Fan directamente Lin Fan se quedó sin expresión en el vacío envuelto directamente por las ondas de sonido sus pantalones crujieron su cabello largo estaba desordenado y el resto del impacto no fue en absoluto Kang de Migot flotó desde el pozo profundo inclinó la cabeza y no estaba en muy buenas condiciones sabía que sería un poco reacio a matar a un semidios con su fuerza actual y también vio que este semidios no parece apto para el cuerpo a cuerpo lo cual es una lástima la gente de hoy no sabe lo refrescante que es el cuerpo a cuerpo el choque entre carne y carne sudor y la mezcla de sangre es el arte más hermoso realmente me enojaste por completo de repente Kang de Migot levantó la mano su palma estaba envuelta en una luz deslumbrante como si formara un agujero negro el vacío fue succionado absorbido directamente y controlado en la palma de su mano el abismo negro es infinito llegó la voz de la inmensidad era imposible usar el último movimiento el vacío absorbido incluso la ley era inevitable y todo estaba contenido en él el cielo se oscureció repentinamente y la supresión de la capa de tela en el vacío se perdió y el torrente del vacío fue completamente tiránico voy a hacer un movimiento más grande Lin Fang sonrió y levantó la mano podía controlar el torrente del vacío el cuerpo bajra del mundo antiguo elevado al sexto piso ya tiene los medios para solidificar el vacío en cuanto a Langri Buda bajra no puede igualarse a sí mismo en absoluto si no fuera por el hecho de que el estado físico era tan tiránico sería perezoso para comprender condensación con la orden el torrente tiránico de vacío se solidificó repentinamente como si fuera controlado por la palma de su mano a voluntad y luego su mente se movió y el torrente de vacío formó un enorme puño negro recibe un buen golpe en un instante el enorme puño negro se estrelló cubriendo directamente a Cam de Migob auge la tierra tembló el poder de un golpe y una luz brillante estalló y el torrente del vacío cubrió directamente a Cam de Migob sin embargo este golpe no le sirve de nada a la potencia del semidios cuando el torrente de vacío toca al semidios también es absorbido por el agujero negro en la palma es interesante este es un ataque de largo alcance podría ser que todos los semidioses no puedan hacer esto Lin Fan tenía un poco de curiosidad ya que nunca había visto algunos semidioses sin embargo si Cam de Migob no muestra un poco de fuerza entonces puede concluir que Cam de Migob es el semidios más débil que jamás haya visto este año de repente una aura aterradora brotó del cuerpo de Cam de Migob con un movimiento de su palma un agujero negro lo envolvió la poderosa succión hizo que Lin Fan fuera un poco insostenible este agujero negro parece estar construido por ley y poder divino y quiere devorarlo todo Lin Fan vio que Cam de Migob estaba rodeado por la ley del devorador pero era mucho más fuerte que la ley normal esto es lo que sucedió después de ingresar al reino de los semidioses la ley de devorar es un poco interesante sin embargo aún así él no tiene miedo no es un pequeño semidios estoy muy hinchado ahora no es terrible perder lo más terrible es que no puedo perder pero justo cuando Lin Fan estaba a punto de tomar medidas para suprimirlo no esperaba que el agujero negro se disipara de inmediato no sé cuándo Tianxu apareció frente a Lin Fan solo extendió una palma sin fluctuaciones pero hizo que el agujero negro se encogiera gradualmente y el vacío pareció liberarse y regresar al cielo y la tierra está bien no peleen dijo Tianxu con indiferencia luego miró a Lin Fan maestro ¿cómo se siente? no siento nada solo siento que este can de mi god no es más que eso pero lo admiro Lin Fan negó con la cabeza no muy satisfecho con esta batalla Tianxu sonrió Tianxu tu fuerza es muy buena y estás muy satisfecho con tu maestro Tianxu el asunto entre tu discípulo y yo aún no ha terminado can de mi god preparó un poder aterrador estaba iba a reprimir a este hijo pero no esperaba ser interceptado por Tianxu lo que lo puso triste y enojado especialmente cuando escuchó a este hijo en realidad dijo que no era más que esto ¿cómo podría soportarlo? Kang Udao aunque mi discípulo te reprimió dos veces y te golpeó contra el suelo dos veces fue solo en el octavo nivel del reino astral celestial sé que no estás convencido hay muchos movimientos poderosos que no se han mostrado pero no hay necesidad de comparar hoy es un poco más débil y en el futuro mi discípulo se ha convertido en un semidios peleemos una pelea justa Tianxu resistió las ganas de reír maestro ¿qué piensas? maestro no me importa solo soy un discípulo me temo que entraré en el reino de los semidioses en el futuro y si no presto atención golpearé a este semidios azul hasta la muerte en ese momento no es solo intimidar a los viejos y hacer que la gente los desprecie Lin Fan negó con la cabeza sintiendo que ese comportamiento no es muy bueno cállate los ojos de Khan de Migod estaban llenos de llamas y no estaba dispuesto todavía no he hablado en serio comparemoslo de nuevo yo Ian Watson no tengo la boca rota y nunca contaré este asunto y definitivamente no afectará tu reputación puedes estar seguro de que no necesitas esforzarte mucho para probarte a ti mismo el anciano todavía cree en tu fuerza Tian debe ser consolado solemnemente repentino una ovación estalló desde el interior de Lian Watson el hermano mayor Lin es invencible incluso los el hermano mayor Lin si dices esto semidioses fueron reprimidos por solo con la fuerza del octavo nivel del reino de Tian Gang en realidad ganó la potencia del reino de los semidioses e incluso suprimió la potencia del reino de los semidioses dos veces si no lo ves con tus propios ojos ¿quién puede creerlo? tú Kang de Migo quería derramar sangre en su corazón pero se contuvo abruptamente esto no está garantizado por la noche no esperaba ser reprimido dos veces por los discípulos de Tianxu este asunto no se puede ocultar admitió que el poder de este hijo era asombrosamente grande aunque no tenía el encanto de un semidios solo su poder lo hacía sentir impotente pero él es un semidios ¿cómo puede admitirlo? solo puede luchar y probarse a sí mismo está bien pongámonos manos a la obra ahora ¿quieres traer a este Peac Master de regreso al Tianzon Hall para el juicio? Lim Fan salió y miró las tres pruebas que finalmente aterrizaron en Kang de Migo los rostros de las tres pruebas principales estaban pálidos aunque los semidioses Kang no tenían nada que hacer pero en su opinión de hecho fueron derrotados después de todo la otra parte está solo en el octavo nivel del reino astral celestial si se abre paso hacia un semidios ¿no significa eso que nadie en el mundo puede detenerlo? ahora que escuché la consulta de la otra parte si fue antes naturalmente estaría seguro si debemos regresar a Tianzon Hall con nosotros pero ahora nadie se atreve a hablar en los tres juicios principales morir por dos pruebas hace que sus corazones se enfríen los semidioses Kang fueron reprimidos lo que les hizo entrar en pánico ¿cómo te atreves a decir algo indiscriminadamente? Lin Fan no era suficiente en este momento no quería seguir así tenía que encontrar a alguien que lo reprimiera sin piedad nunca había estado en Tianzon Hall pero quería verlo echa un vistazo a lo poderoso y dominante que es el templo Tianzon Kang de Migot miró a Lin Fan con una ira indescriptible ¿qué? dejé de hablar yo Ian Wathom me paro en el cielo y nunca he vado nada dado que su palacio Tianzon invita a este maestro máximo a ir a su lugar para interrogarlo iré con ustedes pero recuerda esto se debe a que este Peag Master no quiere intimidarte de lo contrario con tu fuerza todavía quieres invitarme sin duda soñando Lin Fan se paró en el vacío exudando un aura sería una gran aura yendo directamente al cielo aunque el Ian Wathom es temporalmente débil pero el impulso no es débil maestro ya que va a demostrar su inocencia entonces como maestro no lo detendré Kang Lu Dao usted y yo no nos hemos visto en décadas solo fuimos a la montaña del anciano para reunirnos y ten una buena charla dijo Tian Shu aunque es una invitación pero es incuestionable Kang Lu Dao sintió que el ki de Tian Shu estaba bloqueado en él y su corazón estaba osco esto era para tomarlo como rehén incluso dijo descaradamente hablemos tiene muchas ganas de hablar contigo Lin Fan se acercó a los tres jueces con una sonrisa en su rostro vamos a los tres jueces no sabían qué hacer en este momento sus rostros estaban pálidos se precipitaron y querían arrestarlo volviendo al salón Tianzong no esperaba que la fuerza de este hijo fuera tan asombrosa no un semidios sino un semidios Ian Warthong tendrá dos semidioses tales noticias no deben ser ignoradas capítulo 346 demostrar mi inocencia rápidamente capítulo 3 la secta estaba hirviendo arriba y abajo los discípulos estaban muy emocionados y había una sensación de alivio indescriptible el hermano mayor Lin era realmente demasiado fuerte realmente venció a los semidioses lo que no entendieron fue por qué el anciano Tianxu tuvo que detenerlo a mitad de camino punto con el poder del hermano mayor Lin podía suprimir absolutamente la potencia de los semidioses no entiendo para los discípulos de Wu Difen al presenciar la fuerza del hermano mayor Lin hay un fuego hirviendo en sus corazones esto no es ira sino un fuego de orgullo aunque no son semidioses son capaces de dominar a los semidioses es una gran suerte para ellos unirse a este pico montaña Tianxu Kang Lu Dao tenía una mirada de enojo en su rostro y no estaba dispuesto perdió toda la cara frente a los discípulos de la otra secta ¿cómo podría soportar ser golpeado dos veces por un discípulo de octavo nivel del reino astral celestial? ¿quieres morir? dijo Tianxu en este momento y estas tres palabras también sorprendieron a Kang Lu Dao por un momento Tianxu ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir con que este viejo te está salvando hoy? ¿realmente crees que eres el oponente de mi precioso discípulo? no pienses demasiado en ti mismo aunque Tianxu estaba inexpresivo pero hay un sentido de orgullo al hablar HMPH no creo que se atreva a matarme y este viejo no ha demostrado sus verdaderas habilidades ¿cómo podría Kang Lu Dao admitir que era un semidios un verdadero semidios que fue reprimido por un discípulo que no era un semidios no risible y generoso se convirtió en la broma de los demás? Tianxu sacó la taza de té y lo dejó probar el té ¿no me crees? si este discípulo no se atreve a matarte este anciano no tiene que apresurarse si no me crees puedes intentarlo Kang Lu Dao contuvo el aliento al final lo bebió ¿cómo diablos enseñaste a tales discípulos? Tianxu sonrió sin decir una palabra se acarició la barba esto solo se puede entender y no se puede describir con palabras ¿quién es este anciano? ¿cómo puede ser malo el discípulo o al que le enseñaron? discípulo para convertirse en un semidios es decir cuando cambia el sol y la luna tú los dedos de Kang Lu Dao temblaban y siempre sintió que había una obsesión en el corazón de Tianxu ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir? no puedes contarlo en tu corazón eres el hijo abandonado de la secta del santo templario y eras el maestro de la secta actual en ese entonces y eras el líder de la secta pero has sido hundido y no estás dispuesto en tu corazón si dices que no estás dispuesto el anciano no lo creerá Tianxu no dijo mucho que lo que sucedió en el pasado tuvo en cuenta Kang Lu Dao es de hecho un genio pero fue miserable por el santo maestro y su base se rompió mucho pero es extraordinario lograr un semidios con grandes medios ¿qué quieres hacer? preguntó Kang Lu Dao sabía que Tianxu nunca diría esto sin razón debe ser un plan es muy simple el anciano no pide nada más solo pide la suerte del salón Tianzong cuando mi discípulo ascienda al semidios dijo Tianxu Kang Lu Dao guardó silencio no esperaba que Tianxu hiciera tal pedido pero este asunto es extraordinario lograr un semidios es fortalecer a Ian Wazong pero entonces ¿qué puedes darle a este viejo? preguntó Kang Lu Dao Tianxu sonrió muy misteriosamente el anciano puede garantizar que mi discípulo no te matará en el futuro las palabras salieron Kang Lu Dao se quedó atónito por un momento sus pupilas se ampliaron bruscamente no esperaba que Tianxu dijera estas palabras descaradamente oye no lo aprecies esto también se basa en el viejo conocido te daré una oportunidad incluso si no necesitas la suerte del palacio Tianzong el viejo tiene una manera es solo un anciano por lo que naturalmente debes cuidarlo suspiró Tianxu como si diera una gran acción a la otra parte en general con una taza de té en la mano Kang Lu Dao miró fijamente sin saber qué decir y ni siquiera quiso decir más Shenzhen Lin Fan puso las piernas sobre la mesa apoyó la espalda en la silla sostuvo el postre en la mano y se lo tragó con alegría frente a él hay tres pruebas principales ¿qué estás haciendo? siéntate soy Lin Fan sigo siendo un tigre devorador de hombres no tengas miedo soy muy amigable y en general no mato personas a voluntad ¿qué hacer? sin embargo estos tres grandes juicios tan tímidos no están activos en absoluto maldita sea ustedes tres hijos tortuga tienen una cara muerta y una sonrisa Lin Fan estaba un poco molesto ¿cuál era la situación? comiendo y estos tres tipos frente a él tenían expresiones como padres muertos hace que la gente se sienta muy incómoda Gen Yu Jujemen quería rugir gritar no seas demasiado arrogante pero no se atrevió solo podía sonreír de mala gana incluso esta sonrisa era más fea que llorar el juicio de Taishun de la secta Yin Yang no se atrevió a decir mucho y ya estaba conmocionado por el hijo que tenía delante al mismo tiempo muy feliz afortunadamente no se usó como objetivo antes si fuera como Nemo tratando de juzgarlos me temo que morirían sin saber cómo incluso se puede decir que la muerte no está clara ¿eres el juicio de Taishun de la secta Yin Yang? preguntó Lin Fan mientras miraba a la otra parte sí, sí Tai y Jujemen tembló sin atreverse a causar problemas cuando llegó era arrogante y arrogante ahora sólo puede contenerse como una tortuga oh Yin Yang sect es un poco una relación entonces ¿qué anciano Jin fue golpeado por mí y le rompí la cara? escuché que la técnica de cambio de rostro de tu Yin Yang sect es muy buena ¿la has cambiado? incluso hay uno ¿cómo se llama Anka y Fei? los fuegos artificiales que florecen son muy hermosos y muy buenos cambiado Tai y Jujemen asintió donde se atrevió a dudar sólo para sentir que la otra parte era aterradora y aterradora Lin Fan levantó el dedo y la hoja corta detrás de Tai y Jujemen voló y luego la tomó en su mano recogiendo el polvo en sus dedos los párpados de Tai y Jujemen se contrajeron este es su tesoro Wu Ying hay 99 en total y tiene efectos mágicos impredecibles pero ahora la otra parte lo usa para quitarse las uñas y se atreve a enojarse y no se atreve habla trágatelo ¿eres la prueba de Shiva del elefante Shenzong? Lin Fan miró a la anciana sí sí Shiva Jujemen se inclinó y asintió en respuesta la persona frente a ella que se atrevió a luchar contra Kan Demigod e incluso el terror de reprimir a Kan Demigod ¿cómo podría atreverse a ser presuntuosa? ¿Tú y Shiditian de la secta elefante tienen una relación? preguntó Lin Fan la cara de Shiva cambió ligeramente quería gritar enojado pero luego se horrorizó no, no ¿eh? Lin Fan detuvo sus movimientos y subió el volumen te doy otra oportunidad no me gusta escuchar mentiras sí, sí Shiva Jujemen asintió esta es una persona debajo del alero y tiene que inclinar la cabeza especialmente en este bote divino si la otra parte hace un movimiento no hay absolutamente ninguna forma de escapar bueno es cierto ese tonto no me conoció si lo hizo dijiste que podía matarlo de un solo golpe escuché que tú Shian Shenzong escondiste a los semidioses y no lo anunciaste ¿existe tal cosa? preguntó Lin Fan no, no no hay semidioses en mi secta Shiva Jujemen negó con la cabeza ¿cómo pueden esas cosas ser tonterías? y, al mismo tiempo si tienes un semidios puedes ser un poco más duro pero ahora incluso si lo tienes no puede ser duro el Ipan Shenzong atacó a la secta titán debido al apoyo del santo templario resulta que hay tantos beneficios después de luchar contra un semidios ya puedes sentirlo ahora este sentimiento es realmente bueno efectivamente si tienes un semidios puedes ser más duro por supuesto para algunos realmente grandes sectas los semidioses son solo un elemento disuasorio y realmente depende de cuán poderosa sea la secta a lo lejos la tierra central la sede del templo Tianzong desde la distancia un aura misteriosa envolvió la parte superior del salón Tianzong como si estuviera envuelto en todas las direcciones el salón Tianzong los ejecutores y el gobernante miraron hacia arriba y ya habían visto Shenzhou en la distancia ese es el Shenzhou de su templo Tianzong regresé Lord Hu Jement y los demás regresaron parece que esa persona ya ha sido arrestada todos saben que Ian Warzone ha estado desenfrenado recientemente un discípulo salió a arrestarlo y lo arrestaron varias veces al mismo tiempo ni siquiera tuvieron éxito lo que los molestó pocas sectas se atreven a desobedecerlos Lin Fang cayó del Shenzhou muchos ojos se volvieron hacia el pasado algunas personas se regodearon algunas personas tenían curiosidad este es el Ian Warzone invencible Peac Peac Master es un tipo realmente bueno incluso escapó una y otra vez esta vez fue atrapado y era culpable el juicio del universo el juicio del sol y el juicio de Shiva lo siguieron no había alegría en su rostro y algunos simplemente estaban impotentes aunque lo trajeron de regreso querían preguntar ¿cómo se debe interrogar esto? ¿cuánta paciencia se requiere para interrogar a una persona que puede rivalizar con una potencia semidios? oye ¿qué pasa con el resto de las pruebas? algunas personas se sorprendieron después de todo cuando salieron había un total de cinco pruebas ¿cómo es que hasta ahora solo han regresado tres pruebas? ¿de dónde salió la prueba de Nemo? ¿y el juicio Semmenir? naturalmente no habrían pensado que los dos juicios habían sido suprimidos mira señor juez gritaron todos Kian Yang Hujement salió de la multitud aún más emocionado pecador has cometido un crimen atroz y ahora has sido arrestado y traído de vuelta veamos qué tan arrogante eres ni siquiera la barba puede protegerte él la última vez que fui a Ian Wazom fue humillado e inolvidable ahora que los cinco jueces han ido a traer a la gente de regreso qué emocionante es incluso ya ha pensado en cómo limpiar bien a este niño HMPH el pecador entró en el salón de la secta celestial sin usar grilletes es arrogante Kian Yang Hujement dio un paso adelante sin saber lo que estaba pasando y quería reprimir a Lin Fan en el suelo con una palma auge Lin Fan lo miró y lanzó un puñetazo destrozando directamente el juicio de Kian Yang en pedazos la sangre se derramó en el suelo y luego recogió el anillo de almacenamiento y lo puso en su anillo de almacenamiento los tres juicios aunque no lo hizo aunque no lo hizo el mismo la ira en su corazón también se disipó un poco si esta persona no hubiera denunciado la situación indiscriminadamente cómo podría haber sucedido tal cosa sin embargo fue un poco arrogante matar personalmente un fallo en el salón Tianzon por un desacuerdo capítulo 347 capítulo 0 347 soy un amante del nivel nuclear cuarto más Judgment Hall Lin Fan se sentó en el medio extendió las manos se apoyó directamente en el respaldo de la silla y gritó date prisa se rápido el juicio debe darse prisa en este momento solo estaba el juicio del sol sobre él el juicio de Shiva estaba sentado allí y el juicio de los antiguos ya estaba en otro lugar comunicándose con un grupo de ensayos deja esto en tus manos no participaré un juez agitó su mano no dispuesto a intentarlo Jan Warzon tiene algunas conexiones conmigo evite sospechas evite sospechas bueno mi abuelo vivió en Jan Warzon durante un periodo de tiempo y le gustaba mucho y también evité las sospechas un grupo de jueces agitó sus manos no eran Qian Yan Hu Jement Fall aunque todavía no conoce la situación específica pero mirando la cara de Jigu ya puede ver que hay algo mal con este asunto difícil y difícil de manejar profundo en Tianzon Hall un juez se sentó frente a un anciano señor el maestro del pico invencible de Jan Warzon vino a mi salón Tianzon para matar con las manos desnudas señor esto este juicio consideró que esta persona era demasiado presuntuosa y no tomó el palacio Tianzon en sus ojos en absoluto ¿cómo podría ser paciente? estaba a punto de decir algo pero el anciano agitó la mano y lo expulsó el anciano abrió los ojos y suspiró realmente está buscando problemas aunque no es un semidios parece un semidios te atreves a interrogarlo estás cortejando a la muerte el cuerpo de Lin Fan no se ha transformado desde que los cinco elementos fueron en contra de los dioses y ha mantenido el statu quo la vida ardiendo quémala casualmente si puedes quemarla ganas el juicio de Gen Yu tiene dolor de cabeza todos pueden convertirse en un juicio y no es un tonto pero ahora parece que él es el más estúpido escuchó las palabras del bastardo de Kian Yang y se metió en él y fue difícil salir pero ahora Kang de Migot se quedó en la secta Yanwa y obviamente era un rehén este juego jugó profundamente e hizo enojar a la gente estoy aquí incluso un discípulo de Yanwa en el distrito no se atrevió a interrogarlo es una pena en este momento se acercó un hombre alto cubierto de cabello mirando muchos juicios no esperaba que llegara el juicio de Shamo un aura insoportable brotó del juicio de Shamo durante muchas pruebas no se atrevió a interrogar a un discípulo de Yanwa pero realmente perdió la cara del Salón Tianzon y él era miembro de la secta Raksasa y no le importaban las sectas como Yanwa la frontera de la secta Raksasa es adyacente a la secta Yanwa hace más de 100 años cuando la secta Yanwa todavía estaba bajo el control del tirano su secta Raksasa invadió y ocupó una gran cantidad de territorio incluso ahora ese vasto territorio sigue siendo su secta Raksasa e incluso para siempre el juicio antiguo vio que el juicio de Shamo estaba dispuesto a participar pero se sintió aliviado al menos había alguien que lo acompañara ¿cuál está dispuesto a juzgar? preguntó juicio eterno este tipo de situación es rara por lo que muchos juicios son reacios a interrogar es realmente vergonzoso decirlo templo del juicio Lim Fan estaba ansioso por esperar pero tener una comprensión preliminar del palacio Tianzong las fuerzas del orden los fallos los juicios y los distintos niveles fue un poco interesante los discípulos de varias sectas forman una gran alianza aunque parece mantener la paz de las sectas en el mundo pero en su opinión unirse al Tianzong Hall y no unirse al Tianzong Hall son dos cosas diferentes justo cuando estaba pensando en estas cosas aparecieron dos figuras uno de ellos es Gen Yujujement mientras que el otro es un poco desconocido y no sabe quién es esta persona juicio Tairi y juicio Shiva cuando vi la figura alta me quedé atónito ¿cómo pudo venir el juicio Shamo? sabían que el juicio del demonio era de mal genio y aún más desprecio por Ian Wazon ahora bien este interrogatorio es sólo una escena pasajera de ninguna manera es que no pasará nada pero Gen Yujujement en realidad detuvo a Shamo Jujement por lo que el problema fue extraordinario como si algo hubiera pasado Shamo Jujement entró en la arena y cuando vio a Lin Fan sentado arrogantemente en el medio sus pupilas parpadearon ferozmente y su voz era fuerte sé presuntuoso ¿cómo puede el Tianzon Hall permitirte ser arrogante? ¿quién traerá la silla? ya que ha sido interrogado ¿tendrá la apariencia de estar entrenado? antes de que comenzara el interrogatorio Shamo Jujement ya había dicho enojado ¿me estás hablando a mí? Lin Fan giró la cabeza y miró a la otra parte pero no esperaba que hubiera alguien tan arrogante HMPH ¿quién más podría ser sino tú? ¿qué patético Ian Wazon? ¡Bum! antes de que pudiera terminar de hablar estalló una emergencia las tres pruebas principales también quedaron atónitas miraron el centro había la figura de Lin Fan en la silla no muy lejos había un pozo profundo la luz penetró en el pozo profundo estaba golpeando el exterior fuera de muchos agentes de la ley y el oficialismo tenían los ojos bien abiertos y simplemente rugieron y no sabían lo que pasó pero de repente el suelo tembló y pasó un fantasma el frenético cabello negro cubrió los ojos de muchos agentes de la ley y sentencias pero cuando lo vio claramente encontró una figura parada allí y esa persona sostenía a una persona en su mano prueba demoníaca aquellos que no participaron en el juicio escucharon este sonido e inmediatamente salieron cuando vieron la situación frente a ellos estaban lentos ¿qué pasó con esto? todavía no hubo juicio entonces ¿por qué ocurrió la lucha? Lin Fan sostuvo el juicio chamo en sus manos abrió la boca y sonrió tonto dime ¿quién te dio el coraje para decirme esto? ¿tu vida se perderá? las pupilas del juicio demoníaco se contrajeron bruscamente mirando fijamente a Lin Fan con horror no esperaba que la persona frente a él fuera extremadamente rápida antes de que pudiera reaccionar fue atrapado por esta persona y ni siquiera tuvo el más mínimo espacio para resistir ¿cómo es esto posible? Lin Fan apretó los puños listo para golpear al oponente hasta matarlo repentino apareció un anciano y miró a Lin Fan con una sonrisa ¿por qué deberías estar enojado con el señor Lin Fan? el señor Lin luchó con Kan de Migot el anciano lo vio fue realmente poderoso no lo hizo entra el semidios pero era poderoso contra el semidios fuerza pero nunca se ha visto en el pasado Lin Fan miró al anciano pero no esperaba que todavía hubiera semidioses en el salón Tianzon y estas palabras también han sido escuchadas por los agentes del orden circundantes y la sentencia antes de entrar en un semidios tenía el poder de luchar contra un semidios y todavía estaba luchando contra un semidios lo que los sorprendió aunque los otros juicios no sabían lo que pasó también sabían que algo extraordinario debía haber sucedido ahora que escucharon estas palabras se horrorizaron en sus corazones y al mismo tiempo tuvieron la suerte de que los semidioses que pudieron interrogarlos dejaron de bromear nadie puede protegerlos cuando algo sale mal el templo Tianzon ha existido durante mucho tiempo aunque mantiene la paz de la secta cuando los semidioses han sido interrogados solo pueden interrogar a personas por debajo de los semidioses en cuanto a los semidioses no pienses en eso viejo ¿quieres que lo deje ir? preguntó Lin Fan y luego levantó el juicio Shamo en alto no tenía miedo sí el anciano asintió esto no se puede hacer ¿alguna vez has visto a alguien que insultó a un semidios y aún así sobrevivió? nunca lo había visto antes también es excusable y esta persona también es miembro de la secta Raksasa la secta Raksasa y la secta ya no están adyacentes entre sí y todavía hay una intersección ¿por qué no sólo contarla? las palabras no estaban terminadas Lin Fan ya había golpeado destrozando directamente la cabeza de Shamo Jujement luego quitó el anillo de almacenamiento y lo guardó lo siento dije demasiado mi cerebro está un poco hinchado no sé qué nervio está mal afecta mi mano derecha y no puedo controlar mis golpes el anciano suspiró una persona que no tiene reverencia y cuya fuerza es aún más poderosa contra los semidioses existe en la secta Yanwa y todo lo que sucede después de esto probablemente no sea bueno está bien este maestro Pico vino aquí para demostrar su inocencia no para matar a alguien en cuanto a este es completamente un error si tiene alguna responsabilidad puede decirme que soy una buena persona y nunca hago nada al azar asesinato Lin Fan abrió la boca y dijo luego caminó hacia la sala del juicio la sacudió al mismo tiempo y murmuró para sí mismo desafortunadamente este tipo es un poco débil si es un semidios debe ser genial golpearlo el anciano se quedó allí con la boca torcida no quería meterse con esta persona después de entrar en el semidios es extraordinario si hay una batalla serás tratado como vida o muerte los agentes de la ley que rodeaban y el fallo se miraron consternados esta persona mató tan descaradamente un juicio en el salón Tianzon un juicio vino al anciano con una expresión de dolor e indignación mi señor esta persona puede hacer lo que quiera el anciano miró el juicio suspiró y desapareció el anciano realmente quería contar el juicio frente a él de hecho si fuera un semidios podría hacer lo que quisiera pero no podía decir no podía dejar que estas pruebas desesperaran del orden del corazón templo del juicio originalmente había cuatro jueces pero ahora todavía hay tres jueces vamos yo Lin Fan no soy arrogante dado que alguien ha demandado a este Peag Master naturalmente necesita demostrar su inocencia pregunta Lin Fan se sentó allí y dijo los tres juicios principales se tragaron Shiba Trial estaba nervioso disculpe Peag Master Lin ¿quién es usted? no dijo Lin Fan con calma el problema no se ha dicho no lo hay lo que hace que el juicio de Shiba sea muy inútil Tair y Jujement disculpe Lin no Tair y Jujement y Shiba Jujement se miraron ¿cómo podría ser esto? al menos la pregunta tenía que terminarse y si no el proceso aún tenía que continuar juicio eterno cerró los ojos luego se levantó declaró aquí no Lin Fan cerró los ojos y no quería escuchar lo que decían los juicios por lo que respondió que no silencio silencio la sangre del corazón de Jigu Jujement estaba goteando todavía no había entrado en un semidios y sólo tenía la fuerza para rivalizar con un semidios era tan arrogante Lin Feng también escuche el anuncio este juicio declara que Lin Fan el líder máximo invencible de Yanguazong es inocente e inocente cuando se pronunció la palabra inocencia el juicio antiguo se sentó en decadencia sólo dije ¿cómo puedo hacer algo así como una persona amante de la paz? perdiendo el tiempo Lin Fan se levantó y se fue capítulo 348 déjame todo mí a partir de ahora primera actualización Jujement Hall los tres jueces se sentaron en decadencia trabajaron duro durante mucho tiempo y finalmente obtuvieron ese resultado el cuerpo de Tahir y Jujement tembló demasiado enojado y su expresión se volvió horrible ¿se fue tan sin escrúpulos? no podía aceptar tal resultado este es el templo Tianzong pero para mantener la paz de las sectas del mundo este hijo no sólo causó daños en Rizaozong sino que también vino al templo Tianzong baleados y heridos al final no me tiré ni un pedo y me fui directamente sí simplemente se fue sin escrúpulos así de hecho podrías condenarlo en este momento pero no lo hiciste el juicio de Shiva analizó el juicio de Tahiri Tahiri y Jujement sonrió torpemente sus ojos temblaron lo condenó quizás esta sea sólo la verdadera potencia que se atreve a decirle a la otra parte al menos no tuvo las agallas y sólo pudo quejarse después jajaja discípulo no puedo vengarte por el maestro Jijujement se rió de sí mismo levantó la cabeza y miró hacia la parte superior de la marca oscura con el patrón de formación el juicio de Shiva y el juicio de Tahiri se miraron y no dijeron mucho excepto para decir que esta vez se encontraron con un personaje poderoso los semidioses dentro del salón Tianzon no estaban dispuestos a aparecer para interceptarlos por lo que deben haber visto claramente la situación actual el estado de Ian Warzon ha cambiado silenciosamente aunque este hijo no es un semidios es un fuerte oponente de un semidios Ian Warzon tiene dos hombres fuertes que pueden rivalizar con la fuerza de un semidios fuera de los agentes de la ley y el gobierno de Tianzon Hall miraron la figura y nadie se atrevió a detenerla y nadie se atrevió a decir nada más el asesino el asesino de Kiwoguo fue demasiado despiadado y atrevido para matar a un juez y un juez en la puerta del salón Tianzon se puede decir que lo real es audaz e imprudente oye es un poco inútil venir aquí esta vez suspiró Lin Fan obtuvo más de 10,000 puntos cuando vino a Tianzon Hall para matar un juicio y un juicio e incluso obtuvo un anillo de almacenamiento debe haber mucha riqueza en la casa del tesoro de Tianzon Hall pero no hay forma de hacerlo y no sé cuántos semidioses hay en Tianzon Hall de pie en la puerta del salón Tianzon giró la cabeza y lo miró dejando una extraña sonrisa elevándose hacia el cielo escapando al vacío y atacando a Ian Wazon él qué significa su última sonrisa el oficial de la ley del templo Tianzon y el fallo estaban conmocionados aterrorizados e incluso aterrorizados por la sonrisa Ian Wazon Tian debe cerrar los ojos para cuidarse y Can de Migo de enfrente parece un poco melancólico punto si supiera ahora no tenía que venir aquí pero todo es demasiado tarde un rayo de luz rasgó el vacío maestro he vuelto Lin Fan llegó a la montaña con una sonrisa en su rostro cuando vio a Can de Migo estaba un poco expectante Can de Migo quieres encontrar un lugar donde no haya nadie y tener una buena pelea el campo Can de Migo miró al joven frente a él y el cambio había tenido lugar desde antes su cabello largo ya no estaba desordenado y sus ojos volvieron a la normalidad luego sacudió la cabeza indicando que no peleara en el camino de regreso Lin Fan recibió su trabajo los cinco elementos son poderosos no hay duda al respecto la brecha entre el reino astral celestial y los semidioses no es ordinaria pero con la ayuda de los cinco elementos contra Dios se ve directamente forzado a empujar hacia arriba golpeando todo con fuerza hay que decir que es extremadamente aterrador sin embargo esta secuela también es aterradora en el momento en que el poder termina la fuerza de todo el cuerpo se disipa sin quemar a Shou Yuan si no se resuelve con una espada es realmente aterrador estos ejercicios con secuelas están completamente hechos a medida es una pena quería decir Lin Fan Kang de Mi God como puede ser tan tímido pero piénsalo hoy yo Lin Fan mato demasiado y también necesito cultivarme así que daré la otra parte una carita todavía no ha probado hasta qué punto es su propio límite si quieres encontrar a alguien que te castigue no hay forma de lograrlo Tiang Su ya que el hombre regresó el viejo se irá primero Kang de Mi God no quería quedarse y ni siquiera quería decirle una palabra Tiang Su bueno vuelve y piénsalo con tu sabiduría deberías poder resolverlo Kang de Mi God tembló levemente huyó al vacío y se fue directamente nunca he visto a una persona tan descarada hablando de un trato e incluso diciendo que su aprendiz no lo matará en el futuro si no es un semidios su temperamento es diferente y tiene que hacerle saber a Tiang Su que su aprendiz no puedo hacerle nada a este viejo maestro este Kang de Mi God no es muy bueno debería tener una buena reunión con él Lin Fan miró a Kang de Mi God que estaba lejos pero fue una pena maestro usted es un maestro no sé qué decir cómo está la situación en el salón Tiang Sun preguntó Tiang Su qué más podría ser el caso por supuesto que es inocente tu discípulo todavía no entiendes cómo pudiste hacer tal cosa pero el juicio de una secta raksasa fue masacrado en el salón Tiang Sun muy tranquilo sin prestar atención en absoluto sin embargo en este momento Lin Fan descubrió que la expresión del maestro era un poco antinatural maestro hay algo mal Tiang Su maestro usted conoce mejor su propia situación pero como maestro todavía quiero decir eso yo mismo debes prestar atención ahora que estás solo en el octavo nivel del reino astral celestial tienes la fuerza para rivalizar con los semidioses me temo que cuando ingreses a un semidios será difícil ingresar y será difícil acumular los antecedentes de ingresar a un semidios jaja eso es lo que sucedió no hay necesidad de preocuparse por el maestro el discípulo sabe lo que tiene en mente ahora que mi secta tiene un maestro semidios y tengo una existencia que rivaliza con los semidioses veré quien se atreve a ser arrogante en el futuro en ese momento no hay necesidad de que aparezca el maestro y lo reprimiré pero él está realmente hinchado ahora y realmente quiere encontrar una persona fuerte para hacerlo pero él es solo un semidios del templo Tiang Sun cuando aprende de su propia fuerza no compite consigo mismo lo cual es un poco aburrido sin embargo lo que es vergonzoso ahora es que solo quedan unos pocos puntos solo decenas de miles y no hay un valor de dificultad así que tengo que salir está bien está bien es digno de ser un maestro enseñarte con seriedad ahora que eres un maestro puedes respirar aliviado como maestro con mi precioso aprendiz en el futuro sonrió Tian Shu sin importar que más él será capaz de para cultivar tales discípulos todo el crédito para sí mismo pensando en los otros jóvenes no podía esperar para presumir Lin Feng Zhu en este momento una luz y una sombra vinieron desde la distancia anciano Jin ¿qué pasó? Lin Feng lo miró y vio la expresión solemne del anciano Jin ¿podría ser que haya encontrado algo? mira a los ancianos el élder Jin se encontró con Tian Xu y luego dijo apresuradamente llevé a algunos hermanos y hermanas a buscar las ciudades principales y finalmente encontré los rastros de la secta de la heredad seguí todo el camino y finalmente encontré un lugar solo todavía es necesario que Lor Lin decida al hablar de esto la expresión del anciano Jin era extremadamente fea e incluso contenía ira vamos llévame a ver maestro me dejaré este asunto a mí en el futuro ahora envuelve todo en su cuerpo y los enemigos afuera son todos puntos todos los cuales son necesarios para su propia búsqueda poder menos motivación si el maestro hace un movimiento todavía puede fallar en el pasado Tian Shu puede haberse preocupado por la seguridad de sus discípulos pero ahora ya no está preocupado en absoluto con la fuerza para luchar con los semidioses a menos que los semidioses tomen medidas ¿quién más puede lastimar a sus discípulos? ese vida ve presta atención a la seguridad Tian Shu agitó la mano vio a sus discípulos irse luego suspiró impotente y se dijo a sí mismo Raksasa Sek esto ha provocado a Raksasa Sek nuevamente pero realmente no puede detenerse las dos figuras escaparon al vacío Anciano Jin su velocidad es demasiado lenta puede mostrar el camino Lin Fan agarró al Anciano Jin y aceleró directamente la velocidad el Anciano Jin estaba horrorizado como podría haber imaginado que la velocidad de Pea Glorlin había alcanzado tal nivel pero también sabía que el asunto no podía retrasarse Ciudad Uyun a mil millas de distancia al hablar de ese lugar los ojos del Anciano Jin estaban un poco nerviosos e incluso más asustados en una gran montaña el Elder Jin volvió a informar y dejó que la secta tomara una decisión mientras se quedaban afuera y no entraban no es que no se atrevan a entrar simplemente no saben qué hacer después de entrar estos bastardos un Anciano golpeó el árbol sin usar ninguna fuerza o proteger su cuerpo solo tocó la corteza áspera con carne y sangre extraordinarias la sangre goteaba sus corazones estaban indignados y sus ojos estaban ligeramente rojos habían estado practicando en la secta y rara vez lograban estas cosas pero ahora al ver todo esto la ira en sus corazones estaba completamente quemada ¿qué está pasando adentro? en este momento llegó Lin Fan Lin Feng todos ven el Elder Jin dijo Lin Feng Lord tenemos que entrar y echar un vistazo a este asunto Lin Feng se olió la punta de la nariz atravesando este nivel y volviéndose más sensible a estos olores huele ligeramente y hay un olor agrio a pescado que se vierte en la cavidad nasal punto este olor proviene de la cueva y alrededor están los cadáveres de los dioses y uno de ellos es una anciana cuyo pecho fue aplastado por un pie el Elder Jin dijo señor Lin Feng esta anciana fue viciosa y engañó al niño la sacaron de la ciudad la enviaron aquí y le quitaron las extremidades al niño los hermanos no pudieron contenerse y lo pisotearon hasta la muerte bueno es una buena muerte Lin Feng asintió sin dudarlo y caminó directamente hacia la cueva no sabía lo que estaba pasando adentro pero obviamente no era algo común hacer que varios ancianos se vieran tan bajos y enojados dentro de la cueva hay un brillo de luz que ilumina los alrededores tip-tac una gota de agua cayó al suelo y se oyó un sonido claro y sordo esto es y los ojos del Lin Feng se detuvieron frente a él desde la pared superior tubos blancos pegajosos colgaban uno por uno y conectados al fondo había grandes bolsas como crisálidas de gusanos de seda estas crisálidas de gusanos de seda tenían líquido blanco goteando en el suelo y en esta crisálida de gusano de seda tengo muchas ganas de tener algo criado soplo con el sonido del crujido una crisálida de gusano de seda se rompió y una gran cantidad de aguas residuales cayó de ella acompañada de una figura delgada estos son esos niños es solo que estos niños ya son inhumanos capítulo 349 fui elegido a mano por la secta segundo inmediatamente después una crisálida de gusano de seda estalló y los cadáveres caídos estaban desnudos todos manchados con un líquido viscoso pensó en los ejercicios que dijo una vez el maestro es decir la forma en que los dioses cultivan a esos extraños sirvientes muertos Lin Feng Zhu este tipo de comportamiento es enojado y resentido y la secta de la deidad debe deshacerse de él dijo el anciano Jin enojado las venas azules del odio estallaron palmadita el sonido de huesos moviéndose estos cadáveres cayendo al suelo balanceándose en poses imposibles algunos tenían la boca abierta desdentada pegajosa y con mal olor en la boca especialmente esos pares de pupilas que eran aún más descerebrados en este momento había una luz parpadeando en la distancia pero allí estaba una estatua cuando estos cadáveres abrieron la crisálida del gusano de seda y cayeron hubo algún tipo de poder oscuro en la estatua maestro dijo Lin Fan con voz profunda dio un paso adelante y se acercó directamente a la estatua la estatua emanaba poder y formaba un escudo pero cuando tocó a Lin Fan estalló instantáneamente y se convirtió en una pequeña luz gris extiende la mano y abofetea la cara de la estatua yo un día te romperé las extremidades con fuerza la cara de la estatua se agarietó como una porcelana apareciendo numerosos muarés y luego se hizo ángicos inmediatamente llegaron gritos estridentes y los niños que salían del capullo no eran bendecidos por el papa tenían el torso agrietado como si hubieran perdido sus nutrientes y todos caían al suelo sin moverse bien enterrado anciano Jin ven conmigo si en ese instante el aura que emanaba de Fenglor Lin los hizo sentir aterrorizados pero es de fuerza cuando Lin Fan luchó contra los semidioses no estaban en la secta pero habían estado buscando rastros de la secta de la deidad afuera y no sabían nada al respecto ¿cómo encontraste este lugar? solo quería saber estas cosas la secta de la deidad estaba escondida demasiado profunda y aterradoramente profunda incluso si buscar afuera durante mucho tiempo sería difícil encontrar algún rastro de la secta de la deidad a menos que tuviera suerte de ninguna manera Lin Feng ese día mis compañeros aprendices y yo planeábamos ir a la ciudad de Uyun para comprobarlo cuando llegamos a la ciudad descubrimos que muchas personas en la ciudad de Uyun estaban buscando a sus propios hijos un paso entonces yo no quería descansar quería seguir mirando fuera de la ciudad en ese momento el hermano menor Zene nos dijo que había algo mal con la anciana que acababa de salir de la ciudad así que lo seguimos y finalmente llegamos aquí el élder jin dirá la verdad hablando en voz alta cuando vieron la situación aquí la ira en sus corazones también estalló por completo el señor de la ciudad y los discípulos guardianes de la ciudad de Uyun no tienen suerte porque no han sido rastreados cuando sucedió algo como esto preguntó Lin Fan el élder jin inclinó la cabeza Lin Feng creo que han descuidado sus deberes cuando mis hermanos y yo entramos en la ciudad nadie estaba vigilando la puerta de la ciudad y no había guardias patrullando la ciudad pertenece a una ciudad sin cualquier defensa si la secta deida quiere invadir es fácil es realmente desagradable el dolor de cabeza de Lin Fan era muy fuerte y cuando entró en contacto sintió cada vez más que la secta llama no sólo tenía problemas pero la religión de la deidad estaba en caos e incluso el señor de la ciudad y los discípulos que custodiaban la ciudad ignoraron todo esto en ese momento vinieron varios ancianos Lin Fan todo ha sido enterrado ven sígueme a la ciudad de Uyun Lin Fan flotó pero quería ver qué estaba pasando ciudad nube tigre dentro del ayuntamiento varias personas distinguidas están sentadas allí están los patriarcas de las dos familias principales de la ciudad de Uyun la familia Fen y la familia Zhang entre ellos el patriarca de la familia Fen sostenía un rosario y su frente estaba blanca ha habido muchos niños desaparecidos en la ciudad recientemente ¿quién se presentará para verificar este asunto? mi familia Fen no ha tenido suficiente personal recientemente y es difícil de ayudar el patriarca Zhang negó con la cabeza creo que este asunto sólo puede pedirle al señor de la ciudad y a los adultos que se presenten ahora la gente en la ciudad está en pánico y le están pidiendo al señor de la ciudad y a los adultos para avanzar y encontrar a esos niños y arriba los dos asientos principales están sentados respectivamente dos personas uno de ellos era el señor de la ciudad de la ciudad de Uyun y el otro era un discípulo de la secta ya no a que custodiaba la ciudad de Uyun pero en este momento los dos se miraron este asunto debe ser entregado al dueño de la ciudad sólo soy responsable de proteger la seguridad de la ciudad de Uyun y el resto no tiene nada que ver conmigo dijo el discípulo guardián el dueño de la ciudad estaba muy avergonzado se acarició la barba y dijo bueno parece que ningún niño ha desaparecido recientemente obviamente la otra parte ya se fue queremos encontrar una aguja en un pajar será aún más difícil descubrió que había gente de Januazón parada en la puerta de la ciudad sosteniendo un papel de calco en sus manos y luego pegándolo en la pared de la ciudad disculpe el niño no está el señor de la ciudad envió a alguien a buscarlo el hombre que esperaba ansiosamente escuchó a alguien hablar lo miró sacudió la cabeza no jaja Lim Fan se burló en su corazón inesperadamente no envió a nadie a buscarlo y luego condujo a los ancianos y caminó hacia adelante Lim Feng ¿a dónde vamos ahora? preguntó el elder Jin Lim Fan ya que estás aquí entonces no puedes evitar preguntar e ir a la mansión del señor de la ciudad en este momento el señor de la ciudad el discípulo de la guardia y los patriarcas de las dos familias principales estaban tirando del tigre pieles de repente un sirviente se apresuró a entrar señor señor de la ciudad alguien afuera está pidiendo verlo el señor de la ciudad ahora tenía dolor de cabeza y agitó su mano directamente no no vete solía no haber nada en la ciudad de Uyun pero ahora viene el dolor de cabeza la desaparición de los niños ha roto este día pacífico auge la puerta de la casa se abrió y Lim Fan tomó la iniciativa trayendo a los ancianos qué gran habilidad como dueño de la ciudad de la ciudad de Uyun los hijos de la gente están desaparecidos y ni siquiera los buscan y todavía tengo el tiempo libre para sentarme aquí y conversar es realmente un buen dueño de la ciudad de la secta Yanua ese día fui a la secta Rizao para matar al enemigo un señor de la ciudad ese señor de la ciudad es codicioso y cruel está muy feliz y perdona a la otra parte porque hay tal señor de la ciudad si la secta Rizao quiere ser fuerte sin duda es un sueño pero Ian Watson nunca permitirá que exista tal dueño de ciudad quién eres el señor de la ciudad se puso de pie y reprendió enojado pero antes de que pudiera decirlo vio las fichas en las cinturas de esas personas esa es una tarjeta de cintura solo para los discípulos de Ian Watson y mirando el aura de varias personas obviamente es gente extraordinaria no común cuando el discípulo de la guardia lo miró se sorprendió y corrió hacia él el discípulo Wang Juesan ve a todos los ancianos él es un discípulo de la secta Yanua por lo que naturalmente reconoce las fichas que cuelgan de los cuerpos de varias personas esta es una ficha que solo los ancianos pueden poseer y ya ha salido de la puerta interior en lugar de luchar por el trono de la secta comenzó a manejar los asuntos de la secta esta clase de personas incluso si es un discípulo que protege la ciudad de Uyun debe ser extremadamente respetuoso cuando lo ven un Lin Fan pasó junto a esta persona resopló con frialdad y caminó directamente hacia el centro del salón y este resoplido frío hizo que la frente de Wang Juesan se llenara de sudor ¿cómo es posible que todavía no lo entienda? varios ancianos lo seguían luego la identidad de esta persona no, esto es de repente la cara de Wang Juesan estaba asustada blanco pálido lo reconoció realmente lo reconoció discípulo ve a Peag Master Lin la base de cultivo principal de Zongnen Peag no es alta pero su talento es alto pero hay un fenómeno como Zongnen Peag Master no solo su talento es malvado sino que su base de cultivo es aún más alarmante el jefe de la familia Fen el jefe de la familia Zan e incluso el señor de la ciudad se levantaron abruptamente y no se atrevieron a sentarse ¿cómo podrían haber pensado que vendría un jefe de secta? te pregunto ¿quién envió a alguien a investigar a los niños desaparecidos en la ciudad? dijo Lin Fan con calma con los brazos en la espalda el maestro de la ciudad llegó al frente temblando Lor Peag ¿envía a alguien para que revisara? Slap con una bofetada el cuerpo del señor de la ciudad se estrelló contra el pilar que no pudo soportar la fuerza y agrietó el denso patrón de tortuga Lin Fengzu te pregunta algo responde con honestidad de lo contrario te matará los ojos fríos del anciano Zene brillaron y su corazón estaba lleno de ira esos son todos niños son jóvenes y aún no han crecido incluso si crecen en el futuro porque cuando Zongmen murió en un mundo próspero también era el lugar adecuado para morir y las generaciones futuras admiraban la gloria de la muerte pero ahora ha sido entrenado por los dioses para convertirse en un sirviente muerto y las personas que son engañadas no son fantasmas ni espectros no pueden culpar a nadie porque suceda tal cosa si la ciudad de Uyun envió a alguien a buscarlo y no lo encontraron no se consideraría negligencia pero no habría ningún movimiento no no el dueño de la ciudad luchó por levantarse inclinó la cabeza y tembló entonces lucha duro Lin Fengzu no puedes culparnos por esto el niño desapareció tan rápido que no tenemos donde buscarlo el dueño de la ciudad quería vengarse pero no esperaba que esto atrajera a los ancianos de la secta y a los demás dueño del pico repentino una luz parpadeó el señor de la ciudad se agarró el cuello la sangre atravesó sus dedos y rodó hacia abajo como puedes matarme el señor de la ciudad abrió mucho los ojos y no podía creerlo él era el señor de la ciudad y la secta lo nombró incluso el señor del pico no podía tomar medidas contra él fue una rebelión baja y pide perdón a esos niños este método de matar suprimió a las tres personas que lo rodeaban y la atmósfera no se atrevió a respirar como discípulo de la guardia de la ciudad de huyun aún puedes quedarte quieto después de que sucedió tal cosa pero realmente eres un buen discípulo de la secta putón guan juezhan se arrodilló en el suelo luciendo nervioso lin feng zu perdona tu vida yo yo por un momento no pudo hablar y no sabía qué decir ya que no tomas los asuntos de la gente de la secta en tu corazón entonces no hay necesidad de que este cuerpo exista no y bang guan juezhan solo sintió un dolor insoportable en todo su cuerpo y el poder de argán se disipó en un instante cuando trató de condensar argán descubrió que estaba vacío y que no existía nada más sabía que su propio cultivo había sido abolido como puedes como el maestro máximo de la secta soy el elegido a mano de la secta guan juezhan se volvió loco y el cultivo que había trabajado tan duro para condensar desapareció en un instante como podría soportarlo los dos patriarcas sudaban profusamente e incluso cayeron de rodillas señor peagmaster perdone su vida enviaré a alguien a buscarlo de inmediato en la ciudad de huyun los dos jefes de clan tenían un alto estatus pero frente a lim fan era difícil volverse dominante no es necesario lim fan no quería decir más estaba pensando en un asunto extremadamente importante y antes de pensar en eso tenía que hacer una cosa en tiger cloud city todavía no está muy tranquilo capítulo 350 ven a la puerta para morir tercero más de pie en la puerta del salón principal de la mansión del señor de la ciudad el elder jin dijo señor lim fan sentiste algo lo hueles huele muy sucio lim fan respiró hondo olor sucio el anciano jin estaba desconcertado también olfateó pero no olió el olor excepto por el olor a sangre en el pasillo no había otro olor capturar con un refresco sobre la ciudad de huyun el torrente de vacío se controló se transformó en manos grises y luego se apoderó de toda la ciudad la gente de la ciudad miró hacia arriba y la visión en el cielo los horrorizó sin saber lo que estaba pasando sentado en la cama el joven pálido se estaba muriendo de repente cuando sintió el aliento se sentó en estado de shock su tez pálida se volvió rosada y quiso escapar pero los aleros estaban destrozados y una mano gris salió directamente de ellos una parte remota de la ciudad un hombre grande pisó a un hombre y los ojos del hombre grande lo asustaron era sediento de sangre y aterrador pero la ira en su corazón lo hizo intrépido si insultas a mi esposa e hijos dios te aceptará rugió el hombre el gran hombre se burló y las criaturas que no pertenecían a este cuerpo se almacenaron en él dios van antes de que pudiera terminar de hablar una palma gris agarró al gran hombre como un pollo jajaja dijeron que dios te aceptará el hombre se rió luciendo loco la dolorosa herida en su rostro no era dolorosa en este momento una perra presionada por un perro macho salió frenéticamente sin pena ni alegría uno estaba esperando de repente una mano agarró y se llevó a la perra y el perro macho ladró hacia el cielo con dos lágrimas de perro brotando de las comisuras de sus ojos simplemente genial se ha ido es demasiado lin fan lo sintió pero no esperaba que la ciudad de huyun ocultara tantos cultistas de la deidad cuanto más se descubra esto significa que más personas mueren en manos de la secta de la deidad sin ningún motivo y son encerradas estaba enojado en su corazón qué bastardo fue el que creó Changeskin and Arm Jorbreat y si lo encontró debe ser guapo en cuanto a los creyentes celestiales que querían innovar cambiar la piel y dañar el aliento ya habían sido reprimidos por él el élder jin levantó la cabeza sus ojos estaban muy lejos y su rostro cambió cuando vio lo que había en la palma aris lin feng zu esos son no podía creerlo había tantos creyentes de la deidad escondidos en una ciudad y el dueño de la ciudad y el discípulo guardián estaban ciegos repentino una mano gris estalló y un rayo de luz huyó a lo lejos mi buen amigo en realidad puede atravesar el torrente del vacío anciano jin está protegiendo la ciudad de huyun de repente se convirtió en una serpentina y persiguió en la distancia parece haber cogido algo bueno en este momento la mano gris apretó ferozmente y los cultistas de la deidad de repente se convirtieron en una lluvia de sangre y cayeron lin fan miró la figura en la distancia y con un tirón directo el vacío fluyó contra ella se solidificó y rodó violentamente bloqueando el flujo de luz y luego con un fuerte golpe fue presionado contra el suelo es broma tratar de escapar de los poderosos oponentes de los semidioses es realmente un infierno suéltame bajo el torrente de vacío la figura gritó bruscamente y había un aura sutil que fluía sobre su cuerpo y luego rompió directamente el torrente de vacío sin embargo cuando estaba a punto de escapar lo agarró con una mano y levantó la figura todavía quieres correr estás soñando lin fan miró a la figura frente a él parecía normal y un poco enferma pero el aura oscura y gris en su cuerpo no podía engañarlo es el aliento que puede atravesar el torrente de vacío y escapar y esto el aliento todavía me resulta un poco familiar parece que me he encontrado si el aliento del rey resulta que este tipo tiene el aliento del rey para proteger el cuerpo parece un poco complicado ¿quién eres? para ser honesto no te golpearé dijo lin fan jie jie de repente la figura se rió con fuerza y de repente una espina negra penetró desde su cuerpo y perforó directamente el pecho de lin fan quiero saber quién soy y ver si puedes sobrevivir dolor sin fin devóralo tan pronto como lo logró la figura se rió salvajemente pensando que la otra parte sería muy poderosa pero ahora parece que no es nada más que eso ¿de qué te ríes? dime ¿quién eres? lin fan agarró la espina negra sin expresión y con un tirón directo sacó al cultista del cuerpo desde que tuve un cuerpo inmortal he desarrollado el hábito de renunciar a la defensa simplemente no importa todo es tan indoloro ese día los cultistas quedaron atónitos como si no pudieran creerlo esta espina negra tiene la capacidad de aumentar el dolor y puede matar a una persona con vida lo cual es muerte espiritual pero ahora la persona frente a él no tiene ninguna reacción ni siquiera la más mínima expresión resultó ser una cabeza calva otra vez en este momento pudo ver claramente la apariencia del cultista de la deidad con una cabeza calva y una cabeza enorme como si hubiera mutado el olor de tu cuerpo es muy desagradable parece ser el olor de esos niños ¿estás refinando a de actual para los dioses? preguntó Lin Fang con una sonrisa pero la sonrisa era tan aterradora y sombría HMPH esos niños con forma de hormiga que pueden contribuir a la secta de la deidad son ellos auge golpe de un puñetazo la cabeza mutada calva explotó convirtiéndose instantáneamente en un cadáver sin cabeza no finjas solo saca la cabeza si no mueres no tiene sentido se puede demostrar que este cultista mutante calvo no murió ¿cómo podría ser? el asistente del sacerdote el sirviente se sorprendió y no podía creerlo él es el rey adjunto de los dioses aunque no es fuerte puede convertir a los niños en sirvientes muertos al mismo tiempo tiene el poder del rey la potencia ordinaria no es su oponente en absoluto e incluso si él es suprimido puede escapar con el poder del papa pero ahora incluso encontrarse con un hombre fuerte incluso el poder de un rey de secta es inútil en este momento los tentáculos emergieron del cuerpo en el cuello se enredaron e instantáneamente formaron una cabeza mutante calva es realmente repugnante el culto de los dioses se está volviendo cada vez más pervertido y repugnante después de todo está en camino de no ser un fantasma o un fantasma Lim Fan mostró disgusto presuntuoso mi filosofía de enseñanza es grandiosa como puedes entender que el rey de la enseñanza me dio el poder de reprimir a las hormigas ignorantes frente a mí tan pronto como la voz del sirviente cayó había una materia gris en su cuerpo y el poder en él extraordinario contiene el poder del papa Lim Fan levantó la mano y lanzó un puñetazo aplastándole la cabeza nuevamente y al mismo tiempo tenía el poder del papa no importa si no lo dices es útil te llevaré de regreso a la secta sólo para ver qué información útil tienes en mente este día los miembros de la secta deidad son inusuales parece que son miembros de la secta deidad para ver qué secretos se esconden en ese momento el uso ha terminado y hay otro movimiento para suprimir y los puntos seguirán siendo tuyos bastardo cómo puede el poder del maestro de secta el sacerdote asistente del sirviente parecía horrorizado el poder omnipotente del rey sabio debería haber reprimido por completo a esta persona pero cómo podría ocurrir tal situación tu papa tampoco puede salvarte su poder no es invencible se rió Lim Fan los tiempos han cambiado y ya no es quien solía ser sino un hombre fuerte con el poder más fuerte la existencia del infinitamente corazón en expansión quien puede quitar mi corazón hinchado eso es un verdadero agradecimiento para él repentino una costura negra apareció detrás del sirviente el rey adjunto del dharma abra ligeramente en la costura negra fluye una luz gris como si estuviera conectada a una dimensión misteriosa de repente una gran fuerza se transmitió desde la costura negra al igual que la última vez el rey de la secta extendió su brazo azul tratando de reprimirse sin dudarlo Lim Fan escapó directamente sin esperar a que el brazo se estirara sino que entró directamente este es el pasaje vacío que debe estar conectado con el papa la fuerza es fuerte y rivaliza con los semidioses incluso si la fuerza del rey de la secta está en el reino de los semidioses no tiene miedo porque no tiene miedo jajajaja buen chico finalmente esperé esta oportunidad nuevamente y dejé que este hombre fuerte se hiciera cargo de tu supuesta religión de deidad una vez tal vez vacilante pero ahora no tiene miedo caminando por el pasaje vacío no sé a dónde llegaré el camarero el diputado rey del dharma se rió estúpido estúpido deja que encuentres tu propio camino y cuando Lim Fan penetró en este pasaje vacío la grieta en la parte de atrás se había cerrado me temo que él era el líder no esperaba que esta hormiga viniera a la puerta sola no sé cuánto tiempo ha pasado los pasajes vacíos circundantes se han disipado el mundo ya ha sufrido cambios tremendos el paisaje circundante es oscuro y está lleno de cadáveres cada cadáver está rodeado por una niebla gris en la distancia hay un infierno volcánico en erupción que es como un infierno abismo caer al suelo dónde está esto miró la situación a su alrededor y en su mente parecía que no había tal lugar en el territorio de Yanuazon respirando profundamente la cavidad nasal era un poco insoportable estaba llena de un aura sucia y había un aura de muerte podrida estás muerto estás muerto te atreves a venir aquí jajajaja el ayudante del sirviente se rió salvajemente realmente no esperaba que esta hormiga viniera aquí qué tan fuerte es esto inútil justo cuando Linzhan estaba pensando llegó una gran voz bienvenido pico invencible de Yanuazon peag master Lin ven a mi lugar sagrado eres el primer discípulo de Yanuazon que se atreve a venir aquí te estamos esperando aquí vamos la voz vino de una dirección lejana parece que ser un sentimiento de que cuando vengas a mi lugar morirás obedientemente en serio el primero luego seré el último estaba un poco emocionado ahora sintiendo que había un gran tesoro esperándolo más adelante de Itisec si no te doy una paliza hoy yo Lin Fan seré considerado un hombre fuerte en vano sin embargo no sé por qué pero siempre me siento un poco nervioso en mi corazón y parece ser un poco peligroso sacudiendo la cabeza abandonó esta ansiedad después de todo esto es imposible un canal para ti un canal para todos signame audionovelas no olviden apoyar al canal por patreon el link está en la descripción final del capítulo 350 350 ¡Gracias!